Más lejos de lo que parecía. Entonces, poco a poco, empezó a advertir otros grupos de luces que contrastaban con un fondo negro azabache. Al cabo de cinco minutos descubrieron que habían llegado a su destino, sin posibilidad de error, ante las luces de cuatro barcos monstruosos que brillaban como pequeñas ciudades en la noche. —Objetivo a la vista, anunció con tono inexpresivo. —¡Mierda! —exclamó Jordino. Justo cuando estaba llegando al punto culminante de la historia. —Tranquilo, todavía tienes diez minutos para terminarla. Además, yo ya sé cómo acaba. Jordino levantó la vista para mirarle. —¿Ah, sí? Pita sintió con gesto grave. —El asesino es el mayordomo. Jordino esbozó una expresión amenazadora digna de Fumanchu y reanudó la lectura del libro. El motor M-400 no se dirigió directamente a las luces del astillero y los enormes barcos atracados en el fiordo, sino que, como si tuviera un cerebro propio, de hecho, así era, viró tomando una ruta hacia el suroeste. Pid no pudo hacer otra cosa que contemplar el fulgor de las luces que se alzaban a la izquierda del aparato. —He terminado. Jordino lanzó un suspiro. Y si por casualidad estás interesado, no era el mayordomo quien había matado a diez mil personas, sino un científico loco. Miró por la cubierta transparente hacia los millares de luces, ¿no nos detectarán con sus sistemas de control? Las probabilidades son muy escasas. El motor M-400 es tan pequeño que resulta invisible para todo el mundo menos para los radares militares más sensibles. —Espero que tengas razón, dijo Jordino, desperezándose. Soy muy tímido cuando se trata de comités de bienvenida. Pid apuntó con su lápiz linterna a un lugar de su carta de navegación. —En este punto el ordenador nos ofrece la opción de nadar bajo el agua durante tres kilómetros o caminar seis kilómetros por un glaciar para llegar hasta el astillero. —Atravesar un glaciar andando en la oscuridad no suena demasiado sugerente, contestó Jordino, —¿Y si el pequeñín de la señora Jordino se cae por una grieta y no lo encuentran hasta dentro de diez mil años? —La verdad, me cuesta imaginarte en la vitrina de la exposición de un museo, bajo la atenta mirada de miles de visitantes. —Pues no sé qué tiene de malo ser una atracción venida del pasado. —repuso Jordino con aire pomposo. —¿Se te ha ocurrido pensar que seguramente estarías desnudo en esa vitrina? —Dudo mucho que pudieras ser un buen ejemplo del modelo de hombre del siglo XXI. —Pues te comunico que no tengo nada que envidiarles a muchos de los cachas que circulan por ahí. La conversación se interrumpió en cuanto el motor empezó a perder velocidad y altitud. Pi decidió realizar la aproximación al astillero por la vía acuática y programó el ordenador para que aterrizasen un lugar cerca de la costa señalado por los analistas de las fotografías por satélite de la CIA. —Al cabo de unos minutos, los sistemas de paletas en cascada de los motores del M400 modificaron la propulsión de los conductos y el aparato se detuvo por completo antes de quedar suspendido en el aire, preparándose para posarse sobre el suelo. —Lo único que Pitt veía en la oscuridad era que se encontraban a una decena de metros de una estrecha quebrada. —A continuación el Moller descendió y rozó el suelo rocoso. —Al cabo de unos segundos, los motores se detuvieron y los sistemas se apagaron. La lectura del navegador señalaba que había aterrizado sólo a diez centímetros de distancia del lugar previsto. —Nunca me he sentido tan inútil en mi vida, dijo Pitt. —La verdad es que le hace sentir a uno que está de más, añadió Jordino antes de mirar por primera vez a través de la cubierta transparente, ¿dónde estamos? —En una quebrada a unos cincuenta metros del fiordo. Pitt desbloqueó la cubierta, la levantó y salió del vehículo volador de un salto para caer en el suelo duro. No era una noche silenciosa. El agua traía hasta ellos los ruidos de la maquinaría del astillero, que trabajaba ininterrumpidamente. Abrió la parte trasera y la sección de almacenaje y empezó a pasarle el equipo de submarinismo a Jordino, quien dispuso las botellas de oxígeno, los compensadores de flotabilidad, los plomos, las aletas y las máscaras en hileras paralelas. Ambos se colocaron el calzado y las capuchas y luego los compensadores, y acto seguido se colgaron las bibotellas a la espalda, ayudándose el uno al otro. Los dos llevaban mochilas que contenían pistolas, linternas, y en el caso de Pitt, su fiel teléfono Global Star. Los últimos artículos que extrajeron del M400 fueron dos vehículos de propulsión subacuática Torpedo 2000, accionados por dos baterías gemelas y montados en paralelo, que parecían dos cohetes en miniatura. Su velocidad máxima debajo de largo era de 7 km por hora, con un tiempo de funcionamiento de una hora. Pitt se sujetó un pequeño ordenador direccional, similar al que había empleado en la mina El Paraíso, en el brazo izquierdo y lo ajustó para que se alinease con los satélites GPS. A continuación introdujo un código que traducía los datos en un monitor minúsculo que mostraba su posición exacta en relación con el astillero y el canal del fiordo que llevaba hasta él. Yordino se colocó un visor de imagen espectral bajo la máscara de buceo, y al encenderlo, el paisaje se materializó de repente ante sus ojos, ligeramente borroso pero lo bastante nítido para ver los guijarros del suelo de un centímetro de diámetro. Se volvió hacia Pitt. ¿Nos vamos? Pitt asintió con la cabeza. Puesto que puedes ver el camino en tierra, ve tú delante y yo que relevaré cuando lleguemos al agua. Yordino se limitó a asentir sin decir nada. Hasta que lograsen atravesar las defensas de seguridad que rodeaban el barco, no había absolutamente nada que decir. A Pitt no le hacía falta tener telepatía para saber qué le estaba pasando a Yordino por la cabeza. Estaba reviviendo la misma escena que Pitt. Ambos estaban a 9600 kilómetros de distancia, 24 horas antes, en el despacho del almirante Sandekker en el cuartel general de la Numa, tratando de desentrañar los enigmas de un plan que parecía concebido por un ejército de locos. Se han cometido algunos errores, dijo el almirante con aire solemne. La doctora O'Connell ha desaparecido. Creía que estaba bajo la vigilancia de los agentes de seguridad las 24 horas del día, señaló Pitt, disgustado con Ken Helm. Lo único que sabemos en este momento es que salió con su hija a comprar un helado. Mientras los guardias esperaban en el coche fuera de la tienda, la doctora O'Connell y su hija entraron y no volvieron a salir. Me resulta imposible creer que los secuestradores pudiesen estar al corriente de que la doctora querría salir a comprar helado precisamente en esa tienda. «¿Querrá decirlos Wolf?» Pitt dio un puñetazo en la mesa, ¿por qué siempre subestimamos a esa gente? «Creo que te va a hacer menos gracia todavía oír el resto», añadió Sandekker. Pitt lo miró, con el rostro ensombrecido por la exasperación. A ver si lo adivino. Elsie Wolf ha desaparecido de la clínica, además del cuerpo de su prima Eddie. Sandekker quitó una mota imaginaria de la superficie de la mesa de reuniones. «Créanme, tiene que ser obra de un verdadero mago», intervino el agente del FBI, Ken Helm. «La clínica cuenta con lo último en sistemas de seguridad y vigilancia». «¿Y vuestras cámaras de vigilancia no captaron el momento de la huida?» preguntó Pitt con irritación. «Evidentemente, Elsie no salió por la puerta principal de la clínica con el cadáver de su prima a cuestas». Helm le dio la cabeza. «Las cámaras estaban en funcionamiento y los monitores vigilaban las 24 horas del día. Lamento, es más, me horroriza decir que no ha quedado registrado el menor rastro de la fuga. «Esa gente debe de tener la habilidad de deslizarse a través de la pared», dijo Jordino, que se había sentado en el extremo opuesto a Sandekker, «¿O han inventado la píldora para hacerse invisibles?» «Ninguna de las dos cosas», repuso Pitt. «Son más astutos que nosotros». «La única información que tenemos por el momento, y en un 50% se trata de simple especulación», admitió Helm, «es que un jet privado de la Destiny Enterprises despegó de un aeropuerto de Baltimore con rumbo al sur hacia... Argentina», terminó Pitt. «¿A dónde si no iban a llevarla?», añadió Jordino. «No tendría sentido que la escondieran en Estados Unidos, donde ejercen muy poca o ninguna influencia sobre las agencias gubernamentales». Ron Little, de la CIA, carraspeó. «La cuestión es por qué. Al principio nos inclinábamos a creer que querían eliminar al señor Pitt, al señor Jordino y a la doctora O'Connell a causa de los descubrimientos de la Cámara de Colorado y sus inscripciones, pero ahora hay demasiadas personas al corriente de los mensajes que dejaron los pueblos del pasado, de modo que el esfuerzo por mantenerlos en secreto resulta inútil. «La única respuesta que parece evidente es que necesitan a la doctora O'Connell por sus conocimientos», sugirió Helm. «Cuando le pregunté a Elsie Wolf cuántas cámaras habían construido los amenes, me aseguró que seis», explicó Pitt. «Nosotros encontramos dos y ellos habían encontrado una. Del resto, dos fueron destruidas por catástrofes naturales y sólo hay una que nadie ha descubierto todavía, al parecer en algún lugar de los Andes chilenos, pero las indicaciones eran muy vagas. Apuesto a que a pesar de todos los expertos que trabajan en su departamento informático, no lograron descifrar el código que daba las instrucciones para localizar la última Cámara que queda por descubrir. Y por eso secuestraron a O'Connell, confiando en que ella sabrá descifrar el código», dijo Sandecker. «Tiene sentido», añadió Helm. Jordino se inclinó hacia delante. «A pesar de que hace muy poco que conozco a Pat, tengo mis dudas de que acepte cooperar con ellos». Lidl sonrió. «También tienen en su poder a la hija de catorce años de O'Connell. Lo único que tienen que hacer los Wolfe es amenazarla». «Hablará», sentenció Helm en tono grave. «No tiene otra opción». «Así que vamos y la sacamos de ahí, ¿no es eso?», dijo Pitt. Lidl lo miró con reserva. «No sabemos dónde está retenida exactamente. En su astillero de Chile. Los Wolfe están tan paranoicos con la llegada del fin del mundo que apostaría todo a que la familia se ha reunido en los barcos para prepararse para la catástrofe. «Puedo proporcionarte fotografías por satélite del astillero», ofreció Lidl, «pero debes saber que nuestros analistas creen que sus sistemas de seguridad vuelven inaccesible el acercamiento a los barcos por tierra, mar o aire. Entonces recurriremos a la vía submarina. Lo más probable es que también tengan sensores subacuáticos. Ya encontraremos una solución a eso». «No puedo dar mi consentimiento», intervino Sandekker con calma. «Es una misión demasiado peligrosa para la Numa, este es un trabajo para las Fuerzas Especiales o para un equipo deseal de la Marina. Encontrar y liberar a Pato con él solo es una parte de nuestro plan», explicó Pitt. «No hay nadie mejor cualificado que Al y yo para investigar el fabuloso proyecto de construcción naval de Destiny Enterprises. Hace menos de un año, realizamos una búsqueda submarina bajo el casco de un antiguo buque de pasajeros, el United States, a bordo de un sumergible en un astillero de Hong Kong. En este caso, tiene que haber una lógica detrás de la locura que supone que la familia Wolf se haya gastado miles de millones de dólares en construir unos barcos que no pueden salir al mar. «El FBI no puede ayudaros en esta misión», les informó Helm. «Está a medio mundo de distancia de nuestra jurisdicción». Little unió y separó las manos con nerviosismo. «Aparte de facilitar información, me temo que en mi agencia tenemos las manos atadas. El Departamento de Estado se negaría en redondo a cualquier tipo de intervención por parte de la CIA». Pitt miró a Sandekker y esbozó una sonrisa tensa. «Parece que somos los elegidos». Sandekker no le devolvió la sonrisa. «¿Estáis seguros de que es absolutamente necesario y urgente que os infiltres en la operación de los Wolf?» «Sí», contestó Pitt, «categórico. Y también creo, aunque no sé decirle por qué, que hay un objetivo mucho más siniestro detrás de su plan, un objetivo de consecuencias terribles». La estrecha quebrada serpenteaba a lo largo de 100 metros antes de abrirse a las aguas del fiordo. La costa occidental la ascendía en pendiente hasta llegar a una península con el extraño nombre de Exmoz. La costa oriental estaba dividida por canales abiertos por el retroceso de los glaciares. Las brillantes luces del astillero de los Wolf y de las cuatro ciudades flotantes se reflejaban al otro lado del agua en el extremo norte del fiordo. Yordino se detuvo e indicó a Pitt que se quedase en las sombras de un peñasco. Dos lanchas patrulleras navegando en paralelo por los lados opuestos del canal se deslizaron por el agua negra, barriendo la superficie y la costa con sus reflectores. Yordino las examinó con sus sensores de imagen espectral, que convertían la oscuridad en una tenue luz diurna. «¿Tú eres el experto en lanchas motoras?» «¿Dijo Pitt, puedes identificarlas?» «Son lanchas de 11 metros 60, de Baisac Industries», respondió Yordino con naturalidad. «Suelen utilizarse como barcas de señalización de las mareas negras, pero en este caso las han artillado. Se trata de una buena embarcación, resistente y fiable. No es muy rápida, alcanza unos 18 nudos como máximo, pero el motor de 300 caballos le da potencia suficiente para empujar y remolcar barcos de mayor tamaño. Su uso como lanchas patrulleras es nuevo para mí, ¿qué clase de armas llevan?» «Un par de ametralladoras de gran calibre, a popa y proa», respondió Yordino. «Es lo único que veo desde aquí, velocidad. Me parece que cuatro nudos. Se lo toman con calma para avistar posibles intrusos. Lo bastante despacio para que nuestros Torpedo 2000 puedan seguir el ritmo», reflexionó Pitt. «¿Se puede saber qué idea diabólica se te está ocurriendo?» «Esperaremos bajo el agua hasta que den la vuelta y empiecen a retroceder de nuevo hacia el barco. Entonces, cuando la lancha nos pase por encima, la seguiremos. La estela de la hélice encubrirá nuestra presencia ante los sensores submarinos de seguridad». «Una idea estupenda». Mientras las lanchas continuaban su vigilancia en dirección sur, Pitt y Yordino comprobaron el estado de su equipo por última vez antes de colocarse las capuchas del traje estanco y los guantes de neopreno, de 6 milímetros de espesor. A continuación desplegaron las aletas de buceo y se pusieron las máscaras integrales, que llevaban incorporadas un sistema de comunicación a Qualcomm. Por último, cada uno sujetó un delgado hilo umbilical a su cinturón, hilo que iba de un hombre al otro para evitar que se separaran y se perdiera vista en las negras profundidades. Después de purgar el aire de su traje estanco, Yordino levantó el pulgar para indicar que estaba listo. Pitt le correspondió y entró en el agua. El fondo era rocoso y resbaladizo, con vegetación viscosa. Por el peso del equipo, tuvieron que caminar con cuidado para mantener el equilibrio hasta que el nivel del agua les llegó a la cintura y pudieron arrojarse hacia delante y nadar justo debajo de la superficie. El fondo del mar desapareció rápidamente y Pitt descendió hasta los tres metros de profundidad, donde se detuvo y expulsó el último vestigio de aire de su traje. Respiraba superficialmente, y fue adquiriendo velocidad en su descenso hasta que la presión del agua comprimió el traje y él añadió una pequeña cantidad de aire para mantener neutra la flotabilidad y así quedarse suspendido en el agua sin moverse. Una vez a cincuenta metros de la orilla, emergió a la superficie y miró en dirección sur. Las lanchas habían llegado al fin de su recorrido y estaban dando la vuelta para regresar. «Nuestra escolta está a punto de llegar», anunció por el micrófono. «Espero que tengas razón y de verdad avancen a cuatro nudos, porque esa es la velocidad máxima de nuestros vehículos de propulsión». La cabeza de Jordino surgió de entre las aguas negras, a su lado. «Creo que lograremos mantener su velocidad, aunque sea por los pelos. Esperemos que no tengan cámaras submarinas de infrarrojos. El fiordo tiene al menos ochocientos metros de anchura, un área demasiado extensa para cubrirlo con cámaras». Pitt se volvió y observó las luces del norte. «Tienen tres turnos trabajando las veinticuatro horas del día. Los Wolf deben de gastarse una fortuna en los sueldos de sus vigilantes. ¿Qué te apuestas a que han prohibido los sindicatos de trabajadores? ¿Cuánto calculas que es el calado de la lancha? «Menos de sesenta centímetros, pero lo que me preocupa es la hélice. Seguramente mide cerca de un metro de diámetro». Observaron cómo se acercaba la lancha de su lado del fiordo. Después de calcular su rumbo, nadaron otros diez metros y luego descendieron a cuatro metros y medio, antes de que los reflectores iluminasen sus cabezas. Bajo el agua, el ruido del motor y la hélice era cuatro veces más estridente que en la superficie. Colocándose de espaldas, ambos permanecieron a la espera. Observaron la superficie desde abajo, viendo cómo los reflectores se acercaban bailando por encima del agua helada. En ese momento, el oscuro casco de la lancha les pasó por encima, impulsado por una enorme hélice y dejando tras de sí un caos de espuma y burbujas enloquecidas. Casi al instante, Pete y Jordino apretaron los encendidos magnéticos del vehículo de propulsión, agarraron los mangos y se fundieron con la estela espumeante de la lancha. A una velocidad de cuatro nudos, la estela de la hélice no era tan intensa como lo habría sido si la lancha hubiese avanzado a su velocidad máxima de 18 nudos, por lo que ambos hombres lograron mantener sin problemas un rumbo bastante estable detrás de la lancha. Su problema más acuciante era que les resultaba casi imposible ver hacia dónde se dirigían. Por suerte, Pete divisó una potente luz de proa entre el agua borrosa y mantuvo la vista fija en ella, aferrándose a los mangos del vehículo de propulsión para mantener un rumbo constante en el agua turbulenta. Siguieron la lancha durante más de tres kilómetros, a una profundidad de unos dos metros bajo las frías aguas del fiordo, forzando al límite su vehículo de propulsión. Las baterías se estaban gastando rápidamente y Pete sólo pensaba en que quedase energía suficiente para el viaje de vuelta. Su único consuelo era que él y Jordino no serían visibles fácilmente tan cerca de la superficie bajo las potentes luces del astillero. No obstante, a pesar de que iban protegidos por la estela y de que sus trajes les servían de camuflaje, fundiéndolos con la negrura de las profundidades heladas, un tripulante de mirada aguda podría avistar algo sospechoso. Sin embargo, no se produjo ningún incidente. Pete había previsto acertadamente que la tripulación tendría la vista fija al frente, en el barrido de los reflectores. —¿Me recibes? —preguntó Pete por el micrófono de su máscara integral. —Alto y claro. —El monitor indica que hemos cubierto más de tres kilómetros. En cualquier momento, la lancha debería empezar a virar para dar su próxima batida del fiordo. En cuanto sintamos que gira hacia la derecha o la izquierda, descenderemos unos minutos hasta un nivel seguro de profundidad antes de emerger a la superficie para orientarnos con la vista. —Te seguiré —dijo Jordino con toda tranquilidad, como si estuviese esperando el autobús en una parada. En menos de tres minutos, la lancha inició un amplio giro de 180 grados. Pete y Jordino se sumergieron hasta los seis metros y permanecieron suspendidos en el agua hasta que la luz del reflector se difuminó a lo lejos y dejó de ser visible bajo el agua. Poco a poco, con suma cautela, movieron las aletas para ascender, sin saber exactamente en qué lugar del astillero emergerían. Tras asomar la cabeza a la superficie, ambos escrutaron el agua que los rodeaba. Se hallaban a menos de 100 metros del primero de cuatro muelles enormes que se extendían a lo largo del fiordo durante casi dos kilómetros. Una colosal ciudad flotante estaba atracada en el muelle más cercano, mientras que los tres barcos restantes estaban amarrados a otros muelles. Con sus luces brillando bajo el cielo nocturno, ofrecían un panorama espectacular. A los ojos de Pete y Jordino, que los contemplaban desde el agua, sus dimensiones eran descomunales. No podían concebir que semejante mole no solo flotase sino que además pudiese surcar los mares. —¿Será real? —exclamó Jordino, boquía abierto. —Formidable me resulta un término más adecuado —respondió Pete con un hilo de voz. —¿Por dónde empezamos? —Olvídate de los barcos por ahora. Tenemos que encontrar un lugar donde quitarnos los trajes antes de buscar las oficinas de los astilleros. —¿Crees que tienen a pata ahí? —No lo sé, pero es un sitio por donde empezar tan bueno como cualquier otro. —Podemos avanzar por debajo del muelle hasta encontrar las rocas de la costa —dijo Jordino al tiempo que levantaba la mano señalando el agua entre los enormes pilares del muelle. A la derecha veo unos cobertizos sin luz. Con un poco de suerte, podremos entrar y ponernos la ropa de trabajo. La ropa de trabajo consistía en unos monos de color naranja, similares a los uniformes de los presos estadounidenses, que habían sido confeccionados a medida a partir de unas fotos ampliadas y digitalizadas de los trabajadores del astillero. Las fotos habían sido tomadas desde un satélite espía y entregadas al almirante Sandekker, además de varios mapas detallados del astillero y una identificación de los numerosos edificios. Tras introducir un programa en su localizador de dirección, Pete miró el monitor y vio cómo los pilares del muelle se materializaban ante sus ojos como si estuviera en tierra firme y a pleno sol. Se sintió como si estuviese nadando por un pasillo submarino con unas luces brillantes filtrándose desde arriba. Avanzaron por encima de enormes tubos y conductos eléctricos que iban desde la costa hasta el extremo del muelle. La visibilidad había aumentado hasta más de 30 metros bajo el reflejo de millares de luces tan brillantes que parecían las de Las Vegas. Pete siguió avanzando, seguido de Giordino, ligeramente por detrás a su lado, sobre un fondo de rocas lisas. Paulatinamente, el fondo rocoso empezó a subir de altura hasta que los submarinistas tuvieron que avanzar ayudándose con las manos. Tras detenerse y tumbarse en un bajío, vieron unos senderos que empezaban en un pequeño embarcadero de cemento no muy lejos de los pilares del muelle. En contraste con la galaxia de luces del astillero, un solo farol redondo derramaba su tenue brillo sobre el embarcadero, iluminando la fachada de unos edificios pequeños que Pete había reconocido por las fotos del satélite como cobertizos para herramientas. Solo las paredes laterales quedaban sumidas en las sombras. —¿Qué te parece? —preguntó Giordino. —Que está desierto —respondió Pete—, pero no tenemos forma de saber si hay alguien dentro acechando en la oscuridad. No había acabado de hablar cuando Giordino, que estaba mirando alrededor a través de su visor de imagen espectral, detectó movimiento en el lateral del cobertizo más cercano. Le apretó el hombro a Pete cuando un guardia uniformado con un arma automática colgada al hombro salió a la luz y echó un breve vistazo al embarcadero. Los dos compañeros permanecieron inmóviles y medio sumergidos en el agua, ocultos parcialmente por los pilares del muelle. Tal como Pete había supuesto, el guardia parecía aburrido, pues ¿quién querría entrar furtivamente en aquel astillero? Ningún ladrón, delincuente o gamberro se habría interesado en unas instalaciones que se hallaban a más de 100 kilómetros de la ciudad más próxima, y menos tratándose de edificios situados al otro lado de varios glaciares y la cordillera de los Andes. Enseguida dio media vuelta y volvió a adentrarse en la penumbra que flanqueaba la hilera de cobertizos. Antes incluso de que el guardia desapareciese en la oscuridad, Pete y Giordino ya estaban en el embarcadero, con las aletas en la mano, los vehículos de propulsión bajo el brazo y subiendo con paso sigiloso los escalones, alejándose con rapidez del brillo de las luces. La puerta del primer cobertizo no estaba cerrada con llave, de modo que la franquearon con un suspiro de alivio. Pete la cerró tras de sí. «Por fin en casa», exclamó Giordino con regocijo. Pete encontró una lona de pintor y la colgó en la única ventana, remetiendo los bordes en las rendijas. A continuación encendió su linterna y enfocó el interior del cobertizo, que contenía diversos objetos. Botes llenos de tornillos y piezas de recambio de latón y cromo, estantes ordenados con material eléctrico como bobinas y balas de cable, armarios repletos de latas de pintura para embarcaciones. Todo ello ordenado con precisión y etiquetado. Tengo la impresión de que son unos maniáticos del orden. Lo habrán heredado de sus ancestros alemanes. Rápidamente se quitaron el equipo de buceo y los trajes. Extrajeron los monos anaranjados de las mochilas y se los pusieron encima de la ropa interior termoaislante. A continuación se quitaron los escarpines y se calzaron zapatillas de deporte. «Se me acaba de ocurrir una cosa», anunció Giordino con aire pensativo. «¿Sí? ¿Y si los empleados de los Wolf llevan sus nombres o alguna clase de distintivo en los monos que las fotos del satélite no lograron reflejar? Eso no es un problema comparado con lo que estoy pensando yo. ¿Qué puede ser peor? Estamos en Sudamérica», señaló Pitt. «Y ninguno de los dos sabe imitar el español de América de manera que resulte convincente. Puede que no se me dé muy bien imitar acentos, pero me atrevería a intentarlo. Bien, en ese caso, tú te encargarás de hablar y yo haré como si tuviese problemas de oído». Mientras Giordino examinaba el mapa fotográfico del astillero, tratando de trazar el camino más corto hasta las oficinas, Pitt marcó un número en su teléfono Global Star. El ambiente que reinaba en el piso de Sandecker, en el edificio Watergate, estaba impregnado de presagios funestos. El fuego ardía en la chimenea, un fuego cálido y apacible que resultaba reconfortante aun cuando no desprendiese gran calor. Había tres hombres sentados en sofás opuestos a los lados de una mesita de cristal sobre la que descansaba una bandeja con tazas de café y una cafetera medio vacía. El almirante Sandecker y Ron Little, inmóviles, miraban fascinados a un hombre mayor, de unos 85 años, con el pelo completamente blanco, quien les estaba relatando una historia que jamás había contado a nadie. El almirante Christian Housafel era un antiguo oficial de alto rango de la Kriegsmagina alemana, condecorado con numerosas medallas durante la Segunda Guerra Mundial. Había servido como comandante a bordo de submarinos alemanes desde junio de 1942 hasta julio de 1945, cuando había entregado oficialmente su nave en Veracruz, México. Después de la guerra, Housafel había adquirido del gobierno estadounidense un barco Liberty, según las normas del Plan Marshall, y en los 40 años sucesivos había forjado una empresa de navegación comercial de gran éxito, hasta vender su cuota de participación para retirarse cuando la flota de Housafel Marine contaba con 37 barcos. Se había convertido en ciudadano estadounidense y vivía en Seattle, en el estado de Washington, en una enorme finca en la isla de Whiteby, donde conservaba un bergantín de 60 metros de eslora con el que él y su esposa navegaban por todo el mundo. Lo que está diciendo, repuso Little es que los rusos no encontraron los restos carbonizados del cuerpo de Hitler en el exterior de su búnker de Berlín. No, dijo Housafel con resolución. No hubo restos carbonizados. Los cuerpos de Adolf Hitler y Eva Braun ardieron durante 5 horas. Se utilizaron varios litros de gasolina procedentes de los vehículos destrozados que rodeaban la Cancillería del Reich para rociar los cuerpos, tendidos en un cráter que un obús soviético había excavado en los alrededores del búnker. Dejaron que el fuego siguiese ardiendo hasta que sólo quedaron cenizas y fragmentos diminutos de huesos. Unos oficiales de las SS depositaron entonces las cenizas y los huesos en una urna de bronce. No quedó nada. Cada pavesa de ceniza y cada pedazo de hueso fue recogido cuidadosamente y colocado en la urna. Luego, los oficiales de las SS ordenaron depositar en el cráter los cuerpos irreconocibles de un hombre y una mujer muertos durante un ataque aéreo, y fueron enterrados junto al perro de Hitler, Blondie, al que habían obligado a ingerir las cápsulas de cianuro que luego emplearon Hitler y Eva Braun. Sandecker tenía la mirada fija en Housafel. Y esos fueron los cuerpos que encontraron los rusos, dijo Sandecker. El excomandante asintió con la cabeza. Más tarde aseguraron que los moldes dentales establecían con certeza las identidades de Hitler y Braun, pero sabían que estaban mintiendo. Durante 50 años, los rusos mantuvieron en secreto la mentira, pero Stalin y otros oficiales soviéticos de alto rango creían que Hitler había huido a España o Argentina. ¿Qué pasó con las cenizas? Inquirió Little. Un aeroplano ligero aterrizó cerca del búnker entre las llamas y el fuego de los obuses soviéticos mientras los rusos cercaban el centro de la ciudad. En cuanto el piloto hubo completado la maniobra para virar el aeroplano y colocarse en posición de despegue, los oficiales de las SS depositaron la urna de bronce en el compartimiento de carga. Sin mediar palabra, el piloto arrancó y el avión desapareció rápidamente en la cortina de humo que había sobre la ciudad. El piloto aterrizó en Dinamarca para repostar y luego sobrevoló el mar del norte hasta Vergen, Noruega. Allí entregó la urna de bronce al comandante Edmund Mawa, quien a su vez la transportó a bordo del U621. Se cargaron numerosas urnas y cajas que contenían reliquias y otras piezas valiosas del partido nazi, como la Sagrada Lanza y la Bandera de Sangre Sagrada, así como otros tesoros artísticos pertenecientes al Tercer Reich, a bordo de otro submarino, el U-2015, al mando del comandante Rudolf Hargar. Todo esto formaba parte del plan concebido por Martin Borman y recibió el nombre clave de nuevo destino, explicó Sandecker. Jusafel lo miró con respeto. —¿Está usted muy bien informado, señor? —La Sagrada Lanza y la Bandera de Sangre, repitió Sandecker, ¿estaban incluidas en la carga del U-2015? —¿Está familiarizado con la lanza? inquirió Jusafel. —Estudié y escribí un trabajo sobre la lanza cuando estudiaba en Anápolis, respondió Sandecker. —Las leyendas recogidas en la Biblia aseguran que un herrero llamado Tubalcaín, descendiente directo de Caín, el hijo de Adán, forjó la lanza con el hierro hallado en un meteorito que había sido enviado por Dios. Esto ocurría alrededor del año 3000 a.C. La Sagrada Lanza pasó de Tubalcaín a Saúl, y a David y Salomón y otros reyes de Judea. Al final llegó a las manos del conquistador romano Julio César, quien la utilizó en las batallas contra sus enemigos. Antes de ser asesinado, se la entregó a un centurión que le había salvado la vida durante la guerra con los galos. El hijo del centurión se la pasó a su hijo, y este al suyo, que también servía como centurión en las legiones romanas. Fue él quien, en lo alto del Calvario, presenció la crucifixión de Cristo. La ley vigente exigía que todos los criminales fuesen declarados muertos antes de la puesta de sol para que no pudieran deshonrar el sabat. A los ladrones de las cruces que flanqueaban a Jesús les rompieron las piernas para acelerar su muerte, pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. El centurión, por motivos que se llevó consigo a la tumba, atravesó el costado de Jesús con su lanza y provocó un inexplicable reguero de agua y sangre. Cuando la sangre santa empezó a manar a borbotones, la lanza manchada se convirtió al instante en la reliquia más sagrada de la cristiandad, junto con la Santa Cruz y el Santo Grial. La sagrada lanza, como se la viene llamando desde entonces, llegó a manos del emperador Carlo Magno y fue heredada por cada uno de los emperadores del Sacro Imperio Romano a lo largo de los mil años siguientes antes de acabar en manos de la Casa de Habsburgo y expuesta en el Palacio Real de Viena. Supongo que también conoce la leyenda del poder que se le atribuye a la lanza y que indujo a Hitler a poseerla, dijo Houssafel. Aquel que posea esta sagrada lanza y comprenda el poder que ésta ofrece, tendrá en sus manos el destino del mundo en el bien y en el mal, citó Sandecker. Por eso Hitler robó la lanza de Austria y la conservó hasta el día de su muerte. Supuso que le otorgaría el dominio del mundo. Sería interesante saber si Hitler habría intentado igualmente hacerse con el dominio absoluto de no haber oído hablar de la lanza. Su último deseo fue que no cayera nunca en manos de sus enemigos. «Ha mencionado una bandera de sangre», dijo Rittel. «Esa reliquia tampoco me resulta familiar». En 1923, explicó Houssafel, «Hitler intentó llevar a cabo un golpe de Estado contra el gobierno alemán en Múnich. Fue un desastre. El ejército abrió fuego contra la multitud y murieron varias personas. Hitler escapó pero más tarde fue juzgado y condenado a la cárcel, donde pasó nueve meses escribiendo «Mein Kampf». La tentativa de golpe pasó a conocerse con el nombre del Putsch de Múnich. Una de las primeras banderas nazis con la esvástica había sido transportada por uno de los aspirantes a revolucionarios, quien recibió un disparo y la manchó con su sangre. Naturalmente, se convirtió en el símbolo manchado de sangre de un mártir nazi. Esta misma bandera de sangre se utilizó después en las ceremonias para consagrar futuras banderas nazis en los mítines del partido, acercándola a las otras para bendecirlas. «Y así los tesoros nazis fueron sacados de Alemania de forma clandestina y desaparecieron para siempre», dijo Hitler con gesto pensativo. Según los antiguos informes de la CIA, no se ha encontrado ningún rastro de la lanza ni de los otros tesoros nazis, incluyendo objetos de arte robados y el botín de bancos e instituciones financieras. «Su submarino era el U-699», señaló Sandekker. «Sí, yo era su comandante», admitió Houssafel. Poco después de que un buen número de influyentes oficiales militares nazis, altos mandos del partido y las cenizas de Hitler fueran cargados a bordo, zarpé de Vergen tras la estela del U-2015. Hasta ahora, la desaparición de Hitler ha sido un misterio. Le cuento esta historia únicamente a petición del señor Little y por la posibilidad, si no lo he entendido mal, de la inminente destrucción del mundo a causa del impacto de un cometa. Si esto es cierto, mi juramento de mantener esta información en secreto carece de sentido en estos momentos. «No estamos listos todavía para anunciar el fin del mundo», aclaró Sandekker. «Lo que queremos saber es si la familia Wolf de Veras está gastando sumas exorbitantes en la construcción de unos barcos colosales con el fanático convencimiento de que un cataclismo destruirá la Tierra y a todas las criaturas que en ella habitan. O si tienen algún otro motivo. Una familia interesante, esos Wolf», dijo Houssafel con aire pensativo. El coronel Ulrich Wolf era uno de los hombres de mayor confianza de Hitler y se encargaba de hacer cumplir todos sus deseos y órdenes, por irracionales que fuesen. El coronel también era el líder de una pandilla de nazis devotos que formaron un grupo de élite de oficiales de las SS dedicados en cuerpo y alma a la causa. Se hacían llamar los guardianes. La mayoría de ellos murió en combate los últimos días de la guerra, casi todos excepto el coronel Wolf y otros tres oficiales. Él y toda su familia, su esposa, cuatro hijos y tres hijas, dos hermanos y tres hermanas y sus familias zarparon a bordo del U-2015. Un viejo camarada marino que sigue con vida me contó que Wolf fue el último de los pocos guardianes que sobrevivieron y que creó una especie de sociedad secreta llamada Nuevo Destino. Es cierto. Operan como una gigantesca multinacional, Destiny Enterprises, informó Sandecker a House Affel. El viejo lobo de mar alemán sonrió. De modo que cambiaron sus uniformes y su propaganda por el traje y la corbata y las cuentas de resultados. Ya no se hacen llamar nazis, han modernizado su programa electoral, apuntó Little. También han creado una raza de seres humanos superiores, añadió Sandecker. Mediante la ingeniería genética, la nueva generación de los Wolf no sólo se parecen unos a otros en su aspecto sino que sus características físicas y anatómicas son idénticas. Tienen cerebros geniales y un extraordinario sistema inmunológico que les permite vivir muchísimos años. House Affel se puso tenso y en sus ojos se reflejó una expresión de terror absoluto. ¿Ha dicho ingeniería genética? Uno de los recipientes que iban a bordo de mi submarino permaneció congelado a todas horas. Hizo una pausa para inspirar hondo. Contenía muestras de esperma y de tejido extraídas a Hitler una semana antes de que se suicidase. Sandecker y Little intercambiaron una mirada tensa. ¿Cree que es posible que se empleara el esperma de Hitler para procrear futuras generaciones de los Wolf? ¿Preguntó Little? No lo sé, contestó House Affel con nerviosismo, pero me temo que cabe la posibilidad de que el coronel Wolf, trabajando con ese monstruo de Auschwitz conocido como el Ángel de la Muerte, el doctor Josef Mendele, hubiese experimentado con el esperma congelado de Hitler para fecundar a las mujeres Wolf. Es la cosa más espantosa que he oído en mi vida, murmuró Little. De pronto, una señal sorda interrumpió la conversación. Sandecker apretó el botón del altavoz del teléfono que tenía encima de la mesita. ¿Hay alguien en casa? Preguntó la voz de Pete. Sí, respondió Sandecker lacónicamente. Aquí Pizza Torre Inclinada. ¿Han llamado para realizar un pedido? Sí, ¿quiere salami o jamón en la pizza? Preferiríamos salami. Está entrando en el horno en este momento. Le llamaremos cuando nuestro repartidor se ponga de camino. Gracias por llamar a Pizza Torre Inclinada. Acto seguido, se cortó la comunicación y una señal de línea se oyó a través del altavoz. Sandecker se pasó una mano por la cara. Cuando levantó la vista, tenía una expresión sombría. Están dentro del astillero. Ahora, que Dios los ayude, dijo Little en voz baja. No lo entiendo. ¿Era eso alguna especie de código? Preguntó House Huffield. Las llamadas por satélite no son inmunes a las interceptaciones, si se cuenta con el equipo adecuado, explicó Little. ¿Tiene relación con los Wolf? Creo, almirante, Sandecker bajó el tono y respondió despacio, que ha llegado el momento de que escuche nuestra versión de la historia. 30. Pete y Jordino acababan de salir del cobertizo cuando una voz con acento latinoamericano los llamó desde la esquina del edificio. Jordino respondió con calma e hizo aspavientos con las manos. El guardia asintió y regresó a su vigilancia de la zona. Pete y Jordino esperaron un momento y luego salieron al camino que llevaba al corazón del astillero. —¿Qué te ha dicho el guardia, y qué le has contestado? —le preguntó Pete. —Quería un cigarrillo, y le he dicho que no fumamos. —¿Y no se ha extrañado? —No. —Tu acento debe de ser mejor de lo que pensaba. —¿Cómo sabes imitarlo tan bien? —A fuerza de regatear con los vendedores en la playa en mi hotel en Mazatlán, contestó Jordino con modestia, y porque cuando iba al instituto, la chica de la limpieza de mi madre me enseñó unas frases coloquiales. —Seguro que no fue eso lo único que te enseñó. —Esa es otra historia, repuso Jordino sin inmutarse. —De ahora en adelante, será mejor que no hablemos en absoluto cuando nos acerquemos a los trabajadores del astillero. —Por curiosidad, ¿qué arma has traído contigo? —Mi viejo y fiel cola del 45. —¿Por qué lo preguntas? —¿Llevas esa antigüalla desde que te conozco? —¿Por qué no la cambias por algo más moderno? —Es como una vieja amiga, contestó Pete. —Me has salvado el pellejo tantas veces que no sabría contarlas. —Señaló el bulto que sobresalía del mono de Jordino. —¿Y tú qué llevas? —Una de las paraordnance 10 más 1 que les quitamos a aquellos payasos de la mina El Paraíso. —Al menos tienes buen gusto. —Y además me salió gratis, añadió Jordino, sonriendo. —A continuación señaló los edificios principales del astillero, ¿a cuál vamos? —Pitt consultó el ordenador compacto de coordenadas, cuyo monitor mostraba la distribución del astillero. Estudió el camino que se prolongaba adyacente a los muelles por un lado y que limitaba por el otro con unos gigantescos almacenes. —Señaló un edificio de 20 pisos que sobresalía entre los almacenes casi 2 kilómetros más adelante. —Al edificio alto de la derecha. —Nunca había visto un astillero tan grande, comentó Jordino al tiempo que recorría con la mirada el gigantesco complejo. —Supera a cualquier cosa parecida en Japón, o Hong Kong. Se retuvieron de repente para observar la supernave más cercana, como si fueran un par de paletos de pueblo con la cabeza hacia atrás contemplando unos rascacielos por primera vez. Un jet privado zumbó al acercarse al complejo antes de posarse sobre la pista de aterrizaje de la inmensa nave. El ruido de los motores retumbaba en las laderas de las montañas y regresaba de nuevo. El espectáculo era impresionante. Ni siquiera los más sofisticados efectos especiales de Hollywood habrían podido imitar algo semejante. —Ningún astillero en el mundo tiene capacidad para construir barcos de este tamaño, dijo Pete sin dejar de contemplar boquiabierto el descomunal barco atracado en el muelle, con un casco que parecía extenderse hasta el infinito. No había ningún edificio en la faz de la Tierra capaz de compararse con el tamaño inconcebible del arca de los Wolf. Salvo por la enorme proa, la nave no se asemejaba en absoluto a un barco, parecía más bien un moderno rascacielos tumbado. La superestructura estaba recubierta por cristales tintados y reforzados, con la resistencia de la aleación del acero. Se veían varios jardines con árboles al otro lado del cristal, floreciendo en medio de construcciones de roca colocadas en ambientes que recordaban a parques. No había pasillos de borda ni cubiertas exteriores ni balcones. Todas las cubiertas estaban completamente cerradas. Una proa puntiaguda convencional levantaba la superestructura en una pendiente suave hasta la cubierta de desembarco, en lo que Pete reconoció como una técnica para reducir el impacto apabullante de un maremoto. Observó la popa con especial interés. A partir de la línea de flotación, se sucedían hacia la popa 20 salientes paralelos semejantes a embarcaderos y que, según sus cálculos, medían 60 metros de largo, debajo de un techo alto soportado por unas columnas helénicas de al menos 20 metros de altura. Los embarcaderos cumplían la doble función de proteger las hélices de la nave y de servir de atracaderos a auténticas flotas de lanchas motoras, hidrodeslizadores y aerodeslizadores. Unas amplias escaleras y unos ascensores de cristal ascendían desde el extremo delantero de los embarcaderos hacia la superestructura principal. Por asombroso que pudiera parecer, la nave contaba con su propio puerto deportivo, donde podían atracar las barcas e incluso levantarlas del agua cuando el barco estaba en movimiento. Pete observó a los miles de trabajadores que poblaban los muelles y las cubiertas. La operación de abastecer y cargar el barco parecía en pleno apogeo. Unas grúas gigantescas se desplazaban por raíles por todo el muelle, subiendo cajas de madera hasta las enormes escotillas de carga abiertas en el casco. Parecía increíble que aquellas ciudades flotantes fuesen a navegar por el fiordo hasta alcanzar el mar abierto. Su principal objetivo era soportar los violentos maremotos antes de ser arrastradas hacia aguas profundas. Era imposible escabullirse entre las sombras, porque las potentes luces las eliminaban todas. Pete y Jordino se pasearon con naturalidad por el amplio muelle, saludando de vez en cuando a algún guardia que no les prestaba atención. Pete enseguida advirtió que la mayoría de los trabajadores se desplazaba por las inmensas instalaciones y los barcos en una especie de carritos de golf eléctricos. Empezó a buscar uno alrededor y pronto localizó varios aparcados frente a un almacén de grandes dimensiones. Pete se dirigió hacia los carritos seguido de Jordino, quien no podía apartar la vista de los barcos. «Este sitio es demasiado grande para cubrirlo a pie», dijo Pete. «Yo prefiero ir en uno de esos». Los carritos eléctricos parecían estar a disposición de cualquier trabajador que los necesitase. Había varios aparcados alrededor de una extensa unidad de recarga, con unos cables conectados a unos enchufes debajo de los asientos delanteros. Pete tiró del cable del primero de la fila. Después de arrojar unas bobinas de cable eléctrico y unos botes de pintura a la parte posterior, se subieron a los asientos delanteros. Pete puso en marcha el vehículo como si llevase años haciéndolo. Pasaron por una larga hilera de almacenes hasta que llegaron al alto edificio donde se hallaban las oficinas. La entrada del segundo muelle se extendía desde la carretera por la orilla. El segundo coloso flotante que estaba atracado allí tenía una apariencia más austera que el anterior, el que se suponía que debía transportar a sus residentes a un nuevo mundo. Esta nave estaba diseñada para transportar una carga agrícola. Unos traileres de grandes dimensiones, remolcados al interior del casco por unas rampas de carga, introducían a bordo árboles y arbustos, y había cientos de contenedores largos y cilíndricos con la etiqueta de semillas de plantas apilados en el muelle esperando a ser cargados. Un convoy de vehículos de granja, camiones y tractores de diferentes tamaños, máquinas cosechadoras, arados y otras maquinarias estaba siendo conducido al interior del cavernoso casco. Esta gente pretende poner en marcha un nuevo orden mundial a gran escala, murmuró Pete, tratando aún de asimilar la enormidad de todo aquello. ¿Qué te apuestas a que alguno de los otros barcos transporta a dos ejemplares de cada especie animal? No acepto la apuesta, respondió Pete. Solo espero que hayan tenido el buen tino de dejarse a las moscas, los mosquitos y los rectiles venenosos en tierra. Jordi no separó los labios para soltar algún comentario adecuado, pero se lo pensó mejor y se bajó del vehículo de un salto mientras Pete lo aparcaba junto a las escaleras que conducían al moderno edificio de oficinas de paredes de cristal. Tras recoger los cables eléctricos y las latas de pintura, entraron en el edificio y se acercaron a un largo mostrador donde había dos guardias de seguridad. Jordi no esbozó su mejor sonrisa y se dirigió a uno de ellos en voz baja. El guardia se limitó a asentir con la cabeza y señaló los ascensores. ¿Qué has dicho esta vez? Quiso saber Pete, que se había quedado rezagado. Al entrar en el ascensor, echó un vistazo alrededor y vio como uno de los guardias cogía un teléfono y hablaba con nerviosismo. Luego retrocedió un paso y las puertas del ascensor se cerraron. Le he dicho que uno de los Wolf nos ha ordenado realizar unas reparaciones eléctricas en el apartamento del décimo piso y luego arreglar y repintar la pared cuando hubiésemos terminado. No ha puesto ninguna objeción. Pete examinó el ascensor para localizar alguna cámara de televisión, pero no vio ninguna. Es casi como si no temiesen ningún tipo de acción sorpresa, pensó. O tal vez saben que estamos aquí y nos han tendido una trampa. Puede que fuese demasiado aprensivo, pero no confiaba en los Wolf, sobre todo después de haber visto la monstruosidad flotante que había fuera del edificio. También tenía la sensación de que los guardias del vestíbulo los estaban esperando. Ha llegado la hora de poner en práctica algo imaginativo, dijo. Jordi no lo miró, el plan C. ¿Por qué? Pararemos en el quinto piso para deshacernos de los guardias que seguramente están controlando nuestros movimientos, pero nos quedamos dentro y enviamos el ascensor al décimo. Mientras, subimos al techo y el resto de pisos lo cubrimos por los cables del ascensor. No está mal, comentó Jordino al tiempo que apretaba el botón para detener el ascensor en el quinto. De acuerdo, dijo Pete. Súbeme a hombros para que pueda llegar al techo. Sin embargo, Pete no se movió. Estaba seguro de que en el ascensor había aparatos de escucha. Se quedó en silencio y le lanzó una sonrisa irónica a Jordino. Su compañero comprendió el truco y sacó su P-10 automática. Joder, cómo pesas. Grunó. Dame la mano y te ayudaré a subir, dijo Pete con calma mientras desenfundaba el viejo cola del 45 con la mano derecha. Se colocaron a ambos leados de las puertas y se apretaron contra los rincones. Las puertas se abrieron y tres guardias, vestidos con manos de color negro y pasamontañas en la cabeza, se precipitaron en el interior, pistola en mano, y con la mirada fija en la trampilla del techo del ascensor. Pete estiró la pierna y le hizo la zancarilla al tercer hombre, quien aterrizó encima de los otros dos y los tres acabaron en un amasijo de cuerpos en el suelo. A continuación pulsó el botón del décimo, esperó hasta que hubieron subido unos metros y pulsó el botón rojo de parada de emergencia, de manera que el ascensor se paró entre dos plantas. Jordino les había dado un golpe en la cabeza a dos de los guardias con la culata de su automática antes de que pudiesen recuperarse y ahora encañonó el arma contra la frente del tercero. Tira el arma o disparo, le ordenó. El guardia era un tipo tan duro y con la misma sangre fría que los mercenarios a los que se habían enfrentado en la mina El Paraíso. Pete se puso en guardia, presintiendo que el hombre tal vez intentaría una jugarreta, pero éste advirtió la mirada fría de Pete y se contuvo. A sabiendas de que al menor movimiento recibiría un balazo en la cabeza, optó por tirar el arma al suelo, el mismo modelo de paraordnance con el que Jordino le estaba apuntando. No vais a ir a ninguna parte, payasos. Gritó el hombre. Vale, dijo Pete. A ver qué tenemos aquí, otro mercenario como los que conocimos en Colorado. Carl Wolf debe de pagarnos una bonita suma para que seáis capaces de matar y morir por él. Cállate, tío, porque el que va a morir eres tú. Tú y tus amigos tenéis la mala costumbre de repetir siempre la misma cantinela. Pete colocó el cañón de su colta dos centímetros del ojo izquierdo del hombre. La doctora O'Connor y su hija. ¿Dónde las tenéis? Pete no pretendía imitar el siseo de una serpiente de cascabel, pero su tono se le acercaba mucho. Habla o aprieto el gatillo. Seguramente sobrevivirías, pero sin ojos para verlo. Por última vez, ¿dónde están? Pete era un hombre duro, pero no un sádico. La expresión de su rostro crispado y la malicia en sus ojos bastaron para hacer creer al guardia que un loco estaba a punto de volarle los sesos. Están encerradas en uno de los barcos. ¿En cuál? Le presionó Pete. Hay cuatro. No lo sé, juro que no lo sé. Está mintiendo, dijo Giordino en tono glacial. Di la verdad, lo amenazó Pete. Te estamparé los globos oculares en la pared. Amartiró el colt y apretó el cañón contra el ojo derecho del guardia, en línea con el izquierdo. La expresión del guardia no pasó de la arrogancia al terror más puro, pero aún así, con los ojos rezumando odio, susurró. En el Ulrich Wolf, están en el Ulrich Wolf. ¿Qué barco es ese? La ciudad flotante que transportará a los habitantes del Cuarto Imperio al mar después del cataclismo. Se tardarían dos años en registrar un barco de ese tamaño, insistió Pete. Dame su posición exacta o te dejo ciego. Rápido. En el nivel 6, sección K. No sé en qué residencia. Sigue mintiendo, reiteró Giordino. Aprieta el gatillo, pero espera a que me vuelva. No soporto ver cómo salpica la sangre. Entonces matadme y acabemos con esto, gruñó el guardia. ¿De dónde sacan los Wolf a asesinos de pacotilla como tú? ¿Aquí qué te importa? Eres norteamericano. No te han reclutado en la calle, así que debes de haber salido del ejército, o de un cuerpo de élite. Tu lealtad para con la familia Wolf es irracional. ¿Por qué? Dar mi vida por el Cuarto Imperio es un honor. Mi única recompensa, como la de todos, es saber que mi mujer y mis hijos estarán a salvo a bordo del Ulrich Wolf cuando el resto de la humanidad sea aniquilada. De modo que esa es tu póliza de seguros. ¿Este tipo tiene una familia humana? Exclamó Giordino con asombro. Habría jurado que era un animal. ¿De qué sirve una cuenta bancaria con millones de dólares cuando la humanidad está a punto de extinguirse? Odio a los pesimistas, dijo Giordino, y le dio un golpe en la nuca con la culata de su automática que le dejó tumbado en el suelo inconsciente junto a los cuerpos inertes de sus camaradas. Casi en el mismo instante, una serie de alarmas empezaron a sonar por todo el edificio. Ya está. Tendremos que salir de aquí a tiros. Estilo y sofisticación, sentenció Pitchin en mutarse. Siempre estilo y sofisticación. Al cabo de seis minutos, el ascensor se detuvo en la planta baja y se abrieron las puertas. En el vestíbulo, casi dos docenas de hombres con armas automáticas apuntando hacia el ascensor, estaban de pie y arrodillados en posición de abrir fuego. Dos hombres vestidos con los uniformes negros de los guardias de seguridad y con pasamontañas en la cabeza levantaron las manos y gritaron. No disparéis. Hemos abatido a dos intrusos. A continuación, arrastraron por los pies dos cuerpos vestidos con manos anaranjados hasta el suelo de mármol del vestíbulo y los soltaron con rudeza. Hay más intrusos allí arriba, explicó Jordino con excitación. Se han atrincherado en el décimo piso. ¿Dónde está Max? Inquirió el guardia que parecía al mando. Tapándose la cara con el brazo como si estuviese enjugándose el sudor, Pitch señaló hacia arriba. Tuvimos que dejarlo arriba, contestó Jordino. Resultó herido y hay que enviar un médico enseguida. Los guardias de seguridad, bien entrenados, se dividieron de inmediato en dos unidades. La primera se dirigió al ascensor y la segunda se precipitó hacia las escaleras de incendios. Pitch y Jordino se arrodillaron junto a los dos guardias inconscientes que habían arrastrado fuera del ascensor y fingieron examinarlos hasta que vieron la oportunidad de marcharse por la puerta principal sin despertar sospechas. No puedo creer que lo hayamos logrado, dijo Jordino mientras se subían a un carrito y conducían a toda velocidad en dirección al muelle del Ulrich Wolf. Por suerte, estaban demasiado excitados con la captura de los intrusos como para mirarnos con atención. Mi uniforme de guardia de seguridad es demasiado largo y me queda demasiado apretado. ¿Qué tal el tuyo? Demasiado corto y ancho, pero no tenemos tiempo para ir al sastre, murmuró Pete al tiempo que dirigía el carrito hacia el primer muelle y esquivaba una grúa que se movía peligrosamente sobre sus raíles. Pete pisaba a fondo el acelerador, pero la velocidad máxima del carrito no superaba los 20 kilómetros por hora y la marcha se les hacía exasperantemente lenta. Pasaron por delante de la ciudad flotante, evitando las zonas donde las operaciones de carga parecían más intensas. El muelle estaba repleto de trabajadores, muchos de ellos en carritos eléctricos, otros en bicicleta, y unos pocos sorteaban los obstáculos montados en patines. Pete tenía que pisar el freno con frecuencia para evitar chocar con los empleados que, distraídamente, se cruzaban en su camino, absortos en su trabajo. Unas enormes carretillas elevadoras también hicieron caso omiso de su presencia y se les cruzaron por delante para realizar sus entregas, subiendo por las rampas y adentrándose en las cavernosas bodegas. Muchos operarios les lanzaban gritos furiosos y les amenazaban con el puño cada vez que Pete sorteaba obstáculos, ya fuesen seres humanos u objetos sólidos. De no haber sido por los uniformes negros, seguramente los habrían detenido y amenazado con una paliza por conducción temeraria. Al ver la ocasión de subir al barco sin necesidad de encaramarse a largas planchas, Pete dio un volantazo hacia la derecha y enfiló una rampa despejada al otro lado de la cubierta principal, que luego volvía a descender para adentrarse en las entrañas de la ciudad flotante, donde se almacenaba la carga y se realizaban todas las operaciones de mantenimiento del barco. En el interior de una enorme bodega con largos pasillos que se prolongaban en todas direcciones por las plataformas de carga más bajas del barco, Pete vio a un hombre de mono rojo que parecía estar al mando de las operaciones de carga de equipo y suministros. Indicó a Giordino lo que debía preguntarle y detuvo bruscamente el carrito. «Rápido, tenemos una emergencia en el nivel 6, sección K», gritó Giordino, «¿Cuál es el camino más corto para llegar allí?» El hombre se mostró suspicaz al reconocer el uniforme negro de los guardias de seguridad del astillero. «¿Es que no lo saben?» «Nos acaban de trasladar de la sección de seguridad costera», respondió Giordino con naturalidad, «y todavía no nos hemos familiarizado con el Ulrich Wolf». Aceptando como lógica la presencia de los hombres de seguridad en una misión de emergencia, el hombre señaló hacia un pasillo. «Tienen que ir al segundo ascensor de la derecha, luego aparquen el carro y tomen el ascensor hasta la planta cuarta de la cubierta. Ahí está la estación de tranvía número 8. Tomen el tranvía hasta la sección K. Luego sigan el corredor que lleva a la mitad del barco, a la oficina de seguridad, y pregunten de nuevo, a menos que sepan qué residencia están buscando. La residencia donde están confinadas la científica americana y su hija. No tengo ni idea sobre eso. Tendrán que preguntárselo al jefe de seguridad o al encargado de la sección K cuando lleguen. «Muchas gracias», dijo Giordino por encima del hombro mientras Pete salía disparado en la dirección indicada. «De momento todo va bien», dijo un hombre en su caída después de lanzarse del Empire State Building. Y añadió. «Te felicito. La idea de cambiar nuestros monos naranja por estos uniformes ha sido genial. Era la única manera que se me ocurría para salir del apuro», repuso Pete con modestia. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que nos pillen? Si le diste al guardia un buen golpe, no despertará durante un buen rato, así que no podrá alertar a los otros. Lo único que descubrirán en los próximos diez minutos es que condujimos directamente hasta el Ulrich Wolf y que subimos a bordo. Todavía no saben quiénes somos ni qué andamos buscando». Siguieron las instrucciones del hombre del mano rojo y se detuvieron junto al segundo ascensor, diseñado para transportar grandes pesos, y por tanto muy espacioso. Unos trabajadores custodiaban un palet con cajas de comida enlatada. Pete y Giordino subieron con ellos y se bajaron en el nivel 6, cerca de una estrecha plataforma que, elevada sobre dos raíles, rodeaba la totalidad del barco. Esperaron con impaciencia durante cinco minutos, hasta que un tranvía eléctrico de cinco vagones y pintado de amarillo por fuera y violeta por dentro se detuvo delante de ellos. Las puertas se abrieron con un sonido sibilante y ambos entraron en el primer vagón de un vehículo con cacidad para 40 pasajeros que iba semilleno de gente con uniformes de todos los colores del arco iris. Como atraído por un imán, Pete se sentó junto a una mujer muy atractiva de pelo rubio platino y ojos azules cuyo uniforme era gris azulado. Pete se puso tenso al reconocer la imagen inconfundible de un miembro del clan Wolf. La mujer miró a ambos y les dedicó una sonrisa. «¿Parecen ustedes norteamericanos?» dijo. «¿Cómo lo sabe?» preguntó Pete. «La mayoría de nuestros agentes de seguridad provienen de las filas del ejército estadounidense», respondió. «¿Y usted pertenece a la familia Wolf?» dijo Pete respetuosamente, como si estuviese dirigiéndose a un miembro de la élite. «La mujer se echó a reír. A los ojos de los extraños debemos de parecer todos iguales. Desde luego, el parecido es impresionante. «¿Cómo se llama?» preguntó ella con tono autoritario. «Mi nombre es Dirk Pete», contestó él con audacia, sin duda insensatamente, pensó, al tiempo que escudriñaba sus ojos para detectar su reacción. Sin embargo, la mujer no reaccionó de manera especial. Al parecer, no había sido informada de nada. «Y este es mi amigo Al Capone». «Rosa Wolf», se presentó ella. «Es un gran honor, señorita Wolf», dijo Pete, «poder participar en la gran aventura emprendida por su familia. El Ulrich Wolf es un logro extraordinario. A mi amigo y a mí nos reclutaron entre los marines hace sólo dos semanas. Sin duda es un privilegio servir a una familia que ha creado una obra tan extraordinaria y genial». Mi primo Carl fue el impulsor de la construcción del Ulrich Wolf y de las otras tres ciudades flotantes del Cuarto Imperio, explicó Rosa con orgullo, complacida con las alabanzas de Pete. Reunió a los mejores arquitectos navales e ingenieros aeronáuticos del mundo para diseñar y construir nuestros barcos, desde los planos técnicos hasta la construcción final, todo ello bajo un secreto absoluto. A diferencia de la mayoría de los grandes trasatlánticos y superpetroleros, nuestros barcos no poseen un solo casco sino que tienen 900 compartimientos estancos independientes. Si, durante los violentos maremotos que se esperan tras el cataclismo, en cualquiera de nuestras naves resultan dañados e inundados 100 compartimientos, no se hundirán más de 25 centímetros. «Es asombroso», exclamó Jordino, fingiéndose fascinado, «¿y cuál es la fuente de energía?». «90 motores de 10.000 caballos de propulsión diésel, capaces de alcanzar una velocidad de 25 nudos. Una ciudad de 50.000 habitantes capaz de moverse por el mundo», añadió Pete. «Parece imposible». «No son 50.000, señor Pete. Este barco transportará a 125.000 personas, mientras que las otras tres naves transportarán 50.000 personas cada una, con un total de 275.000 personas, todas formadas y entrenadas para erigir el cuarto imperio sobre las cenizas de los arcaicos sistemas democráticos». Pete reprimió el impulso de replicar, y distrajo su atención mirando por la ventanilla. «Vio cómo un parque de al menos 8 hectáreas se extendía a lo largo de los raíles del tranvía. El impacto de semejante proyecto no dejaba de sorprenderlo. Los carriles para ir en bicicleta y hacer jogging serpenteaban entre los árboles y los estanques llenos de cisnes, gansos y patos». Rosa advirtió su fascinación por aquella escena pastoril. «Ese es uno de los numerosos parques y zonas de ocio y recreo que suman un total de 200 hectáreas. ¿Han visto ya las instalaciones deportivas, las piscinas y los balnearios?» Pete negó con la cabeza. «Llevamos poco tiempo aquí, ¿está casado? ¿Tiene hijos?» Recordando su conversación con el guardia de seguridad, Pete asintió. «Un niño y una niña. Hemos reclutado a los mejores educadores del mundo para que den clases y dirijan nuestras escuelas, desde el nivel de guardería hasta cursos universitarios y estudios de posgrado. Resulta muy reconfortante saberlo. Usted y su esposa podrán disfrutar de funciones teatrales, seminarios educativos y conferencias, bibliotecas y galerías repletas de maravillas artísticas de la historia del arte. También disponemos de compartimientos que contienen el legado de nuestros antepasados, para que pueda ser estudiado mientras esperamos a que el entorno terrestre se regenere después de la catástrofe. «¿Nuestros antepasados?» inquirió Pete, haciéndose el tonto. «La civilización que nuestros abuelos descubrieron en la Antártida, llamada Amenes. Eran una raza muy avanzada que fue destruida cuando un cometa se estrelló contra la Tierra hace 9000 años. Nunca había oído hablar de ellos, dijo Jordino, siguiéndole la corriente. «Nuestros científicos están estudiando sus vestigios para que podamos saber a qué atenernos en los meses y años venideros. ¿Cuánto tiempo cree que tardaremos en poder iniciar nuestra labor en Tierra firme?» preguntó Pete. «Pasarán cinco años, puede que diez, antes de que podamos instaurar un nuevo orden», explicó Rosa. «¿Y pueden 125.000 personas sobrevivir tanto tiempo?» «Se olvida de los otros barcos», dijo con jactancia. «La flota será del todo autosuficiente. El Carl Wolf dispone de 20.000 hectáreas de terrenos de cultivo con plantaciones de frutas y hortalizas. El Otto Wolf transportará miles de animales como alimento, además de la cría de los mismos, y el último barco, el German Wolf, fue concebido exclusivamente como buque de carga. Transportará todo el equipo y la maquinaria necesarios para construir nuevas ciudades, carreteras, ranchos y granjas cuando podamos volver a Tierra firme». Jordino indicó una señal digital encima de las puertas. «Estamos llegando a la sección K. Ha sido un placer conocerla, señorita Wolf», dijo Pete con galantería. «Confío en que le dará recuerdos de mi parte a su primo Carl». La mujer le lanzó una mirada de asombro y luego asintió. «Estoy segura de que volveremos a vernos». El tranvía redujo la velocidad antes de detenerse por completo y Pete y Jordino se apearon. Caminaron por el andén hasta una antecámara con pasillos que se abrían en abanico como los radios de una rueda, intrincados en un inmenso laberinto. «¿Y ahora, hacia dónde?», preguntó Jordino. «Iremos directamente a la parte central del barco y luego seguiremos las indicaciones de la sección K», respondió Pete mientras se dirigía hacia el pasillo principal. «Tenemos que huir de la oficina de seguridad como de la peste». Avanzando por lo que parecía un pasillo interminable, atravesaron unas puertas numeradas, algunas de ellas abiertas para facilitar las labores de colocación del mobiliario. Se asomaron al interior y vieron unas estancias espaciosas similares a apartamentos de lujo. Pete comprendió entonces por qué el guardia se había referido a ellas como residencias. El plan consistía en que los ocupantes viviesen de la manera más cómoda posible durante la larga espera hasta que pudieran establecer su comunidad en lo que quedase de la Tierra después de la colisión del cometa. Algunos cuadros colgaban de las paredes entre las puertas de las residencias. Giordino se detuvo un instante y examinó un paisaje de colores vivos. Se acercó un poco más y observó el garabato de la rúbrica del artista. «Es imposible que esto sea un Bangkok», exclamó con escepticismo. «Tiene que ser una falsificación o una copia». «Es auténtico», dijo Pete con convicción. Se aproximó al resto de cuadros que decoraban las paredes. «Estas obras provienen sin duda de los museos y las colecciones privadas de las víctimas del holocausto que los nazis saquearon». «¿Qué detalle por su parte conservar obras de arte que nunca les pertenecieron?» «Los Wolf piensan llevar consigo las grandes obras maestras de la pintura a la Tierra prometida». «¿Cómo podían estar tan seguros los Wolf de que la llegada del segundo cometa destruiría la Tierra?» Se preguntó Pete. «¿Acaso era imposible que el cometa pasase de nuevo de largo, como había ocurrido 9000 años antes?» De momento no había respuestas a aquellas preguntas, pero en cuanto él y Giordino escapasen del astillero con Pat y su hija, estaba decidido a encontrarlas. Después de recorrer una distancia que Giordino cifró en 400 metros, llegaron a una puerta grande con un cartel que decía «Seguridad, nivel K». La atravesaron y al fin llegaron a una recepción decorada con muy buen gusto. Varias mesas, sillas y sofás colocados alrededor de una enorme chimenea hacían que la sala pareciese el vestíbulo de un hotel de cinco estrellas. Un hombre y una mujer vestidos con manos verdes estaban sentados detrás de un mostrador bajo un enorme cuadro que representaba el arca de Noé. «¿Alguno de los altos mandos debe de tener la manía de los códigos de colores?» murmuró Giordino entre dientes. «Pregúntales dónde está recluida la epigrafista americana que está descifrando las inscripciones antiguas», le instruyó Pete. Giordino se acercó al mostrador y se dirigió a la mujer, pensando que sería más amable que el hombre. «Nos han enviado para trasladar a la doctora O'Connor y a su hija a otra parte del barco», dijo en voz baja, tratando de que no se le notase el acento. La mujer, atractiva pese a su aire masculino, de tez clara y con el pelo recogido en un moño, miró a Giordino y se fijó en su uniforme de seguridad. «¿Por qué no se me ha notificado con antelación que iban a trasladarla?» «A mí me lo han dicho hace solo diez minutos». «Tengo que verificarlo», dijo la mujer en tono oficial. «Tengo una idea mejor. Mi superior viene de camino, así que ¿por qué no lo comprueba con él?» La mujer asintió. «Está bien. Mientras tanto, podría decirnos en qué residencia está retenida para que podamos prepararla para el traslado». «¿Cómo? ¿Es que no lo saben?», preguntó con tono suspicaz. «¿Cómo íbamos a saberlo?», preguntó Giordino con aire inocente. «La doctora está a su cargo como jefa de sección. Mi compañero y yo simplemente cumplimos órdenes. Y ahora, dígame dónde está y esperaremos a que mi superior aparezca con la autorización correspondiente, si eso la hace sentirse mejor». La mujer cedió. «Encontrarán a la doctora O'Connell en la residencia K-37, pero no puedo darles la llave hasta que vea una orden firmada». «No tenemos ninguna prisa por entrar», contestó Giordino encogiéndose de hombros. «Esperaremos fuera». Hizo señas a Pitt de que le siguiera y los dos volvieron por el mismo camino por el que habían venido. «Una vez estuvieron a una distancia prudencial de los dos guardias», dijo. «Está en la K-37. Creo que pasamos por las residencias numeradas con el 30 cuando veníamos del ascensor. ¿Hay guardias apostados en la puerta de su residencia?», preguntó Pitt. «Con este uniforme de seguridad, se supone que sé si hay guardias apostados o no». No quería parecer un idiota sospechoso. «Será mejor que nos demos prisa», dijo Pitt. «Ahora deben de estar pisándonos los talones». Cuando llegaron a la residencia K-37, encontraron un guardia en la puerta. Giordino se acercó con paso tranquilo y se dirigió a él. «Vengo a relevarte». El guardia, un hombre que le sacaba una cabeza a Giordino, le lanzó una mirada de recelo. «Todavía faltan dos horas para que acabe mi turno». «Pues menuda suerte tienes de que me hayan enviado tan temprano». «Tu cara no me suena», dijo el guardia. «La tuya a mí tampoco». Acto seguido, Giordino hizo amago de darse media vuelta. «Olvídalo, mi compañero y yo esperaremos en el comedor hasta que acabe tu turno». De repente, el guardia cambió de opinión. «Bien, no me vendrán mal unas horas extra de sueño». Sin más, el vigilante echó a andar hacia el ascensor con paso veloz. «Una interpretación muy convincente», felicitó Pitt a Giordino. «Tengo mucho poder disuasorio», contestó Giordino sin dejar de sonreír. En cuanto el guardia desapareció en el ascensor al fondo del largo pasillo, Pitt dio una patada a la puerta y la abrió de golpe y ambos se precipitaron en el interior de la residencia. Había una chica de pie en la cocina, vestida con un mano azul, a punto de tomarse un vaso de leche. Con el susto, derramó el contenido del vaso sobre la moqueta. Pat salió corriendo del dormitorio vestida también con un mano azul y con su larga melena pelirroja ondeando como un abanico. Se quedó paralizada y miró con ojos incrédulos a Pitt y Giordino, boquiabierta e incapaz de articular palabra, con una expresión de perplejidad absoluta. Pitt la agarró por el brazo mientras Giordino levantaba en volandas a la niña. «No hay tiempo para intercambiar besos y abrazos», dijo rápidamente. «Tenemos que tomar un avión». «¿De dónde han salido estos dos hombres tan guapos?», balbuceó ella al fin, todavía confundida e incrédula. «No sé si guapo es el calificativo que mejor me define», dijo Pitt mientras la agarraba por la cintura y la empujaba hacia el pasillo. «Espera», gritó Pat, zafándose. Volvió al interior de la estancia y reapareció al cabo de unos segundos con un maletín apretado contra el pecho. Ya no había lugar para la cautela y los movimientos furtivos, si es que lo había habido en algún momento en la mente de ambos hombres. Corriendo a toda prisa por el largo pasillo y pasando junto a los trabajadores que estaban dando los últimos retoques al barco, todo el mundo los miraba de modo extraño, pero nadie hizo amago de detenerlos o hacerles preguntas. Si para entonces habían saltado las alarmas, y Pitt estaba seguro de que así era, la idea de una confrontación con los despiadados Wolf o alentó más aún a apretar el paso. Salir del barco, llegar al extremo del muelle y desaparecer entre las aguas del fiordo sólo era la mitad de sus problemas. A pesar de que los vehículos de propulsión podían hacer que avanzaran más rápido que su capacidad natatoria, Pat y su hija seguramente morirían de hipotermia antes de alcanzar el skycar. Sus temores se incrementaron cuando las alarmas empezaron a sonar por todo el astillero, justo cuando llegaban al ascensor más cercano. La suerte los había acompañado hasta ese momento. El ascensor se detuvo en el nivel 6 con las puertas abiertas. Tres hombres con manos rojos estaban descargando mobiliario de oficina. Sin mediar palabra, Pitt y Jordino sacaron a empellones hasta el vestíbulo a los perplejos hombres, empujaron a Pat y a su hija hacia el interior y enviaron el ascensor hacia abajo en cuestión de segundos. Mientras recuperaban el aliento provisionalmente, Pitt le dedicó una sonrisa a la hija de Pat, una niña muy guapa con el pelo de color topacio y los ojos azules. ¿Cómo te llamas, bonita? Megan, contestó ella con ojos temerosos. Inspira hondo y relájate, le dijo con voz suave. Me llamo Dirk, y este fortachón de aquí es mi amigo Al. Vamos a llevarte de vuelta a casa sana y salva. Sus palabras tuvieron un efecto tranquilizador y la expresión de pura ansiedad de la chica se fue transformando en simple desazón. Pitt empezó a temer por segunda vez que se encontrarían cuando el ascensor se detuviese. No podían salir de allí a tiros, no con las dos mujeres junto a ellos. Sus temores resultaron infundados. No había ningún ejército de guardias armados hasta los dientes esperándolos en el nivel de carga. Estoy completamente perdido, dijo Giordino mirando un laberinto de pasillos. Pitt señaló un carrito de golf aparcado frente a una puerta con el cartel de sala de circuitos. Nuestra salvación, anunció al tiempo que subía de un salto al asiento del conductor. Todos los demás lo siguieron y él pisó el acelerador a fondo antes incluso de que hubieran acabado de subirse. Sin posibilidad de usar su pequeño aparato direccional salvo para seguir las indicaciones generales, optó por confiar en su sentido de la orientación tras cruzar los raíles del tranvía y encontraron un pasillo para mercancías que iba a parar a una rampa de carga que bajaba hasta el muelle. El ejército de guardias armados hasta los dientes que tanto le preocupaba había llegado. Estaban saliendo de varios camiones y dispersándose por el muelle, con las armas listas para disparar mientras se agrupaban en torno a las rampas de carga. Pitt calculó que eran unos 100 hombres, sin contar el millar que estaban de servicio a bordo del barco. Evaluando de inmediato su situación, gritó. —Esperad. Voy a volver al ascensor. Pisó el freno, dio media vuelta y se dirigió de nuevo al pasillo destinado a las mercancías. Mirando hacia atrás, Jordi no solo vio un trajín de monos negros que, como un ejército de hormigas, cercaban el muelle. —Detesto el momento en que las cosas empiezan a salir mal, dijo con aire taciturno. —Nunca conseguiremos escapar de aquí, gimió Pat, abrazando a su hija. —No ahora. Pitt miró a Jordino. —¿No había una vieja canción de guerra llamada Lo conseguimos una vez y volveremos a conseguirlo? —Yo todavía no había nacido en la Segunda Guerra Mundial, repuso Jordino, pero sé a qué te refieres. Llegaron al ascensor, pero Pitt no se detuvo. Las puertas seguían abiertas y entró con el carrito justo en el momento en que empezaban a cerrarse. Apretó el botón del nivel 6, sacó su Colt 45 e hizo señas a Jordino para que hiciese lo propio. En cuanto se abrieron las puertas, se encontraron frente a frente con los tres hombres a los que habían sacado a empellones del ascensor poco antes, quienes, aún perplejos, estaban gritando y haciendo aspavientos a un hombre vestido con un mano amarillo que parecía estar al mando. Al ver a Pitt y Jordino salir del ascensor en el carrito como pastores alemanes hambrientos y con las armas en la mano, los cuatro hombres se quedaron paralizados y levantaron las manos. Entrada en el ascensor. Ordenó Pitt. Repitieron el procedimiento que habían improvisado a toda prisa en el edificio de oficinas. Al cabo de seis minutos, ya estaban en marcha de nuevo, habiendo dejado atrás a los cuatro hombres en paños menores y maniacados en el suelo del ascensor. En cuanto las puertas se abrieron del todo, Pitt condujo el carrito hacia la cubierta de carga principal, se detuvo y bajó de un salto para regresar corriendo al ascensor. Envió el ascensor arriba y bloqueó el tablero de control antes de salir de un salto justo cuando se cerraban las puertas. A continuación siguió los carteles indicadores que llevaban hasta el tranvía. Ahora, tres de ellos llevaban puesto el mono rojo de los trabajadores del barco, mientras que el cuarto, él mismo iba vestido con el uniforme amarillo de los supervisores. Había varios guardias apostados en un cruce poco antes de la estación del tranvía. Uno de ellos dio un paso hacia delante y levantó la mano. Pitt detuvo el carrito bruscamente y lanzó al guardia una mirada de impaciencia. Sin saber que Pat y su hija habían sido liberadas, el guardia no se extrañó de ver dos mujeres vestidas con el uniforme de los trabajadores de carga y descarga, puesto que habían reclutado a muchas para las operaciones con las carretillas elevadoras y los vehículos de remolque. Pat apretó el brazo de su hija a modo de advertencia, para que no hablasen e hiciese ningún movimiento. También hizo que volviese la cara hacia ella para que el guardia no advirtiese su tierna edad. Pitt supuso que el mono amarillo del que se había adueñado representaba algún tipo de autoridad, y la mirada respetuosa del guardia confirmó sus suposiciones. ¿Qué pasa aquí? Preguntó Yorrino, con un acento sudamericano que mejoraba con la práctica. Dos intrusos vestidos con uniformes de agentes de seguridad se han infiltrado en el astillero y se cree que han subido a bordo del Ulrich Wolf. ¿Intrusos? ¿Y por qué no los han detenido antes de que se colasen en el astillero? No lo sé, respondió el guardia. Lo único que sé es que han matado a cuatro de nuestros hombres cuando intentaban escapar. Cuatro muertos. Exclamó Yorrino. ¡Qué pena! Espero que cacéis a esos cerdos asesinos. ¿Verdad que sí? Se volvió a los otros y asintió enérgicamente con la cabeza. Sí, sí, dijo Pitt con una expresión de disgusto muy convincente. Tenemos que comprobar la identidad de todos los que entren o salgan de cada barco, dijo el guardia. Tengo que ver sus tarjetas de identificación. ¿Es que parecemos intrusos con uniformes de guardias de seguridad? Exclamó Yorrino con indignación. El guardia negó con la cabeza y sonrió. No. Pues entonces déjanos pasar. La voz amigable de Yorrino adquirió de repente un tono frío y autoritario. Tenemos que cargar unas mercancías y no vamos a perder el tiempo de chachara contigo. Ya llegó tarde a una cita con Carl Wolf. A menos que quieras que te dejen en tierra cuando ocurra el cataclismo, te aconsejo que nos dejes pasar ahora mismo. Intimidado, el guardia bajó su arma y les dejó pasar. Siento haberles dado el alto. Pitt pisó el acelerador en cuanto Yorrino le dio un corazo en las costillas. Pensando que lo mejor sería seguir aparentando que eran un grupo de trabajadores de camino hacia una tarea ordinaria, se dirigió hacia la estación de tranvías más cercana a velocidad moderada, reprimiendo el impulso de pisar el pedal a fondo. Con una mano en el volante, utilizó la otra para marcar un número en su teléfono Global Star. Sandecker apretó el botón del altavoz al primer timbre del teléfono. —¿Sí? —Aquí Pizza Torre Inclinata. Su pedido está de camino. —¿Cree que podrá encontrar la calle sin problemas? —No sé si podremos llegar antes de que la pizza se enfríe. —Espero que se den prisa, dijo Sandecker, reprimiendo el tono de apremio en su voz. —Estamos hambrientos. —Hay mucho tráfico. Haré lo que pueda. —Dejaré las luces encendidas. Sandecker colgó el teléfono y miró al almirante Housafel con gesto compungido. —Perdone esta conversación absurda, almirante. —Lo comprendo perfectamente, repuso el alemán con cortesía. —¿Cuál es la situación? —preguntó Little. —Nada buena, contestó Sandecker. —Tienen a la doctora O'Connor y a su hija, pero están teniendo dificultades para salir del astillero. —Hay mucho tráfico significa que los están persiguiendo a las fuerzas de seguridad de Wolf. Little miró a Sandecker. —¿Qué probabilidades tienen de salir con vida? —¿Probabilidades? La expresión de Sandecker reflejaba su sufrimiento. —Parecía haber envejecido diez años en el transcurso de una hora. —Ninguna. 31. El tranvía se alejó despacio de la estación y se cruzó con otro que venía en dirección contraria. A pesar de aumentar la velocidad hasta los 50 kilómetros por hora, Pete tenía la sensación de que el tranvía iba al paso de Tortuga y le daban ganas de salir y empujarlo por detrás. Las estaciones señaladas con las letras del abecedario eran interminables y cada vez que se detenían ellos temían ver un grupo de guardias subiendo a bordo para darles caza. Cuando el tranvía se detuvo en la estación W, Pete empezó a albergar esperanzas, pero en la estación X se les acabó la suerte. Seis guardias de seguridad subieron en el último vagón y empezaron a comprobar las tarjetas de identidad de los ocupantes, quienes, Pete se dio cuenta entonces las llevaban en unas pulseras en la muñeca. Maldijo su suerte por no haberlo sabido antes, pues podían haberse las quitado a los tres hombres encargados del traslado del mobiliario. Se le ocurrió, demasiado tarde, que los guardias buscarían primero al personal que fuese sin ellas y también se fijó en que parecían entretenerse más tiempo de lo normal comprobando la identidad de los pasajeros que llevaban manos amarillos o rojos. «Se están acercando», señaló Jordino sin inmutarse cuando los guardias pasaron al segundo vagón del tren de cinco. «De uno en uno», indicó Pete, «vamos a ir hasta el primer vagón, con naturalidad». Sin mediar palabra, Jordino se levantó el primero, seguido de Megan y luego Pat, mientras que Pete se levantó el último. «Puede que lleguemos a la próxima estación antes de que pasen a este vagón», dijo Jordino, «pero será por los pelos». «Dudo que resulte tan fácil», señaló Pete con aire sombrío. «Seguramente también habrá guardias esperando allí». Avanzó unos pasos y se asomó a la ventanilla de la puerta que daba a una pequeña cabina de control a la cabeza del vagón. Había un tablero de mandos con luces, botones e interruptores, pero no había ningún conductor. El tranvía era íntegramente automático. Trató de abrir el pestillo, pero la puerta estaba cerrada con llave. Estudió los símbolos y las marcas del cuadro de mandos, y le llamó la atención uno en particular. Echando mano de su col, destrozó la ventanilla de cristal con la culata. Haciendo caso omiso de las expresiones de sorpresa de los demás pasajeros, metió la mano en el interior y abrió el pestillo de la puerta. Sin vacilar, accionó el primero de los cinco interruptores conectados con los enganches electrónicos del tranvía y a continuación modificó la velocidad del vagón. El efecto le provocó una intensa oleada de placer. Los cuatro vagones posteriores se soltaron del primer vagón y empezaron a quedarse rezagados. Pese a que cada vagón tenía su propia fuente de alimentación, su velocidad predeterminada era ahora más lenta que la del vagón delantero. Los guardias de seguridad no pudieron hacer otra cosa que alertar por radio a sus compañeros y observar con impotencia cómo la distancia entre los vagones aumentaba cada vez más rápidamente y su presa le sacaba una ventaja cada vez mayor. Al cabo de cuatro minutos, el vagón en el que iban Pete y los demás pasó por la estación Y, para mayor frustración de los guardias de seguridad que los estaban esperando y ante las caras de sorpresa de los trabajadores que había en el andén. Pete sintió como si una mano fría le agarrotara el estómago y tenía la boca completamente seca. Estaba jugando una partida desesperada, en la que los dados estaban cargados contra él. Miró por encima del hombro y vio a Pat, sentada con un brazo alrededor de Meran y con el otro agarrando con fuerza el maletín, con la cara pálida e inusitadamente triste y desamparada. Se acercó a ella y le acarició la melena pelirroja. —Saldremos de esta, no te preocupes, le dijo con convicción. El viejo Dirk te llevará a través de mares y montañas. Ella esbozó una tímida sonrisa. —¿Me lo prometes? —Con la mano en el corazón, respondió él con mayor convicción todavía. Pete regresó a la cabina de control y vio que se estaban acercando al puerto deportivo en la popa del barco. También vio cómo los raíles se empezaban a curvar, donde se suponía que el tranvía debía detenerse, en la estación Z, antes de proseguir su vuelta por el barco. No le hacía falta ser una lumbrera para saber que los guardias ya habrían llegado a la estación y estarían esperándolos para dar buena cuenta de ellos. —Voy a aminolar hasta unos quince kilómetros por hora, dijo Pete. —Cuando dé la orden, saltaremos. El borde de las vías está flanqueado por plantaciones de vegetación, así que el aterrizaje debería ser bastante suave. Intentad salir rodando hacia delante cuando toquéis el suelo. Ahora no podemos permitirnos el lujo de que uno de nosotros se rompa una pierna o se tuerza el tobillo. Giordino rodeó los hombros de Meran con el brazo. —Saltaremos juntos. —Así habrá un montón de grasa que te servirá de cojín cuando caigas. Era una mentira monumental, pues Giordino no tenía un gramo de grasa en su cuerpo musculoso. Pete modificó los controles y el vagón aminoró bruscamente. En el momento en que los números rojos de la escala de velocidad alcanzaron los quince kilómetros por hora, gritó. —Muy bien, todo el mundo fuera. Esperó unos instantes, asegurándose de que todos habían saltado del tranvía. A continuación manipuló de nuevo el teclado hasta que el indicador señaló los cien kilómetros por hora antes de saltar mientras el vagón se aceleraba rápidamente. Sus pies aterrizaron en la tierra blanda antes de rodar con el impulso hasta un lecho de bonsais ornamentales, donde destrozó sus ramas torcidas y las aplastó con el peso de su cuerpo. Al levantarse, una de sus rodillas protestó de dolor, pero aún era capaz de moverse con agilidad. Giordino acudió a su lado para ayudarle a levantarse. Sintió un gran alivio al ver a Pat y Megan sin rastro de dolor en sus rostros. Parecían más preocupadas por quitarse la tierra y las agujas de pino del pelo. El tranvía había desaparecido en la curva, la escalera que conducía al primer embarcadero estaba a menos de 20 metros de distancia y no había indicios de guardias en los alrededores. —¿A dónde vamos ahora? —preguntó Pat, recuperando la compostura. —Antes de tomar nuestro avión, explicó Pete, tenemos que dar un pequeño paseo en barca. La cogió del brazo y la arrastró tras él mientras Giordino acompañaba a Megan. Corrieron por la vía hasta alcanzar las escaleras que conducían al embarcadero número uno. Tal como sospechaba Pete, los guardias habían rodeado la estación Z 200 metros más adelante, en el centro del puerto deportivo. Se produjo un gran caos cuando el vagón pasó por la estación como un cohete y dobló la siguiente curva en su ruta por el costado del barco. Los guardias, convencidos de que sus presas seguían en el vagón descontrolado, salieron en su persecución mientras el director de seguridad daba la orden de apagar los circuitos eléctricos del sistema de tranvías. Pete calculó que los guardias tardarían otros siete minutos en dar caza al vagón detenido y descubrir que estaba vacío. Si él y los demás no estaban fuera del barco para entonces, su captura sería inevitable. Ninguno de los trabajadores del embarcadero les prestó atención cuando bajaron tranquilamente las escaleras que conducían al huelle. Había tres barcos amarrados entre el primer y el segundo embarcadero. Un velero de siete metros, una embarcación que Pete reconoció como un yate de motor Grand Benx de doce metros de eslora y una clásica lancha de ocho metros. Subid a bordo de la barca más grande, ordenó Pete sin dejar de caminar tranquilamente por el embarcadero. Vaya, supongo que no vamos a recuperar nuestro equipo de buceo, dijo Jordino. Pat y Megan no lograrían salir con vida del agua. Es mejor que lo intentemos en la superficie. Pero la lancha motora es más rápida, señaló Jordino. Sí, pero los de seguridad sospecharían al ver una lancha motora saliendo a toda velocidad del embarcadero. El Grand Benx, deslizándose con calma por el agua, no llamará la atención. Había un marinero lavando la cubierta con una manguera cuando Pete se acercó a la plancha. Bonito barco, dijo sonriendo. ¿Cómo dice? No le oigo. Pete enfiló la plancha, señalando las elegantes líneas del yate. Es un barco muy bonito. Repitió, adentrándose con audacia en el puente de mando. El marinero lo siguió al interior del barco, protestando por su intrusión, pero en cuanto estuvieron fuera de la vista de los demás trabajadores del muelle, Pete le dio un violento puñetazo y lo dejó tendido en el suelo. Acto seguido, se asomó por la puerta y anunció. Al, suelta las amarras. Señoras, todo el mundo a bordo. Pete se paró unos minutos a estudiar los mandos antes de hacer girar la llave de contacto para arrancar los motores. Bajo sus pies, en el compartimiento de los motores, se accionaron dos motores diésel y el combustible de sus cámaras de combustión empezó a comprimirse y a hacer ignición a gran velocidad. Abrió la ventanilla de estribor y asomó la cabeza. Jordino había soltado amarras y estaba subiendo a bordo. Pete puso marcha atrás y empezó a alejar la barca del muelle muy despacio mar adentro. Pasó junto a dos trabajadores que estaban instalando unas vías en el embarcadero, y al saludarlos con la mano, éstos le devolvieron el saludo. Es más fácil actuar con astucia que salir de aquí como un toro en estampida, pensó. La barca abandonó el muelle y se encontró justo debajo de la popa de la inmensa nave. Pete movió los mandos y puso el Grand Benx en rumbo paralelo a Ulrich Wolf. Para llegar al fiordo y escapar del astillero, tenían que circunavegar por completo el titán flotante. Pete maniobrió las palancas de aceleración hasta que el indicador señaló los ocho nudos, una velocidad que esperaba no despertase sospechas. Hasta entonces no habían oído ningún grito, ni alarmas ni sirenas, ningún indicio que les hiciese suponer que los habían descubierto. A aquella velocidad, tardarían quince minutos en recorrer la eslora de la supernave antes de poder virar para alejarse hasta una distancia segura, lejos de la batería de luces del astillero. Quince minutos agónicos que les parecerían quince años. Y eso era sólo el primer obstáculo. Todavía quedaban las lanchas patrulleras, y para entonces cabía la posibilidad de que ya hubiesen sido alertadas de la huida de los fugitivos en el yate Grand Benx. No podían hacer nada más que permanecer escondidos en la cabina principal y contemplar el monstruo descomunal mientras se deslizaban por su lado. De proa a popa, la gigantesca masa era una hoguera de luz tanto por dentro como por fuera, y producía el efecto de un estadio durante un partido nocturno. Los famosos trasatlánticos como el Titanic, el Lusitania, el Queen Mary, el Queen Elizabeth y el Normandy, anclados y puestos en fila, unos junto a otros, habrían seguido pareciendo pequeños al lado del Ulrich Wolf. «No me importaría comerme una hamburguesa ahora mismo», dijo Jorgino, tratando de aliviar la tensión. «A mí tampoco», repuso Megan. «Lo único que nos han dado de comer son alimentos nutritivos asquerosos». Pat sonrió, aunque su rostro todavía reflejaba tensión. «Ten un poco de paciencia, cariño, y muy pronto tendrás tu hamburguesa». Pete se volvió desde el timón. «¿Os han maltratado?» «No, nada de eso», respondió Pat, «pero nunca me habían dado órdenes tantos tipos desagradables y arrogantes. Me hacían trabajar 24 horas al día. ¿Para descifrar las inscripciones amenes de otra cámara?» «No eran de otra cámara, eran fotos de inscripciones que encontraron en una ciudad perdida de la Antártida». Pete la miró con curiosidad. «¿La Antártida?» Ella asintió. «Congelada en el hielo. Los nazis la descubrieron antes de la guerra. Elsie Wolf me dijo que habían encontrado pruebas de que había seis cámaras». «No sé nada de eso», admitió Pat. «Lo único que puedo decirte es que tuve la impresión de que estaban usando esa ciudad de hielo con algún propósito, pero no he averiguado cuál es». «¿Ya averiguaste algo más en las inscripciones que te obligaron a descifrar?» Pat pareció animarse un poco al hablar. «Acababa de empezar el proyecto cuando aparecisteis vosotros. Tenían muchísimo interés por saber qué habíamos descifrado nosotros de las inscripciones de las cámaras de Colorado y la isla St. Paul. Al parecer, los Wolf están desesperados por descifrar los mensajes de los amenes sobre las consecuencias del cataclismo. Eso es porque las inscripciones que hallaron en el interior de la ciudad perdida eran de antes del cataclismo». Hizo una pausa y señaló el maletín con la cabeza. «¿Es eso lo que llevas ahí dentro?» Pat levantó el maletín. «Las fotos de la cámara de la Antártida. No podía dejarlas». Pete la miró fijamente. «Ya no hacen mujeres como tú». Pete podría haber seguido hablando, pero una barca estaba cruzando por delante de ellos a unos 100 metros de distancia. Parecía un barco de operarios, y mantuvo un rumbo estable mientras viraba para pasar por la izquierda del Grand Banks. Los tripulantes parecían enfrascados en sus tareas y no prestaron atención al yate. Relajándose un poco, mientras se acercaban a la sección de Proa del Ulrich Wolf sin señales de sus perseguidores, Pete preguntó. «¿Has dicho que están estudiando en qué condiciones quedará la Tierra después del cataclismo?» «Con todo detalle. Supongo que quieren reunir el máximo de información para asegurar su supervivencia». «Sigo sin entender por qué los Wolf están tan seguros de que un cometa va a estrellarse contra la Tierra según unas predicciones de los amenes hechas hace 9000 años», insistió Pete. Pat meneó la cabeza. «No sabría responder a eso». Manteniendo la velocidad de ocho nudos, Pete viró el timón con suavidad y describió un amplio arco alrededor de la Proa del Ulrich Wolf para atravesar el extremo del muelle, repleto de trabajadores y agentes de seguridad que comprobaban la identidad de todos los hombres y mujeres vestidos con monos rojos. Se cruzó con una pequeña lancha que navegaba sin luces y que dio un inquietante giro de 180 grados y empezó a seguirlos. Después de colocar su ordenador direccional en el marco del parabrisas, Pete estudió las indicaciones que lo llevarían a través de la oscuridad hasta la quebrada donde habían dejado el skycar. Faltaban tres millas marinas para la quebrada, tres millas en un barco que no ofrecía protección alguna contra los reflectores, las armas automáticas o las ametralladoras. Lo único que llevaban encima eran un par de pistolas, y además, todavía quedaban las lanchas patrulleras que sin duda ya habrían sido alertadas de su fuga a bordo del yate. Su único consuelo era saber que las lanchas estaban al otro extremo del fiordo, cosa que todavía les aseguraba unos minutos de ventaja. No era un gran consuelo, desde luego. Capaces de una velocidad muy superior, las lanchas patrulleras podían interceptar fácilmente al Grand Benx antes de que éste alcanzase la quebrada. Al. Yordino se acercó a él. Sí, capitán. Busca unas botellas. Tiene que haber alguna a bordo. Vacíalas y luego llénalas de cualquier cosa inflamable. El carburante para motores diesel tarda demasiado en quemarse. Busca gasolina o disolvente. Cócteles Molotov. Exclamó Yordino con una sonrisa diabólica. No he lanzado ninguno desde que iba a la guardería. Al cabo de unos segundos ya estaba bajando una escalerilla para acceder al compartimiento de los motores. Pit reprimió el impulso de forzar la velocidad al máximo, considerando más juicioso seguir con serenidad. Observó por encima del hombro a la lancha de 25 metros de eslora que los estaba siguiendo, con un poderoso motor fuera borda sujeto a su popa. Había incrementado la velocidad y se estaba acercando. Las luces del astillero revelaron sólo dos hombres vestidos con uniformes negros, uno maniobrando el timón y el otro de pie en la popa y blandiendo un fusil automático. El timonel se estaba señalando la oreja con la mano. Pit captó el mensaje y encendió la radio, dejándola en la frecuencia preestablecida. Una voz les ordenó detenerse con tono tajante. Pit se acercó al micrófono y respondió. No le oigo. ¡Alto, alto! Gritó la otra voz. ¡Ida abajo y tumbaos en el suelo! Ordenó a Pat y a Megan, quienes se precipitaron por las escaleras de la cabina principal. Pit aminoró la marcha y se preparó. Un guardia de la lancha se preparó para saltar a bordo del Grand Banks. Pit mantuvo un avance ligero, calculando la distancia entre ambas embarcaciones y avanzando a la misma velocidad para que el guardia pudiese subir por la borda. El cálculo del tiempo tendría que ser exacto. Esperó pacientemente, como un cazador a la espera de ver un pato sobrevolar el cielo. En el preciso instante en que el guardia se dispuso a saltar entre los dos barcos. Pit imprimió una breve aceleración y el movimiento brusco hizo que el guardia perdiera el equilibrio y cayera de bruces en la estrecha cubierta del Grand Banks. Pit salió con agilidad de la cabina, plantó su pie derecho en el cuello del guardia, le arrebató su fusil automático, un Bassmaster M17, y le dio un golpe en la nuca con la culata. Luego apuntó al guardia del timón de la lancha y disparó, pero el guardia se inclinó, giró el timón y aceleró dando un brusco giro para alejarse del Grand Banks. Con un fuerte rugido del motor, la barca se alejó envuelta en un remolino de agua. Sin esperar a ver qué sucedía, Pit regresó a toda prisa al puente de mandos y dio la máxima aceleración. La proa del Grand Banks se levantó y salió disparada por las aguas negras a una velocidad de 20 nudos. Pit se concentró en las lanchas patrulleras que habían dado media vuelta de su ruta de vigilancia del fiordo y se estaban acercando a toda velocidad, barriendo con los reflectores una porción de agua cada vez más próxima al Grand Banks. Era de suponer que el guardia que conducía el fuera borda había enviado un mensaje por radio. La primera lancha patrullera iba casi un kilómetro por delante de su compañera. Para Pit era imposible saber cuándo la primera lancha patrullera se encontraría con el Grand Banks en un rumbo convergente. Lo único que sabían con seguridad era que se encontrarían antes de que el yate alcanzase la quebrada. Otros seis o siete minutos marcarían la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora ya estaban lejos del astillero, a menos de dos millas marinas de distancia de su objetivo. La lancha fuera borda también venía detrás, a menos de cien metros. La única razón por la que el otro guardia no había abierto fuego con su propio fusil Bassmaster era porque temía herir a su compañero. Giordino regresó a la cabina con cuatro botellas rellenas de un disolvente que había encontrado en una lata para limpiar grasa y aceite en el compartimiento de motores. Había colocado unas tiras de trapo en los cuellos de las botellas, y las depositó con suavidad sobre los cojines de un banco. Pete se fijó en que su compañero tenía un moratón en la frente. —¿Qué te ha pasado? —le preguntó. —Pues que alguien que yo me se no sabe pilotar un barco. Me caí en el compartimiento de motores y me golpeé la cabeza contra una trubería durante una serie de giros salvajes. A continuación, Giordino vio el cuerpo inconsciente del guardia de seguridad tendido en el suelo. —Perdona, chico, no sabía que habías tenido un invitado. —Ese era el problema. Que no tenía invitación. Giordino miró por el parabrisas a la lancha patrullera, que se acercaba rápidamente. —No han lanzado siquiera un disparo de advertencia. Van armados hasta los dientes y quieren hacernos volar por los aires. —Tal vez no, dijo Pete. —Siguen necesitando la experiencia de Pat para descifrar sus inscripciones. —Puede que les griten y les den unas bofetadas, pero no matarán a Pat y a Megan. Nosotros, en cambio, seremos historia. Pero tengo planeado darles una sorpresa. Si conseguimos que se acerquen lo suficiente, a lo mejor les preparamos una hoguera para celebrarlo. Giordino miró a Pete a los ojos. La mayoría de los hombres habría llevado escrita en ellos la expresión de la derrota, pero Giordino no leyó tal cosa, sino una firme determinación y un débil brillo de impaciencia por saborear la victoria. —Me pregunto qué pensaría John Paul Jones. Pete asintió con la cabeza. —Tú estarás ocupado con tus juguetes. Préstame tu arma y luego quédate agachado al otro lado del puente hasta que oigas disparos. —¿Tuyos o de ellos? Pete le lanzó una mirada adusta. —Eso no importa. —Giordino le entregó su paraordnanz automática sin rechistar mientras Pete volvía a empujar al máximo las palancas en un vano intento de exprimir unas cuantas revoluciones más de los motores. El Grand Benx estaba dando lo mejor de sí, pero era un barco diseñado para cruceros de placer, no para ganar carreras. Los tripulantes de la lancha patrullera no vacilaron en acercarse al Grand Benx, pues no tenían motivo para sospechar que hubiese alguien a bordo tan loco como para enfrentarse a una embarcación armada con dos ametralladoras, eso sin contar con las armas que empuñaban unos hombres entrenados para matar a la menor provocación. El oficial examinó al Grand Benx con prismáticos de visión nocturna, vio un solo hombre al timón y cometió el error más grave que puede cometer un agresor. Subestimar a su adversario. Los reflectores iluminaban el Grand Benx con una luz cegadora. La línea de espuma que cortaba la proa se disipó a medida que la lancha de 11 metros y medio de eslora fue acercándose al yate y colocándose a su lado hasta hallarse a una distancia de menos de 6 metros. Desde su posición en la cabina, Pete entrecerró los ojos ante los potentes reflectores y divisó a un hombre detrás de cada ametralladora, que lo apuntaban directamente. Había otros tres en la cubierta de popa, armados con fusiles automáticos Bassmaster. Pete no podía ver a Giordino agachado al otro extremo de la cabina, pero sabía que su amigo iba pertrechado con cerillas o un mechero para encender los cócteles Molotov. Era un momento de gran tensión, pero no de desesperación total, al menos no para Pete. No tenía el menor deseo de matar a nadie, ni siquiera aquellos asesinos crueles que tenía frente a él y a cuyos camaradas mercenarios había conocido en Colorado. No era ningún secreto que tanto su vida como la de Giordino no valdrían ni dos centavos si los capturaban. Vio cómo el oficial de la lancha le dio el alto con un megáfono y profirió una amenaza. Si no hacía lo que le ordenaban, sus hombres abrirían fuego. Pete hizo una señal con la mano para dar a entender que había comprendido la orden, observó por última vez la distancia que lo separaba de la quebrada, menos de 800 metros y echó un rápido vistazo a la segunda lancha patrullera para calcular cuánto tardaría en llegar para ayudar a su compañera. Cinco o seis minutos. A continuación comprobó que las dos pistolas seguían encajadas en su cinturón, a la espalda, y fue entonces cuando colocó las palancas en posición de punto muerto pero mantuvo el motor en marcha para que avanzase muy despacio. Se acercó a la puerta de la cabina, pero no salió fuera. Levantó las manos y cerró los ojos con gesto molesto bajo la luz cegadora. —¿Qué quiere? —gritó. —No ponga resistencia —ordenó el oficial, ya suficientemente cerca como para prescindir del altavoz. —Voy a enviar a mis hombres a bordo. —¿Cómo voy a oponer resistencia? —exclamó Pete con impotencia. —No tengo armas. —Dígale a los otros que salgan a cubierta. —Pete mantuvo las manos en el aire, y fingió comunicar las órdenes a los demás. —Tienen miedo de que les disparen. —No vamos a disparar a nadie —mintió el oficial. —Por favor, apaguen las luces —imploró Pete. —Me están cegando y asustan a las mujeres. —Quédese dónde está y no se mueva —gritó el oficial, exasperado. Al cabo de poco, dos de los guardias dejaron sus armas en el suelo y empezaron a arrojar los parachoques por la borda de la lancha. Era la ocasión que Pete estaba esperando. Incluso los hombres apostados detrás de las ametralladoras habían bajado la guardia. Sin ver indicios de peligro, uno encendió un cigarrillo. La tripulación y su comandante, sin ver ninguna señal de peligro, creían tener la situación bajo control. Su actitud era exactamente la que Pete esperaba. A sangre fría y con precisión, sacó las dos automáticas, apuntó con la derecha al hombre de la ametralladora de Proa y con la izquierda al de Popa, apretando ambos gatillos con la máxima rapidez que le permitieron sus dedos. A una distancia de tres metros, no podía fallar. El guardia de Proa cayó de rodilla sobrecubierta con una herida en el hombro, mientras que el artillero de Popa levantó las manos en el aire, se tambaleó hacia atrás y cayó al agua por la borda. Casi simultáneamente, los cócteles Molotov volaron desde la cabina del Grand Bench y cayeron sobre la patrullera, explotando con un atronador rugido mientras el vidrio se hacía añicos y el contenido se incendiaba. El líquido ardiente se extendió por toda la lancha y la transformó en una pila funeraria. Casi toda la cubierta de Popa y la mitad de la cabina estallaron en llamas. Muy pronto las llamaradas empezaron a salir de todas las portillas, y ante el temor de morir consumidos por el fuego, los tripulantes se arrojaron al agua sin vacilar un instante. El artillero herido de Proa también avanzó tambaleándose por la cubierta entre las llamas y saltó por la borda. A pesar de que su uniforme se había prendido fuego, el oficial lanzó una mirada feroz a Pete antes de blandir un puño amenazador y arrojarse por la borda. Menudo gilipollas, pensó Pete, y se abalanzó a los mandos para dirigir al Grand Benx a toda máquina hacia la quebrada. No fue hasta entonces cuando se permitió volver la vista atrás para mirar la lancha, envuelta en llamas que se retorcían y bailoteaban en el cielo nocturno. Una columna de humo se enroscaba y ascendía en espiral, tapando las estrellas. Un minuto después, los depósitos de combustible explotaron y arrojaron al aire cientos de restos ardientes, como en un espectáculo de fuegos artificiales. La nave empezó a hundirse por la popa, deslizándose hacia atrás con un ruido sibilante mientras el agua helada engullía las llamas abrasadoras. Luego, lanzando un enorme suspiro, como si poseyese un alma, la lancha desapareció por completo. Jordino salió de la cabina y se quedó de pie contemplando los fragmentos y los restos de escombros llameantes y combustible que flotaban en la superficie. «Buen disparo», comentó con tranquilidad. «Buen lanzamiento». Jordino señaló con la cabeza hacia la segunda lancha, que se acercaba a toda máquina por el fiordo. A continuación miró la orilla. «Si lo conseguimos, será de milagro», dijo con objetividad. «No van a caer en ninguna trampa como sus compinches. Se quedarán a una distancia segura e intentarán detenernos disparándonos a los motores». «Pat y Megan están ahí abajo», le recordó Jordino. «Súbelas aquí», ordenó Pete al tiempo que comprobaba el ordenador direccional. Realizó un pequeño ajuste e hizo vibrar al Grand Banks otros cinco grados al sudoeste. «Quedaban cuatrocientos metros, pero la distancia que los separaba de sus perseguidores disminuía rápidamente. Diles que se preparen para abandonar el barco en cuanto alcancemos la orilla. ¿Vas a chocar contra las rocas a toda máquina? No tenemos tiempo para arrojar el ancla y bajar a tierra rodeados de bandas de música y confeti». A sus órdenes, obedeció Jordino con un breve saludo. La lancha patrullera se dirigía directamente hacia ellos, sin saber que la intención de Peter era encallar contra la costa. El reflector iluminó el Grand Banks con precisión, como un foco iluminando a una bailarina sobre el escenario. Los dos barcos se acercaban rápidamente, en ruta de colisión, pero los de la lancha patrullera adivinaron las intenciones de Pete y maniobraron para bloquear el paso al Grand Banks e impedir que se acercara a la orilla. A una velocidad mucho menor que la de su enemigo, Pete se vio obligado a aceptar que estaba participando en una carrera que seguramente iba a perder. Pese a ello, permaneció al timón sin pestañear y con una determinación absoluta. El combate era extremadamente desigual, pero no estaba dispuesto a ofrecer la otra mejilla. La idea de la derrota nunca le pasaba por la cabeza. Viendo una oportunidad inesperada, Pete dio una repentina marcha atrás con el Grand Banks, que se estremeció por el esfuerzo a toda máquina y se detuvo, mientras las hélices golpeaban el agua con un remolino de espuma. Luego empezó a deslizarse hacia atrás, con su popa apartando el agua como un bulldozer. Yordino apareció acompañado de Pat y Megan. Vio perplejo cómo sus perseguidores estaban a punto de cruzar la proa del Grand Banks mientras éste navegaba hacia atrás. «No me lo digas. A ver si lo adivino. Se te ha ocurrido otro plan ingenioso». «No es ingenioso, solo desesperado. Vas a estrellarlo contra el patrullero». «Si jugamos bien nuestras cartas», respondió Pete, «creo que podremos machacarle el morro». «Bien, ahora todos al suelo. Utilizad cualquier cosa que encontréis para protegeros, porque os aseguro que va a empezar a llover». No hubo tiempo de decir nada más. El oficial de la lancha patrullera, sin comprender la maniobra de marcha atrás de su presa, alteró el rumbo para pasar a tres metros de la proa del Grand Banks, detenerse y disparar al yate a quemar ropa. Era una táctica naval llamada ponerle el palito a la T. Permaneció al timón y levantó una mano para que sus artilleros abriesen fuego. A continuación, ocurrieron dos cosas al mismo tiempo. Pete puso la palanca de velocidad a toda máquina y las ametralladoras de la lancha abrieron fuego. Las hélices del Grand Banks se hincaron en el agua e impulsaron el barco hacia delante mientras una lluvia de balas caía sobre la cabina. El cristal del parabrisas se hizo añicos que cayeron por toda la cabina. Pete ya se había arrojado al suelo, manejando con una mano el arco inferior del timón. No se dio cuenta de que un trozo de cristal le había arañado el dorso de la mano hasta que la sangre empezó a resbalarle hasta los ojos. La cabina del Grand Banks se estaba cayendo literalmente a trozos, y los artilleros seguían disparando para aterrorizar a los ocupantes de la otra nave. El interior del puente era un revoltijo de escombros que salían volando en todas direcciones mientras las balas de 9 milímetros destrozaban todo cuanto hallaban a su paso. El oficial de la lancha había reducido la velocidad y estaba deteniéndola poco a poco, pues sus artilleros parecían disfrutar con la práctica de disparar a quemar ropa. Pero su satisfacción resultó prematura, mientras que el cálculo del tiempo de Pete no podía haber sido mejor. El oficial no supo captar las intenciones de Pete hasta que fue demasiado tarde. Antes de que pudiera apartar la patrullera, el Grand Banks avanzaba a toda máquina directamente hacia ella. A continuación se oyó el ruido de la fibra de vidrio y la madera retorciéndose y resquebrajándose. La proa del Grand Banks había abordado a la patrullera por estribor y atravesado su quilla. La lancha se escorró hacia la izquierda mientras la tripulación trataba por todos los medios de agarrarse a cualquier objeto fijo para no caer por la borda, pero la embarcación empezó a hundirse de inmediato. Pete dio nuevamente marcha atrás y sacó al Grand Banks del boquete abierto en el casco, dejando que una enorme masa de agua ocupase el lugar en el agujero. Por un momento, la lancha intentó recuperar la estabilidad de la quilla, pero las aguas inundaron la cubierta y se hundió de súbito. La luz del reflector seguía brillando cuando la nave tocó el fondo del fiordo, dejando a sus tripulantes la labor de mantenerse a flote en las aguas gélidas. Al, dijo Pete con tono tranquilo, comprueba el compartimiento delantero. Giordino desapareció por una escotilla y regresó al cabo de unos segundos. Estamos tragando agua como un sediento. Dentro de cinco minutos nos reuniremos con nuestros amiguitos en el agua, antes incluso si no detienes esta bañera. ¿Y quién ha dicho que queremos seguir a bordo? Pete tenía la mirada fija en el ordenador direccional. La distancia a la quebrada era sólo de 50 metros, pero era un espacio insalvable para un barco que se hundía rápidamente. Si trataban de seguir navegando hacia adelante sólo conseguiría que aumentase el nivel del agua en el interior de la proa destrozada. Su mente se puso a trabajar con singular lucidez, como ocurría siempre en los momentos de crisis, considerando los pros y los contras de todas las opciones. Hizo que el Grand Bank se deslizase por el agua marcha atrás para que la proa se levantase y bajase la popa. Con el problema de la inundación resuelto provisionalmente, avisó a los demás. Salid a cubierta y preparaos para el choque cuando lleguemos a las rocas. ¿A cubierta? Preguntó Pat, perpleja. En caso de que el barco se dé la vuelta cuando encallemos, será mejor que permanezcáis al descubierto para poder lanzaros al agua. Giordino cogió a las dos mujeres y las hizo sentarse en la cubierta, con la espalda apoyada contra la cabina mientras se agarraban a la barandilla de la borda. Él se sentó en medio rodeándoles la cintura con los brazos. Pat estaba paralizada de miedo pero Megan, mirando el rostro impertérrito de Giordino, se armó de valor. Él y el hombre del timón las habían llevado hasta allí. No podía concebir que faltasen a su palabra y no las llevasen de vuelta a casa sanas y salvas. El Grand Bank se estaba hundiendo poco a poco a causa del agua que inundaba la proa dañada bajo la línea de flotación. Estaban muy cerca de la boca de la quebreada. Los peñascos de roca negra que Pete y Giordino habían dejado atrás antes de iniciar su viaje submarino hasta el astillero se erguían entre las sombras, altaneros y desafiantes. Pete hizo todo lo posible por bordear el peñasco más grande, distinguiendo apenas sus formas con la ayuda de la espuma blanca de las olas de medio metro que lo envolvían y se estrellaban contra él. Entonces, una de las hélices golpeó la roca con un fuerte sonido metálico y resultó destrozada. Acto seguido, el motor quedó fuera de control. Luego se oyó un golpe más fuerte y el barco se estremeció, pero siguió avanzando un par de metros, hasta que el lado de estribor del espejo de popa se estrelló contra una roca y la madera se hizo pedazos. Como si se hubiese abierto un agujero en una presa, un chorro de agua inundó la parte posterior de la cubierta y empujó la popa hacia abajo. El siguiente impacto se produjo con una fuerza arrolladora, mientras el barco arremetía contra la roca y la quilla se hacía trizas. Pero entonces, el terrible fragor cesó de repente y el gran Benx por fin se detuvo por completo, con la popa destrozada a sólo tres metros de la orilla rocosa. Pete cogió el ordenador direccional y salió de la cabina de mando. «¡Todo el mundo a tierra!» gritó. Se echó a Megan al hombro y le sonrió. «Perdona mis modales, jovencita, pero no podemos perder tiempo buscando una escalera». A continuación se deslizó por la borda y se metió con Megan en el agua helada hasta que sus pies tocaron el fondo, a un metro veinte. A sabiendas de que Pat y Jordi no iban detrás de él, avanzó por las rocas resbaladizas y cubiertas de limo hasta alcanzar tierra. En cuanto sacó los pies del agua, soltó a Megan y comprobó el ordenador para cerciorarse de que estaban en la quebrada correcta. Así era. El Skycar se encontraba a escasos minutos de distancia. «Estás herido», señaló Pat al ver el reguero de sangre que resbalaba por la mano de Pete bajo la luz de las estrellas y la luna creciente. «Ese corte tiene muy mala pinta». «Me he cortado con un cristal», se limitó a decir. Pat introdujo la mano en su mono rojo, se quitó el sujetador y lo utilizó para vendar la mano de Pete y así detener la hemorragia. «Vaya, es la primera vez que veo una venda como esta», murmuró él con una sonrisa. Teniendo en cuenta las circunstancias, repuso ella al tiempo que ataba los extremos en un fuerte nudo, «Es lo máximo que puedo hacer». «¿Quién se ha quejado?». Le dio un abrazo y se volvió hacia las sombras para dirigirse a Jordino, «¿Estamos todos presentes e ilesos?». Jordino tenía a Megan cogida de la mano. «La adrenalina sigue fluyendo por las venas». «En ese caso, adelante», dijo Pete. «Nuestro avión privado nos espera». A Sandé querría la gente Little, la espera hasta el siguiente contacto con Pete y Jordino se les hizo eterna. El fuego había quedado reducido a unas brasas humeantes, y el almirante no parecía tener ningún interés por reavivarlo. Dio unas caladas a su habano y exhaló a lutas de humo azul. Tanto él como Little pasaron el tiempo escuchando fascinados las historias que les contaba el almirante Houshaffel, historias que no había contado a nadie en más de 56 años. «Estaba diciendo, almirante», dijo Sandé quer, «que los nazis enviaron varias expediciones para explorar la Antártida algunos años antes de la guerra». «Sí, Adolf Hitler tenía mucha más imaginación de lo que la gente cree. No sé qué le inspiró, pero desarrolló una gran fascinación por la Antártida, primordialmente para poblarla y utilizarla como una gigantesca base militar. Creía que si ese sueño se hacía realidad, sus fuerzas aéreas y navales controlarían todos los mares al sur del trópico de Capricornio». Colocó al capitán Alfred Richard al mando de una gran expedición para explorar el subcontinente. El Swabenland, uno de los primeros portaaviones alemanes que se emplearon para reabastecer de combustible a los hidroaviones que sobrevolaban el Atlántico a principios de los años 30, se reconvirtió en un buque de investigación de la Antártida y zarpó de Hamburgo en diciembre de 1938 con la excusa de estudiar las posibilidades de establecer una colonia ballenera. Tras alcanzar su destino a mitad del verano meridional, Richard envió aeronaves con las mejores cámaras alemanas de último modelo. Sus aviones cubrieron un territorio de casi 650.000 kilómetros cuadrados y tomaron más de 11.000 fotografías aéreas. «He oído rumores acerca de esa expedición», dijo Sandecker, «pero no conocía los datos reales». Richard regresó con una expedición mayor al año siguiente, esta vez con aeronaves dotadas de esquíes para aterrizar sobre el hielo. También se llevaron consigo un pequeño cepelín. En esa ocasión cubrieron 950.000 kilómetros cuadrados y aterrizaron en el polo sur para plantar banderas con la esvástica cada 50 kilómetros para reivindicar el territorio nazi. «¿Descubrieron algo de especial interés?», inquirió Little. «Ya lo creo», repuso Houshapel. «Las fotografías aéreas mostraron un buen número de zonas desprovistas de hielo, lagos congelados cuya superficie helada era inferior a un metro veinte de espesor y orificios que desprendían vapor con signos de vegetación alrededor. Sus fotografías también detectaron lo que parecían trechos de carreteras y caminos bajo el hielo. Sandecker se incorporó en su asiento y miró al excomandante alemán. Los alemanes encontraron pruebas de la existencia de una civilización en la Antártida. Houshapel asintió con la cabeza. Con la ayuda de Motonieves, varios equipos encontraron cuevas de hielo naturales. Durante la exploración de dichas cuevas, se toparon con los restos de una antigua civilización y este hallazgo inspiró a los nazis emplear su ingenio tecnológico y sus técnicas de ingeniería para construir una inmensa base subterránea en la Antártida. Fue el secreto mejor guardado de la guerra. Que yo sepa, intervino Little, los servicios de inteligencia aliados no prestaron credibilidad a los rumores sobre una base nazi en la Antártida, sino que los consideraban una exageración más de la propaganda. Houshapel esbozó una amarga sonrisa. Y eso era lo que se pretendía, pero en cierta ocasión, el admirante Donitz estuvo a punto de hacer que se descubriera el pastel. Durante un discurso a los comandantes de los submarinos, anunció. La flota de submarinos alemanes se enorgullece de haber construido para el Führer, en otra parte del mundo, un Shangri-La sobre la tierra, una fortaleza inexpugnable. Por suerte para nosotros, nadie prestó atención a sus palabras. Los submarinos que capitaneé al principio de la guerra nunca fueron enviados a la Antártida, por lo que no fue hasta casi el final, cuando me nombraron comandante del U-699, cuando me enteré de la existencia de la base secreta, cuyo nombre en clave era Nuevo Berlín. ¿Cómo la construyeron? Inquirió Sandecker. Tras el inicio de la guerra, el primer paso que dieron los alemanes fue enviar un par de navíos de asalto a las aguas del sur para hundir a todas las naves hostiles y evitar que los aliados obtuviesen información con respecto al proyecto. Hasta que la Armada Británica las hundió, esas naves capturaron, o destruyeron muchos barcos aliados y todos los pesqueros o balleneros que fondeaban en la zona. Luego, una flota de buques mercantes, camuflados como mercantes aliados, y una flota de enormes submarinos construidos no para entrar en combate sino para transportar grandes cargamentos, empezaron a trasladar hombres, equipo y suministros a la zona de la antigua civilización, que pensaban podía ser la Atlántida. ¿Por qué construir una base sobre ruinas antiguas? Preguntó Little, ¿qué objetivo podía tener como base militar? La ciudad perdida en sí no era importante, sino que lo verdaderamente interesante era la inmensa cueva de hielo que se extendía en los alrededores de la ciudad. La cueva tenía casi 50 kilómetros de extensión y terminaba en un lago geotérmico de casi 180 kilómetros cuadrados. Varios científicos, ingenieros, equipos de construcción, así como delegaciones del ejército, la aviación y la marina, y por supuesto, un nutrido contingente de SS para mantener la seguridad y supervisar la operación, aterrizaron y comenzaron las labores de un vasto proyecto de excavación. También llevaron un verdadero ejército de esclavos como mano de obra, sobre todo prisioneros rusos de Siberia, dotados de una gran resistencia a los climas fríos. ¿Qué pasó con los prisioneros rusos una vez terminada la construcción de la base? Preguntó Little, imaginándose la respuesta. El rostro de Houshapel se ensombreció. Los nazis no podían permitir que, una vez liberados, revelasen el secreto mejor guardado de Alemania, de modo que los dejaron morir de extenuación o los asesinaron. Sandecker estudió con aire lúgubre la espiral de humo que desprendía su habano. Así que hay millares de rusos enterrados bajo el hielo, desconocidos y olvidados. La vida no tenía demasiado valor para los nazis, dijo Houshapel. El sacrificio de construir una fortaleza desde la cual crear el Cuarto Imperio bien valía el precio que debían pagar. El Cuarto Imperio, repitió Sandecker con tristeza. El último bastión nazi y su último intento de someter al mundo. Los alemanes son un pueblo muy obstinado. ¿Ha visto ustedes a base? Quiso saber Little. Una vez más, Houshapel asintió con la cabeza. Después de zarpar de Vergen, el capitán Hargar y el U-2015, seguidos por nosotros en el U-699, atravesamos el Atlántico sin salir a la superficie hasta un puerto desierto de la Patagonia. Donde descargaron a sus pasajeros y los tesoros, añadió Sandecker. ¿Conoce los pormenores de la operación? Solo conozco los hechos esenciales, pero no los detalles. Entonces no puede saber que solo desembarcaron los pasajeros y las muestras de interés médico. Las obras de arte, los lingotes de oro y otros objetos de gran valor, además de las reliquias nazis, permanecieron a bordo del U-2015 y el U-699. El capitán Hargar y yo zarpamos entonces en dirección a la base de la Antártida. Tras reunirnos con un barco de reabastecimiento para reponer provisiones, proseguimos el viaje y llegamos a nuestro destino a principios de junio de 1945. El resultado de la ingeniería alemana era algo extraordinario, digno de ver. Un piloto salió del puerto para conducir al U-2105, y nosotros lo seguimos hasta una cueva enorme que era invisible desde el mar. Apareció ante nuestra mirada atónita una gigantesca instalación portuaria excavada en el hielo, capaz de dar cabida a varios submarinos y grandes buques de carga. Nos ordenaron atracar detrás de una nave de transporte militar que estaba descargando piezas de aviones desmontados. ¿De la base también despegaban aeronaves? Lo interrumpió Little. Lo último en tecnología aeronáutica alemana. Jankers 287, bombarderos a reacción convertidos en aviones de transporte, provistos de esquíes y modificados para adaptarse a las condiciones subárticas. La mano de obra esclava había excavado un hangar inmenso en el hielo, mientras las que la maquinaria de construcción pesada había pulido una pista de aterrizaje de casi dos kilómetros de largo. En cinco años, se había vaciado por completo el interior de una montaña de hielo para formar una pequeña ciudad capaz de albergar a cinco mil obreros y esclavos. ¿Y no se derretía el hielo del interior de las cuevas y los túneles con el calor generado por los hombres y la maquinaria? Preguntó Little. Los científicos alemanes habían ideado un aislante químico con el que rociaban las paredes de hielo e impedían que se derritiesen. La temperatura en el interior del complejo se mantenía constante en torno a los cero grados. Y si se había terminado la guerra, le subrayó Sandecker a House Haffel, ¿qué propósito podía tener la base? El plan, por lo que sé, era que los supervivientes nazis de élite del viejo régimen operasen en secreto desde la base, se infiltrasen en Sudamérica y comprasen grandes extensiones de tierra y numerosas empresas técnicas y de producción. También invirtieron mucho dinero en la nueva Alemania y en los países asiáticos, utilizando el oro del viejo tesoro nacional, parte del botín que había sido vendido en América y dólares falsos estampados con el cimbre auténtico del tesoro estadounidense que habían obtenido los rusos y luego confiscados por los alemanes. Las finanzas no eran un problema para fundar el cuarto Reich. ¿Cuánto tiempo permaneció en la base? Preguntó Little. Dos meses. Luego tomé mi submarino con la tripulación y zarté rumbo a Río de la Plata para entregarme a las autoridades locales. Un oficial de la Armada Argentina subió a bordo y me dio instrucciones de continuar hasta la base naval de Mar del Plata. Di la orden, mi última como oficial de la Kriksmagina antes de entregar el submarino, completamente vacío. ¿Cuánto tiempo había pasado entonces desde el final de la guerra? Faltaba una semana para que se cumplieran cuatro meses. Y entonces, ¿qué sucedió? Nos detuvieron a mí y a mi tripulación hasta que llegaron los agentes de inteligencia británicos y estadounidenses y nos interrogaron. El interrogatorio se prolongó durante seis semanas enteras hasta que al fin nos liberaron y nos permitieron volver a casa. Supongo que ni usted ni su tripulación revelaron nada de esto a los agentes. Joe Saffel sonrió. Tuvimos tres semanas durante la travesía desde la Antártida hasta Argentina para ensayar nuestras versiones. Tal vez fuesen un poco melodramáticas, pero ninguno de nosotros flaqueó y los interrogadores no averiguaron nada. Se mostraron muy escépticos, pero ¿quién podía culparlos? Un submarino alemán se esfuma durante cuatro meses, aparece de repente y su mandante afirma que creía que todos los partes por radio en que se daba la noticia de la rendición de Alemania no eran más que una estratagema de los aliados para hacer que revele su posición. No era una historia demasiado convincente, pero no podían rebatirla con nada. Hizo una pausa con la mirada fija en los rescoldos del fuego. Entonces, el U-699 fue entregado a la Armada de Estados Unidos y remolcado hasta Norfolk, Virginia, donde fue desmantelado y luego desguazado. ¿Y el U-2015? Lo puso a prueba Sandecker. No lo sé. Nunca supe qué habría pasado con él ni volví a ver a Hargar. En ese caso tal vez le interese saber, explicó Sandecker, complacido que el U-2015 fue hundido hace sólo unos días por un submarino nuclear estadounidense en la Antártida. Houshapel entrecerró los ojos. Había oído rumores de actividades de un submarino alemán en los mares del Polo Sur mucho después de la guerra, pero nunca parecieron consistentes. Porque muchos de los submarinos alemanes de clase 21 y 22 siguen apareciendo en las listas como desaparecidos, dijo Little. Tenemos la fuerte sospecha de que los altos mandos nazis conservaron una flota entera de submarinos con la intención de utilizarlos como transporte de contrabando durante la posguerra. Tengo que admitir que seguramente así fue. Sandecker estaba a punto de hablar cuando el teléfono sonó de nuevo. Activó el altavoz con el temor de oír noticias que tal vez no le gustasen. Le llamo sólo para confirmar, dijo la voz de Pete que la pizza está en su puerta y el repartidor viene de regreso a la tienda, aunque el tráfico de la hora punta es muy intenso. Gracias por llamar, dijo Sandecker, sin rastro de emoción en su voz. Espero que vuelva a llamarnos cada vez que le apetezca una pizza. Prefiero una calzone. Sandecker cortó la comunicación. Bien, anunció con aire abatido, han llegado a la aeronave y están de camino. Entonces van a volver a casa sanos y salvos, dijo Little con súbito entusiasmo. Sandecker meneó la cabeza con desánimo. No. Cuando Dirk ha hablado del tráfico de la hora punta, se refiere a que están siendo atacados por aviones. Me temo que han escapado de los tiburones para caer en manos de las barracudas. Con su sistema de orientación automática, el Möller Skycar se elevó en la noche y acarició en la superficie de las aguas negras del fiordo, aumentando su altitud poco a poco mientras atravesaba el glaciar que bajaba de las montañas. Si cualquiera de las personas que iban a bordo pensaba que, una vez en el Skycar, les esperaba un vuelo tranquilo de vuelta al barco de la Numa que los esperaba en punta entrada, estaban muy equivocadas. Cuatro helicópteros de combate despegaron de la cubierta del Ulrich Wolf para interceptar al Skycar. Con uno habría bastado, pero los Wolf no querían nuevos fallos. No volaban en formación ni realizaron maniobras de aproximación, sino que se acercaron realizando un despliegue calculado para cortar el paso del Skycar antes de que éste alcanzase el Santuario de las Montañas. El helicóptero V-105 LS7, adquirido por la Destiny Enterprise y Saramesa Schmidt-Volkow Corporation, había sido diseñado y construido para el Ejército de Alemania Federal sobre todo como apoyo a acciones terrestres y paramilitares. El helicóptero que perseguía al Skycar llevaba a bordo dos hombres y contaba con dos motores que alcanzaban una velocidad máxima de 450 kilómetros por hora. En cuanto a la potencia de fuego, disponía de un camión giratorio de 20 milímetros instalado en posición ventral. Esta vez, Giordino ocupaba el asiento del piloto, mientras que Pitt controlaba los instrumentos de a bordo y las mujeres iban abrazadas en el estrecho compartimiento posterior. En una repetición del vuelo de ida, Giordino no podía hacer más que forzar las palancas a la velocidad máxima. Todas las demás maniobras estaban dirigidas y operadas por el ordenador. Junto a él, Pitt observaba el rumbo de los helicópteros perseguidores en la pantalla del radar. «¿Pero por qué narices no nos dejarán en paz esos matones?» exclamó Giordino. «Parece que han enviado al equipo completo de persecución», señaló Pitt con la mirada fija en las señales intermitentes del margen externo de la pantalla, que se acercaban al esquema del Skycar, en el centro, como si fuese una diana magnética. «Si cuentan con misiles termodirigidos capaces de zigzaguear por un cañón, pueden ser un verdadero incordio», dijo Giordino. «Reza para que no sea así, ¿podremos darles esquinazo en las montañas?» «Si lo conseguimos, será por los pelos», contestó Pitt. «Su única esperanza es disparar antes de que salgamos de su alcance. Creo que su velocidad máxima es unos 50 kilómetros inferior a la nuestra». Giordino se asomó por la cubierta transparente. «Estamos alejándonos del glaciar y acercándonos a las montañas. Si zigzagueamos entre los cañones, seguramente les resultará más difícil disparar. ¿No deberíais concentraros en conducir este trasto en vez de charlar entre vosotros?», señaló Pitt mientras observaba con inquietud la silueta de las montañas que empezaban a flanquear el Skycar bajo la tenue luz de la luna. «¿Cómo vais ahí detrás?», preguntó Pitt con aire solícito. «Es como subirse a la montaña rusa», contestó Meran con entusiasmo. Pat era más consciente del peligro y no estaba tan entusiasmada como su hija. «Creo que mantendré los ojos cerrados, gracias. Nos van a zarandear las turbulencias y los cambios de dirección al pasar entre las montañas, porque vamos a ir a la velocidad máxima», explicó Pitt. «Pero no te preocupes. El ordenador se encarga de pilotar la nave». «Eso es un gran consuelo», murmuró Pitt con ironía. «Los malos se están acercando por la cima a las nueve en punto», anunció Yorrino, observando con preocupación las potentes luces que proyectaban los reflectores de los helicópteros, sobrevolando las laderas irregulares de las montañas. Los pilotos de los helicópteros de asalto conducían con gran habilidad. No trataron de dar caza al Skycar, que volaba a mayor velocidad, a través de los vericuetos y recovecos de las quebradas que dividían la cadena montañosa. Sabían que sólo tenían una oportunidad, y sólo una, de disparar a aquella aeronave de aspecto extraño, por lo que ganaron altitud, todos a la vez, y abrieron fuego contra la quebrada, lanzando sus proyectiles de 20 milímetros a través de la oscuridad en trayectorias que pasaban junto al Skycar, sin acertarlo. Pitt comprendió de inmediato cuál era la táctica y dio un corazo a Yorrino. «Toma el control manual». Le ordenó, «Detén el aparato en el aire y da marcha atrás». Yorrino obedeció y completó la maniobra antes incluso de que las palabras hubiesen acabado de salir de la boca de Pitt. Desactivó el control automático y tomó el mando, realizando una parada brusca que los hizo clavarse los cinturones de seguridad, y luego volvió hacia el interior de la quebrada. «Si intentamos atravesar esa descarga de artillería, nos harán pedazos», exclamó Pitt. «Sólo es cuestión de segundos antes de que cambien de posición y abran fuego en esta dirección». «Esa es la idea. Cuento con que virarán y dispararán detrás de nosotros, esperando que nos pongamos en medio, pero nosotros saldremos disparados hacia delante de nuevo y los obligaremos a realinearse, el mismo truco que utilizamos con la lancha patrullera. Si las cosas nos salen bien, ganaremos tiempo suficiente para poner una montaña entre nosotros y ellos antes de que puedan abrir fuego de nuevo». Justo en ese momento los helicópteros rompieron la formación para concentrar la línea de fuego sobre ellos. Al cabo de unos segundos, se habían realineado y apuntado los cañones, y dispararon directamente sobre el Skycar. Era la señal para que Jordino enfilase de nuevo la quebrada. El plan estuvo a punto de salir bien, pero los segundos empleados en la marcha atrás permitieron acercarse a los helicópteros. No hubo descarga concentrada esta vez, sino que los pilotos reaccionaron con rapidez y empezaron a disparar a discreción contra el Skycar. La lluvia de proyectiles destrozó las palas verticales de la cola. Las ruedas de aterrizaje se desprendieron y la parte superior de la cubierta transparente se hizo añicos de repente y salió despedida en la oscuridad, mientras una ráfaga de aire frío entraba en la cabina. El fuego asesino pero impreciso de los helicópteros cayó de pleno sobre el aparato, pero por fortuna los motores permanecieron intactos. Incapaz de esquivar la lluvia de balas haciendo vibrar al Skycar en ángulo oblicuo, puesto que las paredes laterales de la quebrada estaban a menos de 15 metros de las alas del aparato, Jordino optó por zarandear el aparato arriba y abajo. Los proyectiles de 20 milímetros que pasaban de largo sin acertar en el casco del Skycar se incrustaban en los profundos precipicios y arrojaban auténticos géiseres de fragmentos rocosos. Como un gato perseguido por una jauría de perros, Jordino dirigió el Skycar por el cañón en una serie frenética de maniobras andulantes. 200 metros más, luego otros 100, y de pronto, Jordino hizo girar el aparato en un ángulo brusco de 90 grados para bordear una ladera cubierta de rocas que, en saliente, bloqueaba la lluvia de proyectiles. Cuando los helicópteros de Destiny Enterprises llegaron al promontorio y lo rodearon, el Skycar había desaparecido en medio de la oscuridad de las montañas. Cuarta parte. La ciudad bajo el hielo. 32. 10 de abril de 2001. Buenos Aires, Argentina. Las limusinas formaban un arco alargado en la entrada circular de la Embajada Británica en Buenos Aires. Varias mujeres vestidas con trajes de noche y acompañadas de hombres con smoking salían de los largos coches negros y entraban en el vestíbulo a través de las altas puertas de bronce, donde eran recibidos por el embajador de Gran Bretaña en Argentina, Charles Lexington, y su esposa Marta, una mujer alta y de aire sereno con el pelo blanco cortado a lopaje. El evento social del año era una celebración en honor de la subida al trono del príncipe Carlos, después de que su madre, la reina Isabel, hubiese decidido por fin abdicar. La flor y mata de la sociedad argentina había sido invitada al acto, y todos habían aceptado la invitación. El presidente, el líder del Congreso de la Nación, el alcalde de la ciudad, financieros e industriales y las celebridades más admiradas de la nación. Todos los que entraban en el salón de baile bajo los compases de una orquesta vestida con trajes del siglo XVIII se quedaban admirados con el suntuoso buffet preparado por los mejores chefs de Inglaterra, que habían venido especialmente para la ocasión. Cuando Carl Wolf y su singular cortejo de hermanas hicieron su majestuosa entrada en el salón, atrajeron inevitablemente las miradas de todos los presentes. Su séquito personal de guardaespaldas permanecía junto a ellos a todas horas, y las hermosísimas hermanas, de acuerdo con la tradición familiar, iban vestidas con trajes del mismo diseño pero de colores distintos. Después del saludo del embajador británico, entraron en el salón de baile, bajo las miradas de envidia de casi todas las mujeres presentes. Carl iba acompañado de Jelly, Maria y Lucy, quienes habían traído consigo a sus maridos, y de Elsie, que acababa de regresar de Estados Unidos. Cuando sus hermanas y sus respectivos consortes empezaron a bailar al compás de una melodía de Cole Porter, Carl condujo a Elsie al buffet, deteniéndose por el camino para aceptar una copa de champán de un camarero de Librea. Escogieron una selección de platos exóticos y se dirigieron a la biblioteca, donde encontraron una mesa vacía con dos sillas junto a una librería que ocupaba toda la pared. Elsie estaba a punto de llevarse un bocado de queso exquisito a la boca cuando su mano se quedó paralizada en el aire y su rostro adoptó una expresión de incredulidad. Carl advirtió su gesto pero no se volvió, sino que esperó pacientemente una explicación, que llegó con la presencia de un hombre alto de aspecto rudo, acompañado por una bellísima mujer con una melena pelirroja que le caía en cascada hasta la cintura. El hombre llevaba un smoking con un chaleco de brocado granate y una leontina de oro colgada de la parte delantera. La mujer iba vestida con una chaqueta de terciopelo negro encima de un vestido ajustado de seda negra que le llegaba hasta los tobillos y con cortes a los lados. Una gargantilla de cuentas de vidrio adornaba su cuello esbelto. Se acercaron a los Wolf y se vieron junto a ellos. Me alegro mucho de verte de nuevo, Elsie, dijo Pete en tono cordial. Antes de que la mujer pudiera responderle, se dirigió a Wolf. Y usted ha de ser el famoso Carl Wolf, de quien tanto he oído hablar. Hizo una pausa y se volvió hacia Pat. Permítanme presentarles a la doctora Patricia O'Connell. Wolf lanzó a Pete la mirada glacial de un cortador de diamantes que estudia una pieza antes de levantar el mazo para abrir la cuña y tallarla. Aunque no pareció reconocer a Pete, Pat sintió como un escalofrío le recorría la espina dorsal. El multimillonario era muy atractivo, pero la expresión de sus ojos era fría y amenazadora. Había una dureza en él que hacía presentir una crueldad sin límites. Si Carl sabía quién era ella, no dio señales de reconocer su nombre, como tampoco mostró modales de caballero al no levantarse de la silla. A pesar de que nunca nos habíamos visto, continuó Pete en tono amigable, siento como si ya nos conociésemos. No tengo ni idea de quién es usted, contestó Wolf. Su voz conservaba un leve acento teutón. Me llamo Dirk Pete. Por un instante, los ojos de Wolf mostraron un atisbo de confusión, pero entonces su rostro adoptó una expresión de pura animosidad. —¿Es usted Dirk Pete? —preguntó con tono glacial. —El mismo. Lanzó una sonrisa a Elsie. —Pareces sorprendida de verme. Te fuiste de Washington con tanta prisa que no tuvimos oportunidad de charlar de nuevo. —¿De dónde has salido? —le espetó ella. —De Lulric Wolf, respondió Pete educadamente. —Después de hacer una visita turística por el barco, Pat y yo vinimos a Buenos Aires y pensamos que no estaría mal pasarnos por aquí para saludaros. Si los ojos de Elsie hubiesen sido rayos láser, habrían abrazado a Pete allí mismo. Podemos hacer que te maten. —Ya lo habréis intentado, pero sin éxito, respondió Pete como si tal cosa. Y no os aconsejo que lo intentéis de nuevo, y menos en la embajada británica y delante de toda esta gente. —Cuando salga a la calle, señor Pete, estará en mi país. No conseguirán que nadie los proteja. —No es una buena idea, Carl. Solo conseguiría provocar el enfado de los marines de Estados Unidos que nos han escoltado hasta aquí esta noche por orden del embajador estadounidense, John Horn. Uno de los corpulentos guardaespaldas de Wolf hizo amago de agredir a Pete, pero Jordino apareció por detrás y le impidió cualquier movimiento. El guardaespaldas, que pesaba 20 kilos más que Jordino y lo superaban 15 centímetros de estatura, le lanzó una mirada de desdén y dijo. —¿Qué te hace creerte un tipo tan duro, enano? Jordino esbozó una sonrisa condescendiente. —¿Te impresionarías saber que acabo de exterminar a media docena de tus indeseables compañeros? No bromea, confirmó Pete. La reacción del guardaespaldas fue muy cómica. No sabía si montar en cólera o ponerse en guardia. Wolf levantó la mano y despidió a su lacayo con gesto indolente. Los felicito por su fuga del Ulrich Wolf. Mis agentes de seguridad han demostrado ser unos incompetentes. En absoluto, replicó Pete en tono afable. Eran muy buenos. La verdad es que tuvimos suerte. Por los informes que he recibido, la suerte no intervino para nada. Era lo más parecido a un cumplido que Carl Wolf era capaz de pronunciar. Se levantó despacio de la silla y se puso frente a Pete. Era cinco centímetros más alto que éste y saltaba a la vista que disfrutaba teniendo que bajar la cabeza para mirar a aquella espina clavada en el costado de Destiny Enterprises. Sus ojos azul grisáceo brillaron, pero Pete le sostuvo la mirada sin pestanear. —Comete un grave error enfrentándose a mí, señor Pete. Sin duda ha de saber que estoy decidido a utilizar todos los medios a mi alcance para hacer que este mundo sea tan puro y libre de defectos como hace nueve mil años. Pues tiene una forma muy rara de conseguir su objetivo. ¿Por qué ha venido aquí esta noche? Pete no se dejó intimidar. He sufrido muchísimas molestias por culpa de su familia, y estaba decidido a conocer al hombre que planea convertirse en el nuevo señor del universo. Y ahora que por fin me ha conocido, me parece que ha apostado muy fuerte por un fenómeno que puede que no se produzca. ¿Cómo puede estar tan seguro de que el cometa gemelo del que aniquiló a los amenes va a volver el mes próximo para destruir la Tierra? ¿Cómo sabe que no va a pasar de largo, tal como ocurrió entonces? Wolf le lanzó una mirada pensativa y esbozó una sonrisa maliciosa. Era evidente que un hombre de su estatus social y su poder no estaba acostumbrado a personas que no le tuviesen miedo y que no se arrastrasen a sus pies en su divina presencia. El cataclismo inminente es un hecho demostrado. El mundo, tal como lo conocemos, dejará de existir. Con la excepción de mi familia, todos los presentes en esta habitación, incluido usted mismo, morirán sin remedio. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa malévola. Pero me temo, señor Pitt, que ocurrirá antes de lo que cree. Verá, la fecha se ha adelantado. El fin del mundo. Empezará justo dentro de cuatro días y diez horas. Pitt trató de disimular su estupor. Menos de cinco días. ¿Cómo era posible? Pad no se molestó en esconder su consternación. ¿Cómo ha podido hacer esto? ¿Por qué se ha obstinado en mantenerlo en secreto? exclamó con vehemencia. ¿Por qué no ha advertido a todos los habitantes de la Tierra para que pudiesen prepararse para la catástrofe? Es que ni usted ni sus maravillosas hermanas tienen conciencia. ¿No tienen compasión? Las muertes de millones de niños no le atormentan, como a cualquier persona normal. ¿Es usted igual de cruel que sus ancestros, que asesinaron a millones de... Él sí se levantó de repente. ¿Cómo se atreve a insultar a mi hermano? exclamó indignada. Pitt tomó a Pad por la cintura. No malgastes tu aliento con estos seres nauseabundos, dijo, con el rostro crispado por la ira. La confrontación se estaba volviendo demasiado tensa, pero no pudo resistirse a hacer un último comentario. Miró a Elsie y dijo en tono agradable, con una sonrisa escalofriante. ¿Sabes una cosa, Elsie? Apuesto a que acostarse contigo o tus hermanas es como hacerlo con una estatua de hielo. Elsie alzó la mano para darle una bocetada, pero Pat se adelantó y la agarró por el brazo. Elsie retiró el brazo inmediatamente, escandalizada porque alguien ajeno a su familia se atreviese a tratarla de aquella manera. Por un instante, tanto Pitt como Wolf pensaron que las mujeres iban a enzarzarse en una pelea, pero Pat esbozó una sonrisa descarada y se volvió hacia Pitt y Jordino. Estoy aburrida. ¿Por qué no me sacáis a bailar alguno de vosotros dos, caballeros? Pitt decidió que era mejor quedarse junto a los Wolf para tratar de sacarles más información, de modo que le hizo una seña a Jordino. Tú primero. Será un placer. Jordino tomó a Pat de la mano y la condujo a la pista de baile, donde la orquesta estaba tocando Night and Day. Muy ingenioso por su parte lo de adelantar la fecha, le dijo Pitt a Wolf, ¿cómo lo he hecho? Ah, señor Pitt. Debo guardarme alguno de mis secretos, ¿no cree? Pitt probó una táctica diferente. Le felicito por sus barcos. Son verdaderas obras maestras de la arquitectura y la ingeniería naval. Sólo la Freedom, la ciudad flotante construida por Norman Nixon de Engineering Solutions, puede compararse con sus dimensiones descomunales. Eso es cierto. Muy a pesar suyo, Wolf se sentía intrigado. Lo cierto es que muchas de las características que incorporamos al Ulrich Wolf provienen de esos diseños. ¿De veras cree que esas naves tan gigantescas saldrán al mar tras los violentos maremotos? Mis ingenieros me han asegurado que sus cálculos son exactos. ¿Y qué ocurrirá si se equivocan? La expresión de Wolf sugería que nunca había pensado en esa posibilidad. El cataclismo tendrá lugar en el momento exacto en que he dicho que ocurrirá y nuestros barcos permanecerán a salvo. No estoy muy seguro de querer sobrevivir a un cataclismo después de que la tierra quede destruida y se extinga a la mayoría de los seres humanos y los animales. Esa es la diferencia entre usted y yo, señor Pitt. Usted lo ve como el fin y yo lo veo como un nuevo y excitante principio. Y ahora, buenas noches. Nos queda mucho por hacer. Recogió a su hermana y se marchó. Pitt quería convencerse de que Wolf no era más que otro lunático, pero la pasión de aquel hombre y de toda su familia iba más allá del mero fanatismo. Pitt permaneció allí de pie, inquieto. Ningún hombre de la inteligencia de Carl Wolf construiría un imperio por valor de muchos miles de millones de dólares para luego arrojarlo por la borda por una profecía descabellada. Tenía que haber una lógica detrás de todo aquello, algo demasiado horroroso para poder imaginarlo siquiera. ¿Pero el qué? Según el calendario previsto por el propio Wolf, a Pitt ahora sólo le quedaban cuatro días y diez horas para averiguar la respuesta. ¿Y por qué estaba Wolf tan comunicativo con respecto a la fecha prevista para el cataclismo? Era casi como si no le importase que Pitt lo supiese. ¿Acaso pensaba que, sencillamente, ya no tenía importancia, que no había nada que hacer al respecto? ¿O acaso había alguna otra oscura razón en aquella mente perversa? Pitt salió de la sala. Se acercó a la barra y pidió un añejo, tequila de agave puro con hielo. El embajador Horn se le acercó y se colocó de pie junto a él. Horn, un hombre bajito y de pelo claro, tenía el aspecto de un halcón surcando el cielo por encima de un bosque, más interesado en preservar su soberanía que en buscar una presa. ¿Qué tal le ha ido con Carl Wolf? Preguntó. No demasiado bien, contestó Pitt. Tiene la obsesión de jugar a ser Dios y a mí nunca se me ha dado demasiado bien hacer genuflexiones. Es un hombre extraño. Nadie que yo conozca ha logrado nunca acercarse a él. No tenemos el menor indicio de los motivos que le inducen a creer que se avecina el fin del mundo. He hablado de ellos con mis colegas aquí en Washington, y dicen que no hay ninguna prueba de la inminencia de semejante evento, al menos de momento. ¿Tiene mucha información sobre él? No demasiada, sólo lo que he leído en los informes del servicio de inteligencia. Su abuelo era un nazi importante que huyó de Alemania a finales de la guerra. Llegó aquí con su familia y con un grupo de camaradas nazis, además de los mejores científicos e ingenieros. Poco después de llegar a Argentina, fundaron una enorme multinacional financiera en menos de dos años, comprando y dirigiendo las mayores granjas y haciendas, bancos y empresas del país. Una vez establecida su base de operaciones, se ramificaron a nivel internacional en todos los sectores, desde la industria química hasta la electrónica. Sólo se pueden hacer conjeturas sobre la procedencia del capital original. Se rumorea que provino del oro del tesoro alemán y de los bienes confiscados a los judíos que murieron en los campos de exterminio. Sea cual sea el origen, debió de ser una riqueza inmensa para que hayan podido fundar tantas empresas en tan poco tiempo. ¿Qué me dice de la familia? Horn hizo una pausa para pedirle un martini al barman. Casi todos son rumores. Mis amigos argentinos hablan en voz baja cada vez en una conversación surge el tema de los Wolf. Se dice que el doctor Josef Mendele, el llamado ángel de la muerte de Auschwitz, mantuvo relaciones con los Wolf hasta que se ahogó hace varios años. Debo admitir que las historias que se oyen por ahí parecen muy rocambolescas, pero aseguran que Mengele, prosiguiendo con experimentos genéticos, trabajó con las primeras generaciones de los Wolf para producir descendencia de un elevado coeficiente de inteligencia y una capacidad atlética excepcional. Estas, a su vez, dieron origen a una raza aún más seleccionada, característica que puede apreciarse en el extraordinario parecido de la tercera generación Wolf, a la que pertenecen Carly y sus hermanas, quienes, por cierto, son idénticos a sus hermanos y primos. Uno de los rumores más descabellados es que durante las últimas horas de la guerra se trajo desde Berlín el esperma de Adolf Hitler, que fue utilizado por Mengele para fecundar a las mujeres de la familia Wolf. ¿Y usted da credibilidad a todos los rumores? Preguntó Pete. La verdad es que no quiero hacerlo, contestó Horn, y bebió un sorbo de su martini. Los servicios secretos británicos no dicen nada al respecto, pero mi experto de inteligencia de la embajada, el mayor Steve Miller, ha comparado las fotos de Hitler con las de los Wolf mediante el ordenador. Por aberrante que parezca, salvo por el color de los ojos y el pelo, lo cierto es que hay un notable parecido en la estructura facial. Pete se enderezó y extendió la mano. Embajador, no sabe cuánto le agradezco su invitación y su protección. La idea de venir a Buenos Aires era un poco arriesgada, y usted se ha mostrado muy generoso con su tiempo al ayudarme a conocer a Carl Wolf en persona. Horn estrechó la mano de Pete. Ha sido una suerte el que los Wolf hayan venido a la fiesta, pero debo decirle que ha sido un verdadero placer ver cómo alguien le para los pies a ese demonio arrogante. Puesto que soy un diplomático, no puedo permitirme el lujo de hacerlo yo mismo. Ahora Wolf afirma que se ha adelantado la fecha, que sólo faltan cuatro días para el armagedón. Creo que la familia pronto embarcará a bordo de las supernaves. —¿Ah, sí? ¡Qué raro! —exclamó Horn. Sé de buena tinta que Carl tiene previsto realizar una visita de inspección a sus instalaciones de extracción de minerales en la Antártida pasado mañana. Pete entrecerró los ojos. —Pues no le va a quedar mucho margen de tiempo. —Ese proyecto siempre ha sido un misterio. Por lo que sé, la CIA nunca ha logrado infiltrar a ninguno de sus agentes. Pete sonrió. —Desde luego, está usted muy bien informado con respecto a los asuntos de inteligencia, embajador. Horn se encogió de hombros. Vale la pena estar metido en el ajo. Pete removió el tequila en el vaso, observando con gesto pensativo cómo el líquido envolvía a los hitos de hielo. ¿Qué habrá en la Antártida que le importe tanto a Wolf como para hacerle una visita pasado mañana? —se preguntó Pete. Lo más lógico era que el nuevo líder del Cuarto Imperio se dirigiese hacia su flota para prepararse para el gran acontecimiento en lugar de volar hasta el continente polar. Contando el viaje de ida y vuelta, tardaría dos días. Allí había algo que no cuadraba. 33. Al día siguiente, 27 de los 200 miembros de la dinastía Wolf, los directivos de la Destiny Enterprises y los principales artífices del Cuarto Imperio se reunieron en la sede de la compañía. La reunión se celebró en la amplia sala de juntas de paredes revestidas con madera de teca y con una mesa de reuniones de 12 metros de largo, tallada a mano, también de teca. Un enorme retrato al óleo de Ulrich Wolf colgaba sobre la repisa de la chimenea al fondo de la sala. El patriarca de la familia aparecía de pie, completamente erguido, con el uniforme negro de las SS, la mandíbula hacia afuera y los ojos negros fijos en un horizonte lejano. Las 12 mujeres y los 15 hombres esperaron pacientemente mientras les servían vino de oporto añejo de unas vasijas de cristal. A las 10 en punto, Carl Wolf salió de la suite presidencial y tomó asiento a la cabeza de la mesa. Durante unos minutos, recorrió con la mirada los rostros de sus hermanos, hermanas y primos, sentados con gesto expectante alrededor de la mesa. Su padre, Max Wolf, estaba sentado a su izquierda, mientras que Bruno Wolf estaba a su derecha. Carl tenía los labios separados en una leve sonrisa y parecía estar de buen humor. Antes de dar comienzo a nuestra última reunión en las oficinas de Destiny Enterprises y nuestra queridísima ciudad de Buenos Aires, me gustaría expresar mi admiración por el modo en que vosotros y vuestros seres queridos habéis logrado tantos objetivos en tan poco tiempo. Todos los miembros de la familia Wolf han cumplido de sobras con lo que se esperaba de ellos, y deberíamos estar orgullosos de que ninguno nos haya decepcionado. Bien dicho. Exclamó Bruno, y la exclamación se repitió en boca de todos los presentes, acompañada por una ronda de aplausos. Sin el liderazgo de mi hijo, anunció Max Wolf, la gran cruzada emprendida por vuestros abuelos nunca habría tenido éxito. Estoy orgulloso de vuestra eminente contribución al futuro nuevo orden, y me siento eufórico por el hecho de que nuestra familia, con la sangre del Führer corriendo por vuestras venas, esté ahora a punto de convertir el cuarto rey en una realidad. En torno a la mesa se oyeron nuevos aplausos. Para cualquier persona ajena, todos los presentes, con la excepción de Max Wolf, parecían clónicos. Los mismos rasgos faciales, la misma constitución física, los mismos ojos, el mismo pelo. Era como si la sala de juntas se hubiese transformado en la casa de los espejos. Carl se dirigió a Bruno. Los que no están presentes aquí hoy se hallan a bordo del Ulrich Wolf. Bruno asintió con la cabeza. Todos los miembros de la familia se hayan instalados cómodamente en sus residencias. ¿Y los suministros y el equipo? Wilgen Wolf levantó una mano y respondió. Las provisiones de comida han sido cargadas y almacenadas a bordo de las cuatro naves. Todo el personal del barco se halla a bordo y se ha efectuado un recuento. Se han realizado comprobaciones de todas las piezas de maquinaria y todos los sistemas electrónicos. Todos funcionan a la perfección. No se ha dejado lugar para la improvisación ni cabos sueltos. Se han tenido en cuenta todas las posibles contingencias y preparado las alternativas. Los barcos están preparados para soportar el peor de los maremotos pronosticado por nuestras proyecciones por ordenador. Lo único que falta es que el resto de nosotros volemos hasta el Ulrich Wolf y esperemos la resurrección. Carl sonrió. Tendréis que marcharos sin mí. Yo iré luego. Es necesario que supervise los preparativos finales en nuestras instalaciones mineras de Okuma Bay. No te retrases, dijo Elsie, sonriendo. Puede que tengamos que zarpar sin ti. Carl se echó a reír. No temas, querida hermana. No tengo intención de perder el barco. Rosa levantó la mano. ¿Destifió la científica americana las inscripciones de los amenes antes de escapar? Carl negó con la cabeza. Por desgracia, se ha llevado consigo toda la información. ¿Y no pueden recuperarla nuestros agentes? Preguntó Bruno. Me temo que no. La mujer está muy bien protegida en la embajada estadounidense. Para cuando hubiésemos acabado de organizar una operación para secuestrarla de nuevo, sería demasiado tarde. El plazo final se nos echaría encima. Albert Wolff, el paleoecólogo de la familia, un experto en ecosistemas antiguos y en sus efectos sobre la vida animal y vegetal primigenia, tomó la palabra. Habría sido más provechoso estudiar la descripción de aquellos que sobrevivieron al último cataclismo, pero creo que nuestras proyecciones por ordenador ya nos han dado una descripción bastante exacta sobre lo que debemos esperar. Una vez los barcos hayan salido a mar abierto, intervino Elsie, nuestra prioridad principal consistirá en asegurarnos de que están debidamente aislados de la contaminación de las cenizas, los gases volcánicos y el humo. Puedes estar muy tranquila a ese respecto, prima, dijo Bernd Wolff, el genio en ingeniería. Los interiores del barco se vuelven completamente herméticos en cuestión de segundos. Luego le tocará el turno al equipo de filtración diseñado específicamente. Todos los sistemas han sido comprobados con exactitud y se han demostrado ciento por ciento eficaces. La existencia de una atmósfera pura y respirable por un período de tiempo prolongado es una realidad probada. Hemos decidido ya en qué parte del mundo desembarcaremos una vez se den las condiciones necesarias, inquirió Maria Wolff. Todavía estamos reuniendo datos y calculando las proyecciones, contestó Albert. Debemos determinar exactamente el modo en que el cataclismo y los maremotos alterarán las costas terrestres. En realidad, lo principal es analizar la situación una vez el caos haya remitido. Kyle miró a sus parientes. Casi todo dependerá de la manera en que se alteren las masas continentales. Es posible que Europa se inunde hasta la altura de los Urales, en Rusia. El agua puede inundar el desierto del Sáhara, y el hielo cubrirá Canadá y Estados Unidos. Nuestra prioridad consiste en sobrevivir al cataclismo y esperar pacientemente antes de decidir dónde establecer nuestra ciudad base de operaciones para nuestro nuevo orden mundial. Estamos considerando varios lugares, añadió Wilhelm. El requisito fundamental es que sea un puerto, por ejemplo San Francisco, donde poder atracar los barcos, preferentemente una zona rodeada de tierras aptas para cultivos y un área centralizada que facilite el transporte y la consolidación de nuestra autoridad en el nuevo mundo. Buena parte dependerá del alcance del cataclismo. Sabemos cuánto tiempo deberemos permanecer a bordo hasta que podamos aventurarnos a pisar tierra firme? Preguntó Yarda Wolf, la experta en educación y responsable de los sistemas de enseñanza. Albert la miró y le dedicó una sonrisa. No más del tiempo necesario, hermana mía. Pasarán años, pero no podemos predecir con exactitud cuánto tiempo hará falta para que podamos empezar nuestra conquista de la tierra con seguridad. ¿Y la gente que sobreviva en las cotas altas? Inquirió María, ¿cómo los trataremos? Serán muy pocos, respondió Bruno. Todos los individuos que encontremos con vida serán trasladados a zonas seguras para que sobrevivan como puedan. ¿No vamos a ayudarles? Bruno negó con la cabeza. No podemos distraer recursos mentarios antes de que nuestra gente tenga la posibilidad de subsistir en tierra firme. Con el tiempo, salvo los miembros del cuarto Reich, explicó Max Wolf, el resto de la humanidad se extinguirá. La supervivencia del más fuerte, esa es la historia de la evolución. El Führer dispuso que algún día una raza de superhombres dominaría la tierra. Nosotros somos esos superhombres. Seamos honestos, tío, dijo Felix Wolf. No somos nazis fanáticos. El partido nazi murió con nuestros abuelos. Nuestra generación rinde homenaje a Adolf Hitler sólo por su capacidad de previsión. No veneramos la esvástica ni gritamos Heil ante su retrato. Somos nuestra propia raza, creada para liberar al mundo actual del crimen, la corrupción y la enfermedad mediante el establecimiento de un nivel superior de humanidad, el que construirá una nueva sociedad libre de los pecados de la antigua. De nuestros genes surgirá una nueva raza, pura e inmune a los males del pasado. Bien dicho, intervino Otto Wolf, tras haber permanecido callado durante toda la reunión. Felix ha resumido de forma muy elocuente nuestro objetivo y nuestro compromiso. Ahora lo único que nos queda es llevar a término nuestra gloriosa empresa, hasta su conclusión triunfal. Siguió un silencio. A continuación, Carl Wolf entrelazó las manos y habló despacio. Serán muy interesante ver en qué condiciones viviremos el año que viene por estas fechas. Desde luego, será un mundo inimaginable para aquellos que ya lo hayan abandonado. 34. Un pequeño camión cerrado, pintado de blanco pero sin distintivos a los lados, pasó con estruendo junto a la terminal del aeropuerto Jorge Newberry, situado en el Distrito Federal de Buenos Aires, y se detuvo a la sombra de un hangar de mantenimiento. El aeropuerto solía acoger a las compañías aéreas que realizaban vuelos nacionales dentro de Argentina, incluyendo los vuelos procedentes de Paraguay, Chile y Uruguay. Ninguno de los empleados de las aerolíneas pareció fijarse en el jet privado de color turquesa que con las siglas Numa grabadas llamativamente en el fuselaje, acababa de aterrizar y se dirigía hacia el hangar donde aguardaba el camión. Tres hombres y una mujer salieron del compartimiento de pasajeros y bajaron al pavimento, que hervía con el calor de mediodía. Cuando estaban a punto de llegar a la puerta de las oficinas de mantenimiento del hangar, doblaron la esquina y se acercaron al camión. Una vez estuvieron a 10 metros de distancia, la puerta trasera se abrió y cuatro marines de Estados Unidos vestidos con uniformes de camuflaje saltaron al suelo y formaron un perímetro alrededor del vehículo. El sargento al mando ayudó entonces a la congresista Smith, al almirante Sandecker, a Hiram Jigger y a un tercer hombre a subir al camión antes de volver a cerrar la puerta. El interior del vehículo era un despacho y puesto de mando amueblado muy confortablemente. Se trataba de uno de los 50 vehículos construidos específicamente para las embajadas estadounidenses en todo el mundo. Y estaba diseñado para proteger y ayudar al personal de la embajada a escapar de sus residencias en caso de ataque, como ocurrió en el secuestro y la toma de rehenes en Irán en noviembre de 1979. Pete abrazó a Loren Smith, que había subido primero al camión. Hola, guapísima. No esperaba verte. Pato Conner sintió una punzada de celos al ver a Pete abrazando a Loren. La congresista de Colorado era mucho más atractiva de lo que había imaginado. El almirante me pidió que viniera, y como no había ninguna votación urgente, aquí estoy, aunque solo sea por un par de horas. «¡Qué pena!» dijo él. «Podríamos haber visitado Buenos Aires juntos». «Eso habría estado muy bien», contestó ella con voz pícara. Luego vio a Jordino. «Al, me alegro de verte». El hombre le dio un beso en la mejilla. «Siempre es un placer ver trabajar a mi gobierno». El almirante se limitó a saludar con la cabeza a Pete y Jordino y se dirigió directamente a Pato Conner. «No sabe cuánto me alegro de volver a verla, doctora». «Y usted no sabe cuánto me alegro de estar aquí», respondió ella besándole en la frente, para bochorno del almirante. «Mi hija y yo estamos en deuda con usted por haber enviado a Dirk y a la rescatarnos». «No tuve que enviarlos», repuso con ironía. «Habrían ido de todos modos». Jigger saludó a sus viejos amigos y a Pat, quien fue presentada a Loren por primera vez. A continuación Sandecker presentó al doctor Timothy Friend. «Tim es un viejo compañero del colegio. Me ayudó a probar el álgebra en el instituto. Cuando entré en la Academia Naval, él se matriculó en la Facultad de Mineralogía de Colorado para graduarse en geofísica. No contento con eso, obtuvo su doctorado en astronomía en Stanford y se convirtió en uno de los astrónomos más respetados del país y en el director del Laboratorio de Cálculo y Simulación Estratégica del Gobierno Federal. Tim es un mago de las técnicas más innovadoras de visualización. La calva de Frenda estaba rodeada por mechones de pelo gris que parecían pececillos plateados nadando alrededor de un banco de coral. De escasa estatura, tuvo que echar la cabeza ligeramente hacia atrás para mirar a las dos mujeres, mucho más altas. Yordino, que medía un metro sesenta, era el único a quien podía mirar directamente a los ojos. Taciturno y callado cuando se hallaba en compañía de amigos, se convertía en un hombre dicharachero y hablador durante las lecciones delante de sus alumnos, los directores de empresa o los altos funcionarios del gobierno. Saltaba a la vista que allí se encontraba como pez en el agua. —¿Quieren sentarse? —sugirió Pitt, señalando varias sillas y sofás de cuero de aspecto cómodo que formaban un cuadrado en el centro de la caja del camión. Cuando se sentaron, un miembro del personal de la embajada sirvió café y bocadillos que sacó de una pequeña cocina detrás de la cabina. —Loren y sus ayudantes del Congreso han investigado a Destiny Enterprises y han averiguado una información muy intrigante, dijo Sandekker, sin más preámbulos. —Lo que he descubierto en estos dos días es bastante preocupante, empezó Loren. Con gran discreción, bajo un secretismo asombroso, la familia Wolf y Destiny Enterprises han vendido todos sus negocios, todas y cada una de sus acciones en empresas nacionales e internacionales, todos los holding financieros, todas las obligaciones, todos los bonos y todas las propiedades, incluyendo hasta el último mueble de sus casas. Han liquidado todas las cuentas bancarias, así como todos los activos. Han convertido miles de millones de dólares en lingotes de oro que han sido transportados a un lugar secreto. Donde ahora mismo los están cargando en las bodegas de su flota de barcos, terminó Pete. —Es como si la familia entera, de unos doscientos miembros, no hubiese existido nunca. —No son estúpidos, señaló Pete. Me parece inconcebible que sean capaces de tomar decisiones irracionales, de modo que va a venir un cometa o no va a venir un cometa. —Esa es precisamente la razón por la que he pedido a Tim que venga, explicó Sandecker. Fren colocó varias carpetas encima de una mesa entre las sillas y los sofás. Cogió la primera y la ojeó antes de consultar sus notas. Antes de responder a esa pregunta, permítanme retroceder un poco en el tiempo, para que entiendan para qué se han estado preparando los WALF. Creo que lo mejor será empezar con el impacto del cometa contra la Tierra en algún momento alrededor del año 7000 a.C. Por suerte, no se trata de un hecho que ocurra con regularidad. A pesar de que la Tierra recibe impactos a diario, se trata de pequeños fragmentos de asteroides que se queman al entrar en la atmósfera. Una vez cada 100 años más o menos, cae sobre la Tierra un meteorito de un diámetro de casi medio metro, como el que creó el cráter de Winslow, Arizona, y el otro que explotó antes de hacer impacto en Siberia en 1908 y que devastó casi 2000 km2. Una vez cada millón de años, un asteroide de 800 metros de diámetro se estrella contra la Tierra con una potencia equivalente a la explosión simultánea de todos los dispositivos nucleares existentes. Más de 2000 de estos grandes misiles celestes atraviesan nuestra órbita con regularidad. «No es un panorama muy halagüeño», comentó Pat. «Pero no se preocupe», dijo Fren, sonriendo, «sus probabilidades de morir a causa del impacto de un asteroide son mínimas. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad lógica de que sea solo cuestión de tiempo el que se nos acabe la suerte». Pete se sirvió una taza de café. «Supongo que está hablando de una explosión verdaderamente devastadora». «Sí, claro», contestó Fren, asintiendo con energía. Una vez cada 100 millones de años, un asteroide o cometa gigante se estrella contra la Tierra, como el que cayó en el mar de la costa de Yucatán hace 65 millones de años y provocó la extinción de los dinosaurios. Dicho impacto fue causado por un cuerpo celeste de casi 10 km de diámetro que dejó un cráter de 190 km de ancho. Fren hizo una pausa para revisar sus papeles antes de continuar. Ese fue más pequeño que el que se estrelló hace 9.000 años. El modelo que hemos replicado en el ordenador indica que medía casi 16 km de diámetro y se precipitó sobre la bahía de Hudson, Canadá. La reacción en cadena resultante aniquiló casi el 99% de la vida animal y vegetal del planeta, un 20% más que el asteroide que causó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Loren miró a Frendifascinata. ¿Qué clase de desastres provocó esa reacción en cadena? Preguntó la congresista. Si toma un objeto de 16 km de diámetro y que pesa varios miles de millones de toneladas y lo arroja a través del vacío contra una esfera blanda a una velocidad de 200.000 km por hora, provocará una explosión absolutamente impresionante, cuyas dimensiones escapan a nuestra comprensión. La Tierra seguramente vibró como una campana, pues las ondas del impacto se transmitieron a todos los rincones. Con las técnicas de visualización y de simulación por ordenador, determinamos que el cometa llegó en ángulo, que se estrelló contra la parte sudoriental de la bahía de Hudson y que provocó un cráter de 360 km de diámetro, o más del doble del tamaño de la isla de Hawái. El agua de la bahía se evaporó mientras el grueso del cometa, que se estaba desintegrando, se hundía en la Tierra más de 3 km. Los astronautas han tomado fotos que muestran una esfera perfecta donde la costa rodea los restos del cráter. ¿Cómo sabe que fue un cometa y no un asteroide o un meteoro? Preguntó Jiger. Un asteroide es un cuerpo pequeño o un planeta menor que vaga por el interior del sistema solar y que gira alrededor del Sol. Algunos son ricos en carbono, otros contienen hierro, silicio y otros minerales. Los meteoritos, en su mayor parte, son fragmentos más pequeños de asteroides que han chocado unos contra otros y se han desintegrado. El mayor que se ha encontrado pesaba 70 toneladas. Un cometa es muy distinto. A menudo se lo define como una bola de nieve sucia formada por hielo, gas y partículas de polvo de roca. Suelen viajar en órbitas ovaladas muy largas en la orilla externa del sistema solar, y a menudo más allá. A causa de la interacción gravitacional del Sol y los planetas, algunos sufren una desviación y giran alrededor del Sol. Cuando se acercan a éste, la superficie helada del cometa se evapora y forma una cola o un cono alargado espectacular. Se suele creer que son restos de la formación de los planetas. Después de extraer y analizar la composición de los restos microscópicos hallados en el interior y en los alrededores del cráter de la bahía de Hudson, los geofísicos descubrieron partículas diminutas que identificaron como parte del cometa que se estrelló contra la Tierra en el 7000 a.C. Las pruebas no revelaron restos de los minerales y metales habituales asociados a los asteroides. Muy bien, ahora sabemos que hubo un impacto, dijo Sandekker, ¿qué ocurrió entonces? Un cono invertido de dimensiones incalculables formado por roca incandescente, vapor, polvo y escombros se elevó hacia arriba, hacia la atmósfera, y volvió a caer sobre la Tierra en forma de una lluvia feroz que incendió los bosques de todo el mundo. Cantidades ingentes de azufre, nitrógeno a temperaturas elevadas y grandes dosis de fluoruro salieron disparados hacia la atmósfera. La capa de ozono quedó destruida y el cielo se oscureció mientras los vientos huracanados asolaban la Tierra y los mares. Nuestra simulación indica que dicha nube de escombros y humo no duró menos de catorce meses. Solo eso ya habría aniquilado la mayor parte de la vida terrestre y destrozado la cadena alimentaria. Es demasiado horrible como para imaginármelo, murmuró Loren en voz baja. Fren desbozó una sonrisa tensa. Por desgracia, eso es solo el primer acto. Como la bahía de Hudson se abría al océano Atlántico, se formaron olas de doce o trece metros de altura que se abatieron sobre las tierras bajas. Florida quedó completamente inundada, así como la mayoría de las islas del mundo. Buena parte de Europa y África vio como las olas se adentraban cientos de kilómetros en sus costas, y puesto que la mayoría de los primitivos habitantes de Australia vivían en las costas o sus alrededores, el continente sufrió una mortalidad del 99% en cuestión de minutos. El sudeste asiático quedó sepultado bajo el agua, y gran parte de la vida marina fue arrastrada tierra adentro por las olas para morir cuando las olas gigantes remitieron por fin. El equilibrio químico de los océanos quedó alterado, y de lo que la catástrofe no aniquiló en los océanos, se encargaría el limo, el barro y los escombros. Provocados por el impacto del cometa, unos terremotos descomunales y de magnitud muy superior al máximo en la escala de Richter cambiaron para siempre las dimensiones de las montañas, las llanuras y los desiertos. Luego, los volcanes de todo el planeta, activos o inactivos, entraron en erupción. La lava líquida en capas de casi dos kilómetros de grosor arrasó la tierra que no había quedado sumergida. Si un astronauta hubiese volado a Marte antes del cataclismo y regresado dos años después, no habría reconocido el mundo, como tampoco habría encontrado con vida a nadie a quien hubiese conocido o amado. Lo más probable es que hubiese sido el único hombre sobre la faz de la Tierra. Pete miró al astrónomo. No pinta una escena demasiado alegre. Las repercusiones posteriores fueron terribles. Una vez remitieron las aguas del diluvio, rocas de todas las formas y tamaños se dispersaron por toda la superficie, donde aún siguen hoy en día y constituyen un gran enigma para los geólogos, quienes no saben explicar cómo llegaron hasta ahí. Inmensos depósitos de árboles destrozados, junto con los cuerpos de la fauna marina y terrestre que habían sido arrastrados tierra adentro, quedaron amontonados en enormes depósitos, los mismos depósitos que encontramos en las regiones heladas del mundo, cosa que demuestra fueron elevados hasta allí por un cataclismo gigantesco. Quedaron atrapadas inmensas cantidades de agua que formaron grandes lagos. En un caso en particular, el estrecho de tierra que separaba el océano Atlántico del valle y los ríos del Mediterráneo desapareció y se formó el mar. Los viejos glaciares se derritieron y se formaron otros nuevos. Los bosques tropicales empezaron a crecer en climas templados donde antes habían soplado vientos glaciales, e imperado temperaturas bajo cero. Las regiones de Gobi, el Sáhara y Mojave, antes bosques tropicales, se convirtieron en zonas secas y áridas. Las plataformas continentales que antes se erguían por encima del agua, quedaron hundidas bajo ella. Los polos magnéticos invirtieron su polaridad. Las civilizaciones existentes quedaron enterradas hasta 150 metros bajo la superficie. Es posible que el mundo tardara hasta 20 años en volver a estabilizarse. Los pocos humanos que lograron sobrevivir pese a todo tuvieron que enfrentarse a una existencia muy deprimente, y es un milagro que llegasen a vivir lo suficiente para llegar a ser nuestros ancestros. Pa dejó su taza de café sobre la mesa. Los pueblos primitivos de la Tierra estaban tan dispersos y su número era tan reducido que no conservaron ninguna constancia de sus actividades durante miles de años. Con la excepción de las inscripciones de los Amenes, la mayoría de las cuales se perdieron o quedaron sepultadas, los únicos recuerdos del cataclismo que pasaron de generación en generación lo hicieron gracias a la tradición oral. Las versiones y los relatos del diluvio universal no empezaron a propagarse hasta que los primeros egipcios, los sumerios y las civilizaciones del Indo reinventaron el lenguaje escrito. ¿Quién sabe cuántas ciudades, cuántos palacios con sus tesoros arqueológicos yacen en el fondo del mar o sepultados bajo cientos de metros de cino y roca? Dijo Pitt. Salvo por las inscripciones de los Amenes, no tenemos forma de conocer el esplendor de ese pasado remoto antes de que las civilizaciones empezaran a reconstruirse a sí mismas. Frenda había permanecido en silencio mientras cada miembro del grupo se imaginaba la pesadilla. Recorrió con la mirada el recinto del camión, observando con curiosidad la expresión de horror en los ojos de los presentes. Sólo Pitt parecía sereno. Era como si estuviese pensando en algo completamente distinto, a muchos kilómetros de distancia de allí. Y así es como termina el cataclismo, dijo Sandekker con aire taciturno. Frenda meneó despacio la cabeza. Ahora viene la peor parte, anunció, esta vez sin sonreír. Los científicos no descubrieron hasta estos últimos años las principales convulsiones que ha experimentado la Tierra en el pasado, con y sin la influencia de objetos procedentes del espacio exterior. Ahora sabemos que un impacto significativo producido por un cometa o un asteroide de grandes dimensiones puede modificar la corteza terrestre. Charles Hubwood formuló la teoría de que, puesto que la Tierra flota literalmente sobre un núcleo interior en estado líquido, la corteza terrestre, de entre 40 y 65 kilómetros de grosor, puede rotar, y en realidad ya lo ha hecho, alrededor del eje del núcleo, y de este modo provocar graves oscilaciones en el clima y el movimiento de los continentes. Este fenómeno recibe el nombre de desplazamiento de la corteza terrestre, y sus consecuencias pueden ser catastróficas. Al principio, la teoría de Hubwood fue objeto de las burlas de otros científicos, pero después Albert Einstein empezó a estudiarla y acabó coincidiendo con Hubwood. Es decir que es como el revestimiento de un balón de fútbol, sugirió Jiger. Es el mismo principio, admitió Frenda. Nuestra simulación por ordenador indicó que el impacto ejerció presión suficiente para mover la corteza. El resultado fue que algunos continentes, islas y otras masas continentales se acercaron al ecuador, mientras que otras se alejaron de él. El movimiento también hizo que los polos norte y sur se desplazasen de sus posiciones originales hacia climas más cálidos y que desprendiesen trillones de toneladas de agua que aumentaron la superficie de los océanos casi 120 metros. A modo de ejemplo, antes del diluvio, un ser humano podía ir de Londres a Francia a través del Canal de la Mancha sin mojarse los pies. A un final, el mundo entero había cambiado de lugar. El polo norte, que estaba en el centro de Canadá, se desplazó mucho más hacia el norte en lo que ahora conocemos como el Ártico. Siberia también se desplazó hacia el norte en un lapso de tiempo increíblemente corto, tal como prueban los árboles frutales con hojas y los mamuts que se han encontrado en estado de congelación, con vegetales aún sin digerir en el estómago, plantas que ya no crecen en un radio de miles de kilómetros alrededor del lugar donde fueron encontrados. Puesto que Norteamérica y la mayor parte de Europa se desplazó hacia el sur, la era glacial terminó bruscamente. La Antártida también se desplazó hacia el sur, hasta 3.200 kilómetros de la región que había ocupado en los mares meridionales, entre las regiones inferiores de Sudamérica y África. —¿Se alteró la órbita de la Tierra? —preguntó Jinger. —No, la órbita no sufrió alteraciones y siguió como hasta ahora, alrededor del Sol. Tampoco se modificó el eje terrestre. El ecuador permaneció donde había estado desde el principio. Las cuatro estaciones se sucedieron como siempre. Sólo la faz de la Tierra había cambiado. —Eso explica muchas cosas —dijo Pitt, como por ejemplo, el hecho de que los amenes trazaran un mapa de la Antártida sin su masa de hielo. Y su ciudad bajo el hielo, la que descubrieron los alemanes, añadió Pitt. Su clima la hacía habitable antes del cambio. ¿Y qué ocurrió con el eje de rotación de la Tierra? Inquirió Yorrino, ¿sufrió alteraciones? Frendi negó con la cabeza. La inclinación de 23,4 grados permaneció constante. El ecuador también permaneció constante. Sólo se movió la corteza que recubre el núcleo líquido. Si pudiésemos volver al cometa por un instante. Ha llegado el momento de que respondas a la pregunta de Dirk. Estaban en lo cierto los amenes, y con ellos la familia Wolf, al predecirle una colisión catastrófica con el cometa gemelo del que chocó contra la Tierra en el año 7000 a.C. ¿Puedo tomar otra taza de café? Preguntó Frendi. Por supuesto, dijo Loren, y le sirvió de la cafetera que había en el centro de la mesa. Frendi bebió unos sorbos y dejó la taza en la mesa. Bien, antes de responder a su pregunta, Almirante, me gustaría describir resumidamente el nuevo sistema de alarma contra cometas y asteroides, que entró en funcionamiento hace sólo un año. Se ha establecido un buen número de instalaciones telescópicas y de instrumentos diseñados específicamente en distintas partes del mundo con el propósito expreso de descubrir asteroides y cometas cuyas órbitas se aproximen a la Tierra. Los astrónomos que dirigen las instalaciones ya han descubierto más de 40 asteroides que, de manera inquietante, se aproximarán a la Tierra en algún punto dentro de su órbita, pero los cálculos detallados indican que todos pasarán de largo por un margen bastante amplio en los años venideros. ¿Saben ellos que un segundo cometa se está aproximando y han optado por guardar en secreto la información sobre la colisión? Preguntó Loren con consternación. Rotundamente no, contestó Friend. Aunque lo cierto es que los astrónomos acordamos mantener la información sobre posibles colisiones en secreto durante 48 horas, hasta que las proyecciones por ordenador puedan probar que el impacto es inminente. Sólo cuando estemos seguros de que la colisión es inminente se harían públicos los datos sobre el descubrimiento. De modo que está diciendo. Terció Jiger. Que en este momento no hay ninguna situación de emergencia. Pid miró a Friend. Repita eso, por favor. El hecho ocurrido en el 7000 a.C. tiene una probabilidad entre un millón de repetirse de nuevo, explicó Friend. El cometa que se estrelló contra la Tierra y el cometa que llegó al cabo de unos días y pasó de largo no eran gemelos. Eran objetos independientes en órbitas distintas, y la casualidad quiso que cruzaran sus caminos con la Tierra casi al mismo tiempo. Una coincidencia increíble, nada más. ¿Cuánto tiempo falta para que regrese el segundo cometa? Inquirió Pid con cautela. Friend se quedó pensativo unos instantes y luego contestó. Según nuestros cálculos, no se acercará a la Tierra a menos de un millón, 288 mil kilómetros. Dentro de 10.000 años. 35. Se sucedieron varios minutos de silencio absoluto, pues todos los presentes habían enmudecido por la perplejidad producida por las palabras del Dr. Friend. Pid soltó unos juramentos en voz baja y miró fijamente a Friend, como intentando leer algo en los ojos del astrónomo, incertidumbre tal vez, pero no había rastro de ella. El cometa. Empezó. Se llama Baldwin, por el astrónomo aficionado que lo descubrió, lo interrumpió Friend. ¿Quiere decir que el cometa Baldwin y el segundo cometa descrito por los amenes son el mismo? Friend asintió vigorosamente. No hay ninguna duda. Los cálculos confirman que su órbita coincidió con el cometa que provocó el cataclismo del 7000 a.C. Pid miró a Sandecker y a Patty luego de nuevo a Friend. ¿Puede haber algún error? Friend se encogió de hombros. Tal vez un margen de error de 200 años, pero no más, eso seguro. El único objeto de grandes dimensiones que ha entrado en la atmósfera de la Tierra a lo largo de la historia aparte de aquel cometa fue el que devastó 2000 kilómetros cuadrados en Siberia. Ahora los astrónomos están empezando a creer que, en lugar de un impacto colosal, en realidad estuvo a punto de producirse una colisión, pero no ocurrió por los pelos. Sin duda los Wolfe deben de haber tenido acceso a los mismos datos, comentó Loren, perpleja. No tiene sentido liquidar todos los bienes de la familia después de haberse gastado miles de millones de dólares construyendo una flota de barcos para sobrevivir a un cataclismo que no va a tener lugar. Todos estamos de acuerdo contigo, combino Sandecker. Podría ser que la familia Wolfe no fuese más que un atajo de chiflados, amigos, sencillamente. No se trata solo de la familia, intervino Jordino, sino de 275.000 personas que trabajan para ellos y que esperan con ansia el viaje a ninguna parte. A mí no me parece una secta de locos insignificante, dijo Loren. Es cierto, afirmó Pete. Cuando Al y yo nos infiltramos en el superbarco, encontramos un fanatismo absoluto obsesionado con la idea de sobrevivir al diluvio. Yo llegué a la misma conclusión, añadió Pat. Las conversaciones que escuché por ahí con respecto al cataclismo inminente mostraban una convicción total. No había la menor duda en sus mentes de que la catástrofe destruiría el mundo y que a ellos les había sido concedido el don de reconstruir una nueva civilización sin los defectos de la antigua. Jordino miró al Pat. Un eco de Noé y su arca. Pero a una escala mucho mayor, le recordó Pete. Sandeckel meneó la cabeza despacio. Debo admitir que todo esto es un misterio para mí. La familia Wolf debe de tener motivos sólidos. Pete hizo una pausa, pues todos lo miraban en silencio. No puede haber otra respuesta. Si están convencidos de que el mundo civilizado va a ser aniquilado y enterrado para siempre, deben de saber algo que nadie más sabe. Le aseguro, almirante, intervino Fren, que ninguna catástrofe se está fraguando dentro del sistema solar, y mucho menos dentro de los próximos días. Nuestro sistema de detección no ha visto ningún asteroide o cometa de gran tamaño aproximándose a la órbita de la Tierra en el futuro inmediato, y desde luego no antes del fin del próximo siglo. Y entonces, ¿qué otra cosa podría provocar un desastre semejante? ¿Existe alguna forma de predecir un desplazamiento de la corteza terrestre o una alteración polar? Preguntó Jäger a Fren. No sin la posibilidad de estudiar un fenómeno similar de primera mano. Los terremotos, las erupciones volcánicas y las tsunamis. Todos esos fenómenos ya han sido observados y descritos, pero no se ha registrado ningún movimiento de la corteza terrestre o de los polos desde que nació la ciencia, en la época de los griegos. Así, no disponemos de ningún dato sólido sobre el que basar suficientes conclusiones como para intentar siquiera realizar predicciones. ¿Existen condiciones en la Tierra capaces de provocar el desplazamiento de la corteza y los polos? Preguntó Pete. Sí, respondió Fren. Hay fuerzas naturales que podrían alterar el equilibrio terrestre. ¿Como por ejemplo? La situación más probable sería un desplazamiento del hielo que recubre los polos. ¿Es eso posible? La Tierra es como una peonza o un giroscopio gigante que rota sobre su eje mientras rota a lo largo de un año entero alrededor del Sol, y como las peonzas, no está en equilibrio perfecto, porque las masas continentales y los polos no están colocados en una posición ideal para la estabilización perfecta. De aquí que nuestro planeta oscile mientras gira. Ahora bien, si uno de los polos terrestres aumenta de tamaño hasta hacerse desproporcionado, este hecho afectaría a la oscilación, igual que una rueda desnivelada en nuestro coche. Entonces podría provocar un desplazamiento de la corteza terrestre o un movimiento polar. Conozco a científicos muy respetados que creen que esto sucede de forma regular. ¿Con cuánta frecuencia? Cada 6 u 8 mil años, aproximadamente. ¿Cuándo fue el último movimiento? Analizando partes del núcleo extraídas del fondo del mar, los oceanógrafos han datado el último desplazamiento hace 9 mil años, el momento aproximado en que vuestro cometa se estrelló contra la Tierra. Así que se podría decir que ya nos toca, dijo Pete. En realidad, ya nos tendría que haber tocado. Frend hizo un gesto de impotencia con las manos. No podemos decirlo con seguridad. Lo único que sabemos es que cuando llegue el día, el desplazamiento será muy brusco. No habrá aviso. Loren lanzó a Frend una mirada de inquietud. ¿Cuál será la causa? La formación de hielo que se acumula sobre la Antártida no está distribuida equitativamente. Un lado del continente recibe mucho más hielo que el otro. Cada año, más de 50 mil millones de toneladas de hielo se acumulan sobre la banquisa de Ross, una masa creciente que acentúa la oscilación de la Tierra. Con el tiempo, y con el desplazamiento del peso, también se desplazarán los polos, que harán converger sobre el Ecuador, tal como el propio Einstein predijo, trillones de toneladas de agua y hielo desde ambos polos. El polo norte se desplazará hacia el sur y el polo sur se desplazará hacia el norte. Las fuerzas desatadas por el impacto del cometa se repetirán. La diferencia principal es que, mientras que hace 9 mil años el mundo contaba con una población de cerca de un millón de personas, ahora el mundo cuenta con 7 mil millones de seres humanos que serán aniquilados. Nueva York, Tokio, Sydney, Los Ángeles, quedarán completamente inundadas, mientras que las ciudades del interior bajarán al nivel del suelo y desaparecerán. Ni siquiera una losa de cemento quedará en pie en el mismo lugar donde sólo unos días antes paseaban millones de personas. ¿Y si la banquisa de Ross se soltase de repente del continente y se adentrase en el mar? Preguntó Pitafrén, dejando la pregunta suspendida en el aire. El rostro del astrónomo se ensombreció. Ya hemos tenido en cuenta esa posibilidad. Una de nuestras simulaciones muestra que un movimiento drástico de la banquisa provocaría un desequilibrio lo bastante importante como para desencadenar un desplazamiento repentino de la corteza terrestre. ¿Qué quiere decir con un movimiento drástico? Nuestra simulación demostró que si la banquisa entera se separase y se adentrase unas 60 millas en el mar, la dislocación de su masa aumentaría la oscilación terrestre lo suficiente para provocar un movimiento de los polos. ¿Cuánto tiempo tardaría en avanzar 60 millas marinas? Frendi reflexionó unos instantes y dijo. Teniendo en cuenta la fuerza de las corrientes en esa parte de la Antártida, no creo que más de 36 horas. ¿Y no habría forma de detener el avance? Preguntó Loren. No sé cómo. Frendi negó con la cabeza. No, dudo que un millar de bombas nucleares pudiesen derretir suficiente hielo de la banquisa. Pero escuchen, todo esto es puramente teórico. ¿Por qué motivo se iba a soltar la banquisa para adentrarse en el mar? Pid miró a Sandeker, quien le devolvió la mirada. Ambos se estaban imaginando la misma pesadilla, y ambos leyeron la mente del otro. Pid miró a Loren. La instalación de nanotecnología de los Wolf que procesa minerales del agua del mar. ¿A cuánto está de la banquisa de Ross? Le preguntó. Loren abrió los ojos como platos. No estarás pensando. ¿A cuánto está? Insistió Pete. La congresista inspiró hondo. La planta está justo en el borde de la banquisa. Pid miró a Frendi. ¿Sabe cuál es el tamaño de la banquisa de Ross, doctor? Es inmensa, contestó el astrónomo, separando los brazos para dar una idea de su extensión. No puedo darles las dimensiones exactas. Sólo sé que es la mayor masa de hielo flotante del mundo. Dadme unos minutos, intervino Jäger al tiempo que abría su ordenador portátil y empezaba a aporrear el teclado. Todos permanecieron en silencio observando cómo se conectaba con su red de ordenadores en el cuartel general de la Numa. Al cabo de unos minutos, estaba leyendo los datos en su monitor. Los cálculos muestran una masa en torno a los 540.000 kilómetros cuadrados, es decir, más o menos la superficie de Texas. La circunferencia, sin contar el perímetro que toca con el mar, es de casi 2250 kilómetros. El espesor varía de 335 a 700 metros. Los científicos la comparan con una balsa flotante gigantesca. Jäger miró los rostros absortos en su informe. Por supuesto, hay una montaña de datos adicionales sobre la banquisa, pero esa era la información básica. ¿Cómo puede alguien conseguir que 540.000 kilómetros cuadrados de hielo se separen del continente para adentrarse en el mar? Preguntó Pat. No tengo ni la menor idea, contestó Pete, pero apuesto a que las tres últimas generaciones Wolf llevan planificando y preparando eso mismo. Dios mío. Murmuró Frenda. Es inconcebible. Las piezas del puzzle empiezan a encajar, masculó Jordino. Sea cual sea el medio que empleen, pretenden separar la banquisa de hielo del continente y hacerla avanzar mar adentro para alterar la rotación de la Tierra y provocar un aumento en su oscilación. Una vez el desequilibrio llegue a la fase crítica, tendrá lugar un movimiento de los polos y un desplazamiento de la corteza terrestre. Luego, las supernaves de los Wolf, después de sobrevivir a los maremotos resultantes, serán lanzadas a mar abierto, donde permanecerán a la deriva durante varios años hasta que remitan las convulsiones. Cuando estén convencidos de que el planeta es habitable de nuevo, desembarcarán en Tierra firme para fundar un nuevo orden, el Cuarto Imperio, sobre los cadáveres de 7.000 millones de personas, sin contar con la destrucción masiva de la vida animal y marina. Todos los presentes parecían consternados, con la viva imagen del desánimo y la desesperación dibujada en sus rostros. Ninguno de ellos era capaz de concebir semejante horror, ni sus mentes podían asimilar la crueldad infinita de semejante acto. «Que Dios nos ayude», murmuró Loren. Pete miró a Sandecker. «Debe informar al presidente. He mantenido informados acerca de nuestra investigación a su comité científico y su consejero especial, Joe Flynn, pero de momento ninguno de ellos se ha tomado en serio la amenaza». «Pues será mejor que recapaciten, y que lo hagan ya mismo», dijo Jordino. «Y será mejor que nosotros reconsideremos nuestras opciones», añadió Pete y esbocemos un plan de acción. «Con solo tres días por delante, no nos queda mucho tiempo para impedir que los Wolves provoquen un apocalipsis». 36. El piloto del jet privado de Destiny Enterprises completó la maniobra de aproximación y se posó sobre la pista de aterrizaje sin la menor sacudida. El avión, el último de una flota que acababa de ser vendida, era un bimotor Dragonfire de fabricación japonesa sin ningún distintivo en el fuselaje, las alas o la cola. Estaba pintado de blanco y se confundía con el paisaje nevado mientras se dirigía hacia lo que parecía la pared vertical de una montaña cubierta de hielo. Cuando faltaban menos de 100 metros para que el avión chocase contra la montaña, la pared de hielo se abrió como por arte de magia y dejó al descubierto una inmensa gruta interior. El piloto tiró de las palancas con suavidad y detuvo el aparato en mitad del hangar que los prisioneros rusos habían excavado en el hielo casi 60 años antes. Los motores del avión soltaron un leve gemido antes de que sus turbinas aminorasen la rotación hasta detenerse lentamente. Detrás, las pesadas puertas de hielo se cerraron sobre una serie de gruesas ruedas de caucho macizo. Había otros dos aviones aparcados en el hangar, ambos versiones militares de la 340-300 de la empresa Airbus Industry. Uno tenía capacidad para transportar 295 pasajeros y 20 toneladas de carga, mientras que el otro había sido diseñado únicamente para el transporte de mercancías. Ambos aparatos estaban rodeados por equipos de mantenimiento que realizaban las comprobaciones de los motores y llenaban los depósitos de combustible para la evacuación inminente del personal de Wolf a los enormes superbarcos que aguardaban el abrigo del fiordo chileno. El gigantesco hangar era un hervidero de actividad silenciosa. Los trabajadores, vestidos con los uniformes de distintos colores de las industrias Wolf, se movían sin hacer ruido y hablaban en voz baja mientras cargaban las más de 100 cajas de madera con los objetos y riquezas de los amenes, además de las obras de arte saqueadas de la Segunda Guerra Mundial y las sagradas reliquias nazis, todo ello listo para el traslado al Ulrich Wolf. 50 hombres del servicio de seguridad aguardaban atentos al pie del avión mientras de este descendía Carl Wolf y su hermana Elsie. Carl llevaba un par de pantalones de esquí y una chaqueta de anteforrada de alpaca, mientras que Elsie iba vestida con un mauno de esquiar debajo de un abrigo de piel que le llegaba hasta la rodilla. El hombre que dirigía las operaciones de transporte esperaba al pie de la escalerilla. Primo Carl, prima Elsie, vuestra visita es un gran honor para mí. Primo Horst, lo saludó Carl. Creo que es mi deber supervisar las últimas etapas del sistema previsto para la llegada del fin del mundo. Momento que está a punto de ocurrir, añadió Elsie con orgullo. ¿Cómo va la evacuación? Preguntó Carl. La llegada de los pasajeros y la carga al Ulrich Wolf está prevista 10 horas antes del cataclismo, le explicó Horst. A continuación, su hermano Hugo y su hermana Blondie salieron a recibirlos. Bienvenido de nuevo a Balaya, dijo Blondie, saludando a Carl. Otros asuntos me han retenido lejos de aquí demasiado tiempo, explicó Carl. Hugo, que era el jefe de las fuerzas de seguridad de la familia, gesticuló hacia un pequeño automóvil eléctrico, perteneciente a una flota de maquinaria y vehículos pesados que se alimentaban con baterías para evitar la acumulación de anídrido carbónico en el interior de las cuevas. Os llevaremos al centro de control, donde podréis comprobar cómo ponemos fin al viejo mundo. Después de pasar revista a tus guardias, dijo Carl. Seguido de Elsie, se paseó por la fila de guardias de seguridad vestidos con sus uniformes negros, quienes formaban en posición de firmes, con las automáticas P-10 sujetas a las caderas y los fusiles Bassmaster M-17 colgados del hombro. Carl se detenía de vez en cuando para preguntarle a alguno de los guardias su nacionalidad y su historial militar. Cuando llegó al final de la fila, sonrió con satisfacción. Una compañía de hombres intrépidos. Has hecho un buen trabajo, Hugo. Parecen capaces de enfrentarse a cualquier emergencia. Tienen órdenes de disparar a cualquier intruso sin identificación que entre en nuestro perímetro. Espero que resulten más eficientes que los hombres de Eric en el astillero. No habrá ningún error aquí, le aseguró Hugo. Te lo prometo, hermano. ¿Alguna señal de intrusos? Ninguna, respondió Blondie. Nuestra unidad de control no ha detectado ninguna actividad en un radio de 240 kilómetros. Él se la miró. 240 kilómetros no me parecen muchos. Es la distancia hasta Little America 5, la estación de investigación antártica de los Yankees. Desde que están allí no han mostrado el menor interés por nuestras operaciones. Nuestra vigilancia aérea todavía no ha detectado ni un solo intento de entrar sin autorización en nuestras instalaciones mineras. Los norteamericanos están tranquilos, añadió Hugo. No nos causarán problemas. Yo no estoy tan seguro, replicó Carl. Mantened los ojos abiertos. Me temo que sus servicios de inteligencia están a punto de descubrir nuestro secreto. Cualquier intento de detenernos llegará demasiado tarde, aseguró Hugo con convicción. El cuarto imperio es ya inevitable. Espero de todo corazón que así sea, dijo Carl, entrando en el automóvil delante de las dos mujeres. Pese a que solía comportarse con galantería con las mujeres, provenía de la vieja escuela alemana, según la cual los hombres nunca ceden el paso a las damas. El conductor del coche eléctrico salió de la zona del hangar y entró en un túnel. Al cabo de unos 400 metros, atravesaron la entrada de una enorme cueva de hielo que contenía un pequeño puerto con largos muelles flotantes que subían y bajaban por la oscilación de la marea del mar de Ross. El canal de techos altos que conducía del puerto interno hacia el mar describía una curva suave para permitir que los barcos grandes navegasen por el pasaje mientras los precipicios de hielo tapaban la vista desde el exterior. La luz de todo el complejo procedía de unos dispositivos en el techo que contenían docenas de bombillas halógenas. Había cuatro submarinos y un pequeño buque de mercancías atracados en los muelles. Las instalaciones portuarias estaban desiertas. Las grúas de carga y descarga yacían abandonadas, además de una pequeña flota de camiones y maquinaria. No se veía una sola persona en los muelles ni en las naves. Era como si la tripulación hubiese bajado a tierra y hubiese decidido no regresar. «Es una pena que vayan a desaparecer los submarinos alemanes que han servido a nuestra causa todos estos años», se lamentó Elsie. «Tal vez se salven», la animó Blondie. Hugo sonrió. «Cuando llegue el momento, yo personalmente vendré a Balaya para ver qué les ha ocurrido. Merecen convertirse en religias consagradas por los servicios prestados al Cuarto Imperio. El viejo túnel que recorría quince kilómetros a través del hielo entre la terminal portuaria escondida, el hangar para los aviones, y por último, la instalación de extracción de minerales también había sido excavado por prisioneros de la antigua Unión Soviética, y cuyos cadáveres congelados yacían en una fosa común en el interior del témpano de hielo. Desde 1985, el túnel había sido expandido y reestructurado constantemente debido al movimiento del hielo. Al principio, los intentos de extraer minerales valiosos del mar habían fracasado, pero con la revolución de la nanotecnología, cuyos pioneros habían sido el californiano Eric Brexler y su mujer Chris Peterson, Destiny Enterprises había puesto su inmensa riqueza y todos sus recursos al servicio de un proyecto para controlar la estructura de la materia. Reordenando los átomos y creando motores increíblemente diminutos, habían revolucionado los procesos de fabricación. Las máquinas moleculares podían crear hasta un árbol desde cero. Sin embargo, los Wolf concentraron sus esfuerzos en extraer minerales valiosos como el oro del agua del mar, un proceso que habían llegado a dominar hasta el extremo de que extraían mil onzas de oro al día del mar de Ross, además de platino, plata y muchos otros elementos raros. A diferencia de los minerales extraídos del suelo y luego sometidos a procesos muy costosos con ayuda de la maquinaria y los productos químicos, los minerales extraídos del mar ya estaban en forma casi pura. El centro de ingeniería de la instalación de minería marítima de Destiny Enterprises era una enorme estructura abovedada cuyo interior se asemejaba muchísimo a la gigantesca sala de control de la NASA. Treinta científicos e ingenieros manejaban los tableros electrónicos para controlar los procedimientos de la extracción mediante nanotecnología. Sin embargo, aquel día todas las operaciones de extracción de metales raros del mar se habían detenido, y todo el personal concentraba sus esfuerzos en la separación inminente de la banquisa. Carl Wolf entró en la amplia sala y se detuvo frente a un amplio tablón electrónico que colgaba del centro del techo. En el centro del tablón aparecía un mapa gigante de la banquisa de Ross. Alrededor de las orillas, unos largos tubos de neón distinguían el hielo de la tierra que lo rodeaba. Los tubos, que se extendían desde la compañía minera alrededor de la banquisa y que terminaban después de 483 kilómetros al otro lado, eran de color verde. La sección a partir del punto en que acababa el verde continuaba en rojo hasta la orilla del mar. ¿El área de color rojo todavía debe ser programada? Preguntó Carl al ingeniero G, Jürgen Holtz, quien se acercó al grupo formado por los Wolf e inclinó la cabeza marcialmente a modo de saludo. Sí, eso es correcto. Holtz levantó la mano y señaló el tablón. Estamos preparando los dispositivos de activación molecular. Nos quedan unos 644 kilómetros por programar hasta el final del túnel, en el mar. Carl estudió los números y letras rojos que cambiaban constantemente en las pantallas de visualización digital que rodeaban el mapa. ¿Cuándo será el momento crítico? Según nuestros cálculos, la fase final del procedimiento para la fractura de la banquisa terminará dentro de seis horas. Holtz hizo una pausa para mirar una serie de números que mostraban el tiempo que quedaba para el apocalipsis 22 minutos y 40 segundos. ¿Algún problema que pueda provocar un retraso? Ninguno, que sepamos. Todos los procedimientos computerizados y sus sistemas de seguridad han sido inspeccionados y supervisados docenas de veces. No hemos encontrado ningún indicio de posibles fallos técnicos. Un logro impresionante de la ingeniería, señaló Carl en voz baja mientras observaba los tubos de colores que rodeaban la banquisa. Es una pena que el mundo nunca llegue a saber de su existencia. Sin duda es un verdadero prodigio técnico, coincidió Holtz excavar en el hielo un túnel de 3 metros de diámetro y de 2.254 kilómetros de longitud en sólo dos meses. Todo el mérito es suyo y de los ingenieros que diseñaron y construyeron la máquina de perforación de túneles molecular, dijo Elsie, señalando una enorme foto colgada de la pared. La foto mostraba una perforadora circular de 30 metros de largo con un martillo, una cinta transportadora de escombros y una unidad de aspecto extraño en la parte delantera que separaba los enlaces moleculares del interior del hielo para producir trozos del tamaño de la nieve en polvo, lo bastante diminutos para ser transportados con la cinta hacia la parte posterior de la máquina hasta mar abierto. Una unidad secundaria enlazaba de nuevo los trozos diminutos hasta convertirlos en hielo sólido y cristalino casi perfecto y que se empleaba para revestir las paredes del túnel. A pleno rendimiento, la perforadora podía excavar hasta 80 kilómetros de túnel en 24 horas. Después de haber cumplido con su cometido, la perforadora descansaba ahora bajo un manto creciente de hielo en el exterior de la instalación minera. Tal vez después de que se derrita el hielo tendremos oportunidad de utilizar la perforadora en la roca subterránea, dijo Carl con aire pensativo. ¿Crees que el hielo se derretirá? Preguntó Elsie, perpleja. Si nuestros cálculos son un 95% correctos, esta sección de la Antártida acabará a 2.898 kilómetros al norte de aquí después del cataclismo. Nunca he entendido del todo cómo todo esto va a fracturar la banquisa entera y enviarla al mar, dijo Elsie. Carl sonrió. Había olvidado que tú has sido nuestra fuente de información secreta en Washington estos últimos tres años y que no conoces los detalles del proyecto Balaya. Holtz señaló el enorme tablón de visualización. Lo explicaré de la forma más sencilla posible, señorita Wolf. Nuestra máquina nanocomputerizada construyó un gran número de assemblers moleculares replicantes, que a su vez construyeron varios millones de diminutas máquinas moleculares para disolver el hielo. Elsie se quedó pensativa. Es decir que los assemblers replicantes, mediante la ingeniería molecular, pueden crear máquinas capaces de producir cualquier cosa. Eso es lo más bonito de la nanotecnología, señaló Holtz. El assembler replicante puede copiarse a sí mismo en cuestión de minutos. En menos de 24 horas, toneladas de máquinas replicadas capaces de mover trillones de átomos, excavaron agujeros en el hielo cada 15 centímetros, por encima y por debajo del túnel. Una vez realizados dichos agujeros a una profundidad preestablecida, la nanocomputadora detuvo toda la actividad de las máquinas. Dentro de 16 horas, el momento en que nuestros meteorólogos han pronosticado un fuerte viento en combinación con una corriente favorable, se enviará una señal para reactivar las máquinas, que terminarán la tarea de disolver el hielo y separar la banquisa del continente, que se adentrará en el mar a la deriva. ¿Cuánto tiempo tardarán las máquinas en hacer eso? Preguntó Elsie. Menos de dos horas, respondió Holtz. Luego, diez horas después de la fractura final, explicó Carl, el peso desplazado de la banquisa de Ross se habrá alejado lo bastante del continente antártico para trastocar la rotación delicadamente equilibrada de la Tierra justo lo suficiente para provocar un movimiento polar y un desplazamiento de la corteza terrestre al mismo tiempo, hechos que desencadenarán en el mundo un cataclismo inimaginable. Un mundo al que luego podremos dar forma a nuestra imagen y semejanza, concluyó Elsie en tono jactancioso. Un hombre vestido con el uniforme negro de los guardias de seguridad salió a toda prisa de un despacho y se acercó al grupo. Señor, dijo, dirigiéndose a Carl y entregándole una hoja de papel. El rostro de Carl se ensombreció por un instante, antes de adoptar una expresión pensativa. ¿Qué ocurre? Preguntó Elsie. Un informe de Hugo, respondió Carl. Al parecer, una aeronave no identificada se está acercando desde el mar de Amundsen y se niega a responder a nuestras señales. Probablemente se trata del avión de suministros de la estación de Little América, sugirió Holtz. No hay de qué preocuparse. Sale y vuelve a la estación cada diez días. ¿Y siempre pasa por encima de Baralla? Inquirió Carl. No directamente, pero se aproxima dentro de un radio de varios kilómetros mientras efectúa el descenso hacia la base. Carl se dirigió al guardia de seguridad que le había traído el mensaje. Dígale a mi hermano que observe atentamente todas las maniobras del aparato. Si se desvía de su ruta habitual en dirección a Little América, deberá comunicármelo de inmediato. ¿Estás preocupado, hermano? Preguntó Elsie. Carl la miró con inquietud. No estoy preocupado, hermana, solo quiero ser prudente. No confío en los americanos. Estados Unidos está muy lejos de aquí, apuntó Elsie. Tardarían más de 24 horas en movilizar una fuerza de asalto y hacerla volar más de 16.000 kilómetros hasta la bahía de Okuma. Aún así, nunca está de más ser precavido, repuso Carl con paciencia. Luego miró a Holtz. Si ocurre algún imprevisto, ¿se podría enviar antes la señal de activación de las máquinas? No si queremos un éxito rotundo. El tiempo es un factor crucial. Debemos esperar que la marea llegue al límite para activar las máquinas moleculares de disolver el hielo, pues solo así el reflujo arrastrará la banquisa hacia mar abierto. Me parece que no tenemos nada que temer, dijo Elsie en tono optimista. Carl bajó la voz y habló despacio, como en un murmullo. Espero que tengas razón, hermana. En ese momento, otro guardia de seguridad entregó a Carl una nota de Hugo. La leyó, alzó la vista y esbozó una leve sonrisa. Hugo dice que el avión norteamericano de suministros sigue su ruta normal a 16 millas de nuestro perímetro y a una altitud de 10.000 metros. No es la altura más adecuada para lanzar un ataque, eso seguro, comentó Holtz. Ningún país del mundo se atrevería a lanzar misiles sobre nuestra base sin que antes sus servicios de inteligencia se hubiesen infiltrado en nuestra operación, y ninguno ha conseguido hacerlo. Las fuerzas de seguridad de Hugo han desviado y bloqueado todos los intentos de infiltración en Balaya. Desviado y bloqueado, repitió Carl, pero en su fuero interno no estaba tan seguro. Recordaba a un hombre que ya había puesto en peligro demasiados objetivos de la familia Wolf, y Carl no pudo dejar de preguntarse dónde estaría aquel hombre. 37. Bajo un cielo cubierto por una gruesa capa de nubes, un jet privado de la Numa aterrizó sobre una pista helada, se dirigió a un edificio abovedado y se detuvo. Little America 5 era la quinta de la serie de estaciones de investigación estadounidenses en la Antártida que llevaban el mismo nombre desde que el Almirante Verde había establecido la primera en 1928. Situada en sus orígenes a varios kilómetros de la orilla de la banquisa de Ross en las cercanías de la bahía de Cainan, el mar quedaba ahora a sólo unos metros de distancia debido a la dispersión de la banquisa con el paso de los años. La base servía de estación de llegada para el Camino de Hielo, de 1014 kilómetros de longitud y muy frecuentado, que iba al campo verde en la Roquefell de Plato. Un hombre enfundado en una parca verde chillón y con una capucha forrada de piel se quitó las gafas de sol y sonrió al ver a Pete saltar al suelo helado. «¿Es usted Pete, o Jordino?» preguntó con voz grave. «Soy Pete, y usted ha de ser Frank Cash, el director de la estación de investigación. Cash se limitó a asentir con la cabeza. No le esperaba hasta dentro de dos horas. Nos hemos dado mucha prisa». Pete se volvió mientras Jordino, que acababa de bajar, se reunía con ellos. Jordino se presentó y dijo. «Gracias por cooperar con nosotros con tan escaso margen de tiempo, pero se trata de una operación de máxima prioridad. No tengo razones para dudar de su palabra, aunque tampoco he recibido instrucciones de una autoridad superior». Repuso Cash con perspicacia. Incapaces de convencer a su jefe de que les permitiese incorporarse el equipo de fuerzas especiales que se estaba organizando para tomar el Complejo Wolf y detener el cataclismo inminente, habían recibido instrucciones muy claras por parte del almirante Sandecker de quedarse en Buenos Aires, lejos del campo de batalla. El razonamiento de Pete había sido que él y Jordino eran elementos esenciales en el plan de ataque, pues habían sido ellos quienes habían descubierto la terrible verdad que se ocultaba tras todo aquello y tenían más información acerca de los Wolf y sus sistemas de seguridad que cualquier otra persona. Además, puesto que ya estaban en Buenos Aires, 8000 kilómetros más cerca del escenario de operaciones, podrían llegar allí antes que el equipo de asalto y vigilar las instalaciones. Sin embargo, sus súplicas y su razonamiento habían caído en saco roto. El alto mando militar había argumentado que ni él ni Jordino eran hombres de combate profesionales ni estaban entrenados ni capacitados para una operación tan difícil y agotadora. Y en cuanto a Sandecker, no estaba dispuesto a permitir que sus mejores hombres se lanzaran a una muerte segura en las frías aguas del Polo Sur. Sin embargo, como cabía esperar, Pete y Jordino habían tomado un jet privado de la Numa y en lugar de volar de vuelta a Washington tal como les habían ordenado, lo habían llenado de combustible y habían puesto rumbo a la Antártida con la esperanza de entrar en el complejo de Wolf por la puerta trasera, pero sin la menor idea de cómo atravesar 96 kilómetros de desierto helado hasta sus instalaciones una vez hubiesen aterrizado en Little America. Ya se nos ocurrirá algo cuando lleguemos allí. Pete solía recurrir a menudo a esa frase. A lo que Jordino solía contestar. Te acompañaré porque no tengo nada mejor que hacer. Pasen, si no quieren convertirse en estatuas de hielo, dijo Cash. ¿Qué temperatura tenemos? Preguntó Jordino. Hoy se está bien porque no sopla viento. La última vez que miré el termómetro estábamos a 15 bajo cero. Al menos no tendré problemas para encontrar cubitos de hielo para mi tequila, comentó Pete. El edificio abovedado, recubierto de hielo en un 80%, solo sobresalía un par de metros por encima del suelo. Las dependencias destinadas a la vivienda y al trabajo eran un laberinto de habitaciones y pasillos esculpidos bajo el hielo. Cash los condujo a la zona de comedor junto a la cocina y pidió para ellos al cocinero un almuerzo caliente a base de lasaña antes de sacar una botella de borgoña. No es un vino amlejo, pero cumple su función, dijo sonriendo. Todas las comodidades de un hogar, comentó Jordino. La verdad es que no, contestó Cash con una sonrisa atorcida. Hay que ser deficiente mental para querer vivir esta vida. Entonces, ¿por qué no busca un trabajo en un clima más benigno? Preguntó Pete, advirtiendo que todos los hombres que había visto en la estación llevaban barba y que las mujeres habían abandonado el hábito de maquillarse y peinarse. Las personas que se ofrecen voluntarias para trabajar en las regiones polares lo hacen por el entusiasmo de realizar un trabajo útil explorando lo desconocido. Algunos vienen para huir de sus problemas en casa, pero la mayoría son científicos que quieren realizar investigaciones específicas en sus campos. Pero al cabo de un año están más que dispuestos a volver a casa. Para entonces, ya se han vuelto zombies o empiezan a sufrir alucinaciones. Pete miró a Cash. No tenía una expresión enloquecida en los ojos, al menos no todavía. Hace falta mucha fuerza de carácter para resistir en un entorno tan hostil. La clave es la edad, explicó Cash. Los hombres menores de 25 años no son del todo fiables, y los que superan los 45 ya no tienen resistencia. Tras esperar unos minutos a que Pete y Jordi no se comiesen la lasaña, Cash preguntó al fin. Cuando se pusieron en contacto conmigo desde Argentina, oí bien cuando dijeron que querían atravesar la banquisa hasta la bahía de Okuma. Pete asintió. Nuestro destino son las instalaciones mineras de Destiny Enterprises. Cash meneó la cabeza. Esa gente son unos fanáticos de la seguridad. Ninguna de nuestras expediciones de científicos ha logrado acercarse nunca a menos de 15 kilómetros sin que los detengan sus gorilas. Conocemos muy bien a sus gorilas, dijo Jordino, relajándose tras aplacar su estómago. ¿Qué tienen pensado como medio de transporte? Aquí no tenemos helicópteros. Solo necesitamos un par de motonieves, respondió Pete mirando a Cash. La expresión del director de la estación no era demasiado alentadora. Me temo que han venido hasta aquí para nada. Dos de nuestras motonieves están en el taller esperando a que nos envíen piezas de repuesto, y las otras cuatro se las llevaron los científicos para estudiar el hielo de los alrededores de la isla Roosevelt, al norte de aquí, ¿cuánto tardarán sus científicos en volver? Preguntó Pete. Al menos tres días. ¿Y no dispone de otro medio de transporte? Inquirió Jordino. De un bulldozer y de un gato para la nieve de diez toneladas. ¿Qué me dice del gato para la nieve? Cash se encogió de hombros. Una sección de la correa se cayó a causa del frío. Estamos esperando que nos envíen la pieza de repuesto desde Oakland. Jordino miró a su amigo, al otro lado de la mesa. Bien, tendremos que ir en avión y esperar encontrar un sitio donde aterrizar. Pete negó con la cabeza. No podemos poner en peligro la misión de las fuerzas especiales apareciendo así, de repente. Esperaba que con las motonieves hubiésemos podido cubrir la distancia, aparcarlas a unos tres kilómetros del complejo minero y luego entrar sin ser vistos. Hablan como si se tratase de un asunto de vida o muerte, dijo Cash. Pete y Jordino intercambiaron una mirada y luego miraron al director de la estación con gesto grave. Sí, repuso Pete muy serio, se trata de un asunto de vida o muerte para una cantidad de personas mucho mayor de la que pueda imaginar. ¿Pueden decirme de qué va todo esto? No, no podemos, respondió Jordino. Además, no querría saberlo, créame. Le estropearía el día. Cash sirvió una taza de café y contempló en silencio el líquido oscuro. Hay otra posibilidad, dijo al fin, pero es muy poco factible. Pete lo miró. Le escuchamos. El Snow Cruiser del almirante, anunció Cash, como si estuviese a punto de dar un discurso, cosa que así fue. Se trata de un vehículo gigantesco con tracción a las cuatro ruedas, el más grande construido en su tiempo. ¿Cuándo fue eso? Inquirió Jordino. En 1939. Hizo una pausa. Fue un invento de Thomas Poulter, un explorador polar, quien diseñó y construyó una máquina monstruosa con la que esperaba transportar a cinco hombres y a su perro al polo sur y volver. Supongo que se podría decir que fue el primer vehículo de exploración pesado del mundo. Sólo las ruedas medían casi un metro de ancho y más de tres metros de diámetro, y el vehículo en sí medía 17 metros de largo por seis de ancho, y pesaba 37 toneladas. Créanme, es todo un espectáculo. Parece muy elaborado para tratarse de un vehículo de expedición al polo sur, comentó Pete. Y lo era. Además de una enorme cabina de control en la parte delantera, tenía su propio taller, camarotes para la tripulación y una cocina que también hacía las veces de cuarto oscuro para el revelado fotográfico. La parte trasera contaba con espacio para almacén, con provisiones para un año, ruedas de repuesto y suficiente combustible para 8.000 kilómetros. Por si todo esto fuera poco, tenía capacidad para transportar un avión Bitschcraft con esquíes en el techo. ¿Qué clase de motor utilizaba semejante monstruo? Dos diésel de 150 caballos de potencia unidos a cuatro motores de tracción eléctrica de 75 caballos, capaces de alimentar a una sola rueda o a todas a la vez. Todas las ruedas se podían modificar para realizar giros o movimientos bruscos e incluso podían extraerse al cruzar una grieta en un glaciar. Cada una de las ruedas pesaba 2.721 kilos, y los neumáticos, fabricados por J.R., tenían 12 capas de caucho. ¿Está diciendo que esa máquina colosal no solo existe sino que además está disponible? Preguntó Pete con incredulidad. Oh. Sí, ya lo creo que existe, pero no sé si está disponible o en condiciones de atravesar 100 kilómetros de banquisa. Puede que así, de buenas a primeras, no parezca una distancia demasiado exagerada, pero después de que se construyera el Snow Cruiser, de que se enviara a la Antártida y de que se descargara en Little América 3, no muy lejos de esta estación, los planes de su diseñador se fueron al garete. Los motores tenían potencia suficiente, pero Poultar había calculado mal las proporciones del cambio. Aquel mastodonte podía avanzar a 50 kilómetros por hora sobre camino llano, pero no podía arrastrarse entre la nieve y el hielo, sobre todo en las cuestas. Considerado una especie de elefante blanco, el Snow Cruiser fue abandonado. Con los años, quedó cubierto por varias capas de hielo y relegado al olvido. Siempre se ha dicho que, con el desplazamiento de la banquisa hacia el mar, el Snow Cruiser acabaría en el fondo del océano cuando se derritiese el témpano. —¿Dónde está ahora? ¿Sigue enterrado bajo el hielo? —preguntó Pete. Cash negó con la cabeza y sonrió. —El Snow Cruiser está a tres kilómetros de aquí, peligrosamente cerca de la orilla de la banquisa. A un rico y viejo ingeniero de mina se le metió en la cabeza la idea de encontrar y rescatar el vehículo para transportarlo a Estados Unidos y exhibirlo en un museo. Él y su tripulación lo descubrieron bajo una capa de hielo de diez metros de espesor y tardaron tres semanas para desenterrarlo. Levantaron a su alrededor una tienda para protegerlo y lo último que sé es que llegaron a ponerlo en marcha. —¿Cree que nos lo prestarían? —No se pierde nada con preguntar, contestó Cash, pero creo que le costaría menos convencer a un león de que se comiese una lechuga. —Tenemos que intentarlo, insistió Pete. —¿Tienen ropa adecuada para el frío? —En el avión. —Será mejor que se la pongan. Tendremos que ir andando hasta el lugar donde se haya el Snow Cruiser. Acto seguido, Cash puso cara de haber recordado algo. Por cierto, haré que los de mantenimiento arrojen una lona por encima de su avión e instalen un calefactor auxiliar para que no se congelen los motores, el carburante ni los sistemas hidráulicos y para que el hielo no se adhiera al fuselaje ni a las alas. Si se deja un avión a la intemperie por estos pagos, al cabo de poco empieza a desaparecer bajo un cúmulo de hielo. —Buena idea, dijo Jordino. Es posible que tengamos que recurrir al avión si todo lo demás falla. Me reuniré de nuevo con ustedes dentro de media hora y los guiaré hasta el vehículo. —¿Quién es el viejo ingeniero que lidera la operación de rescate del mastodonte? —preguntó Pete. Cash pensó un momento. —Pues la verdad, no lo sé. Es un tipo muy excéntrico. Sus hombres suelen llamarle papá. Guiados por Cash, avanzaron por un camino señalizado con banderines de color naranja durante una hora. Al cabo de un rato, Pete distinguió unas figuras alrededor de una tienda azul de gran tamaño rodeada de una serie de tiendas más pequeñas de color anaranjado. Caía una nieve ligera que formaba una delgada capa blanca encima de las tiendas. Por extraño que parezca, en la Antártida rara vez nieva con fuerza. Es uno de los continentes más secos de la Tierra, y unos centímetros por debajo de la superficie, la nieve es antigua. A pesar de que casi no soplaba viento, Pete y Jordino no se habían acostumbrado todavía a las temperaturas extremas, por lo que sentían frío bajo sus ropas polares. El sol brillaba entre los restos de la capa de ozono, y el resplandor les habría cegado de no ser por las lentes especiales de sus gafas. «Esto es muy bonito y tranquilo», comentó Pete al observar la magnífica vista que ofrecía el paisaje. «No hay tráfico ni contaminación ni ruido». «No se deje engañar», le advirtió Cash. «El tiempo puede transformarse en un auténtico infierno en cuestión de minutos. No sabría decirle cuántos dedos de los pies y las manos se ha llevado la congelación. Encontramos cuerpos congelados con regularidad, por eso cualquiera que trabaje en la Antártida debe presentar una radiografía completa de su dentadura y llevar placas de identificación encima. Nunca se sabe cuándo habrá que identificar unos restos mortales. ¿Tan malo es?» Lo peor son las heladas producidas por el viento. Hay gente que sale a dar una breve excursión y que se encuentra con un temporal de viento y nieve que bloquea la visión. Se congelan antes de poder encontrar el camino de vuelta a la base. Avanzaron el último medio kilómetro en silencio, pisando el hielo crujiente. Pete estaba empezando a sentir los efectos del cansancio, la falta de sueño y la tensión de los últimos días, pero no le pasó por la cabeza la idea de meterse en la cama. Había muchísimo en juego, demasiado. Pero a pesar de todo, sus pasos no eran tan enérgicos como de costumbre y advirtió que tampoco Jordi no avanzaba a paso ligero. Llegaron al campo y entraron en la tienda principal. La primera imagen del Snow Cruiser los dejó anonadados, tanto como cuando habían visto los barcos gigantes de los Wolf por primera vez. Las ruedas y los neumáticos descomunales hacían que los hombres que trabajaban alrededor del vehículo pareciesen enanitos. La cabina de mandos, al mismo nivel que el morro, medía casi cinco metros de altura y rozaba el techo de la tienda. La parte superior del vehículo, detrás de la cabina, era plana para albergar el avión Beechcraft, que no había sido enviado a la Antártida junto con el vehículo en 1940. Estaba pintado de un rojo vivo, con una raya horizontal de color naranja en los costados. El sonido estridente que habían oído al acercarse por el hielo procedía de un par de sierras de cadena que manejaban unos hombres que estaban haciendo hendiduras en las ruedas gigantes. Un señor mayor de pelo y barba gris supervisaba aquel método primitivo de aumentar la capacidad de agarre en los neumáticos. K se acercó y le dio una palmadita en el hombro. El viejo se volvió, reconoció a K y les hizo señas de que lo siguieran. Los condujo al exterior de la tienda y luego a una tienda vecina más pequeña que contenía la cocina, con un hornillo. Los invitó a sentarse en unas sillas alrededor de una larga mesa metálica plegable. «Bueno, esto está mejor, no hay tanto ruido», dijo con una sonrisa cálida, mirándolos con sus ojos azul verdoso. «Le presento a Dirk Pitya al Jordino, de la Numa», dijo Cash. «Tienen una misión urgente para el gobierno y esperan que usted pueda ayudarles». «Mi nombre es un poco extraño, así que mis hombres, que tienen todos cuarenta años menos que yo, me llaman papá», explicó, estrechándoles la mano, «¿qué puedo hacer por ustedes?». «¿No nos hemos visto antes?», le preguntó Pete, escrutando el rostro de aquel hombre. «Es posible. Me he movido mucho por el mundo». «El Snow Cruiser», dijo Pete, yendo directamente al grano. «¿Está en condiciones de viajar al Polo Sur?». «Para eso fue construido, pero si me hubiese hecho esa pregunta hace sesenta años, o incluso la semana pasada, le habría dicho que no. En tierra seca demostró ser una máquina excepcional, pero en el hielo fue un fracaso absoluto. Por un lado, las ruedas eran lisas y giraban sin avanzar, sin agarre. Además, el engranaje de la caja de cambios estaba fatal. Subirlo por una ligera cuesta era como intentar subir por las montañas rocosas con un semirremolque con trailer de 18 ruedas. El motor se ahogaba cada dos por tres. Cambiando los engranajes y realizando cortes en los neumáticos creemos poder demostrar que habría cumplido las expectativas y llegado al Polo sin problemas. «¿Y si se encontrase con una grieta sobre el hielo demasiado ancha para atravesarla?», inquirió Jordino. A Thomas Poulter, el diseñador y constructor del Cruiser, se le ocurrió una idea muy ingeniosa. Las ruedas y los neumáticos grandes se colocaron en el centro del vehículo, lo cual dejaba un espacio libre de cinco metros y medio por delante y por detrás. Además, las ruedas eran retráctiles, es decir, que podían retraerse hacia arriba hasta el mismo nivel que la parte inferior del vehículo. Cuando el conductor llegaba a una grieta, levantaba las ruedas delanteras, y a continuación, la tracción de las ruedas traseras elevaba la sección delantera por encima de la grieta. Una vez las ruedas delanteras se hallaban al otro lado, las hacía bajar. Por último, retraía las ruedas traseras y entonces eran las delanteras las que tiraban del vehículo hacia este lado de la grieta. Un sistema muy ingenioso que además funciona. ¿Dónde ha encontrado engranajes de 60 años de antigüedad que se ajusten a la caja de cambios? La transmisión no es la única cosa que se incorporó. Analizamos el problema y cómo solucionarlo antes de venir aquí. El fabricante original sigue dedicándose al mismo negocio y tenía un cubo lleno de piezas viejas en un rincón de su almacén. Por suerte, tenían los engranajes que necesitábamos para hacer los cambios pertinentes. ¿Ha probado ya el vehículo? Preguntó Giordino. Han llegado en un momento muy oportuno, contestó papá. Dentro de una hora tenemos previstos a Carl Waliel o por primera vez desde 1940 y ver qué sabe hacer. Ha sido el momento justo, porque dentro de un par de semanas el témpano se habría soltado y se habría llevado el vehículo al mar, donde se habría hundido para siempre. ¿Cómo piensa llevarlo de vuelta a Estados Unidos? Inquirió Giordino. He alquilado un pequeño buque mercante que está fondeado en la orilla de la banquisa. Lo conduciremos por el hielo, lo subiremos a una rampa y lo meteremos en el barco. Así de sencillo. Si responde según las expectativas, ¿nos lo prestaría un par de días? Dijo Pete. Papá se quedó perplejo. Luego se volvió y miró a Cash. Está de broma. Cash negó con la cabeza. No, no bromea. Estos hombres necesitan desesperadamente un medio de transporte que los lleve hasta el complejo minero Wolf. Papá miró a Pete entrecerrando los ojos mientras éste se llenaba la copa de vino. No, no creo que se lo prestase. Para cuando termine, me habré gastado más de 300.000 dólares en sacar ese trasto del hielo, restaurarlo hasta dejarlo en condiciones de funcionamiento y transportarlo de vuelta al museo smithsoniano en Washington. Cuando expuse por primera vez mi sueño de rescatar el vehículo, todos se rieron de mí. Mis hombres y yo hemos trabajado en las peores condiciones imaginables. Fue un verdadero logro sacarlo de nuevo a la superficie, y todos estamos muy orgullosos, así que no pienso prestárselo a un par de desconocidos que quieren darse un paseíto por la banquisa. Le aseguro que no queremos darnos ningún paseíto, contestó Pete con seriedad. Puede sonar muy raro, pero estamos tratando de evitar una catástrofe mundial. La respuesta es no. Pete y Jordino intercambiaron miradas frías. A continuación, Pete extrajo una pequeña carpeta del bolsillo de su abrigo polar y la puso encima de la mesa, delante de papá. Aquí dentro encontrará varios números de teléfono. Son, por orden, el número del despacho oval de la Casa Blanca, del Comité Conjunto de Jefes del Estado Mayor del Pentágono, del director de la NUMA y del Comité de Seguridad Nacional del Congreso. También están los nombres de otras personas influyentes que corroborarán nuestra historia. ¿Y cuál es su historia, si puede saberse? Preguntó el viejo con escepticismo. Y así, Pete se la contó. Al cabo de una hora y media, papá y sus hombres, acompañados por Frank Cash, estaban de pie observando en silencio cómo el enorme vehículo rojo avanzaba por el paisaje helado hacia el horizonte, escupiendo una nube negra de gases por el tubo de escape. «No he llegado a enterarme del nombre de papá», dijo Pete quien, sentado al volante del vehículo, miraba a través del parabrisas atento a grietas u obstáculos que surgiesen en su camino. Jordino y pie detrás de Pete, en el interior de la reducida cabina, estudiando un mapa topográfico de la banquisa. El nombre que se leía en un sobre que sobresalía de su bolsillo era Clyde Cashler. «¡Qué nombre más raro! Sin embargo, me suena de algo». «Pues muy bien», respondió Jordino con indiferencia. «Espero no haberme metido en camisa de once barras al prometerle que le devolvería el vehículo en las mismas condiciones en que nos lo ha prestado. Si lo rayamos, le diremos que le envíe la factura al almirante Sandecker». «¿Me indicas la ruta?», pidió Pete. «¿Y dónde está tu unidad de GPS?». «Se me ha olvidado con las prisas. Además, en 1940 no tenía GPS». «Tú sigue por ahí», le sugirió Jordino, señalando a lo lejos. Pete arqueó las cejas. «¿No sabes hacerlo mejor?». «No se ha inventado todavía el indicador direccional capaz de superar al ojo humano». «Tu lógica desafía a la razón». «¿Cuánto tiempo crees que tardaremos en llegar allí?», preguntó Jordino. «96 kilómetros, a 30 kilómetros por hora». Calculó Pete en voz baja. «Tres horas. Eso si no nos encontramos con ningún obstáculo que nos obligue a dar un rodeo. Solo espero llegar allí antes que el equipo de asalto. Un ataque a gran escala podría forzar a Carl Wolf a separar la banquisa del continente antes de tiempo». «Algo me dice que entrar ahí no va a resultar tan sencillo como en el astillero». «Espero que te equivoques, amigo mío, porque si fallamos, un montón de gente no nos lo perdonará nunca». 38. El sol brillaba en el cielo azul con una intensidad triplicada por el reflejo de los rayos sobre la superficie cristalizada mientras el enorme Snow Cruiser rojo se arrastraba por el paisaje helado como un gusano sobre las sábanas blancas de una cama deshecha. Cubierto por un fino velo de nieve, dejaba tras de sí un reguero de humo azulado procedente de sus dos tubos de escape. Las gigantescas ruedas emitían un ruido ensordecedor al avanzar por el hielo y la nieve, agarrándose a la superficie sin problemas gracias a los toscos cortes en zig-zag. El vehículo se desplazaba sin esfuerzo, casi majestuosamente, tal como se suponía que debía hacer, concebido por unos hombres que no habían vivido para verlo cumplir sus expectativas. Pete iba sentado cómodamente en el asiento del conductor y conducía el Cruiser en línea recta hacia una cadena montañosa que se erguía a lo lejos en el horizonte. Observaba el paisaje a través de sus gafas de sol polarizadas, pues la ceguera a causa de la nieve es una amenaza constante en los climas fríos. Viene provocada por una inflamación de la conjuntiva causada por el sol, cuya luz proyecta rayos ultravioleta. Cualquier persona que haya tenido la desgracia de padecer la enfermedad escribirá como, al principio, se tiene la sensación de que se te ha metido arena en los ojos, seguida de una ceguera que puede durar entre dos y cuatro días. El riesgo de congelación, por el contrario, no era una amenaza. El sistema de calefacción del Snow Cruiser mantenía el interior del vehículo en torno a los 18 grados, una temperatura bastante respetable. El único problema, pequeño pero molesto, era la constante acumulación de hielo en los tres parabrisas. Los ventiladores de las ventanillas no expulsaban aire suficiente para mantenerlas limpias. A pesar de que conducía solo con un suéter de lana encima, tenía a mano la ropa de protección especial contra el frío por si debía abandonar el vehículo en caso de emergencia. Por muy buen tiempo que pareciese reinar fuera, cualquier persona familiarizada con los polos sabía que podía volverse infernal en cuestión de segundos. En total, se habían contabilizado más de 150 muertes en la Antártida desde el inicio de su exploración, cuando un marinero noruego a bordo de un ballenero, Carstensborg Rebink, había sido el primer hombre en pisar el continente en 1895. La mayoría de los muertos eran hombres que habían perecido a causa del frío, como el capitán Robert Falcon Scott y los miembros de su expedición, congelados en su viaje de vuelta tras su llegada al polo sur. Otros se habían perdido y vagado sin rumbo hasta morir, y muchos habían fallecido en accidentes aéreos o de otra clase. Pete no estaba de humor para morirse, desde luego no todavía, no si él y Jordi no tenían que impedir que los Wolves provocasen una terrible catástrofe. Además de conducir el Snow Cruiser por la banquisa, su principal objetivo era llegar al complejo minero lo antes posible. Su aparato portátil de GPS era inútil, pues la pantalla de visualización no podía mostrar su posición exacta a 1600 kilómetros del polo. Puesto que los satélites que transmitían las posiciones pertenecían al ejército, que no tenía en mente provocar una guerra en la Antártida, no estaban en órbita en dicha parte del globo terrestre. Llamó a Jordino, que estaba detrás de él examinando un mapa de la banquisa. —¿Por qué no me facilitas unas coordenadas? —Limítate a seguir apuntando el morro de esta antigüalla hacia el pico más alto de esas montañas de ahí delante, asegúrate de que el mar quede siempre a tu izquierda. —Que el mar quede siempre a mi izquierda, repitió Pete con exasperación. —Bueno, no querrás que nos caigamos por la orilla y nos ahoguemos, ¿verdad, y si cambia el tiempo y nos quedamos sin visibilidad? —¿Tú querías una dirección? contestó Jordino con cinismo. —Escoge una cualquiera. Tienes 360 posibilidades. —Me lo merezco, dijo Pete con un resoplido. Tenía la cabeza en otra parte. Se me había olvidado que todas las direcciones de la brújula señalan el norte. Así nunca ganarás ningún concurso de cultura general de esos de la tele. La mayoría de las preguntas superan mi reducida capacidad mental. Se volvió hacia Jordino y esbozó una sonrisa maliciosa. Apuesto a que eres de los que les cuentan historias de terror a los niños antes de irse a la cama. Jordino lo miró tratando de descifrar sus palabras. ¿Que yo qué? Los acantilados que hay en la orilla de la banquisa de Ross miden 60 metros por encima del nivel del mar y 274 por debajo. —Desde lo alto hasta el mar hay un buen salto. Si nos cayéramos por la orilla, no nos quedaría mucho espacio. —En eso llevas razón, admitió Jordino a regañadientes. Aparte de caernos en una grieta sin fondo o de perdernos y morir congelados en una ventisca, nuestro único problema es si el hielo sobre el que conducimos se separa del continente y nos lleva mar adentro a la deriva. Entonces lo único que podremos hacer es sentarnos a esperar que un maremoto provocado por el movimiento polar acabe con nosotros. —Mira quién habla! —exclamó Jordino con sarcasmo. —Comparadas con las tuyas, las historias que yo les cuento a los niños son auténticos cuentos de hadas. —Está oscureciendo —señaló Pete, mirando por el parabrisas. —¿Todavía crees que conseguiremos llegar a tiempo? —preguntó Jordino. Pete echó un vistazo al salpicadero. —En una hora hemos recorrido 33 kilómetros. Si no nos encontramos con ningún imprevisto, deberíamos llegar en menos de dos horas. Tenían que llegar a tiempo. Si el equipo especial de asalto fracasaba, él y Jordino serían la última esperanza, por poco idóneos que pareciesen para la misión. Pete no rezumaba optimismo, pues sabían muy bien que el terreno que tenían por delante estaba plagado de obstáculos. Su mayor temor era no ver el hielo derretido ni las grietas a tiempo. Si no estaba atento, se arriesgaba a meter el Snow Cruiser en una grieta profunda y caer varios metros. Hasta entonces, el paramo helado había sido bastante llano. Salvo por los miles de surcos y hendiduras similares a los que podían encontrarse en el campo arado de un granjero, el viaje había sido razonablemente suave. De vez en cuando había divisado una grieta escondida en el hielo, se había detenido para evaluar la situación y luego la había rodeado. La idea de estar conduciendo un mastodonte letárgico de 35 toneladas de acero por una llanura con amplias fisuras en todas direcciones no era demasiado tranquilizadora. Pocas palabras en el diccionario podían describir la sensación. De pronto, una grieta en el hielo se hizo visible, pero cuando ya estaba encima de ella. Con un volantazo, viró el Snow Cruiser y lo detuvo a medio metro de la fisura. Tras conducir paralelamente a la durante casi 2 kilómetros, encontró al fin una superficie firme a 5 metros de donde desaparecía en el hielo. Consultó el indicador de velocidad y descubrió que había aumentado la marcha hasta los 40 kilómetros por hora. Giordino se estaba peleando con los dos motores diésel, ajustando con delicadeza las válvulas de las bombas de inyección y aumentando el flujo de combustible. Puesto que el aire terrestre es más fino en los polos debido a la mayor velocidad de rotación, y puesto que es extremadamente seco y frío, era necesario regular la proporción de combustible, una tarea que ni papá ni sus hombres habían realizado todavía. La inyección de combustible era regular en los motores diésel nuevos, pero en el Cummins de hacía 60 años, la afluencia de combustible en los inyectores podía alterarse. El desierto helado que se abría ante ellos era un páramo, desolado y amenazador, y un paisaje de gran belleza y magnificencia al mismo tiempo. Podía estar tranquilo un instante, y al cabo de un minuto transformarse en una escena terrible. En la mente de Pitt se transformó en un paisaje terrible de repente. Pisó el freno y el embrague del Snow Cruiser y vio atónito como una grieta a menos de 30 metros de distancia se abría y se separaba, extendiéndose en ambas direcciones de la banquisa. Después de bajar por la escalerilla de la cabina de mandos, salió al exterior y se acercó al borde de la grieta. Era una imagen aterradora. El color del hielo a los lados que desaparecían en el horizonte pasaba del blanco de los bordes a un hermoso verde plateado, y el abismo alcanzaba casi 6 metros. Al oír los pasos de Giordino a sus espaldas, se volvió, ¿y ahora qué?, preguntó Giordino. Seguro que se extiende hasta el infinito. Frank Cash mencionó que las ruedas podían retraerse para cruzar una grieta. Consultemos el manual que nos dio papá. Tal como el viejo ingeniero les había dicho, el diseñador del Snow Cruiser, Thomas Poulter, había ideado una solución muy ingeniosa para el problema de las grietas. La parte inferior de la panza del vehículo era plana como un esquí, con una parte en saliente de 5,48 metros por delante y otros tantos por detrás. Siguiendo las instrucciones del manual, Pete apretó las palancas que retraían las ruedas delanteras en sentido vertical hasta quedar al mismo nivel que el cuerpo del vehículo. A continuación, usando las ruedas traseras para la tracción, condujo el Snow Cruiser despacio hacia delante hasta que la sección delantera se deslizó por encima de la grieta y alcanzó la orilla opuesta a una distancia adecuada para mantener la estabilidad. Acto seguido, Pete extendió las ruedas delanteras y retrajo las traseras. Utilizando la tracción delantera, tiró de la mitad posterior del vehículo por encima de la grieta. Después de extender las ruedas traseras, se pusieron en marcha de nuevo. A esto lo llamo yo un gran invento, dijo Jordino con admiración. Pete cambió de marcha y dirigió el vehículo hacia el pico que se había convertido en una cordillera de montañas. Es asombroso lo clarividente que fue Poulter con ese mecanismo y lo mal que resolvió el problema del cambio y el agarre de las ruedas. Nadie es perfecto. Salvo yo, por supuesto. Por supuesto, repuso Pete. Jordino se llevó consigo el manual al compartimiento de motores, no sin antes señalar los dos indicadores de temperatura del panel de instrumentos. Los motores están más calientes de lo normal. Serán mejor que los vigiles. ¿Cómo pueden calentarse cuando la temperatura externa es de 20 grados bajo cero? Porque los radiadores no están expuestos. Están colocados directamente en frente de los motores en el compartimiento. Es casi como si se recalentasen solos. Pete tenía la esperanza de que la oscuridad ocultase su llegada al complejo minero, pero en aquella época del año en la Antártida, apenas acababa de producirse la puesta de sol cuando éste ya había salido de nuevo. No intentó engañarse pensando que podrían infiltrarse en las instalaciones sin ser detectados, sobre todo a bordo de un gigantesco vehículo de color rojo fuego. Sabía que se le tendría que ocurrir algo en la hora y media siguiente. Pronto, muy pronto, los edificios de la planta de extracción de minerales aparecerían en el horizonte al pie de las montañas. Empezó a sentir una pizca de esperanza, pero justo entonces, como si una fuerza invisible se hubiese conjurado en su contra, el aire se fue haciendo cada vez más pesado y espeso como una gruesa cortina de terciopelo. El viento empezó a soplar de repente desde el interior del continente con la fuerza de un huracán. Y unos minutos antes las condiciones de visibilidad le permitían ver hasta el horizonte, ahora era como mirar a través de una película de agua, un fluido en movimiento, iririscente y efímero. El cielo desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y el sol se ocultó de repente mientras el viento embestía contra la banquisa con el rugido de un monstruo iracundo. El mundo se había transformado en un remolino de color blanco inmaculado. Mantuvo el acelerador apretado y se agarró con fuerza al volante, sin girarlo, obligando al vehículo a avanzar en línea recta. Tenían prisa, y no había fenómeno de la madre naturaleza capaz de provocarles un retraso. Una persona puede vagar en círculos durante una tormenta de nieve, no porque quiera caminar en esa dirección, sino porque la mayoría de los seres humanos, aunque no lo saben, tienen una pierna un milímetro más corta que la otra. El mismo factor se aplicaba al snowcruiser, ninguna de cuyas ruedas habían salido del molde simétricamente perfectas con respecto a las demás. Si el volante estaba fijo en una dirección mientras el vehículo avanzaba hacia delante, poco a poco empezaría a trazar una curva. Nada tenía sustancia. Era como si el mundo ya no existiese. El vendaval parecía exprimir el color de todas las cosas. La tormenta arremetía contra los cristales del parabrisas con tanta fuerza, que sobre éste caían como clavos diminutos las esquirlas de hielo. El impacto contra el vidrio se producía con un crescendo de sonidos tintineantes. Pete empezó a preguntarse si el bombardeo destrozaría el viejo cristal de seguridad. El vehículo empezó a dar guantazos al pasar por encima de un saliente de hielo invisible bajo el corbellino blanco. Se preparó para una segunda sacudida, pero ésta no se produjo. El hielo era liso de nuevo. El viejo dicho de las desgracias nunca bien en solas se hizo realidad en la mente de Pete cuando Jordino gritó desde el compartimiento de motores. Comprueba los indicadores. Los motores siguen recalentándose. Aquí abajo el aire no circula empieza a salir humo del radiador. Pete comprobó los indicadores en el salpicadero. Se había concentrado tanto en conseguir que el vehículo avanzara hacia delante sin desviarse, que había descuidado la comprobación de los indicadores. La presión del aceite era sólo ligeramente baja, pero la temperatura del agua ya llegaba a la zona roja. En cualquier momento, los radiadores entrarían en ebullición y empezaría a salir agua por todas partes. Después de eso no había forma de saber cuánto tiempo tardarían los pistones en quemarse en el interior de los cilindros. Ya oía cómo los motores empezaban a fallar porque la combustión se adelantaba debido al calor intenso. «Ponte la ropa para el frío», gritó Pete. «Cuando estés listo, abre la puerta exterior. La ráfaga de aire frío debería enfriar los motores. Y convertirnos a nosotros en cubitos de hielo», replicó Jordino. «Tendremos que sufrir un poco hasta que vuelvan a funcionar a temperatura normal». Ambos se pusieron los abrigos especiales para temperaturas extremas y las parcas con capucha. Para Pete resultó una odisea, pues debía mantener el vehículo en rumbo fijo a través de la tormenta. Cuando acabaron de vestirse, Jordino abrió la puerta. Un caos huracanado se apoderó de la cabina de control, mientras el viento ululaba al pasar por la puerta de entrada. Pete se hizo un ovillo sobre el volante y miró con los ojos entrecerrados cómo la explosión de frío estallaba en la cabina con aullidos desgarradores que ahogaban todos los sonidos de los motores diésel. Jamás habría imaginado ver cómo la temperatura del interior de la cabina bajaba a 12 grados bajo cero en 30 segundos. Cuando una persona va vestida adecuadamente para el frío extremo, puede soportar temperaturas de 40 grados bajo cero durante 20 o 30 minutos sin sufrir lesiones, pero cuando el factor viento sustrae otros 10 grados, la congelación puede ser mortal en cuestión de minutos. Las ropas de Pete podían protegerle del frío, pero el viento helado le paralizaba todo el cuerpo. Abajo, en el compartimiento de los motores, Jordino estaba sentado entre los dos motores y se aprovechaba del escaso calor que le proporcionaban los circuitos de calefacción del tubo de escape y los ventiladores del radiador. Estaba muy preocupado por Pete, pues temía que no pudiese sobrevivir hasta que acabasen de enfriarse los motores. Toda comunicación con él era ahora imposible, pues el aullido del viento sofocaba cualquier intento de intercambio con la voz. Los minutos siguientes fueron los más largos de la vida de Pete. Nunca había pasado tanto frío. Era como si el viento le atravesase el cuerpo y le cortase las entrañas con sus zarpas. Con la vista clavada en los indicadores de temperatura de los motores, vio cómo bajaban con lentitud exasperante. Los cristales de hielo se estrellaban contra el parabrisas como un enjambre enloquecido. Invadieron la cabina de mandos, y rápidamente cubrieron a Pete y el panel de instrumentos con un manto blanco. La calefacción ya no podía competir con el aire helado, y el interior del parabrisas se congeló de inmediato, mientras que los limpia-parabrisas quedaron bloqueados por una capa de hielo cada vez más gruesa. Sin poder ver más allá del cristal, Pete permaneció inmóvil mientras el torrente de hielo se iba acumulando a su alrededor. Se sintió como si un fantasma con miles de dientes diminutos lo estuviese masticando y engullendo. Apretó sus propios dientes para que dejaran de castrametearle. El luchar contra fuerzas que escapaban a su control y el ser consciente de que tenía en sus manos la salvación de millones de personas no eran pensamientos placenteros, pero lo animaban a soportar las punzadas del viento y las dentelladas del hielo. Lo que más le asustaba era la posibilidad de meterse en una grieta imposible de detectar. Lo más sensato era reducir la velocidad del snowcruiser y enviar a Jordi no fuera para que comprobase el estado del hielo, pero además de poner en peligro la vida de su amigo, con eso sólo conseguiría perder un tiempo precioso, y el tiempo no era un lujo a su alcance. Ya no podía mover el pie derecho, entumecido de frío, en el acelerador, por lo que lo mantuvo apretado a fondo, congelado a ras de suelo. El viaje a través de aquel páramo de hielo engañoso y traicionero se había convertido en una auténtica pesadilla. Ahora ya no había marcha atrás. Sólo podían llevar a cabo la misión o morir. La furia de la tormenta no daban muestras de remitir. Al fin, Pete consiguió limpiar la gruesa capa de hielo del panel de instrumentos. Las agujas de los indicadores de temperatura estaban saliendo de la zona roja poco a poco, pero si él y Jordi no querían alcanzar su destino sin más interrupciones, las agujas tendrían que bajar otros 20 grados. Se sentía como un ciego en un mundo de ciegos. Ni siquiera se le permitía el sentido del tacto, pues los brazos y las piernas se le duemieron rápidamente y se quedó sin sensaciones. Su cuerpo ya no formaba parte de él y se negaba a responder a sus órdenes. Casi no podía respirar. El frío le oprimía los pulmones. El espesor de la sangre, el héroe recorriéndole la piel, y el dolor insoportable que le torturaba la carne, a pesar del aislamiento que en teoría le proporcionaban sus ropas, estaban acabando con sus fuerzas. No sabía que una persona podía morir congelada tan rápido. Hacía falta muchísima fuerza de voluntad para resistir la tentación de ordenar a Jordino que cerrase la puerta, pero su determinación contra el fracaso era tan fuerte como el implacable viento. Pete ya se había enfrentado a la muerte antes y le había escupido en la cara. Mientras pudiese seguir respirando y pensando con cordura, todavía le quedaba una oportunidad. Ojalá el maldito viento dejase de soplar, pensó. Sabía que las tormentas podían desaparecer con la misma rapidez con que habían empezado, así que ¿por qué no acababa aquella de una vez? Una horrible sensación de vacío se apoderó de él. Su visión empezó a oscurecerse en las comisuras de los ojos, y aquellas estúpidas agujas seguían sin bajar al nivel normal. No creía en milagros improbables, sólo confiaba en sí mismo, en Jordino y en la suerte. También podía incluir al Todopoderoso en un momento dado, pero sólo si se mostraba agradable. Pete no tenía ningunas ganas de recibir el más allá con los brazos abiertos. Siempre había imaginado que, tanto ángeles como demonios, tendrían que llevárselo a rastras, luchando hasta el final. El jurado seguía deliberando si sus virtudes superaban a sus defectos. La única realidad irrefutable era que tenía muy poco que decir al respecto, y en cuestión de minutos, se convertiría en un bloque de hielo. Si las adversidades tenían una razón de ser, Pete todavía tenía que descubrirla. En algún momento, dejó de ser un simple mortal para convertirse en un hombre que ve las cosas desde fuera. Todavía tenía la mente lúcida, aún era capaz de sopesar las posibilidades y las consecuencias. Apartó a un lado la pesadilla que se cernía sobre él. El sufrimiento y la aprensión ya no tenían sentido. Se negaba a aceptar un final inevitable. Cualquier pensamiento sobre la muerte se le hacía abominable y absurdo. Estuvo a punto de ceder a un instinto irresistible de tirar la toalla y rendirse, pero tomó la firme determinación de aguantar otros diez minutos. No dudó que él y Jordi no lo conseguirían juntos, y tampoco sintió pánico. Salvar los motores, salvarse a sí mismo y luego salvar al mundo. Esa era la prioridad. Se restregó la escarcha de las gafas y vio que las agujas de los indicadores estaban bajando con rapidez y acercándose a la temperatura normal de funcionamiento. Veinte segundos más, se dijo, y luego otros veinte. Y luego, la alegría y el júbilo, pues los indicadores ya marcaban de nuevo la temperatura normal. No tuvo necesidad de gritarle a Jordino. Su compañero advirtió que había llegado el momento al tocar un radiador con la mano. Cerró la puerta de golpe y expulsó la fuerza espantosa del viento y el hielo, no sin antes poner al máximo el sistema de calefacción interior. Acto seguido, se precipitó hacia la cabina de mandos y desalojó a pie del volante sin contemplaciones. Ya has hecho bastante por la causa, dijo, muy preocupado al verlo al borde de la hipotermia. Te ayudaré a bajar al compartimiento de los motores para que entres en calor. El snowcruiser. Murmuró Pete con los labios congelados. Que no se desvíe. No te preocupes, sabré conducir este mastodonte tan bien como tú. Después de colocar a Pete en el suelo entre los dos grandes motores para que entrase en calor, Jordino subió de nuevo a la cabina helada, se sentó al volante y puso la primera. Al cabo de un minuto, el gigantesco vehículo avanzaba de nuevo a través de la tormenta a una velocidad de 38 km por hora. El sonido regular de los motores, que volvían a funcionar con normalidad, era más que música para los oídos de Pete, era un símbolo de esperanza renovada. Nunca en su vida se había sentido tan bien como junto al calor que desprendían los motores y que absorbía su cuerpo medio congelado. La sangre enseguida empezó a circular de nuevo por sus venas y se permitió el lujo de relajarse tranquilamente durante una hora y media mientras Jordino conducía. Entonces, casi de manera morbosa, se preguntó si el equipo de fuerzas especiales habría aterrizado ya o si habría encontrado la muerte en aquella misma ventisca caicionera. 39. El McDonnell Douglas C-17, pintado de gris antracita y sin más distintivo que una pequeña bandera estadounidense en el estabilizador vertical, sobrevolaba un mar de nupes blancas sobre el hielo brillante de la Antártida como un pterodáctilo gigante y sin plumas sobre un paisaje del Mesozoico. El capitán Lyle Stafford de la Fuerza Aérea se sentía casi como en casa dentro de la cabina del avión que pilotaba sobre el continente helado. Por lo general, solía realizar la ruta entre Crash Church, Nueva Zelanda, y las estaciones de investigación estadounidenses repartidas por toda la Antártida, transportando científicos, equipo y suministros. Esta vez habían reclamado sus servicios de una manera un tanto precipitada para transportar a los equipos de asalto a la banquisa de Ross y soltarlos encima del complejo minero de Destiny Enterprises. Stafford se parecía más a un director de relaciones públicas que a un piloto. Con un pelo plateado siempre impecable y de sonrisa fácil, siempre se ofrecía voluntario para ayudar a las fuerzas aéreas y a las organizaciones benéficas. En la mayoría de los vuelos leía un libro mientras su copiloto, el teniente Robert Brennan, un californiano de huesos largos cuyas rodillas le llegaban casi a la barbilla cuando estaba sentado, manejaba los controles y los instrumentos. Medio de mala gana, levantó la vista de su libro, The Einstein Papers, The Cry Dirgo, para mirar por la ventanilla y luego a la pantalla del GPS. Es hora de volver al trabajo, anunció al tiempo que dejaba el libro a un lado. Se volvió y sonrió al mayor Tom Clary, quien iba sentado en un taburete detrás de los pilotos. Es casi la hora de empezar la hiperventilación, mayor, para que se aclimaten al oxígeno. Clary estiró el cuello para mirar por el parabrisas, pero no vio más que una capa de nubes. Supuso que en aquel momento estarían sobrevolando una esquina de la banquisa de Ross, invisible bajo el aparato. ¿Cómo voy de tiempo? Stafford señaló el tablero de instrumentos. Llegaremos a su punto de lanzamiento dentro de una hora. ¿Sus hombres están listos y ansiosos? Listos puede, pero yo no diría que ansiosos. Todos han saltado de un avión desde 10.000 metros de altura en alguna ocasión, pero ninguno mientras el avión vuela a 650 kilómetros por hora. Estamos acostumbrados a sentir cómo el avión reduce la velocidad antes de bajar la rampa. Siento no poder acercarlos más, ni lanzarlos a menor velocidad y menor altura, dijo Stafford en tono comprensivo, pero el éxito de la misión depende de que usted y sus hombres aterricen sobre el hielo sin que nadie descubra sus paracaídas en el aire. Mis órdenes son muy claras al respecto. Debo realizar mi vuelo de rutina de suministro de provisiones hasta el estrecho de Magmordo según mi ruta habitual de vuelo. He tratado de acercarme al máximo sin levantar sospechas. Tal como están las cosas, tendrán que deslizarse poco más de 15 kilómetros hasta la zona del objetivo, justo fuera de las vallas de seguridad. El viento sopla del mar, así que eso juega a su favor, explicó Brennan. Y la capa de nupes también nos va a resultar útil, apuntó Clary. Y si tienen algún sistema de radar en funcionamiento, el operario tendrá que tener cuatro ojos para detectarnos desde el instante en que salgamos hasta que despleguemos los paracaídas. Stafford realizó una leve maniobra en el rumbo y añadió. Desde luego, no le tengo ninguna envidia, mayor, al pensar que tienen que saltar desde un avión cómodo y calentito a una tormenta de hielo y nieve a casi 30 grados bajo cero. Clary sonrió. Al menos no me ha soltado eso que dicen todos los pilotos, lo típico de saltar de un avión que funciona a las mil maravillas, y se lo agradezco. Todos rieron del chiste que sólo los profesionales podían entender. Durante décadas, a todos los paracaidistas les hacían la misma pregunta. ¿Por qué saltáis desde un avión que funciona a las mil maravillas? Casi siempre los pilotos, a lo que Clary solía contestar. El día que exista un avión que funcione a las mil maravillas, entonces dejaré de saltar. En cuanto al frío, prosiguió Clary, nuestros trajes térmicos de calefacción eléctrica impedirán que nos convirtamos en cubitos de hielo durante el descenso. Las nubes se extienden hasta una cota inferior a los 300 metros, así que tendrán que realizar la mayor parte del descenso a ciegas porque sus brújulas y aparatos de GPS no estarán activos, aclaró Brennan. Los hombres están muy bien entrenados para eso. La clave del éxito de un salto de infiltración a gran altura consiste en arrojarse del aparato en el punto exacto indicado por las coordenadas cartográficas, contra el viento, y en abrir todos los paracaídas aproximadamente a la misma altura. Vamos a lanzarlos con el máximo grado de aproximación al objetivo, pero no va a ser ningún picnic. No, con vino Clary, estoy seguro de que justo después de saltar desearemos caer sobre el infierno en llamas en lugar de hacerlo sobre un bloque de hielo. Stafford volvió a comprobar el tablero de instrumentos. Cuando usted y sus hombres terminen con la hiperventilación, someteré la cabina a descompresión y a continuación les daré los avisos de 20 y 10 minutos. Y también cuando estemos a 6 minutos del punto de lanzamiento. Cuando falten 2 minutos, bajaré la rampa. Entendido. Y cuando falte un minuto, continuó Stafford, haré sonar el timbre de alarma una vez. A continuación, cuando estemos justo encima del punto de lanzamiento, encenderé la luz verde. A la velocidad a la que volaremos tendrán que salir muy rápido y en grupo. Eso es justo lo que queremos. Buen suerte, dijo Stafford a tiempo que se volvía en su asiento y estrechaba la mano del mayor. Clary esbozó una sonrisa. Gracias por el viaje. Ha sido un placer, contestó Stafford, pero espero que no tengamos que hacerlo otra vez. Yo también. Clary salió de la cabina de mando para entrar en el cavernoso compartimiento de carga del aparato. Los 65 hombres que iban sentados allí formaban un grupo de caras serias, ceñudos y tranquilos, teniendo en cuenta el peligro incierto al que iban a enfrentarse. Eran jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años. No se oían risas ni comentarios superficiales, no había juramentos ni quejas. A simple vista, parecían absortos en la tarea de comprobar y volver a comprobar el equipo. Eran un grupo formado por los mejores soldados de combate de Estados Unidos, reunidos a toda prisa en el mismo avión procedentes de distintas unidades especiales que realizaban operaciones antidroga en toda Sudamérica. Un equipo de SEAL de la Marina, miembros del cuerpo de Elite Delta Force y un equipo de las fuerzas de reconocimiento de los marines, una banda variopinta de guerreros en una misión sin precedentes. En cuanto la Casa Blanca hubo dado la alerta al Pentágono, lo único de lo que andaban escasos era de tiempo. Una nutrida unidad de las fuerzas especiales estaba de camino desde Estados Unidos, pero no se esperaba que llegase a la Bahía Okuma hasta el cabo de tres horas, un tiempo que podía resultar demasiado largo. El aviso del almirante Sandekker no fue acogido con entusiasmo por los ayudantes de gabinete del presidente, como tampoco por el jefe de las Fuerzas Armadas. Al principio, ninguno de ellos daba crédito a aquella increíble historia. No fue hasta que Loren Smith y varios científicos apoyaron la exigencia de una acción inmediata, cuando el presidente ordenó al Pentágono que enviase un equipo de fuerzas especiales para evitar el cataclismo. Rápidamente se descartó un ataque aéreo con misiles a causa de la ausencia de datos por parte de los servicios de inteligencia. La Casa Blanca y el Pentágono tampoco podían estar del todo seguros de no estar cometiendo un error ante los ojos del mundo si destruían una planta minera con cientos de empleados inocentes, como tampoco sabían con seguridad la ubicación específica del Centro de Operaciones para la Destrucción de la Tierra. Por lo poco que sabían, podía estar escondido en una cámara de hielo subterránea a kilómetros de las instalaciones. Los jefes del Estado Mayor decidieron que un ataque llevado a cabo por hombres de las Fuerzas Especiales ofrecía mayores posibilidades de éxito, sin necesidad de provocar un escándalo internacional en caso de error. Los hombres iban sentados encima de sus pesadas mochilas, con los paracaídas ya sujetos a la espalda, y estaban comprobando las verificaciones anteriores al salto. Las mochilas estaban repletas de equipos de supervivencia y de municiones para el nuevo Spartan Q99 Erradicator, un arma asesina que pesaba 4 kilos y medio y que reunía un fusil automático del calibre 12, un fusil automático de 5,56 milímetros con mira telescópica y un camión de grueso calibre en el centro que disparaba pequeños proyectiles de metralla. Los cargadores de reserva, los proyectiles de fusil y los proyectiles de metralla pesaban casi 10 kilos y eran transportados en riñoneras que llevaban a la cintura. La parte superior de la riñonera, que era plana, contenía un dispositivo de navegación equipado con brújula marina silva y altímetro digital, ambos claramente visibles para el paracaidista durante la caída. El capitán Dan Sharpsburg estaba al frente de los Delta Force del ejército, mientras que el teniente Warren Garnett estaba al mando del equipo de reconocimiento de los marines. El teniente Miles Jacobs y su equipo de SEAL, que habían ayudado a la Numa en la isla St. Paul, también formaban parte de las fuerzas de asalto. El conjunto del grupo estaba bajo las órdenes de Clery, un veterano de las fuerzas especiales que se encontraba de permiso con su esposa en la Reserva Natural de Kruger Park, Sudáfrica, cuando lo llamaron de repente para que se hiciese cargo del improvisado cuerpo de asalto. Era la primera vez en la historia militar de Estados Unidos que unidades especiales independientes se unían en una sola para el combate. En aquella misión, todos los hombres iban a utilizar un nuevo sistema de paracaídas Rameir, llamado el MT-1Z, o Zulu. Con una proporción de propulsión tracción de 4 a 1, el paracaídas podía recorrer 4 metros en dirección horizontal por cada metro de descenso, una característica que los tres equipos agradecían. Clery estudió las dos hileras de hombres. El oficial más próximo, Dan Sharpswork, ladeó la cabeza y sonrió. Pelirrojo y con un gran sentido del humor, era un viejo amigo y uno de los pocos que en realidad se moría de ganas de dar el salto suicida. Dan llevaba años cazando aviones, y había conseguido el título de instructor de caída libre militar en la prestigiosa academia que el ejército tenía en Yuma, Arizona. Cuando no estaba en una misión o en fase de entrenamiento, Dan se iba a hacer submarinismo con civiles sólo para divertirse. Clery apenas había tenido tiempo de echar un vistazo a la hoja de servicios de Jacobs y Garnett, pero sabía que eran lo mejor de lo mejor para misiones de las fuerzas especiales. Aunque pertenecía en cuerpo y alma al ejército, sabía que tanto los SEAL como los equipos de reconocimiento de los marines se hallaban entre los mejores soldados de combate del mundo. Al ir mirándolos de uno en uno, pensó que si sobrevivían al salto y lograban llegar hasta el objetivo, les quedaba enfrentarse a las fuerzas de seguridad de los Wolf, un pequeño ejército de mercenarios bien entrenados y armados, según le habían dicho, muchos de los cuales habían servido en las mismas fuerzas que los ocupantes del avión. No, concluyó Clery, aquello no iba a ser ningún picnic. ¿Cuánto falta? Preguntó Sharpsburg. Menos de una hora, contestó Clery, avanzando por la fila de hombres para avisar a Jacobs y Garnett. Luego se detuvo en medio del grupo y les dio las últimas instrucciones. En un bolsillo de sus trajes térmicos, todos llevaban una fotografía aérea tomada por el satélite que deberían examinar en cuanto saltasen al vacío y abriesen los paracaídas. El punto de aterrizaje era un enorme campo de hielo justo en el exterior del complejo minero, cuyo paisaje desproporcionado e irregular les ofrecía un grado relativo de protección cuando se reagrupasen tras el descenso. La siguiente parte del plan era el ataque al centro de ingeniería principal, donde esperaban que se hallasen los mecanismos de control del inminente apocalipsis. Los expertos militares creían que se producirían menos bajas si aterrizaban y atacaban desde el exterior en lugar de aterrizar en el laberinto de edificios, antenas, maquinaria y material eléctrico. La coordinación debía tener lugar una vez cada unidad estuviese en el suelo y lista para el asalto. Aquel que resultase herido durante el aterrizaje tendría que arreglárselas y no recibiría ayuda hasta después, una vez tomado el complejo y destruido todos los sistemas o instrumentos destinados a separar la banquisa. Con la satisfacción de comprobar que cada hombre sabía lo que se esperaba de él, Clary se fue a la parte posterior del compartimiento de carga y se puso el paracaídas y la mochila. Luego ordenó a uno de los hombres de Sharpsburg que le hiciese una inspección completa, poniendo especial atención en el equipo de respiración necesario para el largo salto en el vacío. Por último, se colocó al inicio de la rampa de carga y empezó a hacer gestos con las manos para atraer la atención de los hombres. A partir de aquel momento, toda la comunicación entre ellos se realizaría a través de señales con las manos y los brazos, el procedimiento estándar de comunicación. Las únicas comunicaciones mediante la voz hasta el salto serían entre Clary, Sharpsburg, Jacobs, Garnett y Stafford en la cabina. Una vez en el aire, cada hombre se comunicaría con radios Motorola individuales en frecuencias seguras. Piloto, aquí jefe de lanzamiento. Le recibo, mayor, respondió Stafford, apunto para el salto. Verificaciones completadas. Hiperventilación en curso. Clary tomó un asiento vacío y estudió a los hombres. Hasta entonces todo iba bien, casi demasiado bien, pensó. Aquel era el momento en que la ley de Murphy entraba en escena, pero Clary no estaba dispuesto a dejar que el señor Murphy hiciese de las suyas. Le complacía ver a los hombres completamente alerta y preparados. Llevaban capuchas bajo los cascos de vuelo y en tex de color gris para conseguir un poco más de protección contra las duras temperaturas bajo cero. Incorporadas a los cascos llevaban las gafas de lentes amarillas Adidas Gateforce para la niebla y el resplandor, que en esos momentos estaban colocadas encima del casco para que tanto Clary como el técnico en oxígeno pudiesen ver con claridad los ojos de los hombres y detectar posibles indicios de anoxia. Las unidades térmicas de los trajes estaban activadas y cada hombre comprobó el equipo de su compañero para asegurarse de que todo estuviese en orden. Alrededor de los trajes y el equipo de cada hombre había colocadas estratégicamente cuerdas elásticas para evitar que el violento impacto con el aire en el momento del salto les rompiese las articulaciones. Después de comprobar las radios para confirmar que todas podían transmitir y recibir, Clary se levantó y se dirigió a la rampa aún cerrada. De cara a su equipo de asalto, vio que todos los hombres le miraban con atención. Una vez más, le hizo una señal al hombre que tenía a su izquierda levantando los pulgares de ambas manos. En la cabina de mando, el Capitán Stafford, que estudiaba su ruta computerizada y el objetivo programado, estaba poniendo todo su empeño en el reto de lanzar a los hombres sobre el punto que les ofrecería mayores garantías de éxito. Su principal preocupación consistía en no enviarlos diez segundos antes del momento justo ni cinco segundos después, repartiéndolos por todo el paisaje helado. Desconectó el piloto automático y pasó los controles a Brennan, para no ser distraído mientras calculaba el momento exacto del lanzamiento y examinaba la perspectiva. Stafford accionó el interfono de la cabina para hablar con Brennan a través de su máscara de oxígeno. Si te desvías un solo grado, nos meteremos en un lío muy gordo. Yo los pondré sobre el objetivo, dijo Brennan con total seguridad en sí mismo, pero tú tendrás que colocarlos justo en él. ¿Acaso no confías en la capacidad de navegación del comandante de tu aeronave? Debería darte vergüenza. Le pido perdón, mi Capitán. Eso está mejor, dijo Stafford con satisfacción. Accionó el botón de comunicación con el compartimiento de carga. Mayor Clary, ¿listo? Sí, respondió Clary. Tripulación, ¿listos? Los hombres de la tripulación, que llevaban arneses de seguridad sujetos a anillas y sistemas de oxígeno portátiles, estaban de pie a unos metros de la rampa, a ambos lados. Sargento Hendricks listo, Capitán. Cabo Joaquín listo, señor. Veinte minutos, mayor, anunció Stafford. Descompresión de la cabina en curso. Hendricks y Joaquín se acercaron con cuidado a la rampa, guiando con cautela las cuerdas de fijación de los arnaises, comprobando los últimos detalles y preparándose para lo que iba a ser una de las misiones más insólitas de su carrera militar. Mientras la cabina se descomprimía, los hombres sintieron cómo descendía la temperatura, aun a pesar de sus trajes térmicos. El aire silbaba por el compartimiento de carga mientras poco a poco se iba equilibrando con la atmósfera exterior. El tiempo pasó muy deprisa, y luego la voz de Stafford se oyó de nuevo por el interfono. Mayor, diez minutos. Recibido. Se produjo una pausa y Clary preguntó con sarcasmo. ¿No puede encender la calefacción aquí detrás? Es que no se lo he dicho. Replicó Stafford. Necesitamos hielo para prepararnos unos cócteles cuando se hayan ido. Durante los siguientes dos minutos, Clary repasó mentalmente el plan de infiltración en el complejo minero. Combinarían los elementos de un salto desde cotas altas y apertura del paracaídas en cotas bajas y de un salto desde cotas bajas y apertura inmediata del paracaídas para correr menos riesgos de ser descubiertos. El plan era que el equipo bajase en caída libre hasta los 7.620 metros, abriese los paracaídas y se reagrupase en el aire para planear hasta la zona de aterrizaje. Los Delta Force de Sharpsburg saltarían primero, seguidos por Jacobs y su Seale y luego por Garnett y sus marines. Clary sería el último hombre en saltar para disponer de una situación de ventaja y ordenar posibles correcciones en la ruta. Sharpsburg sería el primero en lanzarse y luego lo seguirían todos los demás. Seis minutos para el lanzamiento, anunció Stafford, e interrumpió los pensamientos de Clary. Stafford tenía la mirada fija en el monitor del ordenador, que estaba conectado a un sistema fotográfico de instalación reciente que revelaba el suelo por debajo de las nupes con todo lujo de detalles. Brennan manejaba el aparato con la misma ternura que si se tratase de un niño, con la ruta estable en la línea que atravesaba el monitor, con un pequeño círculo que rodeaba el blanco del salto. A la mierda con las órdenes. Soltó Stafford de repente. Brennan. Señor. A la señal de un minuto, reduce la velocidad a 135 nudos. Voy a darles a esos chicos todas las posibilidades de sobrevivir que pueda. Cuando el sargento Hendrix informe de que ha saltado el último hombre, recupera los 200 nudos. ¿Y el radar de tierra de los Wolf no detectará nuestra reducción de velocidad? Llama a la estación de radio de Magmordo por una frecuencia abierta y diles que tenemos problemas con un motor, que tenemos que reducir la velocidad y que llegaremos tarde. No está mal como trapalera, señaló Brennan. Si nos están controlando desde tierra, no tendrán motivos para dudar de nuestra historia. Brennan encendió la radio y explicó los falsos problemas con el motor a todo aquel que estuviese escuchando. A continuación señaló los números que parpadeaban en el monitor del ordenador y que indicaban la inminencia del salto. Dos minutos. Stafford asintió con la cabeza. Empieza a reducir la velocidad muy despacio. A un minuto del lanzamiento, justo cuando haga sonar el timbre, reduce a 135. Brennan flexionó los dedos como si fuera un pianista y sonrió. Dirigiré las palancas como si fuera un concierto. Stafford activó el interfono de la sección de carga. Dos minutos, mayor. Sargento Hendricks, empiece a abrir la rampa. Apertura de la rampa en curso, repuso la voz pausada de Hendricks. Stafford se dirigió a Brennan. Luego me haré cargo de los controles. Tú ocúpate de las palancas para que yo pueda concentrarme en la sincronización de los saltos. Tras comprobar la transmisión, Clary se acercó al lado y quedó de la rampa, con la espalda apoyada contra el fuselaje para poder ver sin problemas a sus hombres, las luces de salto barra atención y la rampa. Levantó el brazo derecho e hizo la señal de levantarse. Los hombres se pusieron de pie, comprobaron una vez más sus cuerdas y su equipo y se ajustaron las pesadas mochilas que llevaban detrás bajo la bolsa principal del paracaídas. La enorme rampa empezó a abrirse y una ráfaga de aire helado barrió el interior del avión. Los siguientes segundos pasaron con una lentitud cruel y exasperante. Con fiera determinación, se agarraron a los cables de acero de fijación para resistir los embates del huracán de viento que se produciría cuando la rampa se abriese por completo, y se acercaron al borde de la rampa para realizar la salida. A pesar de que intercambiaban miradas de seguridad en sí mismos, era como si no viesen a sus compañeros a su alrededor. No eran necesarias palabras para describir lo que experimentarían una vez se abriese la rampa y se lanzasen a un aire tan increíblemente frío como insoportable. En la cabina del piloto, Stafford se dirigió a Brennan. «Ahora me haré cargo de los controles para concentrarme en la sincronización. Ocúpate de las palancas». Brennan levantó ambas manos. «Es todo tuyo, Capi». «¿Capi? ¿Has dicho Capi?» Repitió Stafford, escandalizado, «¿Es que no puedes mostrarme ni una pizca de respeto?». A continuación habló a través del interfono. «Un minuto, mayor». Clary no respondió, pues no tenía por qué hacerlo. El timbre de la alarma sonó una vez. Hizo la siguiente señal, la de colocarse hacia el fondo, de manera que la primera fila se detuviese a 90 centímetros de la rampa. Se colocó las gafas antiniebla y empezó a contar en silencio los segundos que faltaban para el salto. De repente, sintió que algo iba mal. El aparato estaba reduciendo la velocidad. «Apertura de la rampa completada, Capitán», informó Hendrix Stafford. La voz del sargento pilló a Clary por sorpresa. Se dio cuenta de que había olvidado desconectar su auricular de la caja del interfono. Clary le hizo a sus hombres la señal que indicaba que faltaban 15 segundos para el salto. Tenía la mirada fija en la luz roja de precaución. Los 65 hombres estaban amontonados en un grupo muy apretujado, con Sharpsburg a escasos centímetros del borde de la rampa. De manera simultánea, mientras la luz roja de precaución se apagaba y se encendía la verde que señalaba el inicio del salto Clary señaló la rampa abierta. Como sacudido por una descarga eléctrica, el teniente Sharpsburg se arrojó del avión y descendió en picado hacia la nada cubierta de nubes. Con las piernas y los brazos extendidos, desapareció tan deprisa como si hubiera saltado a una piscina gigantesca. Su equipo le siguió a escasos metros de distancia, siendo engullidos por las nubes, seguidos rápidamente por Jacobs y su equipo de SEAL. A continuación les tocó el turno a Garnet y sus marines. Cuando el último Marine desapareció por el borde de la rampa, Clary dio un salto y también desapareció. Hendrix y Joaquín permanecieron inmóviles contemplando el vacío blanco, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Casi como en estado de trance, Hendrix habló por el interfono bajo su máscara de oxígeno. Capitán, se han ido. Brennan no perdió ni un segundo en recuperar la velocidad de 200 nudos, la mitad de la velocidad máxima del C-17. La compuerta de carga se cerró y el sistema de oxígeno en el interior recuperó su funcionamiento normal. La siguiente maniobra de Stafford consistía en establecer contacto a través de una frecuencia segura con el cuartel general del alto mando de Estados Unidos en el Atlántico Sur para informarles que el lanzamiento se había llevado a cabo según lo previsto. Se volvió hacia Brennan. «Ojalá lo consigan», dijo en voz baja. «Si lo consiguen, será porque les has permitido saltar con una corriente de aire inferior a los 400 km por hora, por debajo de nuestra velocidad normal de crucero». «Espero que no los hayan descubierto por mi culpa», dijo Stafford, «pero me parecía que soltarlos a la velocidad normal era enviarlos a una muerte segura». «No seré yo quien te contradiga», contestó Brennan con gravedad. Stafford resopló al reactivar el piloto automático. «En fin, en cualquier caso ya no es responsabilidad nuestra. Los hemos soltado justo encima del objetivo». A continuación hizo una pausa, observando las nupes blancas que, como un mal presagio, bloqueaban la vista. «Rezaré porque lleguen al suelo sanos y salvos». Brennan lo miró con recelo. «No sabía que fuese su nombre religioso». «Sólo en momentos traumáticos». «Llegarán al suelo», dijo Brennan con optimismo. «Será a continuación de tocar el suelo cuando tal vez lleguen al infierno». Stafford meneó la cabeza con gesto resignado. «No me gustaría tener que enfrentarme a los tipos que acaban de saltar de este avión. Apuesto a que su asalto será coser y cantar». Stafford no tenía ni la menor idea de lo mucho que se equivocaba. El operario del radar en el cuartel general de seguridad junto al centro de control cogió un teléfono mientras seguía con la mirada el barrido de su pantalla del radar. «Señor Wolf, ¿puede venir un momento?». Al cabo de unos minutos, Hugo Wolf entró a paso ligero en la pequeña habitación oscura repleta de artilugios electrónicos. «¿De qué se trata?». «Señor, el avión de suministros estadounidense ha reducido la velocidad de repente». «Sí, lo sé. Nuestra radio interceptó un mensaje en que decían que tenían problemas con un motor. ¿Cree que podría ser un farol?». «¿Se ha desviado de su ruta habitual?». Preguntó Hugo. El operario del radar negó con la cabeza. «Negativo, señor. El avión está a 16 kilómetros de distancia. ¿No has visto nada más en la pantalla?». «Sólo las típicas interferencias que se producen durante e inmediatamente después de una tormenta de hielo». Hugo apoyó la mano en el hombro del operario. «Sigue su ruta para estar seguros de que no vuelve atrás y permanece atento a cualquier posible intrusión hostil por mar o aire». «¿Y a nuestras espaldas, señor?». «¿Quién crees que sería capaz de atravesar las montañas o avanzar caminando por la banquisa en plena tormenta de hielo?». El operario se encogió de hombros. «Nadie. Desde luego, nadie que sea humano». Hugo sonrió, exactamente. El general de la Fuerza Aérea Jeffrey Coburn colgó el receptor y miró al otro lado de la larga mesa de la War Room, la sala para reuniones de emergencia de carácter militar en las entrañas del Pentágono. «Señor presidente, el mayor Clary y su comando de asalto han saltado del avión. Los jefes del Estado Mayor y sus ayudantes estaban sentados en una sección en forma de anfiteatro de una larga sala cuyas altas paredes estaban cubiertas de monitores y pantallas gigantes que mostraban escenas de bases del ejército, barcos de la Armada y campos de la Fuerza Aérea en todo el planeta. La situación de los barcos en el mar y de los aviones militares en el aire estaba sometida a vigilancia constante, sobre todo los medios de transporte que trasladaban a toda prisa a las Fuerzas Especiales. En una pantalla gigante al fondo de la sala aparecía un montaje de imágenes fotográficas del complejo minero de Destiny Enterprises en la bahía de Okuma. Las fotos del montaje no eran vistas aéreas, sino que parecían haber sido encajadas y conceptualizadas después de haber sido tomadas desde una aeronave a varios kilómetros del suelo. No había vistas aéreas porque los militares no tenían ningún satélite espía que orbitase alrededor del polo sur. El único contacto directo por radio con la Fuerza de Asalto de Clary procedía de un satélite de comunicaciones civil empleado por las estaciones de investigación estadounidenses de la banquisa de Ross, conectado con el Pentágono. En otra pantalla aparecía el presidente Dean Cooper Wallace, seis miembros de su gabinete y un equipo de sus consejeros personales, sentados en torno a una mesa en el búnker bajo la Casa Blanca. Los directores de la CIA, el FBI, Ron Little y Ken Helm también estaban presentes en comunicación directa con la War Room, junto con la congresista Lauren Smith, quien había sido invitada por sus profundos conocimientos acerca de Destiny Enterprises. Mientras actuaban como consejeros del presidente en la operación que había recibido el nombre en clave de Proyecto Apocalipsis, el almirante Sandecker estaba reunido con los jefes del Estado Mayor en el Pentágono y actuaba como consejero en dicho grupo. ¿Cuánto tiempo falta, general? preguntó el presidente. Una hora y cuarenta y dos minutos, señor, contestó Amos South, jefe del Estado Mayor. Esa es la hora en que nuestros científicos calculan que las corrientes de la marea se hallarán en su punto de máxima capacidad para separar la banquisa y arrastrarla hacia el mar. ¿Cómo sabemos que esa información es exacta? Podría decirse que procede de la mismísima fuente, respondió Lauren. El calendario fue revelado por el propio Carl Wolf y luego confirmado por los mejores glaciólogos y expertos en nanotecnología del mundo. Desde que los hombres del almirante Sandecker penetraron en la organización Wolf, explicó Ron Little, hemos reunido muchísima información acerca de lo que los Wolf denominan Proyecto Balaya. Toda esa información parece confirmar que van a realizar aquello con lo que amenazan. Separar la banquisa de Ross y alterar el equilibrio de rotación de la Tierra para provocar un movimiento polar. Causaría un cataclismo de una magnitud inimaginable, añadió Lauren. Hemos llegado a la misma conclusión en el FBI, dijo Helm, corroborando las tesis de Little. Hemos pedido a los expertos en nanotecnología que estudien los hechos y todos coinciden. Los Wolf poseen la capacidad científica y técnica para ejecutar semejante barbaridad. El presidente miró al general South en el monitor. Sigo diciendo que deberíamos lanzarles un misil y acabar con esta locura antes de que se nos escape de las manos. Solo como último recurso, señor presidente. El Estado Mayor al completo y yo coincidimos en que eso sería demasiado peligroso. El almirante Morton Elrich, jefe de la Armada, intervino en la discusión. Uno de nuestros aviones, equipado con sistemas de interceptación de radar ha llegado al lugar. Ya han informado de que las instalaciones mineras de los Wolf cuentan con equipos de radar capaces de detectar la aproximación de un misil lanzado desde un avión o desde un submarino cercano con tres minutos de antelación. Eso es más que suficiente para alertarlos y hacer que cunda el pánico entre ellos, hasta el punto de que podrían adelantar el momento de apretar el botón que desencadenará el fin del mundo. El riesgo es demasiado. Si, como usted dice, repuso balas, su equipo de radar es tan sofisticado, ¿no habrán descubierto ya la presencia de su aeronave? El almirante Elrich y el general Coburn intercambiaron una mirada de desconcierto antes de que Elrich contestase. Como se trata de un asunto de máximo secreto, solo unos pocos sabemos que nuestros nuevos sistemas antirradar son casi imposibles de detectar. Podemos leer sus señales, pero ellos no pueden encontrar ni leer las nuestras. Si nuestras fuerzas terrestres no fuesen capaces de penetrar las defensas de los Wolf, explicó South, entonces, por supuesto, como último recurso, lanzaríamos un misil desde el submarino nuclear Tucson. ¿Ya ha llegado a la estación de la Antártida? Preguntó Wallace, incrédulo. Sí, señor, respondió Elrich. Se trata de una afortunada coincidencia. Estaba en una zona para recoger datos sobre el hielo cuando consiguió destruir el submarino de los Wolf que estaba atacando un buque de la Numa, el Polar Storm. El almirante Sandekker me avisó a tiempo para enviarlo a la bahía de Okuma. ¿Y qué me dicen de los aviones? Dos bombarderos Cels están ya en vuelo y dentro de una hora y diez minutos establecerán una férrea vigilancia a 150 kilómetros de las instalaciones, explicó Coburn. Así que tenemos cubierto el mar y el aire, dijo Wallace. Correcto, respondió el general South. ¿Cuánto falta para que el mayor Clary y sus fuerzas inicien el ataque? South consultó un enorme reloj digital que había en la pared. Dependiendo de las condiciones del viento y del cielo cubierto, deberían estar planeando hacia su objetivo y aterrizando dentro de pocos minutos. ¿Recibiremos un seguimiento minuto a minuto del asalto? Tenemos contacto directo con las comunicaciones terrestres del mayor Clary a través del satélite que sirve a nuestras estaciones de investigación en el polo y el estrecho de Magmordo, pero puesto que él y sus hombres estarán bastante ocupados durante la próxima hora y acaso sometidos a fuego hostil, no nos parece sensato interferir o interrumpir sus comunicaciones terrestres. Entonces no podemos hacer más que esperar y escuchar, señaló Wallace. El silencio acogió sus palabras. Ninguno de los presentes en una u otra sala le respondió. Al cabo de una larga pausa, el presidente murmuró. Dios mío, ¿cómo nos hemos metido en este embrollo? 40. Precipitándose a una velocidad de más de 193 kilómetros por hora a través de la espesa capa de nubes y desde una altura de 10.700 metros, Clary se paró los brazos y se encaró hacia lo que suponía era el suelo, puesto que el manto de nubes ocultaba cualquier rastro del horizonte. Se esforzó por combatir la ráfaga de aire helado que lo envolvía, y se concentró en mantener una posición estable. Se recordó mentalmente que algún día debía darle las gracias en persona a Stafford por reducir la velocidad del avión. Era un gesto que había proporcionado al equipo de asalto unas condiciones casi perfectas para saltar en un grupo compacto y para alcanzar una altitud estable sin caer entre convulsiones y sacudidas durante varios metros. Esa situación habría separado a los hombres varios kilómetros y habría hecho casi imposible la infiltración de un grupo de combate unido e intacto. Acercó la muñeca izquierda a las gafas para ver el cuadrante del altímetro MA230. Estaba descendiendo rápidamente bajo los 10.000 metros. Teniendo en cuenta la baja densidad del aire a aquella altura, esperaba que su velocidad aumentase de forma considerable. Clary se concentró en mantener la dirección, a 180 grados de la ruta del C-17 en el momento del salto y escrutó el espacio en busca de los demás hombres que descendían en caída libre. Pasó a través de una gruesa capa de humedad y sintió como las puntiagudas bolas del granizo se le clavaban en el cuerpo, la máscara y las gafas. A su derecha, a una docena de metros, distinguió apenas el parpadeo de unas luces de gran intensidad en el vacío gris. Las luces estaban incorporadas en lo alto del casco y en tex de cada hombre con el atluminoso vuelto hacia atrás para saber si alguno estaba cayendo encima de otro en el momento de la apertura del paracaídas. De repente se preguntó si no habrían saltado sobre coordenadas incorrectas. Bueno, pensó, ahora raba lo mismo. La suerte ya estaba echada. O se encontraban contra el viento encima de la zona de aterrizaje o no, las probabilidades eran del 50%. Sólo su fe en la capacidad como piloto de Stafford le inyectaba una buena dosis de optimismo. En los escasos segundos transcurridos entre el salto del capitán Sharpsburg y el de Clary, el punto de no retorno había pasado al olvido. Contempló el espacio que se abría bajo sus pies y no vio a nadie. A continuación comprobó su altitud. Se estaba aproximando a los 8500 metros. El plan era bajar en caída libre hasta los 7620 metros, abrir los paracaídas, reagruparse y planear hasta la zona de aterrizaje. Poco antes de alcanzar dicha altitud, cada hombre debería iniciar su secuencia de apertura, lo que significaba comprobar que el espacio estaba despejado, y arquear el cuerpo lo mejor posible. Luego deberían localizar y mantener el contacto visual con el cordón de apertura principal, situado en el lado derecho y externo del arnés del paracaídas. El siguiente paso consistía en tirar del cordón de apertura y comprobar, por encima del hombro derecho, que el paracaídas se estaba desplegando correctamente. Para que se abriese a la altura de 7620 metros, necesitaban casi 300 metros de altitud operativa. Ahora, a lo lejos, vio más luces parpadeantes, 10, tal vez 12. La capa de nube se estaba diluyendo y la visibilidad aumentaba. El altímetro de Clary indicaba 7924 metros. Todo pensamiento abandonó su cabeza mientras los años de entrenamiento se hacían con el control de su cuerpo. Sin vacilar, Clary reaccionó con decisión, repitiendo mentalmente las órdenes mientras ejecutaba la secuencia de acción. Arquear el cuerpo, mirar, tirar del cordón, comprobar, comprobar y comprobar. Su paracaídas MT-1Z se desplegó a una altitud y dirección casi perfectas con total suavidad y sin señales bruscas de que hubiese reducido su velocidad de descenso de los 240 kilómetros por hora hasta casi cero. Ahora estaba suspendido en el aire bajo el cono inflado, dejándose llevar por las corrientes de aire como si fuera una marioneta soñolienta. El aullido del viento que envolvía a Clary había cesado por completo. Los auriculares incorporados a su casco y en tex emitían crujidos por las interferencias, y por primera vez desde que había saltado distinguió claramente el sonido de su respiración a través de la máscara de oxígeno. Levantó la vista e inspeccionó con cuidado el paracaídas en busca de posibles rasguños, incluyendo los cordones de suspensión, desde los puntos de unión hasta los extremos. Mago, aquí el hombre de hojalata, solicitando una comprobación común, cambio, dijo la voz del teniente Garnet a través de los auriculares. Todos los hombres podían comunicarse mediante unos micrófonos sujetos al cuello y conectados a radios Motorola en frecuencia segura. Clary respondió e inició una comprobación de comunicación que utilizaba las señales de reconocimiento de los subelementos del equipo. A todos los equipos, les habla Mago, informen de su posición en secuencia, cambio. A causa de la falta de visibilidad, Clary no podía ver a todo el grupo, de modo que tenía que consultar a los jefes respectivos para obtener la información. El capitán Sharpsburg fue el primero en responder. Mago, aquí León. Tengo el punto en 7.010 metros. Contacto visual con todos mis hombres excepto dos. Listo para llevar el bastón hasta el objetivo. Bastón era el término empleado para un equipo de hombres descendiendo en fila. Recibido, León, contestó Clary. Mago, aquí espantapájaros, anunció Jacobs. A 7.315 metros y en contacto visual con todos mis hombres. Cambio. Garnet, de los marines, fue el siguiente. Mago, aquí el hombre de hojalata. Tengo contacto visual con todos mis hombres excepto uno. Recibido, hombre de hojalata, dijo Clary. Clary levantó los brazos para sujetar las manijas de control de los tirantes de derecha e izquierda y tiró de forma simultánea para desbloquear el freno y conseguir así que el paracaídas alcanzase la secuencia plena de vuelo. Sintió el vértigo de la aceleración mientras aumentaba la velocidad de descenso. Los auriculares de Clary zumbaban con el sonido de las voces de los hombres que estaban comunicando su posición a sus respectivos jefes. Repasó una vez más los siguientes pasos. Si el equipo de asalto había sido lanzado sobre las coordenadas correctas, deberían aterrizar en medio de un espacio abierto helado de grandes dimensiones cerca de la valla de seguridad de las instalaciones mineras. El terreno les facilitaría un escondite seguro donde reagruparse y realizar una comprobación final del equipo antes de avanzar hasta la posición de asalto. Sintió la caricia del viento mientras su paracaídas ganaba velocidad, una señal de que estaba planeando con el viento a favor en lugar de en contra. A 5.790 metros de altura, la capa de nubes se disipó y dejó al descubierto el crudo páramo blanco del paisaje helado de la Antártida. Los paracaídas formaban una hilera irregular y escalonada ante sus ojos, mientras que los focos de los cascos parecían un cable de luces de Navidad colgadas sobre un horizonte vacío. De pronto, Garnet lo llamó por el auricular. «Mago, aquí el hombre de hojalata. He perdido un hombre, repito, he perdido un hombre». «Maldita sea», pensó Clary. Todo iba demasiado bien, pero ahora Murphy acababa de hacer acto de presencia. Clary no preguntó el nombre del hombre desaparecido, pues no era necesario. Si había sufrido un fallo del equipo y había tenido que deshacerse de su paracaídas principal, debía de estar en algún lugar bajo el bastón en dirección al área de reagrupamiento, suspendido bajo el paracaídas de reserva. No cabía pensar en la posibilidad de que hubiese muerto durante el descenso, pues rara vez sucedía. Una vez en el suelo, el desaparecido tendría que arreglárselas para sobrevivir hasta que un equipo de rescate acudiese en su búsqueda después de asaltar y asegurar las instalaciones. La única preocupación de Clary era el equipo del hombre. «Hombre de hojalata, aquí mago». «¿Qué llevaba el hombre?» «Mago, un kit de demolición completo y dos lao, cambio». «Eso nos traerá problemas», se dijo Clary. Un lao era un arma antitanque ligera, una potente unidad capaz de destruir de un solo disparo un vehículo blindado. Dos hombres más llevaban consigo un lao cada uno, por lo que todavía tenían dos. El kit de demolición era un elemento esencial, ya que contenía trece kilos de explosivo plástico C4, cable de detonación y mechas. Sin duda lo necesitarían si se encontraban con barricadas o fortificaciones. Clary se maldijo una y otra vez por haber perdido al único hombre del equipo que llevaba consigo el único kit de demolición y dos lao. «A todas las unidades, aquí mago». Objetivo a tres kilómetros. Apagad todas las luces y mantened un silencio máximo por radio. Cerrad el bastón al máximo. «Mago, corto». Se encontraban a pocos minutos de la zona de aterrizaje. Seguían operando contrarreloj, con muy poco tiempo de reserva. Esperaba que el hombre perdido no fuese un mal presagio. Había muchas cosas que podían ir mal a lo largo de la siguiente media hora. No podían permitirse el lujo de perder a otro hombre y con él, partes vitales del equipo. El viento de cola los estaba empujando con suavidad. Clary miró hacia delante y abajo, satisfecho de que la formación en escalón fuese compacta y los paracaídas último modelo estuviesen cumpliendo todas las expectativas de planeamiento y estabilidad. El plan era alcanzar la zona de aterrizaje a una altitud de 152 metros. El complejo minero se aproximaba cada vez más. Ahora podían distinguir los detalles de los edificios a través de rendijas ocasionales entre las nubes. Se hallaban a 2.438 metros de altura y acercándose a la fase de la operación en que eran más vulnerables antes de alcanzar el suelo. A 2.133 metros, Clary sintió que algo iba mal. Estaba perdiendo velocidad. Su paracaídas empezó a dar sacudidas y a zarandearse por culpa de un repentino viento de sesgado. Intuitivamente, levantó las manos para sujetar las manijas de los tirantes delanteros. Los reguladores del paracaídas que aumentaban el ángulo de ataque para contrarrestar los efectos del viento sesgado. «Mago, aquí León. Tenemos un viento sesgado infernal. Recibido, León. Yo también lo tengo a mi altitud. A todas las unidades, utilizad los reguladores y mantened la posición». Clary bajó la vista y vio el paisaje helado acercarse mucho más despacio que antes. Por suerte, el viento de cola empezó a soplar de nuevo y el viento de costado desapareció. Clary examinó la planta de extracción minera en busca de señales de movimiento o actividad, pero todo parecía tranquilo. Unas bocanadas de vapor blanco indicaban de qué lugar emanaban el aire caliente y los gases procedentes del complejo. El lugar parecía engañosamente inofensivo. Por fin, Clary oyó el mensaje que estaba esperando. «Mago, aquí León. He atravesado la valla de seguridad y establecido contacto visual con la zona de aterrizaje. Casi estamos en casa». «Recibido, León», respondió Clary con un suspiro de alivio. Vio cómo la unidad delantera del bastón se desplazaba ligeramente a la derecha. Estaban preparándose para la última fase del descenso, en la dirección del viento, listos para aterrizar. Sharpsburg, a la cabeza del grupo, se volvió en perpendicular hacia la dirección del vuelo, y la fila de paracaídas que había justo detrás de él lo siguieron de inmediato, volviéndose en el mismo punto imaginario del espacio donde se había vuelto Sharpsburg. «Mago», dijo León, sin molestarse ni identificarse, «estamos a 152 metros y listos para el aterrizaje». Clary no respondió. Vio cómo el primer paracaídas aterrizaba sobre el objetivo y se desinflaba, seguido por el segundo y el tercero. A medida que los hombres iban tocando la tierra, se deshacían del máximo equipo posible y echaban a correr para formar un perímetro defensivo lo antes posible. A los 152 metros, Clary observó al equipo deseal de Jacob imitar la maniobra de aterrizaje del equipo Delta. A continuación le tocó el turno a Garnet y sus marines. Luego, justo en el punto imaginario previsto, tiró de la manija izquierda y giró 90 grados durante 100 metros, repitiendo la maniobra hasta colocarse de cara al viento. Sintió cómo éste empujaba su cuerpo, reduciendo la velocidad del paracaídas. A continuación, Clary llevó ambas manijas hasta el punto medio y estudió el suelo helado y su altímetro. Los 60 metros llegaron enseguida. El suelo se apresuraba en darle la bienvenida. Pasada la marca de los 30, soltó las manijas y realizó el resto en caída libre. Acto seguido, confiando en su capacidad y experiencia, Clary tiró de las manijas hasta abajo del todo hasta que alcanzaron la extensión completa y tocó en la superficie helada de la Antártida con la misma suavidad con que hubiese bajado el bordillo de una acera. Se desabrochó el arnés rápidamente y arrojó al suelo el paracaídas que lo había transportado sano y salvo a su destino. A continuación se arrodilló y preparó su Spartan Q-99 Eradicator, armándolo y cargándolo para su uso inmediato. Garnett, Sharpsburg y Jacobs acudieron a su encuentro al cabo de 30 segundos. Se coordinaron con rapidez, comprobando su posición y realizando los preparativos finales para su desplazamiento hacia el centro de control de las instalaciones. Tras dar las instrucciones finales a Sharpsburg, quien asumiría el mando de la misión si Clary resultaba muerto o herido, éste observó las instalaciones con sus prismáticos. Al no ver ningún signo de actividad inusual, Clary ordenó a los equipos que avanzaran en formación táctica y se colocó en el centro de la unidad conjunta. 41. El viento no dejó de soplar hasta que se le agotaron las fuerzas. Después desapareció y dejó que el sol transformase las últimas esquirlas de hielo en un polvo diamantino y resplandeciente. La luz sombría y gris dejó paso a un cielo azul limpísimo mientras el Snow Cruiser proseguía su avance implacable por la banquisa. La poderosa máquina había demostrado ser un vehículo más que resistente. Las ruedas habían seguido deslizándose por la nieve y el hielo, los motores habían seguido funcionando, sin detenerse ni ahogarse durante la terrible ventisca. Salvo por el ruido sordo del tubo de escape, la quietud que se había apoderado del páramo de hielo desolado hacía que la tormenta sólo fuese un lejano recuerdo. Después de entrar en calor gracias a los motores, Pete se sentía dispuesto a enfrentarse de nuevo a la realidad. Relevó a Giordino al volante, quien encontró una escoba en el compartimiento trasero y la utilizó para quitar el hielo acumulado en los parabrisas. Liberados de su prisión helada, los limpia-parabrisas limpiaron los cristales. Las montañas Rockefeller se materializaron a lo lejos y se hirguieron imponentes delante del vehículo. Pete señaló una serie de manchas negras en el horizonte blanco e iluminado por el sol, ligeramente a la izquierda. Ahí están las instalaciones mineras de los Wolf. Lo hemos hecho muy bien, comentó Giordino. No creo que nos hayamos desviado más de un kilómetro y medio de nuestra ruta original durante la ventisca. Aún quedan cinco o seis kilómetros. Llegaremos dentro de veinte minutos. Vamos a aparecer en la fiesta sin avisar. No me parece muy sensato con ese ejército de guardias de seguridad, contestó Pete, ¿ves esa cadena rocosa que sobresale del hielo y se desvía hacia el pie de las montañas? Sí. Podemos avanzar por detrás de ella mientras recorremos los últimos tres kilómetros. Creo que lo conseguiremos, siempre y cuando no vean el humo del tubo de escape, repuso Giordino. Cruza los dedos, sugirió Pete con una sonrisa tensa. Abandonaron la banquisa de Ross para adentrarse en el terreno recubierto de hielo y bordear la cadena rocosa que sobresalía del pie de la montaña como una lengua gigante, manteniéndose invisibles desde el complejo minero. Enseguida se encontraron bajo una serie de picos altísimos de color grisáceo, con estalactitas que colgaban de la cima como cascadas heladas, emitiendo un brillo azul verdoso bajo el sol radiante. El camino que siguieron a lo largo del pie de las montañas no era llano ni suave, sino plagado de recovecos ondulantes. Pete redujo a segunda para escalar la serie de montículos y valles de escasa pendiente, y la pesada máquina enfiló el terreno irregular sin problemas, mientras las ruedas anchas desplazaba mole arriba y abajo por las cuestas sin el menor esfuerzo. Pete examinó el tablero de instrumentos por enésima vez en escasos minutos. Los indicadores de temperatura señalaban que la escasa velocidad combinada con el elevado número de revoluciones estaba haciendo que los motores se recalentasen de nuevo, pero esta vez podían dejar la puerta abierta sin sufrir los rigores de la ventisca. Estaban atravesando la boca de un estrecho desfiladero cuando Pete paró de repente el snowcruiser. ¿Qué pasa? Preguntó Jorrino, ¿has visto algo? Pete señaló hacia abajo a través del parabrisas. Veo huellas en la nieve que conducen al interior del desfiladero. Solo puede haberlas dejado un vehículo para la nieve de gran tamaño. Jordino siguió con la vista el dedo extendido de Pete. Tienes ojos de lince. Las huellas apenas son visibles. La ventisca debería haberlas borrado, dijo Pete, pero todavía se ven porque el vehículo que las ha dejado debe de haber pasado justo cuando la tormenta estaba acabando. ¿Por qué iba un vehículo de esas características a entrar en un barranco sin salida? ¿Otra entrada al complejo minero, tal vez? Podría ser. ¿Y si lo averiguamos? Jorrino sonrió. Me muero de ganas. Pete giró el volante y entró bruscamente en el desfiladero. Las paredes verticales se alzaban con aspecto inquietante a ambos lados, elevándose hacia lo alto hasta que la luz del sol palidecía en el punto de confluencia con las montañas. Por fortuna, el camino no era demasiado tortuoso, de modo que el snowcruiser logró avanzar sin problemas, recorriendo las curvas y los recovecos. El único temor de Pete era que, si no encontraban más que una pared de roca al fondo, tendrían que salir del cañón dando marcha atrás, pues no había espacio suficiente para dar media vuelta. A 400 metros de la boca del cañón, Pete detuvo el vehículo frente a una sólida pared de hielo. Era un callejón sin salida, por lo que un sentimiento de desolación se apoderó de ellos. Ambos bajaron del vehículo y observaron la pared vertical de hielo. Pete examinó las huellas que recorrían el cañón y se detenían frente a la pared. Esto se pone aún más interesante. Ese vehículo no puede haber salido de aquí dando marcha atrás. No sin dejar un segundo rastro de huellas, eso seguro, señaló Jordino. Pete avanzó hasta colocarse a escasos centímetros del hielo, se hizo pantalla con las manos en los ojos e inspeccionó la superficie. Distinguió unas sombras imprecisas a través de la barrera de hielo. Ahí dentro hay algo, anunció. Jordino escrutó el hielo y asintió con la cabeza. Es ahora cuando hay que decir ábrete, sésamo. Estoy seguro de que esa no es la contraseña, dijo Pete con gesto pensativo. El hielo debe de tener al menos un metro de espesor. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Jordino asintió. Yo me quedaré fuera y te cubriré con mi busmaster. Pete subió de nuevo al snowcruiser, puso la marcha atrás y retrocedió unos 15 metros, manteniendo las ruedas sobre las leves cavidades dejadas por el vehículo anterior para disponer de mejor tracción. Hizo una pausa, aferró el volante con ambas manos y se hundió en el asiento, por si el hielo rompía el parabrisas. A continuación puso primera y pisó el acelerador a fondo. Con un rugido del tubo de escape, el mastodonte mecánico brincó hacia delante, tomó velocidad y se estrelló contra la pared helada, haciendo temblar el suelo bajo los pies de Jordino. El hielo estalló en una lluvia de fragmentos brillantes que salpicaron la superficie roja del snowcruiser como las esquirlas de una araña de cristal rota. El ruido del impacto recordaba a un gigante haciendo rechinar los dientes. Jordino creía que el vehículo tendría que chocar varias veces contra la pared de hielo sólido antes de atravesarla, pero la máquina destrozó la barrera al primer intento y desapareció al otro lado. Fue corriendo tras ella, empuñando el arma como un soldado de infantería siguiendo a un tanque para ponerse a cubierto. Una vez dentro, Pete detuvo el snowcruiser y se quitó el hielo de la cara y el pecho. Un bloque de hielo había atravesado el centro del parabrisas, y no le había dado de milagro antes de romperse en mil pedazos. Pete tenía un corte en la mejilla y otro en la frente, y a pesar de que ninguno era lo bastante profundo como para requerir puntos de sutura, la sangre que le resbalaba por el rostro hacía que pareciese herido de gravedad. Se limpió los ojos con la manga y miró alrededor para ver dónde se había detenido el vehículo. Se hallaban en el interior de un túnel de hielo de gran tamaño, y el morro de la máquina se había incrustado en una pared helada al otro lado de la entrada destrozada. El túnel parecía desierto en ambas direcciones. Al no ver ningún signo de hostilidad, Jordino se precipitó en el interior del snowcruiser y subió la escalerilla que conducía a la cabina de mando. Encontró a Pete sonriendo con una mueca horrorosa y con el rostro empapado en sangre. «Tienes muy mal aspecto», señaló al tiempo que lo intentaba ayudar a salir del asiento del conductor. Pete lo apartó con suavidad. «No tan mal como parece, ni mucho menos. No podemos perder tiempo en curas médicas. Puedes hacerme un apaño con ese kit de primeros auxilios que hay abajo. Mientras tanto, voto por que sigamos el túnel hacia la izquierda. Si no me equivoco, nos llevará directamente al complejo minero». Jordino sabía que era inútil tratar de razonar con él, de modo que fue por el kit de primeros auxilios que nadie había abierto desde 1940. Después de limpiarle la cara a Pete, retirando la sangre que se estaba coagulando, empapó los cortes con el antiséptico de la época, la tintura de yodo, cuya acción desinfectante escoció a Pete, quien no dejó de soltar juramentos a diestro y siniestro. A continuación Jordino colocó una venda en los cortes. «Una nueva vida salvada por las hábiles manos del doctor Jordino, el cirujano de la Antártida». Pete se miró la cara en uno de los espejos de la cabina y exclamó. «¿Pero se puede saber qué has hecho? Parezco una momia». Jordino se hizo el ofendido. «La estética no es una de mis especialidades. Tampoco la medicina». Pete arrancó los motores y maniobró el pesado vehículo hasta poder enfilar el túnel. Por primera vez, bajó su ventanilla para calcular la anchura del túnel. El espacio entre el hielo y las ruedas del vehículo o el techo no era superior al medio metro. Centró su atención en una enorme tubería redonda que recorría el suelo del túnel, con tubos más pequeños que salían de la primera y se extendían en sentido vertical. «¿Tú qué crees?» preguntó señalando la tubería. Jordino salió del Snow Cruiser, se agachó entre la rueda delantera y la tubería y puso las manos sobre ella. «No es un conducto eléctrico», anunció. «Debe de servir para otra cosa. Si es lo que creo que es». Pete bajó la voz con gesto solemne. «Es parte del mecanismo para separar la banquisa del resto del continente». Jordino terminó la frase. Pete asomó la cabeza por la ventanilla para contemplar el largo túnel que se extendía hasta desaparecer. «Seguramente va desde el complejo minero hasta el extremo opuesto de la banquisa, recorriendo más de cuatrocientos kilómetros. Excavar un túnel que equivale a la distancia entre San Francisco y Fénix es todo un logro de la ingeniería». «Logro o no», dijo Pete, «los Wolves lo han hecho, pero recuerda que es más fácil excavar un túnel en el hielo que en la roca. ¿Y si cortamos el conducto para estropear el sistema de activación que hayan ideado para separar la banquisa?» sugirió Jordino. «Si lo rompemos, podría activarse de forma prematura», respondió Pete. «No podemos correr el riesgo a menos que no nos quede alternativa». El túnel parecía una boca negra gigantesca. Salvo por el débil resplandor del sol a través del hielo espeso, no había ningún tipo de iluminación. Por el techo se extendía un conducto eléctrico con bombillas halógenas colocadas a intervalos de seis metros, pero estaban apagadas. Pete encendió los dos faros pequeños incorporados en la parte baja del morro del Snow Cruiser, arrancó e hizo avanzar el vehículo, aumentando la velocidad hasta los 40 km por hora. Aunque era una velocidad que un ciclista podía adelantar sin problemas, parecía vertiginosa entre las estrechas paredes del túnel. Mientras Pete se concentraba en impedir que el Snow Cruiser rozase el hielo, Jordino iba sentado en el asiento del copiloto, con el fusil apoyado en la rodilla y la mirada fija en donde acababa el haz de los faros, vigilando cualquier indicio de movimiento o la aparición de objetos a parte de la tubería, aparentemente interminable, con los tubos en perpendicular que atravesaban el techo del túnel. El hecho de que el túnel estuviese desierto no presagiaba nada bueno, y sugería a Pete que los Wolf y sus trabajadores estaban abandonando el complejo y preparándose para escapar en sus barcos gigantes. Condujo el Snow Cruiser a la máxima velocidad posible, rozando de vez en cuando las paredes de hielo con las ruedas y cavando zanjas para enderezar el vehículo. El miedo empezó a apoderarse de él. Habían perdido demasiado tiempo cruzando la banquisa. El plazo de tiempo que Carl Wolf había anunciado a bombo y platillo en la fiesta del embajador británico en Buenos Aires había sido de cuatro días y diez horas. Los cuatro días habían pasado, además de ocho horas y cuarenta minutos, por lo que sólo quedaba una hora y veinte minutos para que Carl Wolf apretase el botón que provocaría el fin del mundo. Pete calculó que un kilómetro y medio, tal vez dos, los separaban del corazón del complejo. Él y Jordino no contaban con ningún mapa trazado por satélite de la distribución de las instalaciones, por lo que encontrar el centro de control una vez dentro iba a ser cuestión de pura intuición. ¿Habrían llegado ya las fuerzas especiales y conseguido reducir al ejército de mercenarios? Este último sin duda habría opuesto una fiera resistencia, pues los Wolf les habían prometido salvarlos a ellos y a sus familias del cataclismo. Desde cualquier ángulo, la situación no era nada optimista. Después de recorrer el túnel en silencio durante dieciocho minutos más, Jordino se inclinó hacia delante y señaló al frente. Nos estamos acercando a un cruce. Pete redujo la velocidad al llegar a una intersección donde cinco túneles se adentraban en el hielo en distintas direcciones. El dilema era exasperante. El tiempo no les permitía el lujo de tomar la dirección equivocada. Se asomó de nuevo por la ventanilla y examinó el suelo helado del túnel. Huellas de ruedas se ramificaban en todos ellos, pero las más profundas se encaminaban hacia el de la derecha. Parece que el de la derecha es el que tiene tráfico más intenso. Jordino se bajó del vehículo y se internó en el túnel. Regresó al cabo de unos minutos. Parece ensancharse y conducir a una cámara enorme a unos 200 metros. Pete asintió, hizo girar el vehículo y enfiló el túnel de la derecha. Unas estructuras extrañas empezaron a aparecer en el hielo, difúsas e irreconocibles salvo por las líneas rectas que indicaban que se trataba de obras realizadas por el hombre. Tal como Jordino había anunciado, el túnel se ensanchó hasta llegar a una cámara de grandes dimensiones cuyo techo curvo estaba cubierto por cristales de hielo que pendían como estalactitas. La luz se filtraba a través de varias aberturas del techo que iluminaban el interior con un brillo fantasmagórico. El efecto era irreal, mágico, extemporáneo y prodigioso. Sobrecogido por la escena, Pete detuvo el Snow Cruiser muy despacio. Los dos hombres se quedaron en silencio, atónitos. Se hallaban en medio de lo que en otros tiempos había sido la plaza principal, rodeada por edificios completamente cubiertos de hielo, de una ciudad antigua y perdida. 42. Desprovisto de la capa de protección de la tormenta de hielo y después de que el viento hubiese menguado a la velocidad de 8 kilómetros por hora, Clary se sentía desnudo, mientras sus hombres vestidos de blanco se desplegaban en abanico y empezaban a avanzar hacia el complejo minero. Aprovecharon una serie de montículos de hielo que sobresalían como jibas de camello para cubrirse, hasta alcanzar la valla de gran altura que iba desde el pie de la montaña hasta el acantilado sobre el mar y que rodeaba el complejo principal. Clary desconocía por completo la situación a la que sus hombres estaban a punto de enfrentarse. Ninguno de ellos había recibido información sobre las instalaciones, por el simple motivo de que la CIA nunca las había considerado una amenaza. El descubrimiento en el último momento del verdadero horror que se ocultaba tras aquella valla no les había permitido organizar una infiltración bajo cobertura ni planear una sencilla estrategia de ataque masivo. Era una operación quirúrgica que exigía una rápida conclusión. Las órdenes consistían en neutralizar las instalaciones y desactivar el sistema de separación de la banquisa antes de ser relevados por otro equipo de las fuerzas especiales, este de 200 hombres, que se encontraba a sólo una hora de distancia. Lo único que sabía Clary era que los guardias de seguridad de los Wolf eran profesionales curatidos que procedían de unidades de combate de élite de todo el mundo, información que le había sido facilitada por la NUMA, una organización que, según la opinión errónea de Clary, no estaba especializada en conseguir información. Confiaba en que sus hombres podrían enfrentarse a cualesquiera hostilidades que encontrasen. No sabía entonces que su pequeña unidad de combate se hallaba en clara inferioridad numérica. Los enemigos eran tres contra uno. Avanzando en dos columnas, llegaron a lo que al principio parecía una sola valla pero que luego se convertía en dos divididas por una zanja. Parecía construida hacía décadas. Había un viejo cartel descolorido donde todavía podía leerse prohibido el paso en alemán. Se trataba de una simple valla de tela metálica coronada por varias hileras de alambre de espino cuyas púas habían dejado de cumplir sus funciones a causa de una gruesa capa de hielo. Aunque antiguamente debía de haber sido mucho más alta, el peso del hielo la había doblado de tal manera que bastaba con levantar la pierna para pasar por encima de ella. La zanja también estaba repleta de hielo y era poco más que un surco bajo y cóncavo. La segunda valla era más alta y aún sobresalía por encima de la nieve casi dos metros, pero no representaba un obstáculo serio. Perdieron unos minutos preciosos cortando la valla hasta poder entrar en los terrenos del complejo. Clary interpretó como una buena señal el que hubiesen atravesado el perímetro exterior sin ser descubiertos. Una vez en el interior, sus movimientos hallaron la protección de una serie de edificios sin ventanas. Clary ordenó un alto, e hizo una pausa para examinar una fotografía aérea del complejo. Si bien se había grabado en la mente cada calle y cada estructura durante el vuelo desde Ciudad del Cabo, al igual que Sharpswork, Garnett y Jacobs, quería localizar el mapa el punto por donde habían atravesado el recinto externo. Se alegró al comprobar que estaban a apenas 15 metros del punto de infiltración. Por primera vez desde que habían aterrizado, se habían reagrupado y avanzado por el hielo, habló por la radio Motorola. «¿Hombre de hojalata?» «Te recibo, mago», contestó la voz ronca del teniente Warren Garnett. «Aquí nos separamos», dijo Clary. «Ya sabes lo que se espera de ti y de tus marines. Buena suerte». «Entramos en acción, mago», repuso Garnett, cuya misión consistía en asaltar el generador de energía y cortar la corriente de todo el complejo. «¿Espantapájaros?» El teniente Miles Jacobs del Oceal respondió de inmediato. «Te recibo, mago». Jacobs y su equipo debían rodear y asaltar el centro de control desde el lado que daba al mar. «Tú eres es el que debe ir más lejos, espantapájaros. Será mejor que te pongas en marcha cuanto antes». «Vamos de camino», contestó Jacobs con plena confianza en sí mismo, mientras él y sus hombres enfilaban una carretera secundaria que conducía al centro de control. «¿León?» «Listo para el avance», respondió en tono jovial el capitán Sharpsworth, de la Delta Force. «Yo te acompañaré. Me alegro de contar con un veterano. Adelante». No hubo necesidad de sincronizar los relojes ni de establecer ningún otro contacto por radio mientras los equipos se dividían y se dirigían a los objetivos asignados. Todos sabían lo que debían hacer, pues habían sido informados acerca de las catastróficas consecuencias si fracasaba su misión. Clary no tenía ninguna duda de que sus hombres lucharían como leones o morirían sin vacilar con tal de impedir que los Wolves provocasen el apocalipsis. Avanzaron ágilmente en formación de ataque, con dos hombres que precedían al resto del grupo por cada flanco y otros dos que cubrían la retaguardia. Cada 50 metros se detenían y se arrojaban cuerpo a tierra o se ocultaban detrás de cualquier parapeto, mientras Clary estudiaba el terreno y realizaba las comprobaciones pertinentes con los equipos de marines y de SEAL. «Hombre de hojalata», informe. «Área despejada». «Acercándonos a 300 metros del objetivo». «¿Espante pájaros? ¿Has encontrado algo?» «Si no estuviese seguro de lo contrario, diría que este lugar está abandonado», contestó Jacobs. Clary no respondió, levantándose de la posición de cuquirillas mientras Sharpsborg hacía avanzar al equipo de León. A simple vista, el complejo parecía tranquilo. Clary no advirtió nada especial, pero entonces tuvo un extraño presentimiento. Las instalaciones parecían desiertas, no había rastro de trabajadores y no circulaba ningún vehículo. Todo estaba demasiado tranquilo, y el interior del complejo estaba sumido en un silencio frío e inquietante. Carl Wolf estaba atento a una serie de monitores en el cuartel de sus guardias de seguridad, en una planta debajo del centro de control principal. Observaba con asombro e interés el avance de Clary y sus equipos de asalto por las calles del complejo. «¿Podrás impedirles que frustren nuestros proyectos?» Le preguntó a Hugo, que estaba de pie junto a él. «Por supuesto», le aseguró Hugo. «Ya hemos previsto y ensayado la estrategia contra una intrusión similar muchas veces. Nuestras fortificaciones están en su sitio, las barricadas preparadas y los vehículos blindados esperan mis órdenes para atacar». Carl asintió. «Has hecho un buen trabajo, pero se trata de la élite de las fuerzas de combate estadounidenses». «No tienes por qué preocuparte, hermano. Mis hombres están tan bien entrenados como los norteamericanos. Los superamos ampliamente en número y contamos con la ventaja de combatir en nuestro terreno. El factor sorpresa juega a nuestro favor. Ni siquiera sospechan que se están metiendo en una trampa, y podemos desplazarnos por los túneles subterráneos de las instalaciones, salir a la superficie en el interior de los edificios y atacar sus flancos y su retaguardia antes de que se den cuenta de lo que pasa». «¿Cuál es tu estrategia general?» preguntó Carl. «Acorralarlos poco a poco en el área frente al centro de control, donde podremos acabar con ellos. Nuestros ancestros, que combatieron en tantas batallas gloriosas contra los aliados, estarían orgullosos de ti». Complacido con el comentario de su hermano, Hugo entrechocó los talones e hizo una rígida inclinación. «Es para mí un honor servir al cuarto imperio». A continuación levantó la vista y miró los monitores, estudiando el avance de los norteamericanos. «Ahora debo irme, hermano, a dirigir nuestras defensas. ¿Cuánto tardarán tus hombres en reducir a los asaltantes?» «Treinta minutos, ni uno más». «Eso no os deja mucho tiempo a ti ni a tus hombres para subir al aeroplano». «No te retrases, Hugo. No quiero tener que marcharme sin ti ni tus valerosos soldados». «¿Y renunciar a nuestro sueño de convertirnos en los padres fundadores de un nuevo mundo?» exclamó Hugo con vehemencia. «Eso ni pensarlo». Carl señaló el reloj digital instalado entre los monitores. «Dentro de veinticinco minutos activaremos el control automático de los sistemas de separación de la banquisa. Luego, todo el personal del centro de control deberá abandonarlo a través del túnel subterráneo que conduce al dormitorio principal de los trabajadores. Desde allí, todos subiremos a vehículos eléctricos para dirigirnos al hangar». «No faltaremos», dijo Hugo con férrea determinación. «Buena suerte», respondió Carl antes de estrecharle la mano con aire solemne. Luego entró en el ascensor que lo llevaría a la sala de control del piso superior. Clary y el equipo de león se encontraban a sólo 150 metros del centro de control cuando la voz de Garnet se oyó por el interfono. «Mago, aquí hombre de hojalata. Algo va mal». En ese preciso instante, Clary vio la barricada que bloqueaba la carretera frente al centro de control y los cañones de las armas apoyadas en el tejado del edificio. Abrió la boca para gritar, pero era demasiado tarde. Una descarga atronadora se abatió sobre los Delta Force procedente de todas direcciones. Los disparos de 200 fusiles retumbaron en los edificios y agujerearon el aire helado con un rugido ensordecedor. La descarga sorprendió a Garnet y sus marines en campo abierto, pero reaccionaron abriendo fuego de cobertura y se pusieron a cubierto rápidamente entre los edificios. Pese a la implacable lluvia de disparos, continuaron avanzando hacia el generador eléctrico, hasta que Garnet avistó una barricada de hielo a menos de 100 metros. Sus hombres empezaron a responder al fuego, disparando proyectiles de fragmentación con sus fusiles Erradicator contra las barricadas. Delante del centro de control, casi al mismo tiempo, Clary se enfrentaba al mismo tipo de pared de hielo y fuego implacable que Garnet. Expuesto a los disparos, el cabecilla del flanco izquierdo de la Delta Force sufrió heridas en una rodilla y el muslo y cayó al suelo. Avanzando sobre su estómago, Sharpsburg agarró por las botas al hombre herido y lo arrastró hasta la esquina del edificio. Clary se puso a cubierto bajo el hueco de una escalera que conducía a un pequeño almacén. Las esquirlas de hielo le apuñalaban los hombros y una lluvia de casquillos de bala rompió los carámbanos de hielo que colgaban del techo, justo encima de su cabeza. A continuación, un proyectil impactó en su chaleco antibalas a la altura del corazón y lo hizo tambalear con un terrible dolor en el pecho. El sargento Carlos Mendoza, el mejor tirador del escuadrón, apuntó con la mira de su eradicator hacia el guardia de seguridad que había disparado a Clary y apretó el gatillo. La figura negra sufrió convulsiones en lo alto de la barricada antes de caer hacia atrás y desaparecer. El sargento escogió a continuación su siguiente objetivo y disparó de nuevo. Otros proyectiles impactaron contra el tejado de encima de Clary, haciendo saltar esquirlas de hielo en todas direcciones. Comprendió que las fuerzas de seguridad de Wolf los estaban esperando. Las fortificaciones habían sido diseñadas y construidas para un ataque similar y descubrió que la falta de información estaba acabando con las vidas de sus hombres. También empezó a percibir que los defensores de las instalaciones los superaban ampliamente en número. Clary se maldijo por haber confiado en una información no contrastada, y maldijo también al Pentágono y a la CIA, quienes habían calculado que los guardias de seguridad de Wolf no superaban los 20 o 25 hombres. Maldijo su falta de intuición, y en un momento de exaltación, se maldijo por haber cometido el mayor error de su carrera militar. Subestimar al enemigo. Hombre de hojalata. Gritó al micrófono, informe sobre la situación. Hay 60 o más enemigos bloqueando la carretera delante de nosotros, contestó Garnett con tono monótono y calmado, como si estuviera describiendo el número de vacas pastando en un prado. Estamos sometidos a un fuego intenso. ¿Puedes forzar la situación y tomar la planta de energía? No podemos avanzar debido a un fuego hostil extremadamente preciso. No nos enfrentamos a los guardias de seguridad de un parque municipal. Estos saben lo que hacen. ¿Puedes enviarnos apoyo, mago? Si unimos nuestras fuerzas para realizar una maniobra lateral, podríamos hacernos con el control de la barricada. Negativo, hombre de hojalata, replicó Clary, quien sabía muy bien que el equipo de reconocimiento era la élite de los marines. Si ellos no podían avanzar, nadie más podía hacerlo. También estamos atrapados bajo fuego intenso de al menos 80 enemigos y no podemos enviar apoyo. Repito. No puedo enviar apoyo. Replegaos como podáis y contactad con León. Entendido, mago. Emprendemos la retirada ahora. Con sus marines expuestos a la lluvia de proyectiles, Garnett sintió frustración al enterarse de que no iba a recibir apoyo, sino que debía batirse en retirada y reunirse con Clary y el equipo de Delta Force de Sharpsburg a través del laberinto de caminos que rodeaban el complejo. No perdió el tiempo cuestionando las órdenes recibidas ni prosiguiendo con el asalto. Arremeter contra una barricada controlada por una fuerza que triplicaba en número a sus hombres a campo abierto era una acción suicida, por lo que sólo conseguiría provocar la masacre de su comando. No tenía más opción que emprender una retirada ordenada, llevándose consigo a sus heridos. El estallido del combate y los preocupantes informes de Clary y Garnett sorprendieron a Jacobs y su equipo de SEAL, quienes habían cubierto la mitad del camino que llevaba al centro de control. Jacobs ordenó avanzar a sus hombres con la esperanza de tomar el centro de control por la retaguardia para aliviar la presión sobre los escuadrones de hombre de Ojalata y León. Los SEAL se hallaban a apenas 100 metros del edificio cuando dos vehículos blindados aparecieron por la esquina del mismo y abrieron fuego contra ellos. Jacobs vio impotente cómo caían dos de sus hombres. Furioso, vació el cargador de su Erradicator contra el enemigo. A continuación, su sargento lo agarró por el cuello de la parca y lo arrastró hasta detrás de un contenedor de basura antes de que lo derribara una descarga enemiga. Una lluvia de proyectiles de fragmentación de los SEAL detuvo momentáneamente el ataque de los vehículos blindados, pero luego empezaron a avanzar de nuevo. Los SEAL lucharon con arrojo mientras emprendían la retirada carretera arriba, poniéndose a cubierto bajo cualquier cosa que pudiera servirles de protección. Luego, inesperadamente, dos vehículos blindados más aparecieron por detrás de ellos y descargaron un torrente de fuego. Jacobs sintió un nudo en el estómago. Él y sus hombres no tenían escapatoria salvo por un estrecho callejón lateral. Rezó porque no fuese una emboscada, pero el callejón parecía despejado, al menos en los primeros 70 metros. Mientras corría detrás de sus hombres esperando ponerse a cubierto antes de que los vehículos blindados alcanzaran la boca del callejón y tuviesen campo libre para disparar sin obstáculos, se puso en contacto con Clary para informarle de la situación. Mago, aquí espante pájaros. Cuatro vehículos blindados nos están atacando. Espante pájaros, ¿llevan armas pesadas? Ninguna a la vista. He contado cuatro individuos hostiles con armas automáticas en cada vehículo. Nuestros proyectiles de fragmentación tienen escaso efecto sobre ellos. Clary avanzó hasta el hueco de una escalera, utilizándola como escudo, y estudió el mapa del complejo minero. Dame tu situación, espante pájaros. Estamos avanzando por una carretera estrecha que va hacia el mar, detrás de lo que parece una hilera de talleres de mantenimiento a unos 150 metros del centro de control. Espante pájaros, avanza 50 metros más y luego dobla a la derecha para avanzar entre una serie de tanques de combustible. Eso debería acercaros a la parte delantera del centro de control desde un camino secundario, donde podréis flanquear a los elementos hostiles que nos están acorralando. Recibido, Mago. Estamos de camino. Acto seguido, Jacobs pregunto. ¿De qué armas disponemos contra los vehículos blindados? Hombre de hojalata tiene dos lau. Necesitaremos cuatro. El hombre que transportaba a los otros dos se perdió durante el salto. Hombre de hojalata está en la planta de energía, replicó Jacobs con frustración. Él no se enfrenta a los vehículos blindados, y nosotros sí. Le ordené que se retirase de su objetivo a causa del fuego enemigo. Debería reunirse con León en breve. Dile que se dé prisa, porque esos blindados nos pisarán los talones en cuanto entremos en el patio delantero de su casa. Jacobs y los SEAL rodearon rápidamente los tanques de combustible sin encontrar fuego hostil. Consultando con frecuencia el mapa de las instalaciones, guió a sus hombres alrededor de una pared muy larga que terminaba justo en frente del centro de control. Parecía una cobertura perfecta, mientras avanzaban para flanquear a los guardias de seguridad que desde la barbera sometían a un acoso implacable a Sharpsburg y a su tipo de Delta Force. Los SEAL estaban a 50 metros del final de la pared cuando una andanada de fuego concentrado los alcanzó por detrás. Aunque ellos lo desconocían, un grupo de guardias de seguridad había recorrido un túnel subterráneo y aparecido en el edificio posterior, una táctica que ocurría con una frecuencia alarmante. Jacobs advirtió que era prácticamente imposible proseguir con la maniobra destinada a flanquear al enemigo, por lo que llevó a sus hombres por la vía de menor resistencia y los guió por una calle en la que, extrañamente, no había indicios de fuego hostil. A sólo 80 metros de distancia, Clary se arrojó cuerpo a tierra y utilizó los prismáticos para buscar un punto débil en la barricada que bloqueaba la entrada del centro de control. Al no ver ninguno, descubrió que, como Dart, su posición era cada vez más insostenible. Sin embargo, estaba decidido a proseguir con el asalto al centro de control en cuanto los marines llegasen y los SEAL hubiesen iniciado su maniobra para flanquear la barricada. Pero en el fondo, comenzaba a albergar serias dudas de que lograse llevar a cabo con éxito aquella peligrosa misión, vital para la supervivencia de la raza humana. Los guardias de seguridad se habían entregado en cuerpo y alma a aquella lucha feroz. En sus mentes, no sólo combatían por sus propias vidas, sino por las de sus familias, que los esperaban a bordo del Ulrich Wolf. El propio Hugo se hallaba en primera línea de fuego, frente a la entrada del centro de control, dirigiendo sus fuerzas y cerrando el cerco en torno a los estadounidenses. Su arrogancia al dar las órdenes reflejaba su plena confianza en la victoria, amén de un optimismo recalcitrante. Su estrategia de combate estaba saliendo según lo planeado, y se encontraba en la envidiable posición del comandante que puede dictar los términos del combate. Estaba acorralando al enemigo en una zona concentrada para su posterior aniquilación, tal como le había prometido a su hermano Carl. Habló por el micrófono de un interfono incorporado en el casco. ¿Hermano Carl? Hubo un par de minutos de interferencias antes de que Carl respondiese. Sí, Hugo. Los intrusos están rodeados. Tú, Elsie y los demás podéis dirigiros hacia el hangar en cuanto los ingenieros activen el control automático de los sistemas de nanotecnología. Gracias, hermano. Pronto nos veremos a bordo del avión. Al cabo de dos minutos, mientras Hugo ordenaba a los otros dos vehículos blindados que cargasen contra los norteamericanos, un guardia de seguridad se acercó a toda prisa tras la barricada y gritó. Señor. Tengo un mensaje urgente del control del hangar. ¿De qué se trata? Gritó Hugo entre el fragor del combate. Pero en ese instante el sargento Mendoza centró la vista en la mira de su erradicator, hizo puntería y apretó el gatillo con suavidad. El guardia cayó muerto en el acto a los pies de Hugo, sin haber oído ni sentido cómo la bala le entraba por la sien derecha y le salía por la izquierda. El mensaje que debía transmitir, sobre la destrucción provocada en el hangar por un extraño vehículo había muerto con él. Los marines de Garnett se reagruparon con el equipo Delta de Sharpsburg y se pusieron a cubierto mientras los cuatro vehículos blindados dejaban de perseguir a Jacobs para atacarles a ellos en formación de doble columna por la retaguardia. Se acercaron haciendo caso omiso de las dos armas antitanque con que los marines los estaban apuntando y que eran infalibles a una distancia inferior a 100 metros. Los vehículos delanteros estallaron en una llamarada de fuego, cascotes y cadáveres calcinados, provocando un bloqueo de la carretera que impidió al resto de vehículos avanzar para disparar contra los norteamericanos sitiados. Clary advirtió enseguida que la tregua sólo iba a ser momentánea. Sólo sería cuestión de tiempo el que los guardias de seguridad se diesen cuenta de que no les disparaban más proyectiles antitanque porque se habían quedado sin munición. Luego, los vehículos blindados reanudarían el ataque y no habría forma de detenerlos. Con un poco de suerte, cuando Jacobs y su equipo alcanzasen el flanco de la barricada, la ventaja se pondría de su parte. En Washington, los informes que llegaban desde el campo de batalla ponían de relieve que las fuerzas de asalto estaban en graves apuros. Cada minuto que pasaba, se hacía más evidente que Clary y sus hombres estaban a punto de ser abatidos. El presidente y los jefes del Estado Mayor no podían creer lo que oían. Lo que había empezado como una misión audaz se había convertido en una matanza y en un auténtico desastre. Estaban aterrorizados ante la perspectiva de que la misión fracasase, y con ella la última esperanza de evitar que la humanidad corriese el peligro de extinguirse, una pesadilla imposible de aceptar. El avión que transporta a las fuerzas especiales, dijo el presidente, un tanto confuso, cuando. No llegarán al complejo hasta dentro de 40 minutos, respondió el general South. ¿Y la cuenta atrás? Faltan 22 minutos para que las corrientes sean favorables para la separación de la banquisa. Entonces tenemos que lanzar los misiles. También mataremos a nuestros hombres, advirtió South. Tenemos opción, replicó el presidente. South se miró las manos y negó despacio con la cabeza. No, señor presidente, no la tenemos. Debo ordenar al comandante del Tucson que se prepare para lanzar los misiles. Inquirió el almirante Eirich. Si me permiten una sugerencia, intervino el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Coburn, creo que será mejor que enviemos a los bombarderos stealth. Son más precisos para guiar los misiles hacia el objetivo que un Tomahawk lanzado desde un submarino. El presidente tomó su decisión con rapidez. Está bien, alerta a los pilotos de los bombarderos, pero dígales que no disparen hasta que reciban la orden explícita. No sabemos si todavía puede ocurrir un milagro para que el mayor Clary logre detener la cuenta atrás. Un milagro es exactamente lo que haría falta, murmuró el general South mientras el general Coburn comunicaba la orden. 43. Las calles confluían en la plaza alrededor de unos edificios que sobresalían del hielo. No poseían las dimensiones monumentales de civilizaciones más tardías, y sus características arquitectónicas no se parecían a ninguna de las que Prit y Jordi no habían visto en sus viajes. Era imposible calcular cuántos kilómetros cuadrados ocupaba la ciudad. Lo que tenían ante sus ojos era sólo una fracción de la magnificencia de la civilización de los Amenes. En un extremo de la plaza se alzaba una estructura inmensa y lujosamente ornamentada con columnas triangulares que sostenían un frontón decorado con flotas de antiguos barcos en relieve sobre un friso labrado con intrincadas figuras de animales mezclados con gente que llevaba las mismas túnicas que las momias de la isla Sempol. El diseño básico del colosal edificio no se parecía a ninguno de los propios de la antigüedad que aún seguían en pie. Para un arquitecto, habría resultado obvio que su forma estructural básica había sido transmitida a la siglos e imitada por los constructores posteriores de los grandes templos de Luxor, Atenas y Roma. Sin embargo, las columnas eran triangulares y parecían muy extrañas en comparación con las redondas y aflautadas columnas dóricas, jónicas y corincias, mucho más tardías. Más allá de las columnas se abría una gran entrada. No había escalones, por lo que se accedía a los niveles superiores mediante unas rampas que aumentaban paulatinamente su grado de inclinación. Fascinados, Pete y Jordino salieron del Snow Cruiser y atravesaron las columnas. En el interior de la cámara principal, un enorme techo triangular se alzaba sobre el pavimento de roca tallada cubierto de hielo. Las paredes estaban jalonadas por unos nichos de gran tamaño que contenían estatuas de piedra de los que parecían reyes de amenes, creaciones impactantes de ojos redondos y rostros estrechos esculpidas en granito rico en cuarzo, que relucía al pasar junto a ellas. Había varios bustos esculpidos de hombres y mujeres diseminados por el suelo, mirando hacia arriba a través de la capa de hielo, con inscripciones amenes encima y debajo. En el centro de la vasta cámara, una escultura a tamaño real de un barco antiguo, provisto de bancos de remos, velas desplegadas y hombres de la tripulación. Era un espectáculo digno de admiración. El valor artístico, la artesanía y la maestría técnica de la piedra le confería un aire místico y estremecedor que ridiculizaba la escultura moderna. «¿Aquí qué te parece?» preguntó Giordino en tono reverente, como si estuvieran en el interior de una catedral, un templo para sus dioses. «Más bien un mausoleo o un santuario», contestó Pitt al tiempo que señalaba los bustos que se alzaban del suelo. «Parecen monumentos, tal vez en memoria de los hombres y mujeres que exploraron el mundo antiguo y de los que perecieron en el mar. Es asombroso que el techo no se derrumbase después del impacto del cometa o por la acumulación del hielo. Sus constructores debían de poseer una habilidad inimaginable en una civilización aún no desarrollada y estructurada plenamente. Contemplaron fascinados una serie de pasillos sin ventanas cuyas paredes estaban decoradas con bellas escenas de paisajes marinos que empezaban con aguas tranquilas y terminaban en olas feroces arremetiendo contra las costas rocosas. Si el hombre moderno miraba hacia el cielo para ver a Dios los amenes habían mirado hacia el mar. Sus estatuas eran de hombres y mujeres de carne y hueso, no versiones humanizadas de dioses. «Una raza desaparecida hace siglos que descubrió el mundo», dijo Jordino con aire filosófico. Y sin embargo no hay objetos a su alrededor, ninguna señal de los restos de los habitantes». Pitt señaló con la cabeza el laberinto de pasillos estrechos excavados en el hielo. «Estoy seguro de que fueron saqueados por los nazis que descubrieron la ciudad y transportados más adelante por los Wolfe a sus museos del Ulrich Wolfe. No parece que hayan excavado más del 10% de la ciudad». «Tenían otras preocupaciones más mundanas», repuso Pitt con sarcasmo, «cómo esconder los tesoros nazis y las reliquias secretas, extraer oro del agua del mar y planear la destrucción del mundo para reconstruirlo a su imagen y semejanza». «Qué pena que no tengamos tiempo para explorar la ciudad». «Nada me gustaría más que hacer una ruta turística», dijo Pitt, «pero tenemos 25 minutos o incluso menos para encontrar el centro de control». «Deseando poder quedarse un poco más», Pitt y Jordino corrieron de nuevo a la plaza para subir al Snowcubiser. Siguiendo aún las huellas dejadas por el vehículo anterior, Pitt condujo su mastodonte a través del corazón de la ciudad fantasma y enfiló un túnel más allá del mausoleo de los Amenes. Pitt conducía con menor precaución a medida que se aproximaba al complejo minero, mientras Jordino se agazapaba con el cañón del Bassmaster asomando por el boquete central del parabrisas. Al cabo de casi dos kilómetros, doblaron una curva y se encontraron de frente con un vehículo eléctrico que avanzaba en sentido contrario. Los tres guardias de seguridad que iban a bordo, fácilmente reconocibles por sus uniformes negros, miraron a tón y troz al monstruo que se abalanzaba sobre ellos. El conductor pisó a fondo el freno, derrapando por el suelo el lado del túnel sin reducir la velocidad. Los otros dos guardias, demostrando un mayor instinto de supervivencia, saltaron despavoridos del vehículo en marcha. Cuando el Snow Cruiser arremetió contra el vehículo eléctrico y lo arrolló como una apisonadora, se oyeron chirridos metálicos agudos y estridentes. El conductor desapareció, junto con su vehículo machacado, bajo las ruedas del Snow Cruiser, mientras que los otros dos guardias fueron aplastados contra las paredes de hielo del túnel por la presión de las ruedas mastodónticas. Cuando Pitt miró por el retrovisor, sólo vio un amasijo de hierros y miembros humanos desperdigados por el suelo del túnel. Jordino se volvió y miró por la ventanilla trasera. «Espero que hayas pagado las primas del seguro. Sólo tengo contratado el seguro por daños a terceros. Nunca me acuerdo de incluir la cláusula de todo riesgo». «Pues deberías reconsiderarlo». Doscientos metros más adelante, varios grupos de operarios vestidos con manos rojos estaban cargando unas cajas de madera en un convoy de plataformas unido a un vehículo blindado especial para la nieve. Las carretillas elevadoras transportaban las cajas a través de una gruesa puerta de acero cuyos pernos estaban firmemente sujetos a las paredes de hielo. La puerta gigantesca se parecía a las de las cámaras acorazadas de los bancos. Una breve entrada en el hielo conducía a una espaciosa cueva. Dos guardias de seguridad se quedaron perplejos al ver al monstruoso Snowcruiser a parecer de lo que se suponía era un túnel abandonado y permanecieron inmóviles, deslumbrados por los faros. No fue hasta que Giordino disparó contra la carretilla una breve ráfaga cuando los trabajadores y guardias de seguridad cobraron vida de nuevo y corrieron al interior de la cueva para protegerse de la masa mecánica que se abalanzaba sobre ellos. «La puerta». Gritó Pete, pisando los frenos. Giordino no contestó ni hizo preguntas. Casi como leyendo el pensamiento de Pete, se bajó de un salto del Snowcruiser y corrió hacia la puerta de acero mientras Pete disparaba con su Colt 45 contra la entrada de la cueva para cubrir a su compañero. Giordino se sorprendió al ver lo fácil que le resultó empujar la puerta para cerrarla. Esperaba tener que emplear todas sus fuerzas para mover aquella mole, y sin embargo, la pesada puerta cedió como si fuese ingrávida. Una vez cerrada, Giordino hizo girar la rueda de bloqueo hasta que las barras sellaron la cueva. A continuación encontró una cadena en la carretilla y trabó la rueda hasta que fue imposible hacerla girar. Ahora los guardias de seguridad y los empleados de los Wolf estaban encerrados sin posibilidades de escapar. «¿Qué habrá en las cajas?» Preguntó Giordino mientras se subía de nuevo a la cabina de mando. «¿Objetos de la ciudad de los Amenes, supongo?» Pete pisó el acelerador hasta alcanzar de nuevo la velocidad máxima. Puede que algún ángel les hubiese ayudado hasta entonces en su peligrosa aventura, pero todavía les quedaba mucho camino por recorrer. Si bien el factor sorpresa estaba de su parte, parecía sospechoso que hubiesen logrado llegar hasta allí sin haber recibido un solo disparo, y Pete sabía muy bien que las tornas podían volverse en cualquier momento. Los poderes de su ángel de la guarda tenían sus límites, si es que verdaderamente era un ángel de la guarda, y aunque hasta entonces habían solucionado todos los contratiempos y complicaciones, en cuanto el Snow Cruiser saliese a campo abierto, la cosa sería muy diferente, pues todas las armas del complejo abrirían fuego contra él. Tras recorrer una amplia curva del túnel, aparecieron de pronto en el inmenso hangar que albergaba el jet privado de Destiny Enterprises. Sin levantar el pie del acelerador, Pete examinó rápidamente los dos aviones e irbas a 340, 300 de pasajeros y de carga aparcados en el centro del hangar. Había un vehículo blindado con un convoy de plataformas bajo el compartimiento de carga del primer avión, mientras las habituales cajas de madera se adentraban en el interior del fuselaje por una cinta transportadora. Varios ingenieros y trabajadores estaban subiendo la escalerilla de embarque del otro avión para realizar el viaje hasta los superbarcos, y más allá había un elegante jet privado repostando combustible. Pete se sintió aliviado al no ver ningún guardia de seguridad. «¡Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?» «¡No!» exclamó Jordino al ver a Pete tensar la pierna como si estuviese a punto de pisar a fondo el acelerador. Acto seguido, lo miró con gesto contrito y dijo con aire lastimero. «¿Vas a hacer lo que creo que vas a hacer?» «¿Sabes bien que es muy difícil quitarse el gusanillo una vez has probado que se siente al estrellarse contra otro cacharro?» respondió Pete con un brillo malévolo en los ojos. La reacción de los ocupantes del hangar al ver al Snow Cruiser fue idéntica a la de los pobres desgraciados del túnel que lo habían visto minutos antes. Todos se quedaron paralizados de asombro y sus expresiones pasaron de la confusión inicial al terror al ver a la mismísima encarnación del diablo en un vehículo rojo. Pete tardó menos de tres segundos en calcular su ruta de destrucción, y los espectadores tardaron casi el mismo tiempo en adivinar que sus intenciones eran inequívocas. Con una determinación rayana en la locura, arremetió en línea recta hacia el primer Airbus. Al avión lo separaban varios metros del suelo, pero no los suficientes para escapar a los alerones del Snow Cruiser. La sección delantera que había debajo de las ventanillas laterales de la cabina de mando se incrustó hasta dos metros en la sección de popa del ala izquierda y destrozó los alerones y el extremo del ala. Los operarios de carga y el equipo de mantenimiento del aparato reaccionaron huyendo despavoridos mientras el mastodonte se incrustaba contra el avión y lo hacía girar en un ángulo de 90 grados y las ruedas del tren de aterrizaje derrapaban contra el suelo. Todos los presentes huyeron por piernas de aquel titán que se había vuelto loco. Los únicos ruidos que reconocían eran los del cambio de marchas. No había nada más en aquella máquina infernal que les resultase familiar. Sin embargo, sí lograron ver por unos instantes el rostro cubierto de vendas de Pete girando el volante hacia uno y otro lado, y a Giordino apuntando su Bassmaster con aire amenazador por la ventanilla lateral. Habían visto más que suficiente para llamar a los guardias de seguridad, pero el aviso llegaría demasiado tarde para impedir la destrucción. El Snow Cruiser arrancó un ala del segundo Airbus. Esta vez, Pete se incrustó demasiado, y con un terrible chirrido, el ala destrozada se plegó alrededor de una rueda del Snow Cruiser y se quedó allí colgada. Pete puso marcha atrás y pisó a fondo el acelerador. El Cruiser retrocedió con brusquedad, arrastrando consigo al avión. Pete giró el volante al máximo para zafarse del avión, pero el ala destrozada no cedió y las ruedas del Cruiser empezaron a perder agarre sobre el hielo y a girar inútilmente. Pete hizo avanzar el vehículo y luego dio marcha atrás, como si estuviese intentando sacar a un coche atrapado en el barro. Por fin, tras una serie de espantosos chirridos metálicos, el ala se soltó y cayó al suelo con estruendo, con el aspecto de un desecho de cementerio de automóviles. A continuación, sin siquiera pestañear, Pete lanzó el Snow Cruiser contra el jet privado. —¿Es que nunca te das por vencido? —exclamó Jordino, entre resignado y divertido. —Escucha. —gruñó Pete. Si ese cabrón quiere provocar un apocalipsis en el mundo, que se quede aquí y lo sufra como todos los demás. Acababa de pronunciar las últimas palabras cuando el maltrecho Snow Cruiser pulverizó el ensamblaje de la cola del jet privado de los Wolf, mucho más cerca del suelo que el resto del aparato. Sin encontrar obstáculos esta vez, el Snow Cruiser arrancó los estabilizadores verticales y horizontales como si fuesen la cola de madera de un avión de aeromodelismo. El fuselaje se partió en dos y el jet privado se derrumbó en el suelo de forma incongruente, con el morro y las alas apuntando hacia arriba como si estuviera listo para el despegue. Jordino meneó la cabeza asombrado y señaló con admiración. —No te volverán a invitar a ninguna fiesta si sigues destrozándolo todo. Pete se volvió hacia su amigo con una sonrisa radiante. —El tiempo vuela cuando te lo estás pasando bien. Pete vio aparecer un vehículo blindado especial para la nieve a través del retrovisor resquebrajado. Aquello no le preocupó demasiado, al menos no de momento. Según sus cálculos, el Snow Cruiser corría al menos ocho kilómetros por hora más que aquel trasto. Enfiló el túnel dando bandazos contra las paredes de hielo en un audaz intento de sacarles ventaja a los guardias de seguridad del vehículo blindado. Dobló las curvas a toda velocidad, momentáneamente fuera de la línea de fuego, ganando tiempo y aumentando la distancia hasta que su perseguidor quedó fuera de su vista. —Los has perdido, dijo Jordino al tiempo que de los hombros se sacudía cristales rotos con la misma parsimonia que si fuese caspa. —No por mucho tiempo, repuso Pete con paciencia. —En cuanto salgamos a campo abierto, seremos presa fácil. Al cabo de cuatro minutos, superaron la última curva del túnel, dejando atrás piezas de maquinaria abandonadas y puertas que daban a almacenes vacíos. Dos minutos más tarde, el Snow Cruiser se encontró de repente bajo un cielo azul, a menos de un kilómetro del centro del complejo principal. Finalmente habían llegado a su destino y vieron por primera vez la superficie de la planta de extracción de minerales. Habían salido del túnel en uno de los extremos del complejo. A diferencia de la mayoría de las estaciones de investigación, casi todas sepultadas bajo el hielo y la nieve, los Wolf habían mantenido los edificios y las carreteras que los unían limpios y despejados. Los edificios más pequeños se desplegaban en círculo o alrededor de las dos estructuras principales, que albergaban la planta de extracción y el centro de control. El estruendo de disparos perforó de repente el aire helado, mientras las llamas devoraban varios edificios y columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo. Las explosiones arrojaban escombros por todas partes, acompañadas por el fragor de armas automáticas. Se veían cuerpos diseminados por el suelo, empapados en sangre y con aspecto grotesco por el contraste con la nieve, y dos uniformes negros por cada hombre vestido con traje blanco de camuflaje. «Vaya, al parecer han empezado la fiesta sin nosotros», señaló Pitt. 44. Pese al largo y duro entrenamiento y la valentía y dedicación de los hombres en su intento de impedir el cataclismo, la misión estaba a punto de fracasar. El número de bajas no dejaba de aumentar y no habían conseguido un solo momento de ventaja. Los desastres se sucedían uno tras otro cuando los peores temores de Clary se hicieron realidad. Los Seal de Jacobs, incapaces de alcanzar el flanco de la barricada, se vieron empujados inexorablemente hacia el mismo perímetro donde se hallaban los demás hombres. Habían caído en la trampa sin escapatoria posible. El grupo de asalto al completo estaba acorralado y no tenía escapatoria. La metralla de una granada alcanzó a Clary en la barbilla y una bala le hirió una mano. De sus oficiales, Sharpsburg estaba tendido en el suelo con heridas en un brazo y un hombro. Garnet escupía sangre por un tiro en la garganta. Sólo Jacobs seguía ileso, sin dejar de dar gritos de aliento a sus hombres y de dirigir el fuego. Entonces, inesperadamente, los guardias de seguridad dejaron de disparar. Las fuerzas especiales siguieron haciéndolo hasta que Clary ordenó alto el fuego, preguntándose qué carta jugarían los Wolf a continuación. Una voz clara y de acento refinado se oyó por los altavoces de los edificios que rodeaban las instalaciones y retumbó por las carreteras, una voz cuyo mensaje llegó hasta Washington a través de los micrófonos que llevaban los equipos de asalto. Un momento de atención. Les habla Carl Wolf. Envío mis saludos a los soldados estadounidenses que tratan de infiltrarse en el complejo minero de Destiny Enterprises. A estas alturas ya deben de saber que los superamos ampliamente en número, que están rodeados y atrapados sin posibilidad de escapar. Continuar con este derramamiento de sangre carece de sentido. Les aconsejo que se rindan y se retiren a la banquisa, donde podrán ser evacuados por su propia gente. Les permitiremos llevarse a sus muertos y heridos. Si no obedecen en los próximos dos minutos, todos morirán. La elección está en sus manos. El mensaje fue como una sacudida. Clary se negó a aceptar una derrota inevitable. Observó con impotencia los cadáveres acribillados y los cuerpos ensangrentados de los heridos. Los ojos de aquellos capaces de seguir luchando reflejaban tenacidad y arrojo. Habían peleado a muerte, habían caído heridos y algunos habían muerto. Habían dado de sí todo lo humanamente posible, pero no podían hacer otra cosa que seguir luchando hasta morir, librar la última batalla destinados a caer en el olvido, sin que una sola lágrima se derramase por ellos. De los 65 hombres que habían saltado del C-17, al valeroso Clary solo le quedaban 26 en condiciones de seguir luchando. Los vehículos blindados les atacaban desde el frente y la retaguardia. Sintió un pesimismo y una amargura que no había conocido hasta ese momento. Parecía inútil lanzar un nuevo asalto. Pero estaba decidido a intentarlo por última vez. Seguir adelante significaba un suicidio, y sin embargo no consideró la idea de rendirse ni por un instante. Todos sabían que si no morían en el campo de batalla, sin duda morirían cuando la tierra empezase a temblar. Así pues, Clary reagrupó a sus hombres para llevar a cabo un último intento de asalto del centro de control. En ese instante, en el silencio de la pregua transitoria, oyó un sonido parecido a la bocina de un coche que se aproximaba a lo lejos. El sonido se hizo cada vez más fuerte, y todos se volvieron para mirar, desconcertados. Y de repente, aquella cosa se les echó encima. «¿Qué sucede?», exclamó Loren entre el murmullo de voces masculinas al oír las palabras de confusión por los altavoces. Todos los miembros del gobierno que se hallaban en el Pentágono y la Casa Blanca levantaron la vista hacia los monitores que mostraban fotos estáticas de las instalaciones. Por unos instantes que se hicieron eternos, todos se quedaron boquiabiertos, con la incredulidad reflejada en sus ojos y escuchando perplejos lo que oían a través de los altavoces. «¡Dios mío!», exclamó atónito el almirante Eirich. «¿Qué diablos pasa ahí abajo?», preguntó el presidente. «No tengo ni idea, señor presidente», murmuró el general South, incapaz de comprender las palabras caóticas de los hombres de las Fuerzas Especiales. «No tengo ni idea». Algo completamente insólito y macabro estaba sucediendo en el campo de batalla del Complejo Minero. Los hombres de las Fuerzas Especiales, así como los guardias de seguridad, se volvieron con estupor absoluto. Clary, estupefacto, vio aparecer ante sus ojos incrédulos un monstruoso gigante rojo que avanzaba sobre unas enormes ruedas como recién salido de la pesadilla de un demente. Presenció con fascinación hipnótica cómo el Titán arrollaba los dos vehículos blindados y los aplastaba por los costados mientras la fuerza del impacto lanzaba a sus perplejos ocupantes por los aires. Las llamas envolvieron rápidamente el amasijo de portezuelas chirriantes, esquirlas de acero y chapa blindada. El monstruo no se detuvo y tampoco redujo la velocidad sino que continuó sembrando la destrucción con determinación implacable. Jacobs ordenó a sus hombres que se apartaran mientras que Sharpswork, olvidándose de sus heridas, se quitaba de en medio para no ser arrollado por el monstruo, que avanzaba con una rapidez vertiginosa. Garnet y su equipo contemplaban la escena boquiabiertos, antes de tener que reaccionar aplastándose contra las paredes para no ser arrollados. Aquella cosa se les echó encima, pasando a toda velocidad con un rugido ensordecedor procedente de los tubos de escape, cuyos silenciadores habían sido arrancados de cuajo al chocar contra los vehículos blindados. Era un sonido que ninguno de aquellos soldados, perplejos y agazapados en la nieve, olvidaría jamás. Y entonces atravesó la barricada de hielo como si fuese de cartón. Los guardias de seguridad se quedaron paralizados de asombro, al igual que los soldados estadounidenses, estuviesen heridos o no, y observaron con fascinación involuntaria como el coloso, no contento con destrozar la barricada, avanzaba hacia la entrada del centro de control como un tren expreso fuera de control, ajeno a la devastación que estaba provocando. Y entonces se armó una buena. Los guardias de seguridad se rehicieron y corrieron frenéticamente en todas direcciones, tratando de escapar. Por un breve instante, Clary creyó que el artífice del rescate era un ejército de alienígenas y demonios producto de su imaginación. La mente de Clary volvió a la realidad y se dio cuenta de que, gracias a aquella máquina infernal, la victoria había renacido de sus cenizas. Clary siempre conservaría la imagen de aquel vehículo en su memoria, con su pintura roja brillante al resplandor del sol y el conductor acerrado al volante con una sola mano mientras con la otra disparaba con un viejo Colt automático de 1911 contra los guardias de seguridad, mientras otro hombre abatía uniformes negros con un fusil Bassmaster. Era un espectáculo del todo inesperado, sin precedentes, un espectáculo que hacía dudar a los hombres de su cordura mental. Los 30 guardias de seguridad, si no menos que no habían caído pronto se recuperaron y empezaron a disparar contra aquel vehículo extraño y letal. Los disparos se sucedían de manera implacable y con un ruido ensordecedor. Las balas acribillaron la masa roja y las enormes ruedas, golpeando contra el metal y el caucho, y sin embargo el monstruo se negaba a detenerse, haciendo sonar las bocinas del techo hasta que las silenció el fuego enemigo. En la cabina no quedaba una sola esquirla de cristal, y pese a todo, el conductor y su pasajero seguían disparando contra los guardias de seguridad. Con una ferocidad brutal, el Snow Cruiser arremetió contra el centro de control, arrastrando sus más de 30 toneladas a una velocidad de 35 kilómetros por hora, a través de las paredes como un puño golpeando una casa de muñecas. El impacto demoledor arrancó de cuajo el techo de la cabina de control del Cruiser, como si un hacha gigante lo hubiese sesgado de golpe. La parte delantera del monstruo quedó aplastrada al avanzar hasta el fondo, irrumpiendo en la sala de control en un caos de fragmentos retorcidos de metal y una explosión de material electrónico, cables, muebles de oficina y sistemas informáticos. Con la carrocería perforada por un millar de balas, la cabina de control prácticamente destrozada y los neumáticos gigantes hechos jirones, el Snow Cruiser perdió su arrojo, chocó contra la pared del fondo y se detuvo al fin. En situaciones como aquella, la lógica desaparece y los hombres responden con audacia sin pensar en las consecuencias. Llevados por el impulso de entrar en acción, gritando, soltando juramentos y sin haber recibido ninguna orden explícita, los marines, los miembros de la Delta Force y los EAL abandonaron sus precarias posiciones en el hielo y se abalanzaron hacia el centro de control. Atravesando a todo correr la brecha abierta por el Snow Cruiser, concentraron todo su fuego contra los guardias de seguridad, quienes, pillados por sorpresa, no pudieron defenderse hasta que fue demasiado tarde, tan ocupados estaban disparando al vehículo sanguinario. Hugo Wolf se había quedado paralizado por el horror. Aquel monstruo rojo había vuelto las tornas del combate en apenas dos minutos, destrozando dos vehículos blindados y aplastando a casi veinte de sus hombres. Hugo no podía creer lo que estaba sucediendo. Con un súbito ataque de pánico, se subió a una motonieve y desapareció en dirección al hangar. Abandonados y sin líder, los guardias tenían pocas esperanzas de escapar con vida, por lo que uno a uno fueron entregando sus armas y colocándose las manos sobre la cabeza. Unos cuantos desaparecieron y rodearon a los equipos de asalto de Clary en un intento de alcanzar el hangar antes de que despegase el avión. De pronto, felizmente, el escenario de la carnicería quedó sumido en un silencio extraño. La lucha cruenta y encarnizada había terminado. En la sala de control reinaba el caos más absoluto. Las consolas habían salido catapultadas y se habían estrellado contra las paredes. El contenido de escritorios, estantes y armarios estaba desparramado por el suelo, cubierto por una alfombra de papeles y documentos. Las mesas y las sillas estaban completamente destrozadas, y los monitores colgaban de sus soportes en ángulos grotescos. El Snow Cruiser estaba anclado en medio del caos como una especie de dinosaurio abatido por un millar de balas. De manera sorprendente, aún seguía con vida. Desafiando todas las leyes de la mecánica, sus motores seguían encendidos al ralentí, haciendo un rumor grave que salía por los maltrechos tubos de escape. Pete empujó la puerta acribillada del Snow Cruiser y observó cómo se desprendían sus goznes fracturados y caía al suelo. Milagrosamente, él y Jordino habían logrado sobrevivir. Pete había recibido un impacto de bala en el antebrazo izquierdo y Jordino sangraba por una herida superficial en la cabeza, pero no tenían heridas graves, superando sus expectativas más optimistas. Pete registró la sala de control para localizar los cuerpos, pero los Wolf, sus ingenieros y científicos habían evacuado el edificio para dirigirse al hangar. Jordino contempló la escena del caos con sus ojos negros, sonrientes pero de mirada inquietante. «¿Sigue la cuenta atrás?» Preguntó con voz grave. «No creo». Pete señaló con la cabeza los restos del reloj digital que yacía en medio de los escombros y leyó los numerales. Se habían detenido en diez minutos y veinte segundos. «Destruyendo los ordenadores y todos los equipos informáticos, hemos detenido la secuencia de cuenta atrás. ¿La banquisa ya no se va a separar del continente?» Pete se limitó a negar con la cabeza. «¿No hay fin del mundo?» «No hay fin del mundo», confirmó Pete. «Entonces se ha terminado», murmuró Jordino, sin poder creer que lo que había empezado en una mina de Colorado hubiese llegado a su fin en una sala destrozada en la Antártida. «Casi». Pete se apoyó sin fuerzas contra el maltrecho Snow Cruiser, sintiendo una mezcla de alivio y rabia contra Carl Wolf. «Todavía tenemos que atar unos cabos sueltos». Jordino parecía estar en otro planeta. «Diez minutos y veinte segundos», dijo despacio, «¿De veras hemos estado tan cerca del fin del mundo?» «Si el proyecto Balaya hubiese funcionado como Wolf pretendía, seguramente. ¿Se habría alterado de veras la corteza terrestre?» «Con un poco de suerte, nunca lo sabremos». «Quietos». «No os mováis». La orden procedía de una voz fría como el mármol. Pete alzó a la vista y se encontró cara a cara con una figura de uniforme blanco que le apuntaba con un arma. Al extraño le sangraba la barbilla y una herida de la mano. Pete observó a la aparición, tratando sin éxito de sondear los ojos que se ocultaban tras unas gafas polarizadas. «¿Puedo mover las orejas?» Preguntó con toda la tranquilidad del mundo. Según su experiencia, Clary no sabía si aquellos dos personajes indescriptibles que tenía delante eran amigos o enemigos. El más bajo parecía un toro, mientras que el alto estaba completamente despeinado y llevaba varias vendas mal puestas alrededor de la cara. Parecían muertos vivientes, con ojos hundidos y mirada semiperdida, y unas mejillas y mandíbulas demacradas con signos de barba incipiente. «¿Quiénes sois y de dónde habéis salido?» Contesta tú, el graciosillo. «Me llamo Dirk Pete, y este es mi amigo Al Jordino. Trabajamos para la Agencia Nacional Marina y Submarina». «¿La Numa?» Dijo Clary, aunque la respuesta le parecía poco menos que una locura, ¿es eso cierto? «Sí, es cierto», respondió Pete, «¿y quién es usted?» «Soy el mayor Tom Clary, de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. Estoy al mando del equipo que asaltó las instalaciones». «Siento no haber podido llegar antes y salvar a más de sus hombres», dijo Pete con sinceridad. Clary dejó caer los hombros al bajar el arma. No podían haber muerto hombres mejores. Pete y Jordino no dijeron nada, pues no había nada que decir. Clary se recompuso. «No puedo creer que un par de oceanógrafos de la Numa, sin entrenamiento de combate de ninguna clase, puedan haber provocado tantos daños», dijo Clary sin dejar de observar a los hombres que tenía ante sí. «Salvarle a usted y sus hombres ha sido producto de las circunstancias, pero nuestro objetivo principal era impedir que los Wolves provocasen un cataclismo». «¿Y lo habéis conseguido?», preguntó Clary, mirando las ruinas de lo que hasta entonces había sido un centro de control operativo de alta tecnología, ¿o sigue funcionando el reloj? «Como puede ver», explicó Pete, «todas las funciones electrónicas están desactivadas. Las órdenes electrónicas de activar las máquinas corta hielo han sido abortadas». «Gracias a Dios», exclamó Clary, sintiendo una enorme sensación de alivio. Se quitó el casco y las gafas con gesto cansino, dio un paso al frente y extendió la mano sana. «Caballeros, los que aún seguimos en pie estamos en deuda con vosotros. Solo Dios sabe cuántas vidas habréis salvado con vuestra providencial intervención con éste». Mientras les estrechaba la mano, miró los restos del colosal Snow Cruiser, cuyos motores diésel seguían castaneteando débilmente como un par de corazones enfermos, ¿qué es exactamente? «Un souvenir del almirante Baird», contestó Jordino. «¿De quién?». Pete esbozó una leve sonrisa. «Es una larga historia». Clary cambió de tema. «No veo ningún cuerpo. Deben de haber evacuado el centro durante la batalla para subir al avión y escapar», supuso Jordino. «En mi mapa de las instalaciones aparece una pista de aterrizaje, pero no vimos ninguna señal de aviones durante el descenso. Su hangar no se ve desde el aire. Fue excavado en el hielo». Clary se puso furioso de repente. «¿Me estáis diciendo que los canallas responsables de esta carnicería se han esfumado?» «Tranquilícese, mayor», dijo Jordino con una sonrisa astuta. «No han abandonado las instalaciones». Clary vio la expresión de complacencia en los ojos de Pete. «¿También os habéis encargado de eso?» «Bueno, la verdad es que sí», respondió Pete con gesto inocente. «Cuando veníamos hacia aquí, arrollamos sus aviones por casualidad. Me complace anunciar que todos los vuelos del complejo han sido cancelados». Las exclamaciones de júbilo y alegría estallaron en el Pentágono y la Casa Blanca al oír la voz de Clary anunciar la desactivación de los sistemas de separación de la banquisa, seguida de las palabras del Teniente Jacobs explicando que los supervivientes de las fuerzas de seguridad de los Wolf estaban rindiéndose y entregando las armas. La euforia inundó ambas salas al comprobar que lo peor de la crisis había terminado. También oyeron la conversación de Clary con los salvadores de la misión, quienes no llevaban radios y cuyas palabras no se entendían muy bien a través del micrófono de Clary. Incapaz de contener su alegría, el presidente cogió un teléfono y se puso a hablar bruscamente. «Mayor Clary, soy el presidente. ¿Me recibe?» Se oyeron unas interferencias y luego la voz de Clary respondió. «Sí, señor presidente, le recibo alto y claro. Hasta ahora me habían dicho que no interviniese en sus comunicaciones, pero a todos nos gustaría oír por fin un informe coherente de lo sucedido. «Lo comprendo, señor», repuso Clary, sin acabarse de creer que estuviese hablando con su comandante en jefe. «Tendré que hacerlo rápido, señor presidente. Todavía tenemos que atrapar a los Wolf, a sus técnicos y a los últimos miembros de sus fuerzas de seguridad. Lo entiendo, pero por favor explíquenos algo acerca de ese misterioso vehículo que apareció en escena. ¿A quién pertenece y quién lo conducía?» Clary le transmitió la información, pero no supo describir el monstruoso vehículo que había irrumpido en el último minuto y convertido en victoria una derrota segura. Todos escucharon sus palabras con desconcierto, pero ninguno se quedó tan perplejo como el almirante Sandecker cuando le informaron que dos hombres bajo su autoridad directa habían atravesado 96 kilómetros de banquisa a bordo de un grotesco vehículo para la nieve de 1940 y ayudado a derrotar a un pequeño ejército de mercenarios. Se quedó aún más atónito al oír los nombres de Dirk Pity y Al Giordino, a quienes suponía a punto de aterrizar en Washington. «Pity y Giordino», dijo meneando la cabeza con asombro. «Tendría que haberlo sabido. Si hay alguien capaz de hacer una gran entrada cuando nadie se lo espera, esos son ellos». «No me sorprende», añadió Loren con una sonrisa en su bello rostro. «Era imposible que Dirk y Al se quedaran de brazos cruzados esperando la llegada del fin del mundo». «¿Quiénes son esos tipos?», preguntó el general South, airado, «¿Por qué ha tenido que interferir la NUMA en una operación militar? ¿Quién ha autorizado su presencia?». «Me enorgullecería poder decir que he sido yo», respondió Sandecker, mirando a South a los ojos, «pero no sería verdad. Esos hombres, es decir, mis hombres, actuaron por propia iniciativa, y me parece que ha sido cojonudo que lo hayan hecho». La discusión se dio por zanjada en ese mismo instante. Todos los presentes en el Pentágono y la Casa Blanca sabían con total seguridad que, de no ser por la intervención de Pete y Jordino, el desastre habría sido inevitable. A Pete y Jordino les debían pitar los oídos, pero sin conexión al aparato de radio de Clary, no podían oír lo que se estaba diciendo a medio mundo de allí. Pete se sentó en el estribo del Snowcruiser y se quitó las vendas de la cara, dejando al descubierto varios cortes para los que iba a necesitar puntos. «Clary lo miró, ¿estás seguro de que los Wolves siguen ahí?» Pete asintió. «Carl, el cabeza de familia, y una hermana suya, Elsie, deben de estar llorando al ver reducido a escombros el jez privado en que planeaban abandonar las instalaciones. ¿Podéis conducirme hasta el hangar?» «Será un honor», dijo Pete con una sonrisa. La voz del general South interrumpió la breve conversación. «Mayor Clary, le ordeno que se reagrupe, que asista a sus heridos y que tome el resto del complejo. Luego espere a la unidad principal de las fuerzas especiales, que debería aterrizar dentro de media hora». «Sí, señor», respondió Clary, «pero antes tenemos que resolver un pequeño asunto». Tiró del conector que había entre su micrófono y el receptor, se volvió hacia Pete y le lanzó una mirada enigmática, y bien. «¿Dónde está ese hangar?» «A casi un kilómetro de aquí», contestó Pete. «¿Está planeando rodear a un centenar de personas con los pocos hombres que le quedan?» Clary esbozó una sonrisa maliciosa. «¿No te parece que es justo y necesario que los hombres que han peleado a muerte estén en la batalla final?» «No seré yo quien se lo discuta. ¿Váis a hacerme de glías?» «¿He obtenido permiso de Washington?» «Se me olvidó pedirlo». Los ojos verdes de Pete despidieron un brillo malicioso. «Bien, vamos allá. Al y yo no sabemos resistirnos a ningún pecado». 45. Decir que Carl Wolf montó en cólera al ver horrorizado los restos de su avión sería quedarse muy corto. Su magnífico plan se había ido al traste mientras él y sus científicos se arremolinaban en el hangar en medio de la confusión y el miedo. Según su información, el mecanismo que debía separar la banquisa del continente se pondría en marcha al cabo de cuatro minutos. Llevado a engaño por las palabras de Hugo, quien le había dicho que sus guardias en el centro de control tenían la situación bajo control, Carl no tenía la menor idea de que el Cuarto Imperio se había derrumbado antes de ponerse en pie ni de que el Proyecto Balaya había fracasado por completo. Los Wolf estaban reunidos en un grupo que haría acontecido, incapaces de asimilar el alcance del desastre y sin dar crédito a la inverosímil historia de que un vehículo gigantesco había irrumpido de improviso en el hangar para destrozar sus aviones antes de dirigirse hacia la batalla que se estaba librando frente a las puertas del centro de control. Se quedaron atónitos ante el súbito revés que habían sufrido los planes que tanto tiempo habían tardado en elaborar. Hugo era el único miembro de la familia que no estaba allí. Comprometido con la causa hasta las últimas consecuencias, estaba organizando febrilmente a los restantes miembros de sus fuerzas de seguridad para la maniobra de resistencia final contra los norteamericanos, pues sabían con certeza que estos atacarían el hangar en escasos minutos. Bueno, pues eso es todo, dijo Carl antes de dirigirse a Blondie. Envía un mensaje a nuestro hermano Bruno, que está a bordo del Ulrich Wolff. Explícale la situación y dile que nos envíe aviones de refuerzo inmediatamente. No hay tiempo que perder. Blondie optó por no hacer preguntas y corrió hacia la radio que había en la sala de control al fondo del hangar. ¿Podremos aterrizar en el Ulrich Wolff durante las primeras fases del cataclismo? Preguntó Elsie Wolff a su hermano en tono angustioso. Carl miró a su ingeniero jefe, Jürgen Holtz. ¿Tienes una respuesta para mi hermana, Jürgen? El asustado Jürgen Holtz miró hacia el suelo de hielo del hangar y respondió con un hilo de voz. Me es imposible calcular el momento exacto de la llegada de los vientos huracanados y los maremotos. Tampoco puedo predecir su intensidad inicial, pero si llegan al Ulrich Wolff antes de que aterricemos con los aviones, me temo que no será posible. ¿Estás diciendo que vamos a morir? Exclamó Elsie. Digo que no lo sabremos hasta que llegue el momento, contestó Holtz con gravedad. No tendremos tiempo de trasladar los objetos de los amenes de los aviones dañados después de que llegue Bruno, señaló Carl al tiempo que observaba con consternación los restos del jez privado, que parecía un juguete pisoteado. Solo nos llevaremos las reliquias del Tercer Reich. Voy a necesitar a todos los hombres y mujeres capaces de disparar un arma, dijo una voz a la espalda de Carl. Era Hugo, cuyo uniforme negro estaba alpicado con la sangre del guardia de seguridad muerto antes de poder comunicarle la noticia de la destrucción en el hangar. Ya sé que todos están muy asustados y confusos, pero si queremos sobrevivir hasta que nuestros hermanos del astillero acudan en nuestro rescate, debemos resistir el ataque de los estadounidenses. ¿Cuántos de tus hombres han sobrevivido? Preguntó Carl. Doce. Por eso necesito todos los refuerzos que pueda reunir. ¿Tienes armas suficientes para todos nosotros? Hugo asintió con la cabeza. Las armas y la munición están en el arsenal que hay a la entrada del hangar. En ese caso, tienes mi permiso para reclutar a todos los que quieran volver a ver a sus seres queridos. Hugo miró a su hermano a los ojos. No me corresponde a mí, hermano, pedirles que luchen hasta la muerte. Tú eres el líder de nuestro nuevo destino y eres tú a quien respetan y veneran. Si tú se lo pides, te seguirán. Carl miró a su hermano y sus dos hermanas y advirtió la misma aprensión que él sentía. Con la cabeza fría como un iceberg y un corazón de piedra, no vaciló en ordenar a su gente que arriesgase sus vidas para que él y sus hermanos pudiesen sobrevivir. Reúnelos, le dijo a Elsie y les diré lo que tienen que hacer. Tras dejar a cuatro hombres a cargo de los heridos y de la vigilancia de los guardias de seguridad supervivientes, Clary y 22 hombres que aún seguían en condiciones de luchar entraron en el túnel principal en formación táctica, guiados por Pete y Jordino y con dos miembros de la Delta Force en avanzadilla de exploración. El teniente Jacob se quedó muy sorprendido al volver a encontrarse con Pete y Jordino, y aún más estupefacto al enterarse de que habían sido ellos los locos que habían conducido el Snow Driver hasta la zona de batalla minutos antes de que Clary y sus hombres acabasen como Caster y el séptimo de caballería en la batalla de Little Big Horn. Avanzando con cautela, la columna rodeó la primera curva del túnel y dejó atrás el material de construcción abandonado y las puertas que conducían a los almacenes vacíos. A Pete y Jordino se les hizo muy extraño recorrer a pie los mismos lugares que habían cubierto a bordo del Snow Crew y ser a toda velocidad unos minutos antes. Pete sonrió para sus adentros al ver los enormes boquetes en el hielo que había provocado su conducción temeraria. Cuando llegaron a un tractor abandonado, todavía unido a un pequeño convoy de cuatro remolques utilizados para transportar los suministros y la carga por el laberinto del túnel, hicieron un alto y se pusieron a cubierto en el vehículo mientras Clary interrogaba a Pete y Jordino. ¿Cuánto falta para llegar al hangar? Otros 500 metros, más o menos, respondió Pete. ¿Hay algún punto, desde aquí hasta allí, donde puedan colocar una barricada? Cada tres metros, si tuvieran tiempo y bloques de hielo, pero dudo que hayan podido hacer algo realmente serio en los escasos minutos que han pasado desde que perdieron la batalla por el control de las instalaciones. Señaló el hielo del suelo. Además de las huellas voluminosas de los neumáticos del Snow Cruiser, se veían las marcas de una única motonieve y las pisadas de varios hombres que indicaban que habían escapado corriendo del lugar de la batalla. No pueden quedar más de una docena de guardias de seguridad. Si pretenden organizar una barrera de defensa, tendrá que ser en un radio de 100 metros del hangar. No te olvides del vehículo blindado, le recordó Jordino en voz baja, el único que no redujiste a escombros. ¿Hay otro de esos vehículos infernales rodando suelto por ahí? exclamó Clary. Pete asintió. Podría ser. ¿Dispone de algún arma para destruirlo? Nada capaz de atravesar ese blindaje, admitió Clary. Tenga listos a sus hombres, mayor. Veo algo que tal vez no sea de utilidad. Pete registró la caja de herramientas del tractor hasta encontrar una lata vacía de combustible. Cogió una palanca de acero y perforó la tapa de la lata. A continuación, con la misma barra, agujereó el tanque de combustible del vehículo. Cuando acabó de llenar la lata, la levantó en el aire. Ahora, lo único que necesitamos es algo para encenderlo. El teniente Jacobs, que estaba observando los movimientos de Pete, hurgó en su mochila y sacó una pequeña bengala para hacer disparos de señalización durante la noche o en condiciones meteorológicas adversas. ¿Esto sirve? Como una mujer hermosa y una copa de buen cavernet, contestó Pete. Clary levantó el brazo y señaló hacia adelante. En marcha. Ya no sentían temor a lo desconocido, ni ansiedad ni inquietud. Los hombres que iban a la cabeza se movían con una agilidad felina, seguidos por unos soldados intrépidos y entregados en cuerpo y alma, decididos a vengar la muerte de sus camaradas caídos en el centro de control, avanzando por el túnel como espectros bajo la tenue luz que se reflejaba a través del hielo. Pete sintió una punzada de orgullo al pensar que aquellos hombres los aceptaban a él y Jordino como iguales. De pronto, los soldados en cabeza dieron el alto. Todos se quedaron inmóviles, atentos a cualquier ruido. A lo lejos se oía el débil ronroneo de un motor, que señalaba la aproximación de un vehículo. El sonido fue aumentando en intensidad y retumbó por todo el túnel. Luego aparecieron dos faros, cuyos arces bailaban por las paredes de hielo. El vehículo blindado, anunció Pete con calma. Aquí viene. Señaló hacia uno de los almacenes vacíos. Sugiero que usted y sus hombres se metan ahí dentro, antes de que los faros nos descubran. Clary dio una orden silenciosa, y diez segundos más tarde todos los soldados se hallaban en el interior del almacén, con la puerta casi cerrada. Las luces se hacían cada vez más potentes a medida que el vehículo avanzaba por el túnel. Justo detrás de la puerta del almacén, Pete estaba agachado con la lata de combustible sujeta con ambas manos. Detrás de él, Jacobs estaba de pie, listo para disparar la bengala, y detrás de éste, todo el equipo apuntó para irrumpir de nuevo en el túnel y descargar una andanada de fuego letal sobre los ocupantes del vehículo blindado o los guardias que pudiesen estar siguiéndolo a pie. Calcular el momento preciso era crucial. Si Pete arrojaba la lata demasiado pronto o demasiado tarde y los guardias a bordo del vehículo sobrevivían, las fuerzas especiales quedarían atrapadas en el interior del almacén como patos en un armario, y serían eliminados en un abrir y cerrar de ojos. Jacobs también tenía que dar en el blanco exacto. Un solo error y todo habría acabado para ellos. El vehículo se acercó. Pete calculó la velocidad en unos 15 kilómetros por hora. El conductor avanzaba con cautela. Por la estrecha rendija de la puerta, no vio rastros de ningún guardia siguiendo el vehículo a pie. —Viene demasiado deprisa para que nadie pueda seguirlo —explicó Pete a Clary en voz baja. —Creo que están en misión de reconocimiento. —A bordo hay espacio para cuatro hombres —murmuró Clary. —Eso es todo lo que sé. Pete agachó la cabeza y cerró los ojos para que no le cegasen las potentes luces del vehículo. Estaba tan cerca que oía el crujido de las ruedas contra el suelo helado del túnel. Con cuidado, sin hacer ningún movimiento brusco que pudiese delatarlo, abrió la puerta unos centímetros. El morro del vehículo estaba casi a la altura del almacén, y Pete, con un movimiento ágil y preciso, abrió la puerta del todo, y arrojó la lata de combustible al compartimiento descubierto del vehículo. Acto seguido, se arrojó al suelo de hielo. Jacobs no era de los que perdían el tiempo haciendo comprobaciones. Antes de que Pete abriese la puerta de par en par, ya estaba apuntando con la bengala. Modificó la trayectoria un milímetro y disparó. El proyectil pasó a dos centímetros de la cabeza de Pete una milésima de segundo después de que la lata de combustible hubiese caído dentro del vehículo y derramado su contenido en el interior. El vehículo estalló y los guardias, horrorizados y con el uniforme envuelto en llamas, saltaron y se echaron a rodar por el hielo para sofocar el fuego. Aun cuando hubiesen sobrevivido, no habrían salido con vida del túnel, pues los hombres del comando de Clery, los mismos que habían sufrido en carnes propias la fiereza de los guardias frente al centro de control, no estaban de humor para mostrar misericordia. Salieron del almacén y acabaron con la agonía de los guardias con una ráfaga de disparos. El vehículo, que ya nadie podía identificar como tal, avanzaba a duras penas por el túnel, sin conductor, incendiado y arañando las paredes resbaladizas de hielo que poco podían hacer para detenerlo. Los hombres no perdieron el tiempo contemplando aquella escena. Clery los reagrupó y ordenó ponerse en marcha de nuevo. Ninguno se volvió para mirar atrás ni mostró indicios de remordimientos. Reanudaron su avance implacable por el túnel, ansiosos por terminar con la pesadilla y castigar a los culpables. Con gran fuerza de voluntad, Pitt se levantó y se apoyó en el poderoso hombro de Giordino para caminar unos pasos hasta que sus piernas le respondieron de nuevo y reinició la marcha detrás de Clery. Cuando nadie respondió a las llamadas por radio al vehículo blindado y el sonido de los disparos retumbó por todo el túnel, Hugo Wolf se temió lo peor. Sin más vehículos como aquel, todavía tenía que jugar una carta antes de que los norteamericanos llegasen al hangar para librar una nueva batalla a vida o muerte contra los ocho guardias de seguridad que todavía le quedaban. Tenía escasa confianza en el pequeño ejército de ingenieros, que poco o nada sabían acerca del manejo de armas y carecían del coraje necesario para disparar a otro ser humano, sobre todo a un profesional entrenado que devolvería todos los disparos. Solo le quedaba una última posibilidad, pensó con aire taciturno, y no iba a desaprovecharla. Se acercó al lugar donde Carl, Elsie y Blondie estaban conversando con Jürgen Holtz. Carl se volvió y miró a Hugo, advirtiendo su expresión sombría. ¿Problemas, hermano? Creo que he perdido mi último vehículo blindado y a cuatro de mis mejores hombres. Tenemos que resistir, dijo Elsie. Bruno está de camino con dos aviones y llegará dentro de cinco horas. Tres horas y media después de que la banquisa se desgaje del continente, señaló Holtz. La secuencia de activación de las máquinas de hielo ha empezado y no hay forma de detenerla. Carl soltó una imprecación en voz baja. Podremos resistir hasta entonces, Hugo miró el túnel que conducía al complejo minero como si esperase la aparición de un ejército de fantasmas. No pueden ser más que un puñado de hombres. Si mis guardias consiguen eliminarlos en el túnel o al menos reducir a unos cuantos, entre el resto de nosotros tendremos armas suficientes para deshacernos de todos ellos. Carl miró a Hugo y apoyó una mano en su hombro. Sea cual sea el resultado, hermano, sé que habrá sobrado con valentía y honor. Hugo abrazó a Carl y se alejó para reunirse con los guardias restantes y conducirlos hasta el túnel. Los seguía un tractor que arrastraba una plataforma cargada con una cisterna de 200 litros y un ventilador de casi dos metros de diámetro. El equipo de las fuerzas especiales se detuvo a escasos metros de la última curva del túnel antes de que éste se ensanchase y recorriese otros 50 metros para llegar al hangar. Frente a ellos apareció una neblina que parecía ir espesándose cada vez más a medida que avanzaba por el túnel y que empezó a envolver a los hombres. —¿Tú qué crees? —le preguntó Clary a Pete. —No puede ser nada bueno. No vimos nada parecido cuando pasamos por aquí con el Snow Cruiser. Pete levantó un dedo para comprobar la dirección del viento. —No es un fenómeno natural. Además de que tiene un olor extraño, lo transmite algún tipo de mecanismo, seguramente un ventilador gigante. —No es venenoso —dijo Clary, holisqueando la niebla. —Reconocer los gases tóxicos forma parte de nuestro entrenamiento. Yo diría que nos están arrojando una niebla inofensiva para ocultar sus movimientos. —Puede que anden escasos de hombres e intenten una jugada desesperada —sugirió Jacobs. —Cerrad filas —ordenó Clary a sus hombres por la radio. —Seguiremos avanzando. —Preparaos para poneros a cubierto en cualquier momento si salen de la neblina y empiezan a disparar. —No recomiendo esa maniobra —le advirtió Pete. —¿Por qué? —preguntó Clary. Pete sonrió a Giordino. —Creo que ya hemos pasado por eso. —Sí, en alguna que otra ocasión —confirmó su compañero. Pete examinó atentamente la niebla y tomó a Giordino por el brazo. —Al, llévate a uno de los hombres del mayor, vuelve al tractor y trae la rueda de repuesto. Clary lo miró con curiosidad. —¿De qué nos va a servir una rueda? —Es una de nuestras triquimuelas. —Al cabo de unos minutos, una terrible detonación estremeció el corazón del túnel. —No se veían llamas ni columnas de humo, sino un resplandor cegador seguido por una enorme onda expansiva que aplastó el aire del recinto antes de salir disparada como un misil a través de un tubo neumático. El estruendo de la explosión llegó en forma de trueno ensordecedor antes de menguar de intensidad y desaparecer por completo. —Asombrados por la intensidad de la onda expansiva y compitidos en los oídos, Hugo Wolf y ocho guardias de seguridad se pusieron de pie con paso vacilante y los sentidos embocados y empezaron a avanzar por los montículos de hielo desprendido, esperando encontrar los cuerpos desintegrados de los norteamericanos. —La sacudida había superado todas sus expectativas, por lo que sus esperanzas de haber acabado con el enemigo se habían fortalecido. —Rodeando la curva y utilizando linternas para perforear la capa de niebla y gases de la explosión, avanzaron despacio hasta distinguir unos cuerpos tendidos en posturas grotescas en y bajo el hielo que se había desprendido del techo del túnel. —Los ojos de Hugo recorrieron un cuerpo tras otro mientras la euforia crecía en su interior al ver los cadáveres de los norteamericanos. —No había sobrevivido ninguno. —Miró a los dos hombres que yacían en el suelo con ropa de civiles y se preguntó quiénes serían y de dónde habrían salido. —Estaban tumbados boca abajo, por lo que no supo reconocerlos como a los que habían conducido el vehículo que había provocado tantas muertes y destrucción en el centro de control. —Felicidades, señor Wolf, le dijo uno de sus guardias. Hugo asintió despacio. —Sí, pero este triunfo nos ha salido muy caro. —Acto seguido, de forma mecánica, él y sus hombres dieron la espalda a la aparente carnicería y echaron a andar hacia el hangar. —Quietos. —gritó Clary. —Hugo y sus hombres se volvieron, horrorizados al ver a los muertos ponerse en pie y apuntarles con sus armas. Habría podido rendirse en ese preciso instante. Cualquier hombre en su sano juicio habría visto que oponer resistencia sólo le llevaría a una muerte segura. Sin embargo, Hugo, que actuaba por instinto más que por los dictados de la razón, halló fuego con su arma y sus hombres lo imitaron. Las fuerzas especiales dispararon al unísono y los guardias de seguridad cayeron acribillados. Hugo se tambaleó hacia atrás, se quedó inmóvil y dejó caer el arma, contemplando con estupor los orificios de bala que le atravesaban el uniforme negro desde el pecho hasta la cintura. Al fin, con la certeza absoluta de que había fracasado y consciente de que apenas le quedaban unos segundos de vida, se desplomó. Los disparos habían cesado y Jacobs, seguido con cautela por sus hombres, empezó a inspeccionar los cuerpos y a retirar todas las armas de los puños que las aferraban. Pete, con el revólver en la mano derecha, se arrodilló junto a Hugo. El jefe de la Fuerza de Seguridad de la Familia Wolf advirtió la presencia de alguien a su lado y abrió los ojos con mirada inexpresiva. ¿Cómo lo han hecho? murmuró. Vuestra gente utilizó el mismo truco conmigo en la mina de Colorado. Pero... ¿la explosión? Pete sabía que el hombre se estaba muriendo, así que le quedaban pocos segundos. Trabajamos la rueda de repuesto de un tractor del túnel y la hicimos rodar hasta la mecha que activaba la carga explosiva mientras nos escondíamos en un almacén. Después de la explosión, salimos corriendo, nos tumbamos entre los escombros de hielo y nos hicimos los muertos. ¿Quién eres tú? susurró. Me llamo Dirk Pete. Por un instante, sus ojos se abrieron como platos. No puede ser. murmuró. A continuación, la expresión de sus ojos perdió intensidad y la cabeza cayó hacia un lado. 46. La explosión, seguida de una andanada de disparos, retumbó en las paredes del túnel y se propagó hasta el hangar. Luego el estruendo cesó de repente y se sofocaron los sonidos, hasta que un silencio que no presagiaba nada bueno inundó todos los rincones del hangar. Pasaron varios minutos sin que ninguno de los presentes hiciese ningún movimiento, atentos a la boca oscura del túnel, esperando con ansiedad. De repente, el ruido de unos pasos acercándose retumbaron en el túnel y quebraron el silencio. Poco a poco la figura de un hombre fue cobrando forma y avanzando hacia la luz que se filtraba por el techo del hangar. Un hombre alto, sosteniendo un palo con un trapo blanco en la punta, se dirigió hacia el semicírculo formado por un centenar de hombres y mujeres que apuntaban con sus armas al extraño. Este llevaba un pañuelo que le cubría la mitad inferior de la cara, y se dirigió directamente al grupo de Carl Wolf y sus hermanas. Se detuvo, se quitó el pañuelo y reveló un rostro de facciones marcadas, oscurecido por una barba incipiente y demacrado por el cansancio. Hugo envía sus disculpas, pero no podrá asistir a vuestra fiesta de despedida. Se produjo un momento de confusión e incredulidad en todo el hangar. Blondie lo miraba con cara de perplejidad absoluta, mientras que él se adoptó una expresión de puro horror y rabia contenida. Como era de esperar, Carl fue el primero en recuperarse y reaccionar. «Así que es usted, señor Pitt», dijo, mirándolo con ojos suspicaces. «Es como una maldición». «Perdonen que me presente con ropa tan informal», se disculpó en tono cordial, «pero tengo el smoking en la tintorería». Con una mirada furiosa en sus ojos azules, él se dio un paso e hincó el cañón de su pistola automática en el estómago de Pitt. Este aulló de dolor, retrocedió y se llevó la mano a la barriga, pero su sonrisa no abandonó sus labios. «Se habrán dado cuenta de que no voy armado y de que traigo una bandera blanca para solicitar una tregua». «Kal apartó a un lado el arma de Elsie». «Deja que lo mate», insistió su hermana con malevolencia. «Todo a su tiempo», replicó Carl en tono tranquilo antes de mirar a Pitt a los ojos, «¿Hugo está muerto?». «¿Cómo se suele decir, ha estirado la pata, sí, y sus hombres?». «Otro tanto». «¿Es usted el responsable de la destrucción de mis aviones?». Pitt miró alrededor y se encogió de hombros. «Debo admitir que conduzco un poco a lo loco». «¿De dónde ha salido usted?», preguntó Wolf bruscamente. Pitt sonrió, hizo caso omiso de su pregunta y dijo. «Le sugiero que ordene a su gente soltar las armas antes de que se hagan daño. Hoy ya se ha derramado demasiada sangre en este lugar. Sería el colmo de la estupidez seguir con esta carnicería». «Sus hombres, señor Pitt. ¿Cuántos soldados norteamericanos siguen con vida?». «Véalo usted mismo». Pitt se volvió y señaló el túnel. Jordino, Clary y sus veinte hombres aparecieron en el hangar y se distribuyeron en una hilera regular a intervalos de diez pasos, con las armas listas para abrir fuego. «Veinte contra cien». Carl sonrió por primera vez. «Esperamos refuerzos de un momento a otro». «Demasiado tarde», dijo Carl, seguro de que era un farol de Pitt. «Los sistemas para separar la banquisa ya deben de haberse activado. El mundo se prepara para sufrir un cataclismo mientras hablamos. Nada podrá detenerlo». «Discrepo de usted», dijo Pitt con tono inexpresivo. «Todos los sistemas quedaron desactivados diez minutos antes de la puesta en marcha. Lamento defraudarte, Carl, pero no va a haber ningún cataclismo, ni nuevo destino ni cuarto imperio. El mundo seguirá girando alrededor del sol como siempre, lejos de la perfección, con sus defectos y puntos débiles provocados por la mano del hombre. El verano y el invierno, el cielo azul y las nubes, la lluvia y la nieve. Todo seguirá igual hasta mucho después de que la raza humana haya dejado de existir. Si nos extinguimos, será por causas naturales, no por culpa de un plan demencial concebido por un megalómano con ansias de dominar el mundo. «¿Qué está diciendo?», exclamó Elsie, alarmada. «No te preocupes, querida hermana», repuso Carl con tono agrio. «Este hombre miente». Pitt meneó la cabeza con gesto cansino. «Todo ha acabado para la familia Wolf. Si hay alguien que merece ser condenado por un tribunal internacional por tentativa de crímenes contra la humanidad, ese eres tú, Carl. Cuando siete mil millones de personas sepan que tú y tu familia de chiflados habréis intentado exterminar a la humanidad, no vas a ser muy popular. Tus barcos gigantes, tus riquezas y tesoros serán confiscados. Y si algún miembro de tu familia consigue librarse de una condena de cadena perpetua, los servicios de inteligencia y la policía vigilarán todos y cada uno de sus movimientos para asegurarse de que no alberga ninguna ambición de fundar el quinto imperio. «Si lo que dice es verdad», repuso Carl con desdén y una ligera pizca de incertidumbre, «¿Qué piensa hacer con mis hermanas y conmigo?» «Eso no depende de mí», contestó Pitt, lanzando un suspiro. «No sé cuándo ni dónde, pero algún día te colgarán por tus crímenes, por todos los asesinatos que has ordenado. Mi mayor satisfacción será asistir al espectáculo en primera fila». «Tiene usted mucha imaginación, señor Pitt. ¡Qué pena que todo eso sea pura fantasía». «Eres un hueso duro de roer, eh, da la orden de disparar, hermano», exigió Elsie. «Mata a este gusano. Si no lo haces tú, lo haré yo». Carl Wolf miró a los veteranos de rostro exhausto que formaban el comando de Clary. «Mi hermana tiene razón. Si sus hombres no se rinden dentro de diez segundos daré la orden de disparar a los míos». «Ni lo sueñes», dijo Pitt con voz firme y dura. «¿Cien armas contra veinte? La batalla no será muy larga y sólo tendrá una conclusión posible. Verá, señor Pitt, hay demasiado en juego. Mis hermanas y yo estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas en nombre del Cuarto Imperio. Es absurdo sacrificar tantas vidas por un sueño que ya está muerto y enterrado», dijo Pitt con tranquilidad. «Palabras huecas de un hombre desesperado. Al menos tendré la satisfacción de saber que será el primero en morir». Pitt miró a Wolf durante largo rato y a continuación miró el fusil que empuñaba a aquel loco. Acto seguido, se encogió de hombros. «Como quieras, pero antes de ceder a la tentación de la sangre, te sugiero que mires a tus espaldas». Wolf negó con la cabeza. «No pienso quitarle la vista de encima, señor Pitt». Pitt se volvió ligeramente hacia Elsie y Blondie. «¿Por qué no le explicáis la situación a vuestro querido hermano, chicas?». Las hermanas Wolf se volvieron y miraron atrás. Todos los presentes se volvieron para mirar hacia la pared opuesta del hangar y a la entrada del túnel del fondo. Si había algo que sobraba en el hangar, ese algo era otro arsenal de armas. 200 fusiles automáticos se habían incorporado a la dramática escena que desarrollaba en esos momentos alrededor de los aviones destrozados, 200 fusiles Erradicator de aspecto aterrador apuntando a los científicos e ingenieros de Destiny Enterprises y en manos de unos hombres cuyos rostros estaban ocultos bajo gafas y cascos. Estaban distribuidos formando un semicírculo ordenado, la hilera delantera arrodillada y la segunda de pie, vestidos con trajes de camuflaje antártico similares a los que llevaban Clary y sus hombres. Una de las figuras dio un paso al frente y habló en voz alta y autoritaria. «Bajen las armas muy despacio y retrocedan. De lo contrario, ordenaré a mis hombres que abran fuego. Por favor, colaboren y nadie resultará herido». No hubo el menor atisbo de duda ni de resistencia, más bien al contrario. Los hombres y mujeres que formaban el equipo científico de Destiny Enterprises se sintieron aliviados de poder deshacerse de unas armas que muy pocos de ellos sabían manejar. Se oyó un suspiro de alivio general mientras se apartaban de los fusiles Bashmaster y levantaban las manos. A él sí parecía que acabasen de clavarle un cuchillo en el corazón. Se quedó inmóvil con una expresión de perplejidad y abatimiento absolutos. Blondie estaba a punto de desmayarse, con la mirada atónita. Carl Wolf, con el rostro tenso y esculpido en piedra, estaba furioso ante la certeza de que su magnífico plan para fundar un nuevo mundo se había evaporado de repente. «¿Quién de ustedes es Dirk Pitt?», inquirió el jefe del recién llegado grupo de las Fuerzas Especiales. Pitt levantó la mano. «Soy yo». El oficial se acercó y le dedicó una leve inclinación de la cabeza. «Soy el coronel Robert V. Tittenberg, al mando de este operativo. ¿Cuál es la situación de la banquisa de Ross?» «Sin novedad», respondió Pitt con tranquilidad. El proyecto Balaya quedó desactivado diez minutos antes de la puesta en marcha del sistema de separación del hielo. V. Tittenberg se relajó. «Gracias a Dios» suspiró. «No podría haber llegado en mejor momento, coronel. Después de establecer contacto por radio con el mayor Clary, seguimos sus instrucciones para avanzar por el boquete en el hielo que abrió con su vehículo. Hizo una pausa y preguntó con asombro. «¿Han visto la ciudad antigua?» Pitt sonrió. «Sí, la hemos visto. Desde allí fue muy fácil llegar hasta el hangar», continuó V. Tittenberg y desplegarnos sin que nadie advirtiese nuestra presencia. «Fue un momento de máxima tensión, pero el mayor Clary y yo logramos desviar la atención de todos mientras ustedes tomaban posiciones». «¿Están todos aquí?» Preguntó V. Tittenberg. Pitt sintió. «Salvo algunos heridos, que están en el centro de control». Clary se aproximó y los dos militares intercambiaron un saludo formal antes de darse un caluroso apretón de manos. La sonrisa de Clary era tensa pero radiante. «Bob, no sabes cuánto me alegro de ver esa fea cara que tienes. ¿Cuántas veces te he salvado ya el pellejo contando esta?» Repuso Tittenberg con ojos chispeantes. «Dos veces, y no me avergüenza admitirlo. No me has dejado mucho trabajo por hacer». «Es cierto, pero si tú y tus hombres no hubieseis aparecido en el momento oportuno, os habríais encontrado con un baño de sangre». Tittenberg miró a los hombres de Clary, que parecían demacrados y exhaustos pero que seguían vigilantes, observando todos los movimientos del personal de Wolf mientras arrojaban las armas al suelo y se reunían en grupos silenciosos alrededor de los despojos del avión. «Parece que se han cargado a unos cuantos de los tuyos. He perdido a muchos de mis mejores hombres», admitió Clary con tristeza. Pitt señaló a los Wolf. «Coronel Vittittenberg, le presento a Carl Wolf y a sus hermanas, él sí, como no conocía a Blondie, hizo una pausa. «Mi hermana Blondie», precisó Carl. «Se sentía el protagonista de una auténtica pesadilla, ¿qué piensa hacer con nosotros, coronel?» «Si de mí dependiera», gruñó Clary, «los fusilaría a los tres ahora mismo». «¿Ha recibido órdenes con respecto a los Wolf después de su captura?» Le preguntó Pitt a Vittittenberg. El coronel negó con la cabeza. «No hubo tiempo para discutir las cuestiones relacionadas con los prisioneros. En tal caso, ¿me puede hacer un favor? «Después de lo que habéis hecho tú y tu amigo, no tienes más que pedirlo», contestó Clary. «Solicito la custodia temporal de los Wolf». Vittittenberg miró a Pitt a los ojos, como tratando de leerle el pensamiento. «No acabo de entender. Pero Clary sí lo entendía. Puesto que no has recibido órdenes con respecto a los prisioneros», le dijo al coronel, «me parece más que justificado acceder a la petición del hombre que nos ha salvado de un horror inimaginable». Vittittenberg reflexionó unos instantes antes de acceder. «De acuerdo. Lo consideraremos un botín de guerra. Tiene la custodia de los Wolf hasta el momento en que puedan ser trasladados a Washington bajo vigilancia. Ningún gobierno tiene jurisdicción legal sobre un individuo de la Antártida», dijo Carl en tono arrogante. «Es ilegal que nos retenga como rehenes». «Sólo soy un simple soldado», contestó Vittittenberg con indiferencia. «Dejaré que los políticos y los abogados decidan su destino cuando esté en sus manos». Mientras las fuerzas especiales se disponían a garantizar la seguridad del complejo y vigilar a los prisioneros, encerrándolos en un dormitorio reservado a los trabajadores de la planta de extracción, Pete y Jordino se llevaron discretamente a Carl, Elsie y Blondie Wolf por las enormes puertas del hangar. Luego los obligaron a pasar por una pequeña puerta de mantenimiento que daba a la pista de aterrizaje externa. Una súbita ráfaga de aire frío los sacudió, después de la temperatura de 15 grados en el interior del hangar. Carl Wolf se volvió y sonrió con aire sombrío a Pete y Jordino. «¿Es aquí donde van a ejecutarnos?» Blondie parecía estar en trance, pero Elsie lanzó a Pete una mirada feroz. «¡Mátanos si te atreves!» Le espetó con desdén. La cara de Pete estaba marcada por una expresión de asco. «Por lo más sagrado de este mundo, todos vosotros merecéis morir. Toda vuestra asquerosa familia merece morir, pero no seremos ni mi amigo ni yo quienes haremos los honores. Dejaré que las fuerzas de la naturaleza se encarguen de vosotros». La revelación pilló a Carl por sorpresa. «¿Nos van a dejar escapar?» Pete asintió. «Sí. Entonces no nos verán ni a mí ni a mis hermanas ante un tribunal ni yendo a la cárcel. Una familia tan poderosa y rica como la vuestra jamás llegaría a pisar un tribunal. Utilizaríais todos los medios a vuestro alcance para escapar de la horca o de una cadena perpetua». «Eso que dice es cierto», convino Carl con desprecio. «Ningún gobierno se arriesgaría a sufrir las consecuencias de condenar a la familia Wolf. Ni de provocar nuestra ira», añadió Elsie. «No hay ningún alto funcionario ni líder nacional que no nos deba un favor. Si nosotros caemos, ellos caerán con nosotros». «No pueden encerrarnos con toda esa chusma», dijo Blondie, recuperando su insolencia. «Nuestra familia es demasiado importante, demasiado poderosa. Renaceremos de nuestras cenizas, y la próxima vez no fallaremos». «En mi opinión, esa no es una buena idea», replicó Jordino con sorna. «Todos descansaremos más tranquilos sabiendo que no podéis andar sueltos por ahí para satisfacer vuestras ansias de poder», dijo Pete fríamente. Carl Wolf entrecerró los ojos y contempló el paisaje helado. «¿Adivinó sus intenciones?», murmuró con voz apagada. «Nos va a soltar para que muramos congelados en la nieve». «Sí», Pete asintió con la cabeza. «Sin ropa adecuada para soportar el frío, no aguantaremos más de una hora. Yo calculo más bien unos veinte minutos. Parece que lo he subestimado como enemigo, señor Pete. Tengo la teoría de que el mundo sabrá arreglársela sin el presidente de Destiny Enterprises y su imperio familiar. ¿Por qué no nos pega un tiro y acabamos con esto de una vez?» Pete miró a Wolf con un destello de pérfido placer en sus ojos verdes. «Eso sería demasiado rápido. De este modo tendréis tiempo para reflexionar sobre el horror que pretendíais infligir a millones de inocentes». Las sienes de Wolf se tiñeron de un leve tono rojizo. Con gesto protector, rodeó los hombros de sus hermanas con los brazos. «Su sermón me aburre, señor Pete. Prefiero mil veces morir congelado que tener que escuchar su estúpida moralina». Pete miró con aire pensativo a Carl Wolf y sus hermanas. «Se preguntó si era posible conmover de alguna forma a aquella familia cruel e incorregible. La pérdida de su imperio los había afectado, pero la amenaza de la muerte no les impresionaba en absoluto. Como mucho, los enfurecía. Los miró de uno en uno. Una advertencia. No os molestéis en intentar entrar de nuevo en el complejo o en los túneles. Todas las entradas y salidas estarán vigiladas». Luego señaló su revólver. «Empezad a caminar». Blondie, al igual que Carl, parecía resignada a aceptar su destino y empezó a tiritar de frío, pero Elsie no. Arremetió contra Pete pero recibió una bocetada de Jordino que la tiró al suelo. Cuando se levantaba con la ayuda de su hermano, Pete vio en su rostro la viva imagen del odio. «Juro que te mataré». Exclamó con los labios ensangrentados. Pete esbozó una sonrisa cruel. «Adiós, Elsie. Que tengas un buen día. Si andáis a paso ligero, entraréis en calor», añadió Jordino con cinismo. Y acto seguido, cerró la puerta de golpe. 47. Al cabo de 48 horas, el complejo minero estaba abarrotado de científicos e ingenieros que habían empezado a examinar los sistemas de nanotecnología de los Wolves para cerciorarse de que la red de conductos diseñada para separar la banquisa no podía ser reactivada. Los siguió un ejército de antropólogos y arqueólogos, que descendieron a la ciudad antigua de los Amenes. Casi todos habían negado hasta entonces la existencia de una civilización similar a la Atlántida anterior al 4000 a.C. Ahora caminaban entre las antiquísimas ruinas con expresión reverencial, incapaces de dar crédito a sus ojos. Enseguida empezaron a catalogar los objetos hallados en los aviones y los almacenes de los túneles que conducían al hangar. Tras ser embalados cuidadosamente en cajas, los objetos fueron enviados a Estados Unidos para ser analizados a fondo antes de su exposición ante el público general. Los departamentos de arqueología de las principales universidades del mundo enviaron equipos para estudiar la ciudad y extraer el hielo que la había sepultado durante milenios. Sería un proyecto de gran envergadura que se prolongaría durante casi 50 años y que conduciría a otros yacimientos Amenes repartidos por la Antártida. Una increíble cantidad de objetos llegaría a llenar los principales museos del mundo. Después de que un equipo de médicos llegado en avión para atender a los heridos le curase las heridas de la cara, Pete, acompañado de Giordino, saludó a Papá Cashler cuando éste y sus hombres llegaron para ocuparse del maltrecho Snow Cruiser y enviarlos a un taller de reparaciones de Estados Unidos. Lo acompañaron al centro de control y se quedaron un poco rezagados, observándolo con cierta aprensión mientras examinaba el vehículo por primera vez desde que había abandonado la base de Little America 5. El viejo observó con aire apesadumbrado el mastodonte rojo que había salido muy mal parado, acribillado por las balas, con los neumáticos pinchados y hechos jirones y las ventanillas de la cabina de mando destrozados. Transcurrieron casi tres minutos mientras se paseaba entre los restos, inspeccionando los daños. Al final, levantó la vista e hizo una mueca. Nada que no tenga arreglo, señaló, tirándose de la barba a Gris. Pete lo miró con gesto perplejo. ¿De veras cree que se puede reconstruir? No lo creo, lo sé. Puede que tardemos un par de años, pero quedará como nuevo. Me parece imposible, dijo Jordino, meneando la cabeza. Vosotros no veis lo mismo que yo, apuntó Cashler. No veis más que un montón de chatarra, pero yo veo una máquina magnífica que algún día será admirada por millones de personas en el museo smithsoniano. Los ojos verde azulado le brillaban al hablar. No os dais cuenta de que os subisteis a un trasto inútil y lo convertisteis en un éxito impresionante. Antes, la única característica del Snow Cruiser era que nunca había logrado cumplir las expectativas de quienes lo diseñaron, y esas expectativas consistían en transportar cómodamente a un grupo de hombres a lo largo de 8000 kilómetros por el hielo de la Antártida. Fracasó Casillín inmediatamente después de desembarcar en 1940 y permaneció enterrado durante 60 años. Vosotros no sólo habéis demostrado que es un triunfo de la ingeniería de mediados del siglo XX haciendo que recorriera 96 kilómetros de la banquisa en medio de una ventisca, sino que además habéis aprovechado su tamaño colosal y su potencia para impedir un cataclismo mundial. Ahora, gracias a vosotros, es un pedazo de historia de valor incalculable. Pete contempló el vehículo como si fuese un animal herido. De no ser por él, ninguno de nosotros estaríamos ahora aquí. Espero que me contéis la historia completa algún día. Jordino miró al hombre con extrañeza. No sé por qué, pero tengo la sensación de que ya la sabe. Cuando lo expongan en el museo, dijo papá, dándole a Pete una palmadita en la espalda os enviaré un par de invitaciones para que asistáis a la ceremonia. Será un honor para nosotros. Ahora que me acuerdo, tengo que decirle algo al hombre que está al mando de esta operación. Cuando veníamos de la estación, mis hombres y yo vimos tres cuerpos congelados a un kilómetro más o menos de la pista de aterrizaje. Parecían estar tratando de atravesar la valla de seguridad cuando el frío acabó con ellos. Será mejor que informe del asunto para que recuperen los cuerpos. ¿Un hombre y dos mujeres? Preguntó Pete con tono inocente. Papá asintió. Es curioso, pero parecían vestidos más bien para asistir a un partido de rugby en Filadelfia que para sobrevivir en la Antártida. Hay gente que no le teme a los climas fríos. Papá arqueó una ceja antes de llevarse la mano al bolsillo y extraer un pañuelo del tamaño de una tienda de campaña para sonarse la nariz. Sí, eso es verdad. Los aviones aterrizaban continuamente, descargando personal científico y militar y embarcando a los heridos de Kler y además de los guardias heridos de Wolf para llevarlos a hospitales de Estados Unidos. Por si fuera poco, el submarino nuclear Tucson entró por el canal que conducía a la cueva en el interior del puerto y atracó junto a los viejos submarinos alemanes. El capitán Evan Cunningham era un hombre bajito y peleón, que movía los brazos y las piernas como si fuese una marioneta. Tenía la cara lisa y la barbilla afilada, y unos ojos azules que parecían constantemente en movimiento. Se reunió con el coronel Vittittenberg y el general Bill Guerro, que había sido enviado a la bahía de Okuma desde Washington para relevar a Vittittenberg y supervisar los detalles cada vez más complejos del hallazgo. Cunningham ofreció los servicios de su nave y su tripulación, tal como había autorizado el jefe del Estado Mayor de la Marina. Vittittenberg le había descrito a Pete a Cunningham, y éste empezó a buscar por todas partes al hombre de la Numa hasta que dio con él. Se acercó y se presentó. Señor Pete, hemos hablado por radio, pero nunca nos hemos visto. Soy Evan Cunningham, capitán del Tucson. Es un honor conocerle, capitán. Ahora puedo expresarle mi agradecimiento por su providencial rescate del Polar Storm y de todos sus ocupantes. Un buen ejemplo de cómo estar en el momento oportuno y en el lugar oportuno. Esbozó una amplia sonrisa. No todos los comandantes de submarinos de hoy en día pueden decir que han hundido un submarino nazi. No a menos que estén en una residencia de ancianos. Hablando de submarinos alemanes, ¿sabía que hay cuatro más atracados en el puerto de hielo? Pete asintió. Les he echado un vistazo esta mañana. Están tan nuevecitos como el día que salieron del astillero. Mis hombres de la sala de máquinas han subido a bordo para inspeccionarlos. Están muy impresionados por la calidad de la ingeniería en los tiempos en que sus abuelos todavía iban al instituto. Para cualquiera nacido después de 1980, la Segunda Guerra Mundial debe de quedarle tan lejos como para nuestros padres la guerra de secesión. Pete se excusó mientras observaba a los pasajeros que bajaban por las escalerillas de un Boeing 737 que acababa de llegar al hangar. Una mujer con un gorro y una melena pelirroja que le caía por los hombros como una cascara de fuego se detuvo un instante y miró alrededor, maravillada por su actividad incesante. A continuación miró en su dirección y su rostro se iluminó. Pete echó a andar hacia ella, pero Jordino se le adelantó y estrechó a pato con él entre sus musculosos brazos, la levantó en el aire como si fuese una pluma y empezó a dar vueltas con ella en brazos. Luego se besaron apasionadamente. Pete los miró petrificado. Cuando Jordino dejó a Pat en el suelo, ella miró a Pete y lo saludó con la mano. Pete le dio un verso en la mejilla, retrocedió un paso y dijo. Me he perdido algo o vosotros dos estáis liados. Pat se echó a reír con ganas. Al y yo nos miramos a los ojos cuando estábamos en buenos aires y algo maravilloso sucedió entre nosotros. Pete lanzó a Jordino una mirada seca. ¿El qué? Que nos enamoramos. Pete ya no estaba petrificado. Se había quedado sin habla. ¿Te has enamorado? Jordino se encogió de hombros y sonrió. No puedo explicarlo. Nunca había sentido algo así, ¿significa que te vas a retirar? Amigo mío, tú y yo hemos pasado por muchas cosas juntos, hemos vivido más aventuras de las que puedo recordar. Es un milagro que sigamos vivos, y tenemos algo más que nuestras cicatrices para demostrarlo. Pero hemos de asumir la realidad. Ya no somos un par de jovenzuelos. Me empiezan a crujir las articulaciones cuando me levanto por las mañanas. Tenemos que pensar en aflojar un poco. Hizo una pausa y sonrió. Y además, también hay que pensar en la mamma Jordino. Ah, ¿pero tienes madre? Bromeó Pat. Tú y la mamma os llevaréis estupendamente, dijo Jordino con aprobación. Mi madre me ha dicho que no puedo seguir soltero toda la vida si quiero tener Jordinos pequeñines a los que ella pueda engordar con su famosa lasaña. Pues será mejor que nos demos prisa, sonrió Pat. A los 35, no me queda mucho tiempo para producir savia nueva. ¿Tienes a Megan? Señaló Pete. Sí, y adora a Al. Pete meneó la cabeza con asombro. ¿A Megan le cae bien este personaje? ¿Y por qué no le iba a caer bien? Exclamó Pat. Le salvó la vida. Pete no mencionó que él también había tenido algo que ver en el rescate de madre e hija, como tampoco el hecho de que lo que sentía por Pat iba más allá de la simple amistad. Bueno, pues supongo que sólo me queda daros mi bendición e insistir en ser vuestro padrino. Jordino rodeó a Pete con el brazo y dijo con sentimentalismo. No se me ocurre nadie mejor a quien quiera tener a mi lado. ¿Habéis decidido la fecha? No será antes de seis meses, respondió Pat. El admirante Sandekker me ha encargado dirigir el proyecto de descifrar las inscripciones de los amenes halladas en la ciudad perdida. Tardaremos años, pero no creo que le importe que vuelva una temporada a casa para casarme con Al. No, dijo Pete, tratando de asimilar aquella inesperada noticia, no lo creo. El teniente Miles Jacobs se acercó a saludarlos. Señor Pete, el mayor Tittenberg quiere hablar con usted. ¿Dónde puedo encontrarle? Él y el general Guerro han instalado un puesto de mando en una de las oficinas de mantenimiento que hay al fondo del hangar. Voy para allá, gracias. Pete se volvió y miró a Jordino. Será mejor que ayude Zapata a instalarse en uno de los almacenes vacíos, podrá utilizarlo como alojamiento y base para el proyecto de las inscripciones. A continuación, dio media vuelta y echó a andar en medio del hervidero de actividad en dirección al puesto de mando. Cuando Pete entró en una de las oficinas que los prisioneros rusos habían excavado en el hielo 60 años antes, Gittenberg estaba sentado a su mesa y le ofreció una silla. Habían organizado un centro de comunicaciones dirigido por dos operadores. El lugar era un manicomio, con civiles y personal militar que no dejaban de entrar y salir. El general Guerro está sentado detrás de un enorme escritorio en una esquina, rodeado de científicos que solicitaban el envío inmediato del equipo especial de excavaciones y empezar a retirar la capa de hielo de la ciudad perdida. No parecía contento mientras se excusaba por el retraso. ¿Han encontrado ya las reliquias? Hemos estado demasiado ocupados para registrar las instalaciones, respondió Gittenberg. He pensado en transferirle a ustedes a misión. Si tiene éxito, hágamelo saber y le prepararé el transporte militar para regresar a Estados Unidos. Le informaré en breve, dijo Pete, levantándose. Creo que sé dónde las guardaron los Wolf. Una cosa más, señor Pete, añadió Gittenberg con gesto grave. No le diga nada a nadie. Es mejor que traslademos las reliquias con discreción, antes de que a un montón de chiflados les llegue el rumor y remuevan cielo y tierra para echarles el guante. ¿Por qué no las destruimos y así acabamos con esto de una vez por todas? No depende de nosotros. El presidente ordenó que las trasladasen a la Casa Blanca. Ya, repuso Pete. Al atravesar el hangar, el peso de su responsabilidad cayó sobre sus hombros como una losa. Se acercó con nerviosismo al destrozado y exprivado de los Wolf y examinó la sección de cola mutilada que había aplastado con el Snow Cruiser, antes de rodear el avión hasta la puerta y franquear la entrada. Bajo la tenue luz que se filtraba por el boquete y las ventanillas, distinguió un interior lujosamente amueblado con sillas y sofás de cuero. Sacó la linterna de uno de sus bolsillos y recorrió la cabina con ella. Había un bar y un mueble con un televisor. El compartimiento trasero de la cabina contenía una cómoda cama para que el dueño del avión pudiese dormir durante el vuelo. El baño tenía acabados chapados en oro y una pequeña ducha. Delante, justo detrás de la cabina del piloto, había una pequeña cocina con horno, microondas, fregadero y armarios con vasos de cristal y porcelana. Se fijó en una caja grande sujeta al suelo junto a la cama. Pete se arrodilló y la recorrió con las manos. Trató de levantar un extremo. Era de bronce y muy pesada. Había una placa de latón incrustada en la tapa y la enfocó con la linterna mientras se acercaba un poco más. La inscripción estaba en alemán, pero con sus nociones fundamentales del idioma, tradujo libremente el mensaje como Aquí yacen los tesoros de las épocas que aguardan su resurrección. Hizo girar las anillas del cierre y las extrajo. A continuación, inspirando hondo, asió la tapa con ambas manos y la levantó. Había cuatro objetos en la caja de bronce, todos metidos en cajitas de piel y envueltos en tela gruesa. Abrió con cuidado la primera caja y desenvolvió el más pequeño. Una pequeña placa de bronce con una ranura en medio. En la parte delantera aparecía esculpido un caballero luchando contra un dragón. Pete descubriría más adelante que era una reliquia nazi porque Hitler la había llevado en el bolsillo del uniforme en el intento de asesinato del 20 de julio de 1944, cuando los disidentes del ejército alemán, entre ellos Rommel, habían colocado una bomba en su cuartel general. La siguiente caja contenía la bandera de sangre nazi descrita por el almirante Sandecker, manchada con la sangre de un defensor de Hitler abatido por la policía bávara durante el Putsch de Múnich en noviembre de 1923. La mancha de sangre era claramente visible bajo el haz de la linterna. Volvió a envolverla en la tela y la devolvió a la caja. A continuación abrió un largo arcón de caoba y contempló fascinado la sagrada lanza, la lanza con que, supuestamente, un centurión romano había atravesado el costado de Cristo y que Hitler creía le daría el dominio del mundo. La idea de que aquella lanza hubiese sido utilizada para dar muerte a Jesucristo en la cruz era demasiado sobrecogedora para Pete. Depositó con cuidado la reliquia más sagrada de la cristiandad de nuevo en el arcón de caoba y se concentró en la caja de piel de mayor tamaño. Después de desenvolver la tela, descubrió que estaba sosteniendo una pesada urna de plata maciza de poco más de medio metro. La parte superior de la tapa estaba decorada con una águila negra posada sobre una corona dorada que rodeaba una esvástica de onyx. Justo debajo de la tapa había una inscripción con las palabras de Hitler, y debajo las fechas de 1889 y 1945 sobre los símbolos rúnicos de las SS. En la base, sobre una serie de esvásticas, aparecían los nombres de Adolf Hitler y Eva Hitler. El horror golpeó a Pete como un mazazo. La enormidad de lo que veían sus ojos le causó escalofríos y un nudo en el estómago, y su rostro palideció de repente. Le parecía imposible, pero en sus manos sostenía las cenizas de Adolf Hitler y de su amante Eva Braun. Quinta parte. Cenizas, cenizas. 15 de abril de 2001. Washington, después de Cristo. Cuando el avión militar de transporte de pasajeros, enviado a la bahía de Okuma para llevar a Washington a Pete, Jordino y las Reliquias, aterrizó en el aeropuerto de Veracruz, México, Pete supo por el piloto que el almirante Sandecker les había enviado un jet privado de la Numa para cubrir el resto del camino. Sudando por el calor y la humedad, subieron la caja de bronce a bordo del avión color turquesa aparcado a 100 metros de distancia con las siglas de la Numa en el fuselaje. Con la excepción del piloto y el copiloto, el avión estaba desierto. Tras cargar la caja y sujetarla al suelo, Pete trató de abrir la puerta de la cabina, pero estaba cerrada. Llamó a la puerta y esperó hasta que una voz le habló por el altavoz de la cabina. Lo siento, señor Pete, pero tengo órdenes de mantener cerrada la puerta de la cabina y de no permitir que nadie entre o salga de ella hasta que las Reliquias estén a salvo en un furgón blindado en la base aérea de Andrews. —Un exceso de seguridad, pensó Pete. Se volvió hacia Giordino, que se acercaba con una mano pintada de verde. —¿Cómo te has manchado de verde? —Al agarrarme al gozne de la puerta mientras subíamos la caja. Se pasó un dedo por la mancha. —No es verde, sino turquesa. La pintura de este avión no está seca. —Parece como si hubieran rociado la pintura hace menos de ocho horas, señaló Pete. —¿Crees que van a secuestrar el avión? —preguntó Giordino. —Es posible, pero podemos disfrutar del paisaje hasta que estemos seguros de estar volando hacia Washington. El avión rodó unos minutos antes de despegar por encima del mar y adentrarse en un cielo azul radiante y despejado. A lo largo de las horas siguientes, Pete y Giordino se relajaron y se turnaron para vigilar por la ventanilla el agua de la superficie. El avión sobrevoló el Golfo de México y entró en el espacio aéreo estadounidense en Pensacola, Florida. Desde allí pareció seguir una ruta directa hacia Washington. Cuando Giordino reconoció a lo lejos la silueta de la capital, se volvió hacia Pete. —¿Crees que somos un par de viejas paranoicas? —Me reservo mi opinión hasta que vea una alfombra roja que conduzca a un coche blindado. Al cabo de 15 minutos, el piloto viró y se dirigió hacia la pista de aterrizaje de la base aérea de Endrius. A 3 kilómetros del final de la pista, el avión hizo un movimiento lateral casi imperceptible. Pete y Giordino, como pilotos expertos que eran con muchas horas de vuelo, advirtieron de inmediato la ligera desviación de la ruta. —No va a aterrizar en Endrius, anunció Giordino con tranquilidad. —No. Se prepara para aterrizar en un pequeño aeródromo privado justo al norte de Endrius, en una zona residencial llamada Gordon's Corner. —Tengo el presentimiento de que no nos van a ofrecer la alfombra roja ni el tratamiento de VIP. —Eso parece. Giordino entrecerró los ojos. —¿Los Wolf? —¿Quién si no? —Deben de querer esas reliquias a cualquier precio. Sin ellas, no tienen símbolos sagrados para justificar sus acciones. No es su estilo andar jugando al gato y el ratón. Podrían haber hecho aterrizar el avión en cualquier sitio entre México y Virginia. Sin Carl y Hugo al mando, se habrán vuelto torpes o habrán pensado que les seguirían el rastro desde Veracruz y los aviones de combate les darían caza si intentaban desviarse del plan de vuelo. —¿Deberíamos tomar el control y volar hacia Endrius? —preguntó Giordino. —Será mejor esperar hasta que estemos en tierra —dijo Pitt. Y rompir en la cabina mientras el piloto se prepara para el aterrizaje podría tener consecuencias peligrosas. —¿Quieres decirle un accidente? —Algo así. —Así es la vida —comentó Giordino. —Y yo que me había hecho ilusiones de ver la banda y los desfiles por la ciudad. Al cabo de unos segundos, las ruedas chirriaron al posarse sobre la pista. Por una de las ventanillas, Pitt vio un furgón blindado y un par de Mercedes-Benz ML 430 con fluir en un punto y seguir la estela del avión. —Dotados con motores V8 de 268 caballos de potencia, eran lo más parecido a un deportivo europeo en la gama de los vehículos de tracción en las cuatro ruedas. —Ha llegado el momento —anunció. Extrajo su cola de la bolsa mientras Giordino echaba mano de su P-10. A continuación, éste abrió de una patada la puerta de la cabina y ambos irrumpieron. El piloto y el copiloto levantaron las manos de inmediato, sin volverse. —Les estábamos esperando, caballeros —dijo el piloto, como si estuviese leyendo un guión. —Por favor, no traten de hacerse con el control del aparato. —Cortamos los cables de control justo después del aterrizaje. —Este avión está fuera de servicio y no puede volar. Pitt observó el tablero de instrumentos y vio que, efectivamente, los cables de la palanca de mando y los pedales estaban cortados. —Fuera de aquí los dos. Gritó mientras los sacaba a rastras de la cabina por el cuello de la camisa, al, échalos del avión de una patada en el culo. El aparato seguía moviéndose sobre la pista a 40 kilómetros por hora cuando Jordino lanzó fuera al piloto y el copiloto, satisfecho al verlos rodar por el suelo como muñecas de trapo. —¿Y ahora qué? —preguntó al regresar a la cabina de mando. —Esos Mercedes están a sólo 100 metros de la cola y corren mucho. —Puede que no tengamos palanca de mando, respondió Pitt, pero todavía nos quedan frenos y motores. Jordino lo miró con suspicacia. —¿No esperarás conducir este trasto por Pennsylvania Avenue hasta la Casa Blanca? —¿Por qué no? —dijo Pitt mientras empujaba la palanca de aceleración hacia delante y conducía el avión a toda velocidad por la pista de rodadura en dirección a la carretera que salía del aeropuerto. —Iremos a la máxima velocidad posible, y con un poco de suerte, llegaremos a la zona de tráfico intenso, donde no se atreverán a atacarnos. —Contigo queda claro por qué los cínicos sobreviven a los optimistas, dijo Jordino. Los Wolf están tan desesperados por conseguir las reliquias que se cargarían a un estadio lleno de mujeres y niños con tal de recuperarlas. —Admito sugerencias. —Interrumpió sus palabras una ráfaga de disparo sobre la coraza de aluminio del avión, que retumbaron en el interior de la cabina. Empezó a apretar el freno derecho y luego el izquierdo, zigzagueando por la carretera para esquivar la puntería de los pistoleros del Mercedes. —Ha llegado la hora de imitar a Will Bill Hickok, anunció Jordino. Pitt le dio su revólver. —Necesitarás toda la artillería. Hay balas de reserva dentro de mi bolsa. Jordino se tendió en el suelo junto a la puerta de embarque, que estaba abierta, con los pies hacia la parte posterior del apalato y se asomó a la sección de cola para ver a sus perseguidores. Con el rabillo del ojo vio cómo las balas se incrustaban en el ala izquierda y perforaban el tanque de combustible. Por suerte no estalló en llamas, pero era sólo cuestión de tiempo el que acertasen a uno de los motores y provocasen un incendio. Apuntó con cuidado y disparó en el momento en que Pitt cambiaba de dirección. Pitt subió literalmente el avión en la rampa de entrada de la autopista de Branch Avenue que llevaba a la ciudad. Con los motores chillando, enseguida consiguió aumentar la velocidad a casi 160 kilómetros por hora, invadiendo el carril derecho y el arcén de la autopista. Los conductores se quedaron boquiabiertos al ver cómo los adelantaba aquel avión, y observaron atónitos el tiroteo entre un hombre que disparaba desde la puerta de embarque del aparato y dos Mercedes-Benz que asomaban en medio del tráfico. Pitt sabía que el avión podía sacarle mucha ventaja a los Mercedes, pero le preocupaba la envergadura de la ala, de casi 12 metros. Indefectiblemente arrollaría un coche, un camión o un poste eléctrico. Su única ventaja era que los motores estaban incorporados en el fuselaje, pero no durarían mucho si perdía una o las dos alas, que contenían los tanques de combustible. De pronto, advirtió que el indicador de combustible del tanque izquierdo estaba bajando de forma alarmante. Echó un vistazo por la ventanilla y vio el ala acribillada a balazos y el combustible desparramándose. Apretó los frenos para entrar y salir del tráfico, que sabía sería más intenso a medida que se acercasen a la ciudad. Cuando podía, trataba de adelantar a los camiones, utilizándolos como escudo contra los pistoleros. Oía los disparos de Giordino en la cabina principal, pero no podía ver los resultados, ni saber la distancia de los perseguidores. Con los dos pies sobre los frenos y la mano derecha en las palancas, utilizó la izquierda para realizar una llamada de socorro por radio. El operador de la torre de control de la base Enderius respondió y le pidió su posición, pues no lo veía en el radar. Cuando le dijo que estaba en la branchaven y Uri acercándose a Switzerland Parkway, los controladores pensaron que era un loco y le espetaron que dejase libre la radio. Sin embargo, Pitt persistió y exigió que llamasen a la patrulla de policía más cercana, una petición que los controladores aceptaron sin más. Atrás, en la cabina principal, los mectódicos disparos de Giordino dieron por fin sus frutos. Acertó a la rueda delantera derecha del Mercedes que iba a la cabeza y consiguió hacerle perder el control y patinar por la autopista hasta estrellarse en el arcén y dar tres vueltas de campana antes de detenerse en medio de una nube de polvo. El otro Mercedes siguió acercándose sin vacilar y empezó a ganar distancia debido al tráfico intenso que estaba ralentizando a Pitt, puesto que éste necesitaba dos carriles y el arcén para adelantar a coches y camiones. Se oyó el aullido de sirenas en la distancia, y muy pronto unas luces parpadeantes rojo y azul aparecieron en sentido contrario. Los coches de policía atravesaron la mediana de hierba que había entre los dos sentidos de la autopista y emprendieron la persecución casi en el parachoques trasero del Mercedes, adelantándolo y dirigiéndose a toda velocidad hacia el avión que los agentes suponían en manos de un drogadicto o un borracho. Durante unos diez segundos, los agentes de policía no detectaron las balas que salían de los fusiles automáticos disparados por los dos hombres que asomaban por las ventanillas traseras del Mercedes, pero entonces las balas empezaron a perforar el capó de los coches patrulla y destrozaron los motores, obligándolos a parar en seco. Los agentes, absolutamente perplejos, apartaron los coches en el arcén mientras una columna de humo salía por debajo de los capós. —¡Han jodido a los polis! —gritó Giordino a través de la puerta de la cabina. —Desde luego, están muy desesperados por recuperar las reliquias —pensó Pete, mientras el Mercedes le daba alcance y descargaba una andanada de disparos que se alojaron en la capucha del morro, justo delante de él. Sin embargo, acercarse demasiado al aparato resultó un error. Giordino apuntó al Mercedes con ambas automáticas y descargó sobre él ambos cargadores. Uno de los disparos alcanzó al conductor, quien cayó de bruces sobre el volante. El Mercedes se salió del carril y se estrelló contra el lateral de un trailer gigante que transportaba leche. Las ruedas traseras del pesado camión aplastaron el Mercedes y sus ocupantes, y rebotaron con violencia sobre los restos antes de dejarlos hechos pedazos sobre el asfalto. —Ahora ya puedes reducir la velocidad —anunció Giordino con euforia. La persecución ha acabado. —Tienes mejor puntería de lo que creía, dijo Pete al tiempo que tiraba de las palancas hacia atrás sin detener del todo el avance del avión por la autopista. Cuando estuvo seguro de que no los perseguían, condujo el aparato hacia un área de césped del parque de Fort Davis y apagó los motores. Al cabo de unos minutos estuvieron rodeados de diez coches de policía del distrito de Colombia, que los obligaron a tumbarse en el suelo con las muñecas esposadas a la espalda. Más tarde, tras el interrogatorio al que fueron sometidos en la comisaría más cercana por dos agentes, quienes pensaban que la historia de la persecución desde el aeropuerto por culpa de unas reliquias nazis la habían sacado de Alicia en el País de las Maravillas, Pete los convenció de que realizasen una llamada telefónica. —Tiene derecho a hacer una llamada, dijo el teniente detective Richard Scott, un veterano de pelo gris. —Le agradecería que la hiciese usted por mí, repuso Pete. —El detective introdujo la clavija del teléfono en una toma de la sala de interrogatorios y alzó a la vista. —¿Qué número? —No me lo sé de memoria, pero el servicio de información sabrá proporcionarle el número de la Casa Blanca. —Estoy harto de tanta tontería, exclamó Scott con cansancio, ¿qué número quiere que marque? Pete fulminó al detective con la mirada. —Le hablo muy en serio. —Llame a la Casa Blanca, pregunte por el ayudante personal del presidente y dígale que estamos pudriéndonos, junto con las reliquias sagradas, en una comisaría de policía de la avenida Potomac. —Me toma el pelo. —Debe de haber investigado nuestra identidad y haber visto que somos altos oficiales de la NUMA y no criminales peligrosos. —Entonces, ¿cómo explica el tiroteo en la autopista con armas que no están registradas? —Por favor, insistió Pete. —Haga esa llamada. Después de buscar el número de la Casa Blanca, Scott lo hizo a regañadientes. Poco a poco, su rostro fue cambiando de expresión como si fuese un mimo. De la suspicacia a la curiosidad y luego al desconcierto más absoluto. Cuando colgó, los miró con renovado respeto. —¿Y bien? —preguntó Jordino. —El presidente Wallace en persona se ha puesto al teléfono y me ha dicho que los envíe a ustedes y a las reliquias a la Casa Blanca en diez minutos como máximo o me retirará la placa. —No tema, teniente, dijo Jordino en tono conciliador. —No le cronometraremos. —Bajo el aullido de las sirenas y el parpadeo de las luces, Pete, Jordino y las reliquias fueron trasladados a toda prisa a la puerta noroeste de la Casa Blanca. Una vez en el interior, abrieron la caja de bronce y la supervisaron bajo el ojo atento de los servicios secretos por si había alguna bomba o dispositivos explosivos. Extrajeron las reliquias nazis de sus cajas de piel y las desenvolvieron para examinarlas. Luego, en lugar de volverla a colocar en su sitio y envolverla de nuevo, Jordino tomó la lanza sagrada y la sostuvo en una mano. Pete se quedó con la pequeña placa de bronce y le dio la bandera manchada de sangre a un agente. Conservó la urna de plata en su poder. La secretaria del presidente se puso de pie al verlos acercarse rodeados de nada menos que cuatro agentes del servicio secreto. Sonrió y saludó a Pete y Jordino. El presidente y algunos miembros destacados del gobierno los esperan en su despacho. —Si me permite un momento, dijo Pete, ¿podría indicarme dónde está el cuarto de baño? —Sí, claro, respondió ella con dulzura. —El servicio de caballeros está justo detrás de usted, a la derecha. Unos minutos más tarde, Pete y Jordino entraron en el despacho oval. Se quedaron muy sorprendidos al ver el lugar abarrotado de gente. Los jefes del Estado Mayor, el gabinete del presidente y sus principales ayudantes, el admirante Sandecker con Hiram Jigger y Rudy Gunn, varios líderes del Congreso y Lawrence Smith, que no mostró ningún signo de vergüenza o recato al acercarse a Pete y plantarle un beso en los labios. Se oyó una sonora tanda de aplausos mientras Pete y Jordino permanecían de pie inmóviles contemplando la escena con estupefacción. Cuando se silenciaron los aplausos y el murmullo de voces, Pete no pudo contenerse y dijo. —¡Esta recepción es mucho mejor que la que nos dedicaron en el aeropuerto de Gordon's Corner! —¿Gordon's Corner? —repitió Sandecker. —Se suponía que teníais que aterrizar en la base aérea de Enderius, donde os esperaba un comité de bienvenida. —Sí —dijo el secretario de Estado, Paul Reed. —¿Qué es eso de que la policía os ha detenido? —La familia Wolfe hizo un intento final de recuperar las reliquias —explicó Pete. —¿Han intentado recuperar las reliquias? —preguntó el general Amos South de los jefes del Estado Mayor. —Espero que no lo hayan conseguido. —No, no lo han conseguido —le aseguró Pete. —Tenemos las reliquias. El presidente Dean Cooper Wallace se acercó a ellos. —Caballeros, nuestro país y el mundo tienen una deuda de gratitud con ustedes que nunca podrá pagarles como merecen. —Por desgracia, sólo unos pocos elegidos llegarán a saber lo cerca que ha estado el mundo de sufrir una catástrofe y lo que han hecho ustedes por impedirlo. —El vicepresidente Brian Kingman se acercó. —Es una injusticia que no vayan a recibir el reconocimiento debido por la increíble misión que han llevado a cabo, pero si se supiese la historia de lo cerca que ha estado la humanidad de desaparecer, se produciría un pánico absoluto. Los medios de comunicación se volverían locos, y a pesar de que el peligro ya ha pasado, el miedo y el terror durarían muchos años. —Brian tiene razón —dijo el presidente. —El hecho de saber que la Tierra puede sufrir el impacto de un cometa o un asteroide, o incluso un terremoto, no es una preocupación constante para el público en su existencia cotidiana, pero no podrían olvidar la posibilidad de que otro loco como Carl Wolf y su familia intentase aniquilar la raza humana para lograr su objetivo de dominar el mundo. Cundiría el pánico, una situación que no podemos permitir. —No me importa, señor presidente —dijo Giordino con desfachatez. —Nunca he soportado la idea de estar en un restaurante y tener que firmarle autógrafos a la gente. —Pitt se volvió para sofocar su risa, Sandekert puso los ojos en blanco y el presidente se quedó perplejo, sin saber si aquel hombre hablaba en serio o en broma. —Creo que lo que mi amigo intenta decir, intervino Pitt es que nos alegramos mucho de poder permanecer en el anonimato. En ese momento, todos los presentes empezaron a hacer preguntas, sobre todo acerca del modo en que habían atravesado las placas de hielo a bordo del Snow Cruiser y salvado a las fuerzas especiales. —Entonces el presidente bajó la mirada y vio la lanza en la mano de Giordino. —¿Es esa la sagrada lanza de la que tanto he oído hablar? —preguntó. Giordino la depositó en las manos del presidente con aire desenfadado. —Sí, señor, lo es. Wallace la levantó mientras todos los presentes la observaban con admiración. —La reliquia más sagrada de la historia de la cristiandad —proclamó Pitt. —Se dice que el hombre que la posea tendrá en sus manos el destino del mundo, para bien o para mal. —Es evidente que Hitler escogió la segunda posibilidad —dijo el almirante Sandecker. —¿De veras es la lanza que atravesó el costado de Cristo? —preguntó Wallace en tono reverencial, observando la punta como si esperase ver restos de sangre seca. —Eso afirma la leyenda —contestó Pitt. —El presidente se la entregó al secretario de Estado, Reed. —Será mejor que te la lleves, Paul. —¿Qué piensa hacer con ella, señor presidente? —preguntó el general South. Wallace tocó con delicadeza la punta de la lanza. —Tengo entendido que la lanza pertenece a la sala del tesoro del Palacio Real de Viena, de donde fue robada por Hitler en 1938. Reed negó con la cabeza. —Eso jamás —exclamó con énfasis. —Lo siento, señor presidente, pero permanecerá escondida para que no vuelva a caer en malas manos ni a ser utilizada como símbolo de ninguna tiranía. Después de que todos hubieran examinado la bandera de sangre y la pequeña placa de bronce que se creía le había salvado la vida a Hitler, Pitt salió de la habitación y se acercó al escritorio de la secretaria de Wallace, donde había dejado la urna, y la llevó al despacho Oval. La dejó encima de la mesa, frente a la chimenea. Las cenizas de Hitler y Eva Braun. Acto seguido retrocedió unos pasos mientras los presentes se acercaban para examinar las palabras grabadas en la plata. Sus voces rápidamente se apagaron y se convirtieron en débiles murmullos mientras examinaban el recipiente de los execrables restos del más famoso déspota de la historia. Me da escalofrío sólo de mirarla, dijo Loren, agarrándose al brazo de Pitt. Pitt la rodeó con el brazo por la cintura. Estoy seguro de que no eres la única. Es demasiado horrible, murmuró el presidente. El general South miró al primer mandatario y dijo. Señor, creo que deberíamos inspeccionar el interior de la urna para asegurarnos de que las cenizas realmente se encuentran dentro. Wallace miró alrededor. ¿Alguien tiene alguna objeción? A mí también me parecería conveniente que los laboratorios del FBI realizasen las pruebas necesarias para determinar que son humanas, sugirió el secretario de Estado. General, ¿quiere retirar la tapa, por favor? Pidió el presidente. Incluso a aquel soldado duro y veterano le resultaba repulsivo tener que tocar la urna. De mala gana, colocó los dedos alrededor del águila negra que había en lo alto de la urna y la hizo girar con cuidado mientras levantaba la tapa. A continuación, el general soltó la tapa sobre la mesa como si estuviese contaminada por un virus. Todo el mundo permaneció inmóvil y en silencio mientras el presidente se asomaba con cautela a la urna. Su rostro adoptó una expresión de perplejidad y levantó la vista ante un coro de rostros expectantes. Está vacía, murmuró, desconcertado. No hay cenizas dentro. La palabra vacía retumbó por toda la sala. Sin duda, esto es un hecho imprevisto, dijo el vicepresidente Kingman, tan perplejo como los demás. ¿Es posible que los Wolf se llevaran las cenizas y las escondieran en alguna parte? —preguntó el general South, dando voz al pensamiento de todos los presentes. Solo Jordino parecía inusitadamente pensativo. Luego, su rostro se iluminó como si acabase de tener una revelación. Se volvió y miró a Pitt con gesto extraño. —No. Murmuró en voz baja, no habrás sido tú. —Sí, respondió Pitt con sinceridad. —¿De qué estás hablando? Preguntó Loren. ¿Sabes quién se ha llevado las cenizas? —Sí, ¿quién? —Yo, contestó Pitt, con un brillo diabólico en sus ojos verde opalino. Las he vaciado en la taza del retrete de caballeros de la Casa Blanca y luego he tirado de la cadena. Sexta parte. Bendición final. 10 de septiembre de 2002. Washington D.C. Era un día típico de la capital de la nación, caluroso y húmedo. Las hojas verdes colgaban de las ramas y no había rastro de la brisa fresca del otoño inminente. Una muchedumbre de gente hacía cola para visitar el ala recién inaugurada del Museo de Historia Natural, que albergaba más de 3.000 tesoros y objetos amenes recuperados de la isla St. Paul, el Ulrich Wolf y las excavaciones que seguían teniendo lugar en la ciudad perdida de la Antártida. Como era de suponer, los miembros de la familia Wolf habían salido absueltos en los tribunales, pero se había puesto en marcha un servicio de investigación internacional con el único propósito de mantener a todos los miembros de la familia bajo estricta vigilancia. No iban a permitir que los Wolf volviesen a intentar poner en práctica un nuevo plan de dominación mundial sin ser descubiertos y detenidos ipso facto. Destiny Enterprises ya no existía, y con la muerte de Carl, la familia se había quedado sin cabecilla. Sin su enorme cantidad de bienes y riquezas, la mayoría de ellos se vio obligada a llevar un tren de vida mucho menos ostentoso. El gobierno chileno se había apresurado a confiscar los cuatro barcos gigantescos de Destiny Enterprises. Después de realizar un profundo dragado del fiordo para permitir su acceso a mar abierto, los superbarcos empezaron a surcar los siete mares transportando cantidades ingentes de pasajeros y cargamento, impensables unos años atrás. El Ulrich Wolf fue adquirido por una multinacional de barcos de pasajeros por el precio oficial de 3.000 millones de dólares. Con modificaciones de orden menor, entró en servicio como ciudad flotante para la realización de cruceros por todo el mundo, dotado de camarotes para estancias breves y apartamentos de propiedad privada. Fue rebautizado con el nombre de Ocean Paradise y alcanzó una gran popularidad porque los vuelos internacionales podían aterrizar y despegar de la cubierta principal mientras navegaba mar adentro. Los otros tres barcos gigantes fueron adquiridos por líneas de transporte de mercancías y compañías petrolíferas y enseguida se convirtieron en un elemento familiar del paisaje de los escasos puertos que disponían de capacidad para acogerlos. Como se demostró que dichos colosos marítimos podían resultar muy rentables, pronto se empezaron a construir otros seis barcos de características similares. El almirante Sandecker, junto con Pete, Loren Smith, Jordino y Pat, que había venido a Washington para ayudar a organizar la exposición de los objetos amenes, formaban parte de un grupo de Pete que había sido invitado a visitar la muestra antes de que abriese sus puertas al público general. A pesar de las muchas veces que los habían visto, Pete y Jordino seguían asombrándose por la magnitud de los tesoros expuestos. Ninguno de los espectadores podía creer que perteneciesen a una civilización desaparecida nueve mil años atrás, mucho antes de que la mayoría de las culturas prehistóricas hubiesen salido de la Edad de Piedra. La pieza central, bajo una espaciosa rotonda de cristal tintado, estaba formada por una parte de las momias magníficamente conservadas de los Reyes Amenes encontradas en la isla St. Paul por Jordino y Rudigan. Todo el mundo se quedaba boquiabierto en presencia de aquellos seres que habían vivido y muerto en una época tan remota. Pete se preguntó incluso si alguna de aquellas figuras podía ser su ancestro directo. Casi cinco horas después, salieron de la exposición por una puerta lateral custodiada por un guardia y echaron a andar hacia el Museo Smithsonian del Transporte. Loren estaba guapísima, con su melena color canela cayéndole sobre los hombros y resaltada por el sol. Iba vestida informalmente con un vestido corto de seda azul claro sin mangas que dejaba al descubierto unas piernas bien torneadas y bronceadas. Pete llevaba una camisa verde y pantalones de tono claro, mientras que Ali Pat, partidarios de la comodidad, llevaban camisetas y shorts. Como un par de jóvenes enamorados, iban cogidos de la mano por Madison Drive y el camino hacia el mall, siguiendo a Sandecker, que estaba fumándose uno de sus enormes puros. —¿Cuándo vuelves a la bahía de Okuma? —le preguntó Loren a Pat. —La semana que viene. Loren sonrió a Jordino. —Vaya, se acabó tu vida amorosa. —Es que no lo sabes. El almirante me ha concedido un año sabático en la ciudad perdida. Me ha pedido que estudie y registre las prácticas marinas de los amenes para los archivos informáticos de Hiram Jiger. Pat y yo trabajaremos juntos los próximos seis meses. —Entonces solo quedaremos tú y yo, dijo Loren, apretando la mano de Pete. —No por mucho tiempo. Pete le dio un beso en el pelo. —Me voy dentro de dos semanas a dirigir un proyecto de investigación en un volcán submarino que está emergiendo en la superficie del agua al sudeste de Hawái. ¿Cuánto tiempo estarás allí? —No más de tres semanas. —Supongo que puedo aguantar tres semanas sin ti, dijo Loren con una sonrisa. Cruzaron Jefferson Drive entre el tráfico y franquearon la entrada del Museo Smithsonian del Transporte. En el interior, en una superficie de una hectárea y media, se exhibían cientos de vehículos que se remontaban a fechas tan remotas como la década de 1890. Estaban expuestos en orden cronológico desde los primeros automóviles de época hasta los coches más modernos. Además de automóviles, también se exhibían toda clase de vehículos, desde camiones y tractores hasta motocicletas y bicicletas. La perla de la colección era el Snow Cruiser del almirante Bert. Estaba expuesto en una galería a un metro y medio del suelo de la planta principal, para que el público pudiese asomarse por las ventanillas y abrir las puertas a la altura de los ojos. La nueva pintura roja y la raya anaranjada relucían bajo los focos, mostrando a la colosal máquina en toda su gloria. —Desde luego, han hecho un trabajo de primera con la restauración, comentó Pete. —Resulta difícil de creer, murmuró Jordino, teniendo en cuenta en qué estado lo dejamos. La mirada de Sandekert fue de un extremo del Snow Cruiser al otro. —Es una pieza maravillosa. Tiene unas líneas asombrosamente modernas para ser un vehículo diseñado hace casi 64 años. —Me pregunto qué sería capaz de hacer con un par de turbodiesel de 600 caballos en su vientre, señaló Jordino. —Daría mi brazo derecho por quedármelo para mi colección, dijo Pete soñador. Loren lo miró. —Creo que es la primera vez que no te has podido llevar a casa un souvenir con ruedas de una de tus aventuras. Pete se encogió de hombros. —Pertenece al pueblo. —Siguieron admirando el Snow Cruiser durante varios minutos mientras Pete y Jordino rememoraban sus aventuras a través del paramo helado de la Antártida. Luego, a regañadientes, dejaron al majestuoso vehículo y se pasearon por los pasillos, visitando las otras exposiciones hasta que llegaron de nuevo a la entrada principal. Sandekert consultó su reloj. —Bien, tengo que irme. —¿Una cita amorosa? inquirió Jordino. Todos sabían que desde su divorcio muchos años antes, el admirante era uno de los solteros más codiciados de la ciudad. Sin llegar nunca a comprometerse, se las apañaba hábilmente para tener contentas a sus amigas sin provocar su enfado ni desilusionarlas. —Voy a cenar con la senadora Mary Conroe, y yo no la consideraría una cita amorosa. —¡Viejo zorro! exclamó Loren. —Mary es un miembro destacado del comité de presupuesto. Te la llevas a cenar para convencerla de que vote un incremento en la partida presupuestaria de la Numa. A eso se le llama mezclar los negocios con el placer. Besó a las mujeres en la mejilla, pero no estrechó las manos de los hombres. Los veía a diario y no era necesario dar aquellas muestras de confianza, a pesar de que Pete y Jordino eran como hijos para él. —Nosotros también nos vamos, dijo Pat. Le prometimos a Megan que la llevaríamos al cine y a cenar una hamburguesa. —¿Qué os parece si cenamos en mi casa el viernes? propuso Loren rodeando con el brazo la cintura de Pat. —Por mí, bien, contestó. Luego se volvió hacia Jordino, ¿tú qué dices, cariño? Jordino asintió. —Loren prepara un pastel de carne buenísimo. —Pues haré un pastel de carne, dijo Loren, y rió. El sol se estaba poniendo en el horizonte, transformándose en una enorme esfera de color naranja, mientras Pete y Loren escuchaban música en el apartamento del hangar tomando una copa de tequila Don Julio con hielo. Ella estaba acurrucada en el sofá, apoyada en él, con las piernas dobladas bajo el cuerpo. —Nunca he entendido cómo hacen eso las mujeres, dijo Pete entre sorbo y sorbo de tequila. —¿El qué? —Sentarse sobre sus piernas. Yo no puedo doblar así las mías, y si pudiera se me dormirían por falta de circulación. —Los hombres son como los perros y las mujeres como los gatos. Tenemos las articulaciones más flexibles. Pete levantó los brazos y se desperezó. —Ya se ha acabado el domingo. —Mañana, vuelta a los informes de los proyectos oceanográficos, y tú volverás a tus discursos anodinos en el Congreso. —Mi mandato termina el año que viene, dijo ella despacio. —Estoy pensando en no presentarme a la reelección. Pete la miró con curiosidad. —Creí que habías dicho que te jubilarías en el Congreso. —He cambiado de idea. —Después de ver lo felices que son Alipat, me he dado cuenta de que si quiero tener hijos mientras todavía pueda, será mejor que encuentre a un buen hombre y siente la cabeza. —No doy crédito a mis oídos. Ella le lanzó una mirada burlona e inquisitiva. —¿No quieres casarte conmigo? Pete tardó unos minutos en asimilar sus palabras. —Si no recuerdo mal, te propuse matrimonio en el desierto de Sonora poco después del asunto del oro inca y tú me rechazaste. —Eso era entonces, contestó ella sin darle importancia. —Nunca te lo he vuelto a proponer. ¿Cómo sabes que no he cambiado de idea? Ella lo miró a los ojos, sin saber si le hablaba en serio o se estaba haciendo el gracioso. —¿Y has cambiado de idea? —¿De verdad podemos cambiar nuestra forma de vida? Preguntó con gesto grave. —Tú todavía tienes tu escaño en la Cámara de Representantes y una lujosa casa en Alexandria. —Yo tengo mi apartamento y mi colección de coches en un hangar viejo y oxidado con un montón de aviones ruidosos despegando y aterrizando alrededor. ¿Cómo nos las vamos a arreglar? Ella lo abrazó y lo miró con ojos enamorados. —Ya he jugado a ser la mujer independiente e individualista. Me ha gustado, pero ahora ha llegado el momento de ser práctica. Hay otros proyectos en los que me gustaría participar. Por ejemplo, me han pedido que asuma la dirección de la National Child Abuse Foundation, la fundación que lucha contra el abuso de menores. Eso es en cuanto a tu carrera profesional. ¿Y el resto? Podemos alternarnos. Una semana aquí y la otra en mi casa. Y a eso lo llamas ser práctica. No veo el problema. Al fin y al cabo, pasamos juntos la mayor parte de nuestro tiempo libre. Pete la atrajo hacia sí y la besó. Está bien, puesto que me lo has pedido tan cariñosamente, reflexionaré al respecto. Ella lo apartó de un empujón y se hizo la ofendida, aun a sabiendas de que la estaba haciendo rabiar. Aunque por otra parte, también podría buscarme a otro por ahí. Tiene que haber cientos de hombres dispuestos a acogerme en sus brazos. Estoy segura de que podría encontrar algo mejor que el señor Dirk Pitt, alias pagado de sí mismo. Pitt apretó el cuerpo de ella contra el suyo con fuerza, la miró a los ojos violáceos y dijo con dulzura. ¿Para qué perder el tiempo? Sabes que eso es imposible. No tienes remedio. Pueden ocurrir muchas cosas el año que viene. Loren le rodeó el cuello con los brazos. Eso es verdad, pero lo divertido es hacer que ocurran. Epílogo. En 1960, un grupo de arqueólogos descubrió los restos óseos de una mujer en Santa Rosa, una de las islas de la costa de California. Tras permanecer en el sótano del Museo de Santa Bárbara durante 40 años, el esqueleto fue sometido a unas sofisticadas pruebas de ADN y radiocarbono por parte de un equipo de científicos. Los resultados revelaron que los huesos tenían 13.000 años de antigüedad, convirtiendo a la mujer en el esqueleto humano más antiguo encontrado en Norteamérica. En sus tiempos, aquella mujer habría visto glaciares del tamaño de Australia, mamuts y macairodos, y podría haberse trasladado de una isla a otra a pie, puesto que el nivel del mar era casi 110 metros inferior al nivel actual. El descubrimiento de su esqueleto puso en tela de juicio las teorías tradicionales según las cuales los primeros habitantes de Norteamérica llegaron al continente a través de la península de tierra que atravesaba el actual estrecho de Bering, uniendo Siberia y Alaska. El llamado hombre de las cavernas de Spirit, tal como se denomina a otro esqueleto humano, vivió hace más de 9.400 años en el oeste de Nevada y tiene un perfil craneal que indica que sus orígenes son japoneses o de Asia Oriental. El mago de la playa, cuyo cráneo también fue hallado en Nevada, presenta muchas semejanzas con los escandinavos y los polinesios. Otros cráneos encontrados en Nebraska y Minnesota, todos de al menos 8.000 años de antigüedad, se asemejan a los europeos y los sudasiáticos. Pruebas recientes indican que los primeros colonos pudieron haber sido polinesios y asiáticos que habitaron el extremo occidental de América del Norte y del Sur, mientras que la costa oriental fue colonizada por los europeos que llegaron por barco, navegando por la masa flotante de hielo que abarcaba el norte del Atlántico durante la Era Glacial y siguiendo a las aves migratorias que volaban hacia el oeste. Se sabe que el ser humano viajaba en barco del sur de Asia a Australia hace más de 40.000 años, por lo que las travesías marítimas no son una invención de las civilizaciones que poblaban el Mediterráneo. Los mares atrajeron el interés de los antiguos navegantes, quienes exploraron y descubrieron muchas más zonas del mundo de las que se les atribuye, y cuya historia no ha empezado a escribirse hasta ahora. Fin Fin